Respira, respira, por favor, 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 respira. ¿Hola? Ya está, ¿no? Qué penoso, tío. Este bug de Twitch solo me pasa a mí, ¿no? O sea, el bug este de que a mí se me va el directo, vuelve el directo y no tengo audio, ¿le pasa a todo el mundo? Caída general, no hablo de la caída, hablo de se te va el directo, ¿vale? Te vuelve la conexión y yo no tengo audio. ¿Sabéis lo que os digo? Me pasó el otro día en el Batman también. Que sí, que a Ibai se le ha caído, ¿vale? A Ibai se le ha caído, no empecemos como Cristinini, a Ibai se le ha caído. Pobrecito, se ha levantado Ibai, ya está, no pasa nada. Pero a Ibai le ha vuelto y tiene audio, esa es mi pregunta. Porque si le ha vuelto y tiene audio de puta madre, ahora a mí me pasa la mierda esta de que me vuelve el directo y no tengo audio, ¿sabes? No se me oye. Y es penoso, porque a mí en el OBS se me mueven las barritas. A mí se me mueve. No, del voicemeter no es, porque yo antes no tenía el voicemeter y también me pasaba. O sea, es que no sé, es por la puta cara. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso. Bueno, voy a reiniciar la historia, ¿vale? Total, que me ha hablado el menos 13. Me manda un WhatsApp y me dice, Illo, ¿tú has hecho las horas de este mes? Y digo, no, no he hecho las horas de este mes, la verdad. Y dudo que llegue. En plan, ¿qué queda de agosto? Hoy y mañana, ¿no? Son los dos últimos días de agosto y no voy a llegar, ¿vale? He estado mirando y he estado investigando a ver qué pasa si yo no llego a las horas. Que ahora te está pidiendo Twitch para hacerte la compensación. Repito, han bajado las suscripciones, pero para volver a cobrar tú lo mismo que se cobraba con las suscripciones de antes, pues tienes que hacer el 85% de horas que hiciste el mes pasado, ¿vale? Yo tengo que hacer 102 horas de directo. No es que tenga que hacerlo, yo puedo hacer 20 horas si quiero, pero hay una diferencia de pasta. Mama. Mama. O sea, yo lo he visto y he dicho, escúchame. ¿Esto qué es? O sea, típico esto que yo se lo enseño a mi madre y me dice, mátate a hacer directo, ¿sabes? Es lo típico que se lo enseño a mi madre y me dice, déjatelo abierto. Las 24 horas. Haz las horas. Me lo diría así, haz las putas horas. Haz las putas horas, ¿sabes? Y he estado mirando y tal, y yo digo, y yo, no llego a las horas, pero no me faltan tantas, ¿sabes? No me faltan tantas horas. Hombre, para dos días sí son bastantes, ¿sabes? Especial 48 horas. ¿Qué pasa? Que resulta, es que qué hijos de puta, de verdad te lo digo, ¿eh? Es que de verdad, tío. Es que no podéis ir a lo calladito, tío. O sea, si vais a hacer esto, decidlo en plan abiertamente. Decidlo abiertamente lo que vais a hacer y lo que no. Resulta que el contador de Twitch de horas deja de funcionar mañana a las 9 de la mañana. Es decir, que si tú haces directo hoy y mañana, que mañana sigue siendo agosto porque es día 31, el directo de mañana no cuenta para agosto. ¿Cómo? O sea, que si a mí me quedan 10 horas de directo y tengo que hacer 5 hoy y 5 mañana... No, no, mañana no. Pero ¿cómo que mañana no, picha? Mañana es día 31. Mañana es agosto. Pero el contador para de contar, valga la redundancia, mañana a las 9 de la mañana. ¿Esto qué mierda es? O sea, ¿habéis visto que está la gente haciendo directo durmiendo, haciendo el Twitch Place este? La gente está farmeando horas en Twitch para que les paguen, tío. ¿En qué se está convirtiendo esto? La gente farmeando horas. ¿Sabes? Y la gente que farmea horas durmiendo no sabe y no ha leído que Twitch se guarda el derecho a revisar esas horas. Es decir, que si tú, imagínate que te quedan 30 y te haces esas 30 durmiendo, Twitch tiene derecho a decirte que no vale. ¿Sabes? Twitch tiene derecho a decirte la has hecho durmiendo, así que no. ¿Sabes? O sea, que la peña que está eso, durmiendo para farmearse esas horas, espérate, porque claro, eso lo pone, ¿sabes? Pero lo malo que hay que pararse a leer es lo que es el coñazo, ¿no? Que mucha gente no hace y es normal. Pero, y yo, que escúchame, qué pereza, ¿no, tío? Qué puta pereza. A lo mejor soy yo el único gilipollas que me gustaría seguir haciendo esto porque me apetece y no porque tengo que sentarme aquí hace 7 horas todos los días. Me gustaría, pues como estos últimos 4 años y 6 años en YouTube, pues seguir viniendo aquí porque yo me apetece y yo tengo ganas. Y no tener que decir, hoy tengo que hacer 8 horas. ¿Qué hago en estas 8 horas? ¿Qué hago? Qué puta pereza, tío. Que cuidado, no obliga, ¿eh? Esto no es una obligación. Ahora, la diferencia de pasta no es ninguna tontería. Parecía que iba a ser una tontería. No lo es. Y yo, ya sabéis que hablo desde mi... En mi situación yo tengo muchísima suerte y a mí no me va a joder la vida. Pero me pongo a pensar y digo, Illo, si tú por lo que sea cobras 700 pavos, 800 pavos de Twitch, ¿cuánto? Me da hasta vergüenza decirlo. O sea, me resulta hasta incómodo decirlo, ¿sabéis? A mí no me mola hablar de dinero concreto, ¿sabéis? Ya lo sabéis que a mí no me... Me parece una cosa muy personal y muy privada. Pero me da vergüenza por el hecho de que... No sé. No me voy a quejar, ¿me entiendes? En plan, simplemente estoy diciendo que como está hecho el sistema, para todo el mundo es un poco perro, ¿sabéis? Sobre todo en agosto. Ya sabéis que la gente en agosto se va de vacación. En porcentaje, un 80%. Con la referencia del mes anterior sería un 20-30%. 20%, sí, un 25-30%. 25-30%. No, no, 80. 25-30. Estaba teniendo lo otro en cuenta. 25-30%. Más o menos, más o menos. Pero, o sea, yo he visto la cantidad asumible. Y yo que de verdad, que no lo estoy diciendo en plan ¡Ay, señores, ¿qué hago? No pasa nada. Pero que ves el dinero y dices ¡Hostia! Sobre todo porque yo hago directo hoy, mañana y ¿sabéis a cuánto me puedo quedar de las horas que tengo que hacer este mes? A dos horas. A lo mejor, ¿sabes? Y te enteras ahora el día 30. No me he enterado ahora, pero... Y yo... Yo me he enterado... Yo tuve una reunión con Twitch hace un mes o así y me enseñaron ya esto. Antes de que se hiciera público a mí ya me dijeron esto. Pero yo me fui a Grecia, hermano. A mí no me rayes. Hermano, no me he ido de vacaciones en cuatro años, me voy. No me rayes. Ya cuando vuelva a ver qué hago. Yo me voy a Grecia. Con la Masi. ¿Me voy a la playa? Véjame. Y al volver, pues ya, me joderé. Pero... Esto es un tic-tac literal. Pero... Te pones a pensar y te pones a mirarlo y si yo me quedo a dos horas por dos horas de directo el dinero que se deja de ganar en proporción... Hostia. Y yo pienso en alguien. Imagínate que cobra eso. 800 pavos al mes de Twitch. 900. Si por lo que sea no hacen las horas a lo mejor cobras este mes 500 euros, ¿sabes? ¿Me entiendes? 550. Y yo... Que se viene época chunga para mucha gente por desgracia, ¿eh? De verdad. O menos. Que se viene una época chunga para mucha gente por desgracia, tío. Con el tema de las subs. Que decíamos, ya veremos, ya veremos. Y yo, los siguientes tres meses 50%, luego 25% y luego... O sea, que hasta el año que viene no se va a ver el cambio. A ver cómo está Twitch de aquí a un año, ¿eh? Y lo digo muy en serio. A ver cómo está Twitch de aquí a un año sobre todo porque Twitch somos todos, ¿sabes? O sea, en Twitch el 99% de la peña que streamea tiene de 100 viewers para abajo, ¿sabes? Y gente que tiene, pues eso, que tenía 500 sus, 600, de aquí a un año, hostia. Hostia. ¿Sabes? Ya que le está haciendo el lado de un directo, ahora entiendo todo. Hay un montón de gente que está farmeando horas, de verdad. Sobre todo estos últimos días hay gente que está como si estuviese contratada por Twitch o algo así que tú no estás contratado a nivel... O sea, tú cuando firmas el contrato de partner yo creo que no pone nada de horas. O sea, tú puedes hacer la hora que tú quieras. Y ahora hemos empezado esa época en la que hay peña que está a eso. ¿Cuántas horas me quedan? Tengo que hacer ciertas horas. ¿Sabes? Imagínate que YouTube te obligase a hacer 20 vídeos al mes. ¿Sabes? Imagínate esa situación. Imagínatelo con otra plataforma. YouTube te dice te voy a pagar durante estos tres meses lo de antes pero tienes que hacer mínimo al mes 25 vídeos. Ponte que no llegas, que no tienes tiempo. Yo qué sé. ¿Sabes? Es lo mismo. Entonces yo no como, claro. como haga eso YouTube entonces ya escúchame. Ya sí que me tengo que buscar ir a la cárcel. Voy a la urina de la torre llamo a la puerta a la cárcel y digo escuchadme me acordé que yo estuve aquí hace cuatro años ¿te acuerdas? ¿Tenéis hueco en una celdita para mí? Que aquí pone caliente de comer. No, pero ya fuera coña eso que está chunga la cosa, tío. Está chunga la cosa y o sea si tú tienes que hacer esas horas en agosto ¿por qué coño mañana no cuentan las horas? Mañana es agosto. ¿Sabes? ¿Por qué cojones mañana no...? O sea, si yo mañana día 31 tengo que hacer seis horas de directo para terminar el mes ¿por qué coño no me las cuentas? Si mañana es agosto, coño. porque serán 30 días pero pone mensual ¿sabes? No es explotar a la gente porque no es que estés diciéndoles si no haces y una cosa es que otra cosa que me ha dicho menos 13 resulta que el mes de referencia para eh calcular las horas es una media entre los meses de abril y julio es decir si tú eres kiddy y haces 400 horas al mes te tienes que tirar un año haciendo mínimo 200 horas un año ¿sabes? Tic Tac un año de 200 horas de directo mensuales para que te paguen la diferencia ¿sabes? eso es chungo porque no todos los meses son iguales te pueden pasar cosas yo que sé te puede pasar de todo a nivel personal o que no tengas tantas ganas tal no es que ¿sabes? y me ha dicho eso el menos 13 y yo me he quedado flipado no he dicho yo pensaba que era el mes de referencia o sea tú imagínate yo hago en julio 130 horas 170 horas ¿vale? yo tengo que hacer en agosto 90 horas hago las 90 horas de agosto y tengo que hacer el 85% de esas 90 horas no, no, no tienes que hacer el 85% de esa media de mayo a a julio y yo y si yo de mayo a julio me he partido las dos piernas y he estado en mi casa y por eso he hecho tanto directo y luego no puedo hacer tanto es que ¿sabes? pero repito y Orlo bueno Orlo tendrá que hacer 5 minutos Orlo le va a iniciar transmisión la para y ya cumplido leo puta no pero que que repito no es que no te paguen ¿sabes? sino que no te pagan la diferencia ahora la diferencia es grande de dinero yo ya te digo yo lo he visto en mi panel de control y he dicho hostia esto lo ve sobre todo he pensado en mi madre he pensado esto lo ve mi madre y me dice que tú no vas a hacer las horas ¿sabes? me coge de la oreja y me dice ponte hace directo pásate el Barbie 2 y métete en el online del Barbie 2 y llega diamante aunque sea pero tú ponte hace las 18 horas que te quedan de directo hazlas ¿sabes? me coge de la oreja y me tira contra el mono y todo vaya más más ha puesto un tío unas cifras más o sea locura locura pero bueno es lo que hay yo que sé eh aquí o te o te adaptas al sistema o te jodes y a mí me parece a mí que me toca joderme porque ya te digo yo que no ya te digo yo que no básicamente porque eh ah encima aparte de esto el contador se actualiza todos los días a las 9 de la noche es decir que si yo hoy hago un directo es que esto es gracioso si yo hoy hago un directo y me tiro hasta las 2 de la mañana desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana no me va a contar esa hora hasta el día siguiente ¿qué pasa? que mañana para Twitch no es agosto porque mañana día 31 para Twitch en España ya no es agosto como en Estados Unidos ya no es agosto pues aquí tampoco entonces yo tengo o sea son las 5 de la tarde tengo hasta las 9 todo 4 horas y toca hace 18 escúchame que pereza tío me da puta pereza que esto funcione así de verdad no 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 si tú me dices a mí que yo tengo un puto contrato raro con Twitch y tengo que hacer unas horas pues yo las hago pero mete esto tío y además he explicado de una manera muy hostusa es que no mola tío no mola la verdad a mí no me mola esto tío me yo personalmente no sé no creo que siga esta que 100 horas no es nada la verdad o sea 100 horas es poco para lo que yo hago yo suelo hacer más de 100 horas al mes de manera orgánica porque a mí me sale de los huevos hacerla no creo que me suponga mucho tal pero hostia puta es que va a haber gente que va a tener que estar farmeando tío como cabrones farmeando como cabrones vais a ver de peña haciendo Twitch plays haciendo de streaming durmiendo y tal bueno esto va a ser un cachondeo simplemente por el hecho de hacer horas por hacer las horas porque los subs los tienes quiero decir vamos a acabar el mes con 11.500 suscriptores estáis ahí ¿sabéis? pero tengo que hacer las horas no vale con que estéis aquí ¿sabéis? no vale con que soltéis la suscripción yo tengo que hacer las horas porque si no no me pagan esa diferencia y tal yo y todos pero ya te digo simplemente estoy comentando la situación porque me parece súper curiosa y súper obtusa en algunas cosas ¿sabéis? por ejemplo mañana no es agosto a las 9 de la noche deja de contar es como unas cosas son cosas rarísimas tío no lo entiendo tío no lo entiendo no lo entiendo no valemos para ti no para mí sí pero para Twitch no sé ¿sabéis? el millor se está farmeando 55 horas seguidas pero ¿y esto hace mejor a Twitch? como plataforma que la peña haga directo porque lo tengo que hacer tío porque si no no se me llena la barrita de horas ole ole ¿sabes? tú llegas aquí sentarte y decís a ver cómo tengo la barrita de horas ¿sabes? una barrita de horas que tú llenas pero en realidad toda la peña que estamos en Twitch que somos partner y tal todo lo que ganamos nos lo ganamos nosotros quiero decir la gente se suscribe porque quiere ¿me entendéis? a nosotros no nos paga Twitch al mes obviamente nos paga pero lo que recibe de la gente que se suscribe ¿sabes? aquí te tienes tú que curra lo tuyo no es Facebook ¿sabes? en Facebook te paga Facebook ¿sabes? tú vas pa y pa Mixer te pagaba Mixer pero Twitch no en Twitch te paga la gente que te ve ¿sabes? entonces es raro tío y en dólares además sí sí bueno que ya te digo que yo me estoy simplemente comentando la situación pues porque me bola vivo de esto y lo veo y lo comento ¿no? yo quiero decir por suerte soy de los privilegiadísimos que obviamente yo también lo voy a notar pero vamos en mi puta vida no habría imaginado yo esto ¿sabes? pero simplemente es eso es curioso como está hecho la verdad es curioso tío sí a Kidi le piden 200 horas ¿sabes? pero es que Kidi va a tener que hacer 200 horas este mes 200 horas el mes que viene 200 horas el otro ¿sabes? y 200 horas de streaming para los que hacéis streaming ¿sabéis lo que es? 200 horas es un palizón de directos eso es una puta locura ¿eh? eso es una puta locura de directos y tal 200 horas un año es matarse es matarse es matarse mentalmente matarte de verdad son muchísimas horas tío hablando intentando entretener ¿sabes? acabas tienes que acabar agotado tío tiene que llegar el día 30 y decir tiene que tener ansiedad el chaval tío ¿sabes? ¿cuántas horas tienes tú? mira yo os lo enseño y las horas también os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar aquí está mi barrita estoy en la mierda ah tengo que hacer 13 horas no 18 bueno no me da tiempo hostia que casi capturo el dinero no no esto no lo puedo capturar me parece una falta de respeto la verdad esto vale agosto horas emitidas en directo aquí vale vale juegan hasta las 5 pero y yo que yo no quiero estar hasta las 5 ¿sabéis lo que te quiero decir? tengo que estar hasta las 5 ¿haciendo qué? ¿sabes? o sea yo me paso el Batman a las 2 ¿y qué estoy hasta las 5 así? plan ¿sabes? mira señores huelga un desalojo otra ocupación mira aquí está ¿vale? yo tengo esto yo he hecho 87 horas de directo este mes y tengo que hacer 102 transmite 102 horas en directo entre el 31 de julio y el 31 de agosto hasta las 9 para poder optar a un ajuste de ingresos se actualiza a diario sobre las 9 ¿sabes? a mí me quedan 13 horas no más de 13 horas me quedan 15 ¿qué coño 13? pero pone 31 de agosto a las 9 de la mañana o sea que 31 de agosto mi polla ¿sabes lo que te digo? o sea sí 31 de agosto pero escúchame desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche el 31 de agosto ¿qué pasa? ¿no existe ese día o qué? ese día de agosto no existe stream de 15 horas pero señores es que no no voy a querer hacer un stream de 15 horas ¿sabes? yo me quiero pasar el Batman en Arkham City tranquilito con vosotros no sé qué no sé cuánto yo qué sé tío hazlo por el dinero en todo caso hablaré por mi madre porque yo me imagino a mi madre tío no lo hago por el dinero a mi madre que le den por culo lo hago por el dinero 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 no pero ello que no sé creía que eran 18 pero ahora resulta que son 15 son 15 horas es una locura es una puta locura Batman con secundaria hombre Batman con secundaria son 15 y 16 y 17 pero escúchame que mañana tengo que recoger a Masi tío y ahí todo reventado déjate de ser Andaluz pero lo que quiero decir con esto es que está cambiando el tema bastante la verdad como podéis ver está cambiando mucho el tema y para mi gusto no está cambiando a mejor la verdad porque este tipo de cosas no hacen de Twitch la gente no va a hacer mejores directos ni nada ni los va a hacer con más ganas al contrario ¿sabes? los van a hacer más por inercia más automatizados más por tener que hacer horas aunque ese chaval cobre 600 euros ¿me entendéis? ¿sabes? ya Twitch no es os suscribís y yo estoy tranquilo imagínate me llamo Antonio Pérez Galdós tengo 500 suscriptores o 600 suscriptores ¿vale? me gano 800 euros al mes ¿ok? estamos a día 20 un gusto encantado soy Antonio ¿qué tal? hola Antonio hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? entonces llega el día 31 y yo cierro el mes con mis 600 suscriptores y yo digo y yo de puta madre cuidado de puta madre no porque si yo no he hecho las horas que tengo que hacer por mucho que os hayáis suscrito 600 personas yo no voy a cobrar lo que se cobraba antes ¿sabes? en plan van a seguir haciendo el ajuste ¿sabes? y poco a poco se va a convertir Twitch en este año en eso en gente haciendo horas haciendo horas haciendo horas haciendo horas haciendo horas literalmente Twitch Antonio me suda la polla literalmente tú te digas en la reunión de Twitch en la mesa todo el mundo señor ¿y con Antonio qué hacemos? hostia el Antonio hermano se me había olvidado da igual no le hagas la justa al Antonio el Antonio va a ir por culo lógicamente como un trabajo normal y corriente siempre tiene que entrar ese siempre tiene que entrar ese chaval tú en un trabajo estás contratado ¿a que sí? ¿a que tú en un trabajo tienes firmado tu nómina ¿no? o bueno o no pero a que tú en un trabajo eso tienes un jefe y tienes que hacer unas horas aquí no ¿me entiendes? aquí no ¿sabes? aquí no hemos firmado un contrato de horas nadie absolutamente nadie ¿sabes? ahora de repente sí ¿sabes? entonces ahí está la cosa ¿sabes? ¡Grande Tellier! y yo Tellier yo te veo de vez en cuando espérate ¿qué has puesto Tellier? hostia no lo leo ¿cuándo has hablado tío? me he perdido quien es Antonio ah Tellier ha puesto hola y ya está ah pues hola Tellier ¿qué tal? ¿cómo estás? está atorrayado digo ¿qué ha puesto tío? ¡Grande Tellier! ¡Te re banco! ¿no? se dice así allí creo que se dice así ¿no? ¡Te re banco guacho! no eso es Argentina creo que se dice así total que pues así va a funcionar a partir de ahora habrá que adaptarse pero eso a ver aquí a un año sobre todo va a haber mucha peña que que va a acabar jodilla ¿sabes? pero mañana a las 9 también actualizan las horas si te cuento lo actualizan pero pone 31 de agosto a las 9 31 de agosto a las 9 es mañana a las 9 de la mañana ¿verdad? o sea no estoy equivocado señores una cosa vosotros sois conscientes de que a mí esto me lo ha dicho menos 13 ¿tú sabes quién es menos 13? ¿tú sabes quién es menos 13? ¿tú sabes lo que lleva menos 13 en el bolsillo de atrás todos los días? una calculadora Casio de las pequeñas ¿tú te crees que menos 13 se va a equivocar? o sea a mí menos 13 me dice que me parta una rodilla por lo que sea me la parto por si acaso por algo me la ha dicho me la parto me manda un audio eh Juan ¿qué pasa tío? pártate una rodilla porfa quito el audio me parto la rodilla le paso fotos y ya veré qué ha pasado lo que diga lo hago ¿sabes? es ingeniero sí, sí menos 13 es ingeniero puedes hacer un only fan para compensar si lo tengo hecho ya sí, pero si haces las que te hacen falta para las 9 de la mañana a las 9 se actualizan y cuentan como el 31 de agosto ¿no? no, porque dejaría de contar mañana mañana 31 de agosto a las 9 ya se ha acabado el chiringo ¿sabes? y el 1 y huelga sí, sí pasado mañana y huelga en Twitch yo no sé cuánta gente de España la hará la verdad yo no sé ni si se hará en España la huelga tengo entendido que la huelga de Estados Unidos pero que poco a poco se ha ido como extendiendo a nivel mundial y que pasa mañana y huelga por el tema pero no por esto la huelga es por el tema del acoso de los raideos de odio que se están haciendo y y todos estos temas ¿sabes? por eso es la huelga Canegro dijo que no pero vamos a ver a Canegro le quedan dos años ¿sabes? entonces Canegro no se puede permitir una huelga Canegro tiene que hacer ahora es que en dos años no tenemos a Necro ¿sabes? entonces como el negro se ponga ahora a descansar ya va a descansar en dos años está descansando entonces tiene que hacer ahora ahora el abuelo el negro tiene que hacer ahora eso si no lo que hacéis con tal de no trabajar ¿lo visteis no? el otro día os lo enseñé lo de los raideos de odio y tal yo me quedé laca me quedé cojísimo tú viendo eso chaval que basto tío que basto y por eso y una huelga ha pasado mañana por lo de los raideos de odio y tal al final cotizáis y todo escúchame escúchame tío Juanito tienes que hablar con Twitch España y hacer todos el mismo día al mes 10 horas de directo cada uno pero sin salir siquiera en pantalla ¿te imaginas? que son los raideos de odio gente que tiene bots y apeña que tiene 15-20 viewers o incluso menos ponte que hay un hombre de raza negra por ponerte un ejemplo haciendo directo pues le hacen un raideo con bots ¿vale? y en esos bots spamean un mensaje en su chat durante no sé cuánto tiempo escribiéndole puto negro bebé negro que nazca bebé que tiró la basura o sea así brutal 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 se está liando con eso en Estados Unidos y entonces pasado mañana hay una huelga porque por lo visto no se está haciendo nada para pararlo ¿sabes? entonces el día 1 hay una huelga para protestar porque está pasando eso y le pasa a muchísima gente a muchísima gente tío sobre todo ciertos colectivos tú sabes a los que la gente va a atacar y ataca con esos bots con mensajes de odio súper exagerados y tú imagínate ser un chaval de 20 viewers o de 15 viewers haciendo un directo tranquilito que tu chat va a tolento tío tú cuando tienes 15 viewers yo he hecho directos con 7 espectadores 20 50 el chat el chat va a tolentito hablas con poca gente te hablan 5 personas y estás hablando con y yo qué no sé qué y va el chat un mensaje de repente otro de repente otro al rato pues tú imagínate un tío que no está acostumbrado que de repente pa 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 spam 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 con barbaridades ¿sabes? pfff lo hundes anímicamente lo hundes tío porque dices y yo ¿por qué me pasa esto a mí tío? estoy tranquilito tengo 15 vivos estoy jugando tranquilo y yo ¿qué pasa tío? entonces pues se está liando con eso en Estados Unidos sobre todo y eso pasa mañana y una huelga ¡calle y juega Isaías! ¡que te calles coño! ¡hostia! ¡que no soy tu payaso hermano! ¡venga! ¡toma por culo! ¡me cago en Dios! ¡me cago en la puta con el Isaías! ¡que te calles tú! ¡hostia puta! ¡pesado! ¡avanza! ¿qué iba a decir? ¡ah eso! pues pasa mañana y huelga y tal ¿vale? ¡jueves! señoras y señores me tiene que me tiene que pitar ahora el repartidor porque me va a llegar ya el adaptador para la otra guitarra ¡jueves! por la tarde hemos quedado aquí el André y yo para hacer la tarde épica del Guitar Hero y el Clone Hero ya lo tengo todo instalado las dos guitarras configuradas vato perfecto se viene tardecita de tocar la guitarra con el André y yo tengo en el Clone Hero temazos ya se me han salido el plástico de los cascos ¿ves? temazos pero temazos está hasta Minero del Rubius o sea tú imagínate hay de todo ahí el jueves ¿vale? he quedado con el André para comer y cuando comamos vendremos aquí y será un directo más largo que el del otro día porque el André se tenía que ir y tal el jueves que yo sepa él no se tiene que ir entonces será una tardecita larga de tocar la guitarra y podemos jugar en cooperativo porque tenemos dos guitarras podemos jugar uno contra el otro uno toca la guitarra y el otro al bajo ¿sabes? va a estar guapo y también esta semana en la promo del Genshin y he confirmado ya les he dicho que sí que me dejen lo de abrir cosas que me dejen el dinero ese para abrir cosas no sé lo que es lo que toca abrir yo que sé pero eso no he jugado al Genshin en mi vida ¿vale? o sea y el necro me ha dicho de antes de hacer el directo yo que hablemos por Discord y tal para que me enseñe el juego ¿qué hago tío? ¿le digo que sí que me enseñe o vamos vírgenes? porque estaría guapo en verdad lo que sería la polla sería jugar con el negro pero tengo que llegar a cierto nivel para yo poder jugar al cooperativo ¿sabes? entonces tengo que subir al nivel 15 para jugar con él en fin no sé ni si llegaré al nivel 15 en un día es que no sé cómo se juega no sé nada del juego no tengo ni idea entonces Virgen está mejor ¿no? llegar a Virgen y aprender en directo y no sé lo que pasa no entenderé nada pero molaría que el negro entrase en llamada alguna vez pero el negro puede estar haciendo sus cosas sus putos directos y tal ¿sabes? no lo voy a tener aquí pero eso es esta semana ¿sabes lo que me da miedo? que me mole el juego eso es lo que me da miedo que me guste ¿sabes? que me ponga a jugar y me mole ¿y ahora qué? porque que te mole el Genshin a llevar al día siguiente una camiseta de One Piece hay un paso muy pequeño ¿eh? y cuando pasas ese escalón vamos, cuesta abajo ¿eh? cuesta abajo y sin freno tío de que te guste el Genshin a llevar camisetas de Naruto no hay nada prácticamente ¿sabes? si las matemáticas no fallan y Pitagoras no miente tú eres la chica más guapa de todo el contenido es el Brezoz de Wild con Waifus pues si tú me dices que es el Brezoz de Wild cuidado con la comparación ¿eh? cuidado con la puta comparación o sea son palabras mayores decirme que es el Brezoz de Wild ¿eh? son palabras mayores decirme que es el Brezoz de Wild más que nada porque es un puto juegazo ¿sabes? pero sí yo me acuerdo que cuando salió hubo como polémica ¿no? con ese juego con que era demasiado exagerado la copia hasta el tema de la escalada y no sé qué pero bueno entiendo yo que tendrá pues sus diferencias ¿no? más que nada porque es un juego de monas chinas entonces pues ¿y yo algún día jugaras al Jack and Daxter? no me atraen mucho los Jack and Daxter tío yo lo que tengo pensado nos pasaremos el Arkham City hoy que lo voy a ir abriendo ya mismo y a mí no sé a vosotros pero me va a apetecer me va apeteciendo bastante el San Andreas me va apeteciendo bastante el San Andreas tío poquito a poco voy pensando y digo y yo San Andreas en verdad cuidado ¿sabes? intentar ponerle alguna radio guapa y a ver lo malo va a ser el copyright o sea no sé ni si podré subirlo a YouTube tío ese juego la verdad porque el copyright me va a tocar la polla con las dos manos de luna bien en intervalos regulares de 7 a 8 de la tarde tío lo del copyright va a ser exagerado ahora yo repito me niego a jugar San Andreas sin música es que no lo juego o sea no lo streameo lo puedo jugar yo fuera de cámara pero yo no voy a streamear el San Andreas sin música me niego porque es que streamear el San Andreas sin música es que no tiene ningún sentido ningún sentido streamear el San Andreas sin música tío ninguno con la radio que tiene ese juego tiene una radio tiene una selección de canciones tiene unos temazos ese juego tío hay cada puto temazo total la de rock es la polla radio X es la de rock la radio Los Santos tiene unos temones no se puede la de Carrows y yo que no 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 sin música el San Andreas no se juega no eso es de guachiturro abuevonao como se dice esas cosas que decís vosotros así que lo de Genshin cuando yo quiera en realidad me dijeron del 1 al 5 podríamos hacerlo el sábado el domingo 5 en verdad sábado 4 domingo 5 el Genshin ¿no? sábado 4 del 1 al 5 el día que yo quiera entonces fin de a lo mejor el fin de está bien estáis más libres ¿no? los fin de sobre todo el domingo el domingo es como el mejor día para hacer directo ¿no? porque hay mucha más gente en su casa y tal para hacer las horas de Twitch que Twitch requiere ahora que hay que hacer un mínimo de horas voy a hacer un especial 24 horas y media de Subnautica con invitados especiales vamos a jugar en cooperativo con Kylian Mbappé con el ex representante del Fari y de Andy Lucas va a venir André va a venir mi vecino de arriba también que le flipa al Subnautica de hecho puso dinero en Kickstarter y Masi también entonces eso eso lo haré Paqui Rimm le tengo que avisar al Kiko Rivera le tengo que avisar porque a lo mejor no puede se le rompió el ratón el otro día se le rompió el ratón y está chungo anímicamente entonces a lo mejor no puede venir a lo mejor no puede venir ¿sabéis lo que hicimos ayer el Jan y el Marco y yo? por la cara en verdad estuvimos viendo el partido del PSG ¿sabes? en plan furbo teta furbo no sé por qué estuvimos viéndolo bueno estuvimos en el sofá medio reventados y luego estábamos en el sofá y termina el partido y tal no vea la que nos hizo el Marco que hijo de puta pedimos pizza y dice el Marco y yo vamos a pedir una pizza Nutella de postre y la probamos el Marco se come su pizza le pega dos bocados a la pizza Nutella y ahí estaba entera y decimos el Jan y yo cabrón de verdad quería que pidiéramos esto para tú pegarle dos bocados hijo de puta y ahora que hacemos el Jan y yo con esto tío tú sabes lo que he cagado yo esta mañana más o poco más y sube el vecino de arriba de abajo de arriba de arriba sería más gracioso porque claro que el sonido vaya para arriba y yo el hijo de puta bueno total que termina el partido y yo tenía la aplicación de Twitch abierta en la tele y ponemos estaba el Rubio en directo y ponemos el directo del Rubio y el Rubio estaba jugando con la novia a una cosa que está guapa podríamos jugarlo un día estaba jugando a un juego nuevo ¿sabéis lo que es jugar a las películas? ¿os suena? es una cosa así hace dos meses salió para para Switch y la petao por lo visto ¿sabes? Nuevo Noé ves David Domínguez te falta calle te falta semáforo la verdad porque estoy siendo irónico bueno total que estamos jugando a las películas en una página web y estaba chulo tío y estuvimos el marco o sea yo lo dije en un momento yo fui consciente de lo que estábamos haciendo estábamos tres tíos de 28 años de media tumbados en un sofá todos reventados en bañador el bañador subió hasta aquí todos llenos pelos así todos tirados con las pizzas en la mesa viendo al rubio y a la novia jugar a las películas y yo miré al marco y al jani y dije ¿qué coño estamos haciendo tío? y nos tiramos así pues yo que sé 45 minutos y el jani y el marco y yo intentando adivinar ET ay mierda no era ET y yo y esa que película es no sé qué ¿sabes? y lo vi y estaba guapo tío un día podríamos jugar eso si viene esta gente un día o si viene más y tal eso está guapo está gracioso porque es como una página web el que hace los gestos ve la película pero y el chat es que la gracia de esto es que el chat o sea vosotros jugáis ¿sabes? no solo juegan los dos que estén jugando sino que el chat adivina también y vosotros podéis jugar con 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 el streamer y mientras el streamer hace los gestos pues tú puedes intentar adivinarlo en el chat yo no tú en concreto no ¿ves? chúclame la titola chúclame la titola chúclame la titola tú no tú no tú no y yo está aquí el polo está aquí el pazos ¿quién más está aquí? bueno os saludo porque soy clasista y como tenéis el verificado pues os saludo ¿sabes? al resto de gente que le den por culo pero a los que tenéis el tic os saludo porque ¿sabes? esto va de clases esto va de rangos entonces yo a la gente que tiene el verificado le tengo que saludar al resto no ¿te imaginas? solo hablo con ellos a mí me pasa cuando entra el André en el directo nada más que leo el André y al resto que le den por culo tío pero claro el André es mi amigo ¿sabes? entonces yo que sé y tiene el verificado y el André tiene mil subs ahora y tal y estoy viendo a ver si a ver si cae algo no que no te apetecían los demás Arkham no juego entonces ¿qué hacemos señores? ¿cancero el directo? es que como dije que no me apetecía tengo que cancelar el directo ¿no? he cambiado de opinión no puedo ¿no? cancelamos ¿no? así funciona casi un millón no me lo recordáis mucho me pone nerviosa no me lo recordáis mucho tío me molaría mucho hacer el streaming especial este que os dije llegando la verdad me fliparía tío el día que quede poco para llegar hacer un directo con toda esta gente en el salón jugar a las películas y pegarnos con almohada no pero para celebrarlo con esta gente me gustaría la verdad porque celebrarlo yo solo un poco pocho ¿no? me gustaría celebrarlo con con mis amigos Masi si está mis primos de Huelva que van a venir también la familia de mi padre casi entera unos amigos de mis padres que conozco desde que soy chico van a venir también el vecino de arriba con sus hijos también la mujer va a venir también Lana creo es que no sé puede que eso no va a afectar a los directos ¿vale? pero puede ser que mis padres se vayan un finde o algo así me dijeron el otro día y me dejen a mí a Lana entonces pero bueno Lana sale por la mañana y por la noche o sea que no no pasa nada ¿sabes? estará por aquí rondando bueno por aquí rondando Lana va a su puta bola y la semana que viene Lana Roades va a venir que me dijo de venir el fin de y tal porque quería ver Málaga y y nada y se va a venir va a venir en en AVE y luego tiene que pillar cercanía y va a venir pero bueno eso que va a venir probablemente bueno a lo mejor no pero ya te digo si está aquí Lana mi perra es escúchame se va a sudar directo con Lana no o sea yo creo que Lana ni aparecería por aquí ¿sabes? se tumba en el sofá y pasa de la vida se duerme toda la tarde boca arriba roncando y cuando son las 7-8 se levanta pide agua pide de comer a las 10 quiere salir a cagar y a mear y otra vez a dormir hasta las 8 de la mañana y así así vive literalmente yo perra andaluza bro me la suda juega ya pum otra menos foto de anime no falla señores no pongáis fotos de anime porque a la gente que tiene foto de anime que es buena gente le estáis jodiendo ¿sabes? el chavalillo tú buena gente que tiene una foto de Zoro no tiene por qué verse representado por ti ¿sabes? que te pone una foto de Naruto y un banner de Messi y eres tonto ¿sabes? y hay gente fan del anime que no es tonta ¿no? perdón es que de verdad que me levanto muy temprano hoy y para mí ahora mismo son las 10 de la noche son las 5 de la tarde y para mí son las 10 mi reloj biológico está funcionando así para mí ahora mismo son las 10 de la noche entonces yo ya mismo me tendría que acostar señores esto es para todos ustedes voy a ir abriendo el Batman ¿sabes? galleta de dinosaurio buena cámara la verdad que la apoya ahí está está rota pero no pasa nada galleta de dinosaurio probablemente las mejores galletas que se han hecho en este país la compré desenfocada muchas gracias de Legend of Juan por los 5 meses Leninske por los 4 Iván Suito por los 2 meses Iago Pipe por los 22 Iván Ardo muchas gracias por los 14 meses tío Miguel Hielo Luis Víctor Zapo La Vaina Loca DJ Mark muchas gracias Luis Marcial Héctor Guba Wachapanga vaya nombres tío más guapos muchas gracias Helen Nortao Raúl Selection soy Jiménez JCCL Alejandro Alvale Abelardo Ibi Rap The Paddington Javipo Norbex Artax Alba Bromo Reventao muchas gracias por los 100 B Lucio Manulol Leandro Gao Mojopicón Juanán Antonechu Reventao otra vez gracias por los 400 B con Tony Garricks Iago Trisni Manuel Defjur Nebril Caladim y yo hermano todavía no te ha cambiado el nombre hermano hay un chaval en este chat que tiene el nombre todo largo estoy leyendo suscripciones y te he visto el nombre ¿sabes? tú y me la te dejo estar mirando para allá y de reojo ve una cosa así de nombre hermano cámbiate el nombre picha es que eso es trampa estás estás tapando a los demás del chat ¿sabes? lo estás tapando lo estás tapando yo no te quiero banear no puede hasta dentro de dos meses no tienes otra cosa te lo digo porque es que esto es exagerado ¿sabes? hay gente hablando y nada más que te voy a leer a ti ¿sabes? porque es que es lo que más llama la atención es un color verde así te seguiré apoyando siempre te quiero mucho ¿cómo lees el chat a esta velocidad? no lo leo o sea no se lee no se lee que no lo puedo leer entero ni de goña se me va para arriba y todo yo hay veces que me mareo como el Darío pero que no no puedo leerlo todo es imposible ¿usas Chaterino? ¿eso qué? ¿una aplicación para coger autobús? ¿no me quedan? que es Chaterino tío parece una app del ayuntamiento para coger autobús es como el chat pero mejor yo uso el chat del Streamlabs lo tengo puesto dentro del OBS o sea mira este es mi OBS para que tú lo veas pum ¿lo ves? este es mi OBS y yo aquí tengo el chat yo os leo aquí aquí leo las suscripciones aquí veo yo lo que yo veo y este es mi micro no sé qué mis cosas mi escena y aquí estáis vosotros yo os leo aquí en este cuadrito dentro del OBS ¿vale? yo pues esto lo puedo mover todo esto está dentro del mismo programa ¿sabes? me resulta más cómodo que tener el OBS y el chat abierto lo tengo todo en un programa y le doy click a una cosa y ya está todo abierto ¿sabes? Chaterino es mejor pero ¿por qué? ah el chat no va por bloques y tiene un montón de mejoras ah sí uh ¿usa espermatrago? sí 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 en el Pokémon verde hoja se lo tenía puesto al Raichu porque para la Liga Pokémon hacía falta para el último tío de la Liga Pokémon ¿qué espermatrago? ¿el mío no? ¿o cuál quiere? el otro día me faltó calle hoy tengo avenida hoy tengo carnicería de abajo hoy tengo carnicería que hace esquina no os preocupéis muchas gracias Mordbal Nicolai Juanmi Julián Max muchas gracias Diego David Sanín Guaidarz Dapio Garci Jajazo y yo y gracias también a Iván Álvarez por los seis meses de sub ahora lo quito todo y me he dejado gente atrás porque soy un trozo de mierda inmunda voy a decir unos cuantos tío que tengo por aquí abajo de hace una hora tío que es que me he puesto a hablar me pongo a hablar y se me va la olla tío y ya le damos al Batman gracias gracias Carlos Himpi Prowler IP Sergio Gordo Cabrón Canitz Foxmen Crypt Otus Wisabi El Vegano Kion Jesús Hernández Iván Antonio Llama MyNemisLobo Valde Daniel Aguilar Necotron Diego Fernández De Electronics Elik Gabriel Pepe Adri Paco Pau Sardina Sardina Peleona Villarino José Luis Unageso Jócar Morcilín Guiago Iman Óscar Fernández Irene Carvaz César Zorri Chequio Rami Alex Álvaro 496 Mario Castillo GP04 Cameiro Paquito López Jotropandi Ribos Owu Joan De Moreno GH Olota N. Barranca y HPA por el Prime muchas gracias señores de verdad ¿Y dónde leen las subs? Os lo acabo de enseñar coño ahí en el OBS lo tengo todo Chumasquito también y Shadow y La Teconte La La Tecote Co La Tecote La Tecote ¿Qué coño pone ahí? Juana de novia le caéis muy bien Más y tú La Tecote ¿Queréis venir a cenar en Nochebuena? Sí La Tecote La Hermano La Tecote Co Ya está Eh Sí, sí De hecho habíamos quedado para ahí, ¿no? Eh Lo que pasa que no Ah, por cierto Hablando de Nochebuena Eh ¿Habéis visto la que se está liando con el tema de los contenedores? No los de vidrio y tal Los contenedores de los envíos ¿Habéis visto la crisis que está habiendo con el tema de los contenedores? ¿No habéis visto que están diciendo que compré y los regalos de Navidad ya? ¿No lo habéis visto la crisis que está habiendo? Los contenedores antes valían mil, dos mil dólares llevaba un contenedor desde China lleno de envíos y ahora vale veinte mil ¿sabes? Y están teniendo un problema que te cagas con el tema de los envíos y en los puertos y tal y están diciendo eso que si tienes que pillar regalos para Navidad que los pilles ahora ¿sabes? Porque y los precios que van a subir también tic tac ¿Pero y los reyes magos? No, pero esto no afecta a los reyes magos o sea, a ver cuando yo me refiero a los regalos que tú le haces a alguien pero los reyes magos no, van por el cielo los reyes magos van volando a los reyes magos les da igual ¿sabes? Lo que pasa que cuando tú si tú le quieres hacer un regalo a alguien por su cumpleaños que cae en Navidad que lo compre ahora pero los reyes magos van por otro lado ellos van van por arriba aduana no tienen ¿vale? ¿el mando funciona? Oh, fuck no lo tengo conectado creo ¿y yo he visto? ¿dónde está? aquí ahora va a sonar el telerín ahora el telerín ya está ya está conectado a ver si esto funciona ¡ole! perfecto tío yo ayer quemó en contenedor es por eso ¿y lo dices aquí? espérate voy a guardar tu nombre tío voy a guardar tu nombre y mañana me presento yo en la policía por la mañana que tenemos aquí al hijo de la gran puta tío gracias por decirlo gracias por ser tan subnormal de decirlo aquí en directo tío para que todo el mundo lo vea manda cojones tío vale, te tengo guardado ¿se me ha abierto la nariz? creo que lo he intentado evitar todo lo que he podido ¿por qué se me abre Steam en la pantalla de aquí? perfecto digo, se nos abría Steam en el otro de estos ¿esto qué es? bueno ¿cum? y yo me meto en Steam y pone cum en grande no, el scum ¿no? 15 euros bueno, no me da igual Batman Arkham City Gotti ¡bof! a ver si esto yo creo que va a ir bien el Arkham Asylum va perfecto el Asylum me fue perfecto el otro día o sea que este es más de lo mismo yo lo probé fuera de cámara va perfecto no sé si en directo yo creo que bueno, no lo notaremos es un juego hace muchos años y tal aquí sale Catwoman así que lo único que os voy a pedir es que tú te pongas la mano aquí ¿vale? como si estuviese cogiendo tu barbilla como si fuese una bandeja ¿sabes? la barbilla si tú pones la mano así 90 grados que la barbilla vaya perfecta que encaje cabeza hacia adelante o sea, cabeza no cara hacia adelante barbilla así recta no bajamos mirada ¿vale? no puedo Juan si puedes déjate de mierda ¿vale? en este sale Yago Aspas lo tuvieron que quitar por una polémica Yago Aspas salía en el DLC de Catwoman y hacía del primo de Catwoman y lo tuvieron que quitar al final porque lo tuvieron que quitar vale se está abriendo uh zusto ve aquí pone 2013 bueno a ver si lo veis está todo fuerte ahora le bajo se puede venir tú lo que me tienes hostia esto va porque va lagueado oh shit bienvenidos al día de Batman Arkham City mi intención es pasármelo entero hoy es noche y tarde noche solo de chicos no quiero una tía en el directo lo malo que se me vaya el 95% la gente pero no quiero una tía en directo nos lo vamos a pasar esta es la continuación del Batman Arkham Asylum que jugamos el otro día creo que el juego continúa justo donde lo dejó en el Asylum resumen del Asylum el Joker y Batman Batman le ganó al Joker esto está altísimo por eso chillo vale vale tengo que bajar muchísimo tío opciones de audio cuánto le bajo tío a la mitad a lo mejor le dejo le dejo los diálogos un poquito más alto así está bien ahora así está bien ahora la música a lo mejor está un poquillo alta ¿no? perfecto ah ya está perfecto no toco nada los subtítulos están bien en este creo que sí aquí sí que voy a poner los subtítulos el otro día me habló una chavala ¿os acordáis? que puso mi hermano tiene dificultades auditivas y tal y le sirven mucho los subtítulos y yo en el Batman Asylum los quité porque quería joder a su hermano porque bueno me debe dinero una historia y aquí sí se pueden poner porque se ven bastante más grandes ¿sabes? o sea que guay esto está todo bien yo creo yo diría que la música está altilla vale controles nada test de prueba puedes comprobar el rendimiento aquí el porta PC está bastante mejor hecho opciones de juego no quiero vuelo invertido no quiero esto invertido pista, vibración tal ok ¿se puede ver un resumen de lo que pasó en el anterior juego? no, no sinopsis baja la música ¿estás jugando en Xbox? no, en PC PC con mando de Xbox pero estoy jugando en PC la cinemática del principio ah vale o sea si yo inicio el juego ya nos sale una cinemática donde nos resumen lo que pasó en el Asylum ¿no? vale pues señoras y señores nuevo juego dificultad normal subtítulo sí pista sí ok inicia el juego vámonos mi padre haciendo algo venga reíros he hecho una broma de mi padre aquí salía dos caras el pingüino mirad lo que he encontrado ve aquí esos son los títulos los títulos te vas a matar ¿cuánto falta para que llegue el jefe? llegará Rayleigh dice que ha visto al murciélago también está aquí en Arkham City ¿por qué iba a venir aquí? tenéis que calmaros de una vez y yo es el de pantomima azul ¿no el chaval? ¡Spotman! ¿qué diablos? vale mirad arriba señores siento decepcionaros chicos soy solo la pobre de mí oh momento ¿tienes pie? esto está altísimo ¿no? esto todavía está bastante alto te diría yo ¿verdad? lo bajo del OBS y y ya está os lo bajo de aquí ¿no? voy a bajar 5 con 5 decibelios y yo me lo bajo un poquito y así está igual de nivelado decidme ahora ¿qué tal ahora? ¡buff! ¿aquí el combate lo mejoraron? creo que no ¿no? ¡ay! me pegó no hit a partir de ahora ¿qué tal ahora el audio? vas ¿mi madre qué? palizón ahora que ya me he ocupado de todos es hora de sacar lo que busco de la caja fuerte ¿qué tal? ¿qué tal? sube el diálogo que subo que bajo decidme dale RT ¿pa' qué? y yo ¡qué puto pajero de mierda! me pone un chaval en mayúsculas dale RT ¿pa' qué? ¿pa' que haga esto hermano? ¡qué puta enfermedad que tenéis en la cabeza tío! súbele un poco súbele un poco ¿a qué? ¿a la música a lo mejor? la música está bien yo creo voy a bajarle un poquillo al diálogo y le voy a bajar un poquillo a esto yo creo que está bien ¿no? amo mi pelo chicos me he dejado el pelo largo a ver qué os parece se viene se viene juegazo en verdad es que si no me dais feedback yo voy a seguir jugando ya si está muy fuerte pues me lo decís yo qué sé ojo el Galaxy S2 Park Row mira el dos caras este no salía en el asilum grande Claudio Serrano tus huevos gordos ahí soy Vicky Bale en directo desde Arkham City la polémica superprisión construida en el corazón de Gotham en unos momentos Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham Bruce Wayne político? el millonario nunca se ha distinguido multimillonario Vic los millonarios están pasados de moda nada pasado rocksteady supongo que se consideraba usted intocable pues Kratos tú nadie es intocable la voz de Kratos gracias gracias gota fresos dentro de estos muros los líderes Sánchez? ay que no le he quitado el mod de Pedro Sánchez joder todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la prisión de Blackgate han sido trasladados a este centro como va a ser seguro para los habitantes de Gotham nooooh cierre Arkham City está fuera de control cerrarla antes de que acabe esta noche seré un héroe igual que dos años tardaron en sacar este juego con respecto a la Silume es poco tiempo pues ya veréis las mejoras vaya a fliparlo no Pedro Sánchez y a quien me quejo yo ahora debería darle las gracias capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman y ahora que le tenemos el protocolo 10 ya puede empezar será mi legado un monumento a tu fracaso ahora va bien de FPS ¿a que sí? es que lo de antes era una cinemática del juego y va a 30 ahora irá a 140 y pico vosotros lo veréis a 60 ya esto ya es in-game lo de antes era un vídeo esto ya es el juego este juego molaba mucho porque empezaba jugando eso como Bruce Wayne no como Batman y está aquí apresado con los créditos iniciales y tal el inicio de este juego estaba guapo y hay que escapar y ya estaría imagínate tener esta seguridad Dios están reventados el directo está a 30 FPS no puede ser a lo mejor si lo tienes puesto a 480 sí o sea a 60 FPS puedes ponerlo a 720 y a 1080 ah es un bug vale pero yo no tengo puesto el el de esto a 30 en el OBS o sea tiene que ser un bug en estadísticas pone 60 por eso por eso por eso tiene que ser un bug de Twitch a la hora de tú ver las calidades pero yo no he puesto el OBS a 30 FPS deberíais verlo a 60 si lo estáis viendo a 1080 yo creo pero eso es un juego sí Tellier que te creía que era una película esto es un juego de Batman vale escúchame que tal de audio le voy a subir un poquillo los diálogos no están flojillos los diálogos no están flojillos los diálogos tío está flojillo ¿no? y lo tengo alto los diálogos está bien pues ya estaría vámonos juegazo lo vamos a gozar en verdad yo este si me lo pasé vale para que lo recordé yo me pasé el Asylum y este el Asylum me lo pasé tres veces este me lo pasé una una vez nada más o sea que me acuerdo de la pelea con el pingüino me acuerdo y me acuerdo de alguna pelea contra algún boss pero poco más tú has muerto pregunta hiper simple de tío que no sabe nada de Batman obviamente esta gente no sabe que yo soy Batman ¿no? se creen que soy Bruce Wayne un millonario político y ya está pero no saben que soy Batman ¿no? sabe que soy Batman el Doctor Strange él sí sabe que soy Batman de aquí a cinco años te va a quedar a tu calvillo ¿eh? no vea tú doctor Strange no este Hugo Strange el Doctor Strange es de Spiderman ¿no? Hugo Hugo este tío pero dejadle las esposas tampoco debemos ponérselo demasiado fácil ¿verdad? este sí sabe que eres Batman te tiene ahí cogido por los huevos míralo yo antes de esa actividad ¿eh? qué bien ahí estaba yo informando ya tu rollo de rueda de prensa y ahora estamos los dos aquí supongo que eso te enseñará a no meterte en política este es el que ha hablado por la radio ¿no? cuando abran la puerta que no te entre el pánico quédate cerca de mí no pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida mantened la calma intentan asustarnos Dios guau va perfecto va perfecto el juego se viene a meter bombazo con las esposas puestas el puto amo ven 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 el pie he dicho aquí arriba tío y no sospechan sigue muy alto ¿verdad? voy a bajarle un poquito más a vosotros voy a bajar un poquito ¿vale? porque sigue muy alto para vosotros tío porque yo estoy hablando y eso nadie sospecha con lo bien que peleas de que puedes ser Batman tío no no en plan simplemente se creen que eres un rico que pelea bien ¿no? mira quién es y yo no he podido contraatacar ¿no? hermano bueno esto tiene que pasar ¿no? míralo papi gaby con dinero el papi gaby si lo contrata a Facebook a despertarse Wayne ¿qué te pasa? ¿quieres que llame a tu mayordomo? cabel pot oh ¿te acuerdas de mí? es verdad que detalle que se llamaba cabel pot tu familia destruyó a la mía Wayne esto es bueno digamos que es una venganza la antigua usanza ay perdón que no le he dado el triángulo dame otra ya está ahí típico quejillo ¿sabes? de penoso a ver ni el enano esta mía hacerme qué a ver os reviento tío que gana tengo de que me den el traje de Batman en verdad y te rompen la esposa ahora sí la música la música muy guapa cuando esta banda acabe contigo pienso partir de todos los huesos de las dos manos personalmente hermano me estoy hinchando ¿no? ¡buy! en todo el pecho chaval mejoraron un poquillo el tema de las cámaras lentas y tal correr y trepar una cosa vamos a hacer como las otras veces ¿no? pongo la cámara aquí que en el otro Batman la cámara tenía que ir aquí ¿no? era más podíais ver más cosas puedo pegarle a este tío ¿no? a tomar por culo tío lo que sí tiene Bruce Wayne en este juego es cara un poco de maniquí del CIA ¿no? o sea Bruce Wayne tiene una cara muy estándar ¿no? a lo mejor es así hasta en los cómics y tal pero tiene una cara como muy normalita ¿no? tiene cara de el típico que está en una caseta en Sevilla en la feria que tiene dinero que va con la camisa abierta y tiene un cubata en la mano te lo puede encontrar en una caseta ¿sabes? es un tío muy estándar ¡buah! si habéis visto era así lo mío os ha gustado en este os va a flipar el tema de la ciudad mirad esto ¿eh? cómo está ambientado el juego lo oscuro que es todo con los neones y tal la verdad que esta gente ¿tienes mi posición? más o menos señor hay más interferencias de lo normal necesito una entrega inmediata en la azotea del edificio de Ace Chemicals estoy yendo hacia allí por supuesto vale trepa a lo alto del edificio de Ace Chemicals para recoger tu equipamiento en las noticias de la noche que te arrestaron era parte de tu plan desde el principio no exactamente aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange Hugo Strange sabe que soy Batman no muy bien sabe que Bruce Wayne es Batman también me ha dicho que algo llamado el protocolo le hará famoso no puedo salir de Arkham City hasta que sepa creo que la música sigue muy alta tío o sea este juego está nivelado con el puto culo tío vale ¿era muy grande el mapa? no, no ya ve tú el pedido de Aliexpress vámonos para arriba me ha llegado el pedido que por cierto me tiene que llegar el paquete de de lo de la guitarra verá tú que con la música a tope no me entero ahora está muy bajita joder me cago en la puta cuando aprenda ya ni verá los audios tío había subido uno amigos y amigas nos convertimos en Natanael Pérez a.k.a. Batman diezísimo el traje es que parece un sadomasoquista en verdad tío bof vaya presentación tiene este juego voy a colarme en sus comunicaciones y lo bueno es que en este juego empieza con todo lo que desbloqueamos en el asilum con el desencriptador con la batgarra con los batarán mejor ah coño podemos pinchar Europa FM grame grande Vicky Rock FM Esto lo puedes hacer en cualquier momento en el juego Te puedes meter en la radio en cualquier momento Para pinchar Vamos a escanear la señal A todas las unidades Aquí Tiger Aire 4 Tenemos confirmación de que la presa 4-0-1-1 está en los juzgados Repito, Catwoman está en los juzgados Ojo, habrá que salvarla Afirmativo El objetivo está retenido por Dent Creemos que piensa matarla ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas Dejad que dos caras se diviertan Entendido Eso no suena nada bien No, señor La predilección del señor Dent Por todo lo binario Podría no irle muy bien a la señorita Kyle Si hay una persona en Arkham City Que sepa qué está pasando de verdad Es ella Vale Tengo que encontrar a Catwoman enseguida Y vais a ver los detallitos gráficos De por ejemplo Está nevando Y la capa se te va llenando de De Motitas de nieve Que eso está muy guapo Tiene un montón de detalles gráficos Que están chulos Y ahora empieza lo guapo De este juego que es Planear por la ciudad Libremente Porque encima también tenemos el gancho Entonces la movilidad mola mucho Puedes ir corriendo Enganchándote a sitios Podemos desbloquearlo de volar Nada más Agarrarnos a la cornisa de un edificio Podemos ir volando ¿Sabes? Puedes ir planeando así Porque Batman no vuela Batman planea ¿Sabes? Y la ciudad es la hostia O sea, mirad esto Bueno, aquella parte no es Pero es todo esto ¿No? De aquí atrás Pero mirad Con los neones La nieve Mirad lo que digo de la capa ¿Lo veis? Cómo te va cayendo nieve Tenía un montón de cosas Muy guapas Tenemos que entrar a los juzgados Que está ahí Catwoman Vámonos A ver ¿Esto cómo era? Esto es lo de Enigma, ¿no? Del Asylum Eso lo pillo con la Batgarra, ¿no? Batgarra Ahí está Habrá un montón de trofeos de Etton, ¿no? No era más que un simple avance De lo que se avecina Te arrepentirás de intentar vencerme Resolverás mis acertijos Y coleccionarás mis trofeos Claro, con una ciudad abierta Tiene que haber un huevo, ¿no? Es una cuestión de vida o muerte Vale Mirad Este es el mapa del juego Salva Catwoman de dos caras Y localiza y entra en el juzgado Este es el mapa ¿Vale? El mapa no es muy grande Todo esto se ha restringido Al principio del juego Y tenemos todo esto Todo esto Tened en cuenta Lo lento que te mueves en realidad Porque eres Batman Tampoco sea Luego en el Night Que tienes el coche A lo mejor el mapa es más grande Entiendo que sí Porque con el coche vas todo follado Pero es un mapa pequeñito Compacto Con un montón de detalles A mí me molan Los juegos que tiene un mapa pequeño Pero ¿Sabes? Biografía de Riddler Esto ya lo vimos En el En el de esto En el Asylum Esto es lo mismo que en el Asylum Bruce Wayne Ah, de Bruce Wayne no tenemos biografía, ¿eh? Nacido en la adinerada familia Wayne Bruce Wayne tuvo una infancia idílica Pero tras presenciar el violento asesinato De sus padres en el callejón del crimen Bruce dedicó su vida a luchar contra los criminales Viajó por el planeta durante años Llevando su capacidad física y mental al máximo O un inversor en criptomonedas Vaya, básicamente Gotham City le dio la bienvenida a casa Sin saber que el playboy multimillonario De la alta sociedad Es también Batman Bruce nunca se había metido en política Pero Batman en solitario No ha podido parar la construcción de Arkham City Así que no ha tenido más remedio Que usar su alter ego E invertir millones Para lograr que las presiones políticas Fuercen su cierre Sabe que es una bomba de relojería Que tarde o temprano Acabará explotando en las calles de Gotham Arkham City, ¿entonces qué? ¿Un barrio chungo de Gotham? Para que yo me entere Arkham City es O sea, Batman quiere cerrar Arkham City Porque en Arkham City solo hay chumma Es una prisión enorme O sea, todo este barrio es una cárcel Todo este barrio es una cárcel Y él quiere cerrarlo Para que no se líe Y Arkham es el manicomio, vale Yo lo que quiero es meter guamasos Que te calles, coño En los huevos Como Dame una ¿Tenemos movimientos nuevos? ¡Bof! ¡No! ¡No, cabrón! Me ha cortado el combo Pégame ¿Y yo estáis todos vivos, cabrones? Suenan menos los golpes Que en el asilum ¿O soy yo? En la frente Ese tío ha muerto O sea, un puñetazo de este tío Aquí en la frente Ese tío ha muerto El combate es muy similar Al de Spider-Man de Insomniac Lo dijisteis mucho También en el asilum Mira la capa Mira la capa llanándose de nieve Pero que sí Pero que es al revés En realidad ¿Sabes? Que Escúchame Que esto fue hace 10 años El Spider-Man hizo muy bien En coger el combate del Batman Pero que se copiaron exagerado Cogieron el combate del Batman Hicieron lo mismo Porque es un combate Que funciona de puta madre Los juzgados Solomon Wayne Mira que guapo Mis tíos Mi primo de Laurín ¿Este es el pingüino? No, no Pues se parece, ¿no? Se parece un poco, ¿no? ¿Y por aquí qué hay? Esto es para salir Vamos para arriba Spider-Man 2 de PS2 También era así el combate Es verdad Que también te salía En la cabeza El símbolo este azul Cuando te iban a pegar Y tal En el Spider-Man de la Play 2 Y yo Ese juego Molaría jugarlo en directo Ese juego es la polla El dos caras Un día Un día mío cualquiera No, no 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 Acido Eso es la verdad ¿Este tío decide El destino de la gente Con un euro Una prueba muy quemada ¿No, Juan? Grande Dale mi pase, chaval Obviamente como en el asilum No lo vamos a hacer En pleno sigilo Ya sabéis que el asilum Hice un récord Andamos a mi puerta De puta madre Aquí está el pedido de Amazon Ya está Ya no me tengo que preocupar Ya tengo lo de la guitarra Del guitarajero El adaptador Sí, gracias ¿Qué decís vosotros Cuando abrís la puerta? ¿Qué pasa, puto subnormal? Dame el paquete Antes de que te metas Una patada en los huevos Gilipollas Fuera de mi casa ¿Recibís así A los repartidores vosotros? Que tenga un buen día Te lo juro Que fue así lo de Masi Le da al tío la comida y tal Que tenga un buen día La clave es cargarse Al matón de la pistola Sin él El resto de la sala No será un problema ¡Ajógalo! Caminar sobre el alambre Hostia, esto es nuevo Mira, 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 mira Haciendo la hora de tuir Vale ¿Cuál es el matón de la pistola, tío? Pero no nos centremos En lo negativo Vamos a divertirnos El destino nos ha traído Un regalo esta noche Un regalo que te mostrará Todo el mundo El matón de la pistola Es dos caras, ¿no? Ah, es este Ah, pues ya está Ahora bajada, ¿no? Dame, dame la opción De meter una pata en la boca Dios Hola Mira como huye Se viene un combo guapo, ¿eh? Voy a hacer un combo largo Bienvenido en mi juzgado Putada Lo voy a hacer ahora Tío, qué guapo ¿Qué dónde va con una silla? ¡Hostia, qué guapo! ¡Ay! Ah, coño Ahora sí que sí Hechísima la gata, ¿eh? Se viene ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? Con esta no Es hora de morir Voto por aplazar la ejecución Sin pistola, Hart Qué pena Esto va a doler Dos pistolas, zorra Fueron mal Que tenemos que hablar Gawoman y yo Una cosa Otra vez al ácido Digo, no ve a ave ¿Qué mira, Juan? La cinemática ¿Y tú? Miro la cinemática ¿Y tú qué estás mirando, gachón? ¿Selina se llama? ¿Gómez? La piba, la piba ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10 ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído Eso no es lo que quería oír Y de Strange No me fío de él Desaparece durante años Y de repente le ponen al mando de Arkham City Se rumorea que trabaja para el Joker Seguramente Y están planeando algo muy especial Solo para ti A lo mejor eso es el protocolo Brilla, brilla, murcielaguito Mira como mato a tu gatito ¿Coringa? Batman no es machista Interroga al Joker Para destapar el protocolo 10 Protocolo 10, no 10, ¿no? Vale Empezamos con el modo detectivo También como en el Asylum Que te calles ¿Le puedo cortar la cuerda Y tirarlo al ácido? ¿Este qué va? ¿Y yo este qué va a atarán, eh? ¿Yo quiero el batarán norma y corriente? Este RB Vale, con el gancho Te puedes enganchar a los sitios y tal No sé si por aquí habrá Secretitos Me puedo subir a esa cuerda también Ok Y ahora con esto Tenemos el modo detective Como en el anterior Vemos por donde entró la bala Impacto en el suelo ¿Cuál es la...? O sea Aquí te explican Porque yo no lo sé ¿Quién es Catwoman? ¿Por qué conoce a Batman? O sea, es una chavala Que también se disfraza como él Y que es la puta ama En las artes marciales y tal Pero ¿De dónde sale? O sea Tengo ni puta idea, tío La biografía Podemos verla Mira, la biografía del Joker Desde su último encuentro Con el Caballero Oscuro Ha sido trasladado a Arkham City Se dice que tiene Una grave enfermedad Posiblemente a causa de sobredosis de Titán En la isla de Arkham Que fue el combate final Ha estado escondido Usando a Harley Quinn Para dar ódenes Por lo que nadie puede confirmar Si el Joker está realmente enfermo O es otra broma enfermiza Quiero ver la biografía de Catwoman Para saber quién es Porque no tengo ni puta idea Huérfana que aprendió a arreglárselas En las calles de Gotham Selina Kyle Se metió a ladrona para sobrevivir Empeñada en hacerlo a su manera Aprendió artes marciales Y entrenó gimnasia Para perfeccionar sus habilidades Sus actividades criminales Suelen verse atemperadas Por un altruismo regañadiente Lo cual la convierte en villana inconstante Y heroína ocasional Mantiene una complicada rivalidad con Batman Ah, que son enemigos Que se torna frecuentemente en coqueteo Y ocasionalmente en auténtica Oh, han follado Han follado Desde que se abrió Arkham City Los robos de Catwoman han descendido Si bien los rumores del submundo Dicen que persigue a dos caras Por razones desconocidas Gran gimnasta y atleta Experta en combate Cuerpo a cuerpo Tremendamente hábil con látigos I like that Capacidad de sigilo incomparable Obsesionada con robar Un servidor Y tal Y la del dos caras Hombre, a mí la reportera Me da un poco igual El pingüino Me gustaría saber quién es El pingüino es un excéntrico maestro Del crimen Conocido por sus siniestros negocios Nacido en la adinerada familia Cobblepot Oswald fue enviado A un colegio extranjero De pequeño Ah, este es el típico galletano Que va de chungo luego, ¿no? Este es el típico De colegio privado Que luego va de chungo De gaste ¿No? Este es el típico El tontito El tontito de privado Que luego va de guay Cuando su familia entró en crisis Cobblepot se sumergió En una educación criminal En las calles de Londres Años más tarde Resurgió como el pingüino Un traficante de armas de Gotham Que facilitaba las actividades Financieras y legales Que financian gran parte Del submundo de la ciudad El pingüino parece prosperar Dentro de Arkham City Como el líder de su emergente Mercado Negro Vale Y por último Dos caras ¿Este quién es? Máscara negra Hostia, este salía en el uno, ¿no? O sea, en el asilum Jack Ryder Hugo Strange Alfred Este es el mayordomo, ¿no? Tras una variada carrera Alfred Pennyworth Fue contratado como mayordomo De la familia Wayne Cuando los padres de Bruce Wayne Ah, pero este sí sabe Que tú eres Batman, ¿no? Sí, ¿no? O sea, Alfred Sabe que Bruce Wayne es Batman Y le ayuda Con la bad cueva Y su puta madre, ¿no? Cuando los padres de Bruce Wayne Fueron asesinados Alfred crió al joven huérfano Y le ayudó a regañadientes En su empeño Por convertirse en Batman Sus muchas habilidades Que van desde la cocina Hasta la medicina de combate Le convierten en el más firme Aliado de Batman Junto con una actitud muy formal Que le para los pies Al caballero oscuro Y rechaza a aquellos Que podrían sospechar De la verdadera identidad De Bruce Wayne Consumado actor Ah, era actor Y esto está interesante, tío ¿Y dos caras? ¿Quién coño es? El fiscal del distrito Harvey Dent Era uno de los mayores Aliados de Batman Ah, que era su amigo Hasta que un criminal Le lanzó ácido a la cara ¿Quién? Mírate Gotham Que está en Netflix Vale, pero tiene que ser Con alguien ¿Te viene tú? Las heridas fracturaron Su mente Y renació como dos caras Un maestro del crimen esquizoide Obsesionado con la dualidad Su antiguo amuleto de la suerte Un dólar de plata trucado Con dos caras Quedó dañado por un lado De la agresión Y Dent Lo ha tomado como un reflejo De su faz medio desfigurada Lanza la moneda Para decidir la suerte De sus víctimas Dos caras está prosperando En Arkham City Animando a los presos A unirse a su banda Y su puta madre Vale Hombre, ¿cómo está, poro? Joker Ya tenemos la biografía Vale, pues nos vamos de aquí, ¿no? La verdad que el lore de Batman Está guapo Protocolo 10 Comenzará en 10 horas 10 horas de directo, señores Que 25 ni que polla Vámonos Pues no nos vamos a ir Pues... ¿Y por dónde, coño, escapo? ¿Por aquí? Ah, coño, esto es... Ah, por ahí, exit, coño Si lo pone ahí El puto letrero, ¿eh? Las pelis del Caballero Oscuro Son increíbles Ya, me lo habéis dicho mucho, tío Y la serie de Gotham Ahora por lo que estoy leyendo También nos mola, ¿no? Está guapa ¿Esto qué coño, eh? El hombre del calendario, tío El enemigo de Batman Que no funciona una mierda Porque es un tío Que solo da por el culo En fiestas, domingos Cumpleaños y comuniones 28, solo uno Y se pone... Y los demás tienen 31 Claro que el año bisiesto Llega y se queda Cada cuatro años viene Y 28 es 29 Tú trabajas mucho todo el año, Batman Vuelve y celébralo el día Que te mereces Mira cómo tiene el suelo Lleno de días de la semana Bueno, de días del mes De la semana, ¿no? Mesón... Ah, bueno, de Málaga Yo te puedo decir El mesón Andrés en Fueirola Se pone muy bien Me ha dicho que vuelva Los demás tienen 31 Excepto solo uno Febrero Hostia, si cambio el día En el PC Y vengo en Navidad Me salta un diálogo Si pone la fecha del PC En 31 de diciembre Hay un easter egg Hostia, qué guapo ¿Y qué? ¿Me da un regalo o algo? Vale, quiero ese trofeo De... De Enigma, por cierto Me molaría pillarlo Pero lo que no sé Es por dónde se entra Hazlo, hombre Prefiero ponerlo en YouTube, ¿no? Más que hacerlo Esta puerta no se puede abrir Y tenemos el trofeo De Enigma ahí, tío Escanea ¿Y yo? ¿Hay peña muerta? ¿O son los que yo he matado? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! Caja de fusibles ¡Ojo! ¿Así? Ah, no Pues con el desencristador este Tampoco ¿Y esto? Se usa para apagar fuegos ¡Ah! Hace falta otro gadget Vale Vale, hace falta otro gadget El modelo de Batman No lo mejoraron mucho, ¿no? Con respecto al Asylum Es que en el Asylum Ya se ve muy bien, ¿eh? O sea, aquí el modelado Del personaje Está muy bien hecho Pero que no es un salto Muy grande, ¿no? A lo mejor en el Night Sí que es un salto grande Pero aquí Es que en el Asylum Ya estaba muy bien, ¿eh? En el Asylum Ya estaba muy, muy, muy Bien hecho, tío En el Night Ya lo flipan, ¿no? Hay trajes ¿Y cómo se ponen, tío? Estos son los datos Wayne Tech Esto es para mejorarme cosas Acertijos de Menú principal Ah, pues tengo Lo puedes cambiar en el menú ¿En serio? Pues tengo todos los trajes Porque tengo la edición Goti Tengo una edición del traje Que es el Batman de los dibujitos Qué bien Es increíble que sigamos aquí Fuera de noche Hay un preso aquí al lado Pues ya te he dicho que lo siento Me he despistado A ver, ¿lo intentamos poner? ¿Salgo un momento? Edición Goti Mira, ¿eh? La venganza Estadística Sinopsis Trofeos Opciones ¿Dónde se cambia? ¿Dónde se cambia? ¿Dónde se cambia? La venganza Sinopsis Trofeos de personajes ¿Esto? Mira lo que tengo Batman animación Batman de 1970 Batman año 1 Tierra 1 El regreso del caballero oscuro Esto es de la peli, ¿no? Hostia, qué feo, hermano Es una almendra Ah, hay que pasárselo primero Hostia, qué putada, loco Molaría un montón Poder ponerse esta skin O la del minuto Esta está guapa De las películas de animación O de la serie de animación Supongo que sea la de la serie Hay que pasárselo Vale, vale Bueno, una pena, ¿no? Porque molaría poder cambiarlo, ¿no? En plan... Batman Inc Mira qué guapo Este traje, tío Imagínate poder jugar Con este traje Y hay un montón Tengo un montón desbloqueados Por la edición GOTY esta, tío Batman del futuro Hostia, qué feo ¿Quién ha diseñado esto? Si parece que le ha dado un bahío Si parece que está deshidratado Batman del futuro El regreso del caballero oscuro Que esto ya lo hemos visto Eh... ¿Dónde más? Hay un montón, ¿eh? Tengo a Nightwing A Robin Batman año 1 Este es el Batman antiguo, ¿no? Hay código para desbloquearlo Bueno, voy a darle a continuar de momento ¿Vale? Y ahora lo miramos En la Batcueva Bueno, pues cuando vamos a avanzar la historia Vamos a hacer cositas Vamos a desbloquear Movimientos Habilidades Desbloqueamos partes de la ciudad Y luego vemos si en la Batcueva Nos podemos cambiar de traje, tío Estaría guapo ¡Qué bien! Es increíble que sigamos aquí fuera de noche O sea, ya te he dicho que lo siento Me he despistado Esperemos que no nos maten Basta con tener cuidado Movernos cuando se peleen Estarán muy ocupados matándose entre ellos Para ver que volvemos al campamento No entiendo por qué quieren pelearse por este sitio Si Doscaras acaba siendo el dueño de ese pedazo de calle ¿Qué más da? Sigue encerrado aquí dentro ¿Paliza? 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 Y yo me voy a poner aquí, hermano Que tengo todo el frío, ¿vale? Que me he dado la camiseta térmica del Decathlon en la casa Porque la tenía que tender Y no llevo nada debajo Y vengo en la moto Vengo en la moto helado ¿Qué pasa? Ah, que sois presos políticos Vale, coño Perdón, Puigdemont Me he liado Mejor no te lo cuento ¿Quién eres tú? ¿Quién era, querrás decir? Aquí dentro no eres nada Ahí fuera trabajaba en la empresa que llevaba a la seguridad de este sitio Sí, y yo El Juicy No me lo digas Strange o se envió aquí Sí, ese pedazo de cabrón ¿Qué diablos he hecho yo? Es evidente que sabéis algo que no deberíais Intentad averiguar qué Si no dejéis que nadie os vea Vámonos Qué doblaje, ¿eh? Estos juegos tienen un doblaje tocho, tío ¿Y ahí dentro? Eso creo Si no hay alguien ahí dentro Tenemos que irnos ahora a Interrogar al Joker Que está aquí Vale Oye, ¿localiza el origen del disparo del francotirador? Ya lo he hecho, ¿no? O sea, el origen es el Joker, supongo No habías dicho que era Batman Ahora vais a ver qué tal la movilidad por la ciudad Mirad esto, ¿eh? Tienes toda esta ciudad para ir libremente con Batman Planeando por ahí, usando el gancho Podrías mejorar mucho la movilidad Vas usando el gancho, planeando Cómo era para usar el gancho Y yo, callaos Cómo era para usar el gancho Y volver a planear inmediatamente ¿Alguien se acuerda? Dios, verás, fíjame Diez años tiene este juego, ¿eh? Hola Dos veces Ah, vale Es una mejora Eso es lo que yo quería saber Toma, hostia, con la mano abierta, ¿eh? Además, literal ¿Esto qué es? ¿Se puede entrar? ¿Puedo entrar a los edificios de manera libre? ¿Puedo entrar a donde quiera? Centro médico Yo creía que solo podías entrar cuando Que aquí está Harley Quinn Ah, es que es aquí donde tengo que entrar, ¿no? Hola ¿Machista? Sí Que sería una pena, hombre Está bien Apretadillo ¿Quién es Mr. J? ¿Mi médico de cabecera? ¿Quién coño es Mr. J? Ah, el Joker Eh, no me des vuelta que me mareo, por favor Estos chicos te mantendrán entretenido Si intenta algo raro Joder, está muy bien hecho Está muy bien hecho Harley Quinn Esta biografía ya la vimos en la anterior Atacar a unos matones armados de frente Es un suicidio Tengo que desaparecer Y eliminarlos en silencio Uno por uno No te muevas, Batman Tú quédate ahí Aquí había humos de humo ¡Oh! Qué guapo De gargolita a gargolita El puto Batman Es que te lo juro Se la suda El puto Batman Vale Planeo, ¿no? Ok Planeo Desde aquí Y eliminación silenciosa Y yo el puto amo ¡Qué guapo! Párate la boca Dos tíos ahí Y el otro ahí Volvemos a la gárgola No, esto es la polla En este juego En este juego Puedes hacer la La doble eliminación Para cargar a todos los tíos a la vez Eso es todo cómodo Facilísimo, ¿no? Ah, que está aquí Ah, y también a través de paredes Hostia, pues sí que le metieron cosas nuevas En el... La sala está asegurada Ya estáis a salvo En el city ¿Y esto qué coño, eh? Subir de nivel, ojo ¿Este tío quién es? Órgano humano para trasplante ¿Esto es un easter egg? Hash Joder, es que no se deslore, tío Hola Nueva mejora A ver, subir de nivel ¿Qué nos metemos, tío? Tenemos Backtraje Dispositivos Combate ¡Esperdado! Catwoman Ah, porque manejas a Catwoman En el DLC, ¿verdad? A ver Del backtraje Que podemos Mejorar La coraza antibala O sea, para que me hagan menos daño con disparos Me hacen menos daño con cuerpo a cuerpo Ataque honda Ataque honda Tras aterrizar No sé qué meterme, la verdad Dispositivos Desarmar con la batgarra Combate Ataques críticos Los ataques combo críticos con éxito Premian una sincronización perfecta Con una potencia devastadora Esto está muy bien para matar gente A lo mejor, ¿verdad? Los ataques críticos Para estar yo pegándome con la gente Dar en el momento justo Y me los cargo todo rápido, ¿no? Es que hay un montón de posibilidades Depredador Que lo tengo todo hecho O sea, en Depredador Te lo dan todo, tío Apareces con todas las eliminaciones desbloqueadas, ¿no? Vamos a hacer los críticos, yo creo Ahí está Mejorado El menú me gusta menos, la verdad Que no tiene el menú menos personalidad Que en el Asylum El menú del Asylum Mola un montón Con los dibujos que hicieron Para incluso las mejoras y tal Aquí el menú tiene como Menos personalidad, ¿no? Como más estándar El menú del Asylum Es que está personalizado Full Batman Eso está guapo Vale, ahora para donde tengo que ir Porque aquí está el Hawker, ¿no? Aquí está el Guasón, ¿no? Buenas tardes ¿Qué llego Aaron Cash? Quiero este sitio bien cerrado Que el personal médico revise las provisiones A ver si se han llevado algo Parecen del Gear Software esta gente, ¿eh? Que nadie va a ir a por ella No sé si alguno de ustedes se ha fijado Pero Batman acaba de salvarnos el cuello Si alguien puede encontrarla Ese ¿Y aquí qué hay? A ver, lo ha entendido todo el mundo Cuidar de los heridos ¡Qué guapos los escenarios y tal! Son como mucho más detallados Que en el primero, tío La verdad que sí Yo creía que iba a tener menos mejora Este juego Pero sí, sí, sí Se nota un... ¡Eh, trofeíto! Tiene un... O sea, se nota un huevo Este juego, la verdad Comparado con el Asylum y tal Los escenarios sobre todo ¿Tocfeíto? ¿Vale? Muy gótico todo, sí, tío La iglesia Órgano A ver Puedo seguir subiendo, ¿eh? Ojo ¿Coringa arriba? Park Road ¿Cómo? Ahí está el arma Parece que está controlada a distancia Por el Joker ¿Qué? ¿Quién se ha caído? ¿Qué ha pasado? O sea ¿Quién se ha caído? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí está el arma Pero no me he perdido una cinemática, ¿no? Míralo Nos volvemos a ver ¿Cómo te veía desde hacía ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tres días, ¿no? O cuatro Había un psiquiátrico Unos monstruos Y ¡oh! Es verdad Me dejaste medio muerto Se oye bajito ¿Pongo que tú no lo recordarás así? ¿Pero qué más da? Tú solo tienes que preocuparte Por las bombas Te hace prisa Que el tiempo vuela Lanzarse a través de una ventana ¡Qué guapo! Menos mal que me ha avisado El Joker en verdad No quiere matar a Batman, ¿no? He aislado la señal Que sirve de control remoto Para el rifle ¡Qué guapo! Visualmente es Acojonante, ¿eh? Voy a por él La señal de radio Debería llevarme directamente Mira de esto, tío Potencia de la señal Vale Rastrea el origen de la señal Lo tenemos que ir moviendo Y buscando Pero ello visualmente Es acojonante, ¿eh? Y Play 3, ¿eh? Y 360 este juego Es de esta generación Vale, por aquí vamos bien, ¿no? A 300 metros ¿Cómo se cogen estos trofeos, tío? Lo que daba un poco por culo Y eso sí me acuerdo Es el tema de la radio esta Estás constantemente Con la radio pinchada Entonces vas andando por el mapa Y constantemente Escuchas a los criminales Hablar entre ellos Y cuando llevas ya 13 horas Ya es en plan Hermano, callarse ya un rato ¿Sabes? Tienes puesto la cope Todo el rato A ver ¿Ve? Y esos desafíos de Dios, callado, tío ¿No se puede quitar? No lo sé Pero también es que esto Desarrolla la historia Porque los criminales Hablan de lo que está pasando Y tal, ¿sabes? O sea Que es útil escucharlo Quiero decir Localizar Teléfonos sonando Hay un teléfono ahí abajo ¿Esto qué coño es? Teléfono Hola Batman Sass Víctor Sass En carne y hueso Qué alegría Que me reconozcas Estas son las secundarias No olvidaré jamás Tengo planeado Un juego especial Batman Juego solo para ti Ring 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 Vale Biografía Este es el tío Que las víctimas Se las marcaban En el cuerpo Escapó Escapó del psiquiátrico De Arkham Y ahora está en Arkham City ¿Qué está haciendo aquí? No es uno de los nuestros No Yo le vi Apareció de la nada Y se cargó A todos los que 420 metros Es hacia allí ¿No? Por ahí está el Joker Y él la salvó Y se ha cargado Al jefe Y ahora qué Guau Quiero desbloquear Lo de Lo de saltar O sea Engancharte Una corte Y yo lo de Que estén hablando Todo el rato Me raya un montón Me raya un montón En verdad Porque para jugarlo Tú solo estás de puta madre Pero para hacer directo Y estar hablando por encima Es una rayada Que te cagas Dios No se callan La madre que me parió Counter de streamer Te imaginas que hicieron Este juego pensando En Twitch No Vale Tengo que seguir por allí Me cargo a esa gente Cargarme gente Me vale Para pillar experiencia En verdad Mira a ver si lo puedes desactivar Pero que Las conversaciones Que son obligatorias De audio Subtítulos Nada Controles No reiniciar No salir De juego No se puede quitar Nada de eso Yo creo Eso es un crítico Pegas una hostia Justo al terminar Un ¿Ves? Estos son críticos todos ¿Cómo revientas? Hostia Lo de los críticos Está muy cheto ¿Cómo revientas? Y qué gustito da En verdad ¿Hacerlo? Bonus de variedad Vale De puta madre Pues tenemos que seguir para allá Es la polla Tío Vámonos Cómo mola Está muy guapo Tío De verdad 2011 Esto Yo que no lo entiendo De verdad Es que no lo comprendo Y a ver el night Secuenciador No puedo hackear esto No puedo hackear esto Tío Vale Vale Vamos bien 300 metros Eh ¿Y esos globos? Eso era Eso era un coleccionable ¿No? Nos hablaban de eso En el colegio Ojalá hubiese prestado Los globos Eran coleccionables Del Joker ¿No? Nuevo entrenamiento Desbloqueado Vale Ver entrenamiento Entrenamiento de realidad Aumentada online No quiero hacerlo Haz los entrenamientos Para volar más rápido En serio O sea Son Entrenamientos Para el impulso Eso habría que hacerlo Eso habría que hacerlo Vamos a hacerlo Misiones paralelas Tenemos Esta Aquí hay una bengala Y aquí hay un entrenamiento Pues hay que hacerlo O sea Si eso va a hacer Que me mueva Con mucha más soltura Por el mapa Lo hacemos Porque eso está guapo Vamos a hacer primero Esta misión principal Esta del Joker Y nos vamos a hacer El entrenamiento ¿Vale? Vale ¿Por dónde está el Joker? Tiene pinta de que por allí ¿No? Mr. Freeze ¿Quién está hablando? El Hugo Strange ¿No? Hablando del Ministerio Habéis visto que justo hoy El Ministerio de Consumo Ha puesto la medida Bueno Han regulado el tema De la publicidad De casas de apuestas Y tal ¿Lo habéis visto? No pueden usar Al famosos Como imagen De casas de apuestas No habrá publi De casas de apuestas No sé que el receptor De permiso Es la primera vez Que hacen eso en España No han hecho eso nunca antes Lo de regular Las casas de apuestas Y tal Tremenda pollada Hombre A mí no me lo parece La verdad Tú sabes lo que es Poner la tele A las 10 de la noche Y que todos Los putos anuncios De la puta tele Sean del sobera En casas de apuestas O del codere O del poker O de no sé qué A las 10 de la noche Que dice tú y yo Si me lo ponen A las 3 de la mañana Pues bueno Pero a las 10 de la puta noche Uno tras otro Es como hermano Pues esto que mierda Eh tío Exagerado hermano Otro globito Ahora eso sí Cuando hagamos la promo Del Genshin Bueno Ahí va a venir el sobero Tres globos Tres globos Tres globos Vale Vale Cuidado Es el murciélago ¿Quién me ha visto? Toma hostia Me lo ha esquivado El puto amo Pum La puta boca Vuelva a chillar Anda Cuando quiera vuelva a chillar Mantén RT Mientras planeas Eso es para Para caer en picado ¿No? Creo Creo que te da miedo Enfrentarte a mí Qué guapo tío Está este puto Eh mira mira Eh un desafío Del nota La feria de Málaga Vale Es para allá para adelante Donde está el Joker Mirad el mapa Qué chulo tío Está todo cargado de detalle Va el otro globo ahí Vale Vale ¿Y ahora qué? Uy puedes volar No me toques la polla Vale Voy bien Es por aquí Eliminación doble Eliminación doble Eliminación de su recuperación Y ahí Entréis vosotros Payasos Tenéis que proteger La punición Protegerla Con vuestra vida Buff la patadita Me encargaré de que muestras miserables Que guapo tío Hermano Hablan demasiado ¿No? ¿No os parece que hablan demasiado? Bien No en verdad no Es que claro Yo estoy pensando Para mí ahora Para hacer un directo Que tengo que hablar yo también ¿Sabes? Pero cuando tú estás jugando Tranquilito en tu casa Está bien Está de puta madre Vale Estamos ya aquí Mirad la que tiene aquí Montar el Joker ¿Cuánta gente hay aquí tío? ¿No te ponen los enemigos que hay tío? En total Como en el asilum ¿Qué te ponen? No sé cuántos enemigos No sé cuántos armados Vale Llegará a la Señores Se viene Momento de aim ¿Ese túnel de agua hirviendo Y gases venerosos? Sí Podríamos construir un bote ¿Y los gases? ¿Máscaras de gas? Vale Bueno A ver si me entero Suestan genios Que crees que lo que vas a consumir un bote Y navegar por un mar hirviendo Con las caras de gas Para que no nos van Me acabo de cargar una cámara de seguridad Vale Vale ¿Dónde hay más globos tío? ¿No hay más? Vale Por aquí viví en 50 metros ¿Eh? Me tengo que meter Aquí dentro En Joker Fanland Esto que es como una feria Que ha montado aquí el Joker Desafíos del enigma Bueno Me he caído al agua No pueden nadar ¿Verdad? Lógicamente ¿Esto qué es? Es que está todo detallado El juego tío Qué guapo Este juego lógicamente Lo hizo la misma gente Que el Asylum ¿No? Pero que lo hicieron ¿En dos años? ¿En dos años hicieron esto tío? ¿Cómo pueden ser los ciclos de desarrollo ahora? A ver ¿Por qué son más largos ahora los ciclos de desarrollo? Por la tecnología también A ver También este juego es muy parecido al Asylum Mejora un poco gráficamente algunas cosillas Pero coño ¿En dos años hace esto? No Bueno es que en realidad los casos de crunch que se conocen Son los que se hablan Pero a saber Los que no se han dicho nunca y tal Lo mismo hubo un crunch con este juego de tres pares de cojones Y nunca nadie lo supo ¿Sabes? O sí Yo tampoco me he informado 20 metros Es por aquí Es por aquí Me estoy alejando Por aquí me acerco Hay que subir ¿No? 13 metros Alfred Tengo que encontrar una entrada a la Fundación Sionis Fundación no Fundición ¿Cómo no se me habrá ocurrido? Evidentemente Era demasiado fácil Vamos a ver Si todas las demás rutas de acceso están cerradas La única forma de entrar sería No Eso es un suicidio ¿La chimenea principal? Muy bien Luego veré lo de Choca Señores Que sé que me lo estáis diciendo Que está abriendo la ropa A ver si le mola, tío Yo el Es que lo envié hace un montón Lo que pasa que Lo envié Antes de yo irme a Grecia Y él estaba en Lugo Y entonces lo envié a Lugo Él se fue de Lugo a Málaga Y entonces estaba la ropa en Lugo Que la tenían sus padres Se la tuvieron que enviar Pero le envié el paquete a Madrid también Y fue un poco follón La verdad Que se la ponga para pijama Aunque sea Para dormir Y yo el Turbo, hermano Ahí va ¡Eh! Lo he hackeado Ponía que no llegaba Pero he llegado al final Vale Eh... Ok Creo que tenemos que hacer ahora Accede a la fundición Desde la chimenea Desde esta chimenea ¿Verdad? ¿O no? A ver Quiero subir aquí Vale Y ahora de aquí a allí ¿No? Ahí estamos Desde aquí nos metemos En la fundición ¡Ole! Atención al 333333 Nah, se la suda el calor también Intercambiador de vertidos Esto es épico Mirad las partículas, tío Esto salía así en la 360 Yo a este juego Me lo voy a hacer en la 360 Yo no recuerdo estos detalles gráficos Vaya Vale Control de válvula de agua Ok ¿Dónde está el Bromas? Oh, te puedes deslizar también Vale Hay que darle Con la batgarra tiro para atrás, ¿no? Ahí está Juegazo, ¿eh, señores? Si os gustó el Asylum cuando lo viste y este os va a gustar Es lo mismo, pero mejor Vale, caemos aquí Colgarse de la cornisa Hostia puta, tú Puedes hacer una entrada a los Sergio Ramos Camina sobre la barandilla Hostia, parkour extremo, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahora para acá, ¿no? Hermano El Janice Hablé con él ayer De este juego y tal Y me dijo que El Knight Para él es mejor que este A mí me dijo Yo el Knight no lo he jugado, ¿eh? Ha sido el único que no he jugado Me dijo que el Que el Knight Le parece mejor que el City O sea, que el City está guapísimo Pero que el Knight es todavía mejor Eso me dijo él ¿Te puedes fiar del Jani? No Vale Eso está un poco escondido Lo hemos encontrado con nuestra polla gorda También te digo Y yo que me quemo Vale, aquí hay vapor Ah, patarán Ah, patarán Ah, patarán los botones Vale Sí El Joker quiere haceros creer Que está enfermo Y luego, ¡boom! Ya os tiene Hostia No lo sé, tío Parece bastante enfermo ¿Dices más de lo habitual? Calla, tío Que alguien puede oír ¿Pero esto qué? ¿Por qué? ¿No, chicos? Por favor He hecho lo que he podido Pues Poderos esforzado más ¡Aaah! Esa pedazo de inútil Le ha fallado a Mr. J ¿Y qué sabéis qué significa eso? 58 tíos No, es Rubius No, Rubius Hay que salvarlo ¿Qué hago? Voy por aquí Y en sigilo me lo hago, ¿no? Yo vengo de ahí, ¿no? Por aquí Mira, mira, mira Los lens flare esos típicos de la iluminación Hostia Ahora 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 ¿Quién es este tío? Sin brazos ¿Quién es este tío? Muñeco de nieve Muñeco de nieve Muñeco de nieve Ua, qué pecha de gente, tú Yo voy pasando por aquí tranquilito No molesto a nadie Perfecto Nadie me ha visto Literalmente Batman Esto tiene gas Por lo tanto no puedo pasar Le tengo que dar un botón Ahí hay tres botones Parece que le ha declarado la guerra Ah, Mr. Freeze Oye, Mr. Freeze Es por lo que está nevando en Arkham City Es decir, cuando peleemos con Mr. Freeze Y me lo cargue La nieve se quita Hay que darle a los tres Imposible Imposible No se hace así Sin apuntar No No, ¿veis? Así no funciona A ver, que esto no me lo habéis explicado Es que en el Asylum no es tan así Aquí eres mucho más ágil ¿No? Oh Pero esta habilidad es nueva, ¿no? Esto no estaba en el Asylum Vale, esto lo hemos quitado Así que se habrá quitado El vapor de aquí también, ¿no? Ah, ¿no? Obre su muerto, ¿no? Vamos por aquí Escuchad, chicos Será mejor que hagamos lo que dice, ¿vale? Buah, mucha gente, ¿eh? ¡Me dio a hostias! ¡Murciélago! Vas a morir, Batman Como lo timees, ¿bien? Vas a morir esta noche 37 Como timees, ¿bien? Los combos con la habilidad de ataque crítico Te los follas Haces un montón de daño ¿Qué diablos haces aquí? Se supone que estás muerto Pero esta tía, ¿cuántos años tiene? Ah, bueno Esta tiene que tener 30 y pico Tengo un gancho, hija Subo para arriba, ¿no? Subir de nivel Ojito que se viene Segunda mejora Combo... Mira Combo especial turbo Eso es la polla Movimiento de combate Que llama a una bandada de murciélagos Para atacar y desorientar a los enemigos Cuando te haces un por ocho Llamas a murciélagos, tío Eso está guapo, ¿no? Pegas ocho hostias Llamas a unos murciélagos Todo el mundo todo rayado Y ya te los revientan, ¿no? Mira, pilla esta Ve cómo es Pero a nada Pero a nada No, coño Eres Batman, ¿no? Y luego el por cinco Seguro que encontrará una solución, señor Qué buena gente el mayor domo, de verdad Esto buena gente Siempre te está animando Siempre está contigo Y luego me encargaré de este Joker Te está todo el día Apoyándote en todo lo que hace, tío De verdad Vale Salva a la doctora de los matones del Joker Estamos aquí Así que pues Por la puerta de la izquierda Ta, 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 ta Bueno, por aquí no se puede ir Le pagas bien, ¿qué menos? ¿Pero se sabe cuánto le pagas? ¿Qué es esto? Como no dejes de darle a ese botón Se lo digo a mi Joker Y se va a poner Súper furioso Se ha muerto Tommy 11 De verdad Hostia, pobrecillo Ese era el niño Que era muy chico Que hacía vídeos en YouTube Que tenía una enfermedad Y hacía vídeos en YouTube Y tal, ¿no? Pero es verdad o es mentira No juguéis con eso, hermano No seas gilipollas No juguéis con eso Que es un niño pequeño, tío Y hacía vídeos Y tenía el chabón Enfermedad rara, ¿no? Creo No sé si Es que, claro Yo también Lo veo en el chat Y me fío a la primera Y a lo mejor mentira, ¿sabes? Si me tengo que fiar Pues Duki murió hace 3 años también, ¿sabes? Porque no paráis de decir Que Duki se ha muerto Salió las noticias aquí en Chile Joder, pobrecillo, tío ¿Cuánto tenía? ¿Qué tenía? 12 años, 11 años Era muy chico, ¿no? Tenía cáncer cerebral ya, tío Puta vida De mierda Escanea trofeos Para guardarlos en el mapa ¡Hostia! ¡Hostia! Esto es la polla también, ¿no? Te los haces luego Cuando tengas los estos Bueno, pero esto es para hacerte los secundarios Que no los vamos a hacer, ¿no? Pero esto está muy bien Los puedes marcar y luego viene Bien, bien Vale, a ver Línea de montaje Vale, tres tíos Los matones que llevan armas de fuego Parecen en naranja Ok, todos llevan armas de fuego Hay que intentar ir por el otro lado Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Ahí está Por lo de las maletas Vale Vale Es fácil decirlo, tío Que nunca le has visto en acción Y cuando le vea Piensas en Harley A no meterse conmigo ¿Veis qué guapo el movimiento también Cuando vas de gárgola a gárgola? ¿Veis cómo es mucho más...? ¿Visualmente es como más elegante, no? ¿Vas como...? ¿Vas como...? No sé Estaba guapo Yo me quedaré con su Harley O te llevarás una bala en la cara En serio No te hagas el chulito Batman es peligroso Dios, hasta Harley es peligroso Vale, y una doble aquí Y sí, ¿no? Full sigilo Bof Now kiss Como decía el Mike Tyson Now kiss Uh, hay una badgarra ahí, ¿eh? Ahí cabe una badgarra No puedo No puedo Así que puedo Meter el modo detective Y marcar el trofeo, ¿no? No lo puedo marcar Vale Mueve el coche ¿Cómo? ¿Cómo lo muevo? No puedo mover el coche, ¿no? Vale Lanzarse a través de ventana Por aquí, ¿no? Buena tarde Vale Tenemos cositas Aquí hay una rendija de estas Que la voy a tirar A ver qué hay dentro Porque lo mismo nos encontramos una sorpresa O lo mismo es para avanzar Directamente en la historia, ¿sabes? Y tira por aquí Para llegar al Joker O es un coleccionable Que también puede ser O no Esto es para salir Uh, pues ya me he encontrado la salida De puta madre, ¿no? Por aquí nada Esto es para salir luego, ¿no? Las figuras de Harley Las figuras de Harley Las puede romper ¿Cómo? Con la madgarra, ¿no? Con el gel Que va, no creo Mira dónde he puesto el gel En la pared A ver Ah, hace falta otra cosa Pero eso también es un coleccionable O algo secundario, ¿verdad? Lo de romper las cabezas de Harley Será Un coleccionable O sea, están los trofeos Las cabezas de Harley Los enigmas Vale Me he equivocado de De botón Porque soy gilipollas Doble eliminación aquí Vale Tenemos a cinco tíos Hay un rehén Cómo mola la música También, tío Lo siento, doctora Harley quiere que Hacemos la invertida aquí Mierda Está aquí No le dejéis entrar Cubre la puerta Puta Aquí hay alguien atrapado Venid aquí A callar, doctora Como vuelva a abrir el pico Ahí está bien Me muero la cara Entendido ¿Cuántos quedan? Dos Esto está muy tranquilo Y están ahí dentro Iré a ver qué pasa Viene este tío A ver qué pasa Mola la inteligencia artificial ¿Verdad? También, ¿eh? Está nervioso 122 latidos Le puedes tirar el boomerang Al que está atado Y se cae al suelo, sí Podemos parar cuando quiera, doctora Solo tiene que decirnos Cómo curar al Joker Me lo voy a hacer perfecto Pues sí ¡Esto no es posible! ¡Tengo otro hombre herido por aquí! ¡Bof! ¡Tienes que sacarme de aquí! Todo irá bien, doctora. Si rompía la ventana... ¡Volveré en cuanto le enseñe a esos animales quién van de aquí! ¡Por favor, sácame de esta cosa! ¡Hombre, no coño, te imaginas! ¡Me voy y te dejo aquí! Dame un segundo. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Esa loca se cree que puedo curar al Joker. ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre. Una especie de toxina. Y le está matando. El titán, ¿no? ¿Tiene el Joker? Me ocupa una cosa que se llama Titán. ¿Titán? Sí. ¿Sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa. En el asilo, ¿no? En el asilum. ¿No se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Sellad bien esa puerta, chicos. No queremos que los bichos se escapen. Aquí tardan bastante más también en ponerte un boss delante, ¿no? En el asilum hay un boss a la media hora de juego. A ver, aquí tardo. Estén aquí, doctora. ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí. Alguien tiene que detener al Joker. Y ese seré yo. Se viene. ¿Escopeta? Quédese aquí. Estará a salvo. ¿Estás seguro? ¿Qué es eso? Si oye venir a alguien, escóndase. Volveré. Carga eléctrica remota. Lanza una carga de alta corriente contra generadores y electroimanes. Puede dispararse contra enemigos para administrar un shock eléctrico localizado y no mortal. ¡Hostia! Usa la carga para proporcionar corriente a aparatos motorizados del entorno. Al motor de ahí. ¡Oh! A ver. Carga eléctrica remota. Y si le pego una hostia a eso... Me acuerdo cero de esto, ¿eh? Cero, vaya. Pero cero. O sea... Voy, voy, vaya. Voy a abrir esto de qué hay. Usa eso en los muñecos de Harley Quinn. A ver. ¡Oh! Pero ¿y qué te dan, tío? ¿Cuántos son? ¿Los muñecos de Harley Quinn solo están en este edificio? Porque si solo están en este edificio, a lo mejor no lo podemos hacer, ¿sabes? Ahora, si están repartidos por todo Arkham City, imposible. Serán un montón. Pero si están aquí nada más... ¿Verdad? Tampoco es tan descabellado, ¿no? Si hay... ¿Y esto qué coño, eh? ¿Le puedo meter electricidad a esto? Y yo, un coche de shock. Solo están aquí. Ah, pues yo no lo... Que ya voy, cojones, un momento. Si no te vas a hacer todo lo de Nima, no merece la pena. Hombre, todo lo de Nima no me puedo hacer porque entonces tardaría en pasarme este juego cinco días y medio, ¿sabes? Qué guapo, tío. Que tienes un arma. Y está bien hecho, eh. El movimiento, el apuntado. Yo lo flipo, vamos. Lo que hace la gente con talento es a ver. ¿Y nosotros qué? Aquí estamos. Esta es la puerta que ha abierto, ¿no? ¿Y cuánto dura? ¿Y esto qué es? Vale. ¿Y esto cómo se abre? Con lo mismo, ¿no? Vale. Y he vuelto al sitio de antes. Ah, que es un timo, ¿no? Era más práctico hacer la doble eliminación. Y ya estaría, speedrun. Y ya estaría. Te haces el dos... Mira, aquí hay otro. Tres cabezas de Harley. Mira, y es un desafío de Riddler, de puta madre. Y te puedes ir haciendo las cabecitas de... Y yo, pues me está gustando bastante el puto juego, eh. O sea, ya me lo pasé, pero me lo pasé solo una vez. Entonces me acuerdo de muy pocas cosas de este juego. Muy poco, muy poco. Tengo muy pocos recuerdos, tío. Y es verdad que mejoró un montón con respecto al Asylum, eh. La verdad. También es que es un juego que de base está muy bien. Ya con lo que tenían hecho del Asylum, podían hacer un muy buen juego siguiente, ¿sabes? Mueve el coche. Pero se mueve con esto. Y el Knight te flipará. Yo nada más que le he ido que está muy guapo. Gráficamente es increíble lo del coche. Ya está. ¿Puedo mover el coche? No, señores. Estáis fumando porros. El coche no se mueve así. Se mueve con otra cosa. Pero así no se mueve el coche. Creo. Grande Juanjo al generador. No he visto el generador, tío. Ah, coño. Voy, 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 coño. Hostia. No me acuerdo nada de esto, pero nada, eh. Pues tengo que quitar esa mierda, ¿no? O Badgarra. Badgarra, ¿no? Qué gilipolle, ¿eh, no? Usa la Badgarra. Ah, por aquí. Por aquí, ¿no? Grande Uragoro. Juanjo Prost. Gonch. Juan Carlos Mortirbor. Muchas gracias también, tío. Pues por aquí tampoco es. Muchas gracias también a... Juan Maliono. Michael Nacio. Y yo salva. Jurapor y Pubgemón. Gracias, señores. De verdad, por el apoyo todos los putos días, tío. Todos los días la gente aquí diciéndome cosas. Ellos correspondiendo y nos reímos y no de qué. Vale, que me quiero ir de aquí. Otro trofeíto. Mapa de desafío desbloqueado. Me la suda. Porque no voy ni a jugarlo. No me da tiempo. Pero bueno. Vámonos. Voy a hacer, ya te digo, al principio del juego estaré pues así, jugando tranquilito, ¿sabes? Haciendo alguna cosilla secundaria. Y luego ya, pues lo típico. Me dará el venate de irme a hacer lo principal y nos lo pasaremos. Pero al principio iré más lentito. Veré cositas en la ciudad. Y luego ya, pues iremos full historia. Veremos qué pasa en este juego. Y ya está. Pero lo que quiero desbloquear, tío, es lo de volar. Eh, ya puedo abrir esto, ¿no? Lo de volar. Guapo. No sé explicarme. No se abre así. Consola principal. Vale. No es así, ¿no? Es con otra cosa. Creo. Vale. Pues nos vamos, ¿no? Nos vamos por arriba. Puerta reforzada. ¿Cómo has salido de la cámara de esmaltado, Batman? ¿Qué ha... ¿Qué? Puerta reforzada. Un momento, ¿lo he bugueado? No puede ser, ¿no? Hay un generador aquí. ¿Qué mueve eso? Ah, hostia, qué guapo. Y si le doy varias veces... Se lo carga. Vale. Y puedo... Aquí había otro muñeco de esos, ¿no? Eh. Y aquí hay otra puerta por la que no he ido. Otro roto. Puedo abrir esto ahora. Vale, eso es para salir entonces, ¿no? Tiene que haber otro... Hola. Primer boss. ¿No? Vámonos. Joder, con minions no, cabrones. Puto boss con minions. Voy a restringarte por todo esto. Se la ha sudado, ¿eh? No quieres poder esconder de Batman. Mis hijos se encontrarán y te darán una lista de muerte. ¿Eh? ¿Mustí el hábito no tienes un sitio mejor para estar? Vale. ¡Cabrón! Primero los minions. Vale. Le tengo que pegar con esto, ¿no? Lo muerto. ¿El indiretido? Voy a... ¡No! ¿Ya? Subir de nivel. Ahí está el Joker. Y yo ya me lo he cargado. Esto era así de fácil. No es un jefe, claro. Es un enemigo más, ¿no? Será un tipo de enemigo. ¿No? El tío del martillo. Simplemente tengo que tener en cuenta que tengo que hacerle lo de la carga eléctrica, ¿no? Para cargármelo. Vale. Vamos a hacer lo del combo especial, ¿no? Que es en por cinco. Ahí está. Esto es súper útil. Mírala. ¡No! ¡El Joker con Kobe! Tiene lo del titán en las ven y está muriéndose, ¿no? Y Batman no quiere que el Joker se muera. En verdad son amigos, tío. Se hizo una paja después de la segunda laguna. La misma noche de la segunda laguna se hizo una paja. Y en el papelito. No era él. ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso Batman! ¡A batear! Joder con el boquetrol, de verdad. Me cago en la puta, tío. Parece que el detective va a estar ocupado con el Joker un rato. Bien. ¡Uh! Así la gatita tiene tiempo para jugar. La gatita. Cuidado, cuidado, chiquichichichichichas. Ayudo al alto, tristón y guapo o me hago con todo el botín que el profesor Strange tiene metido en esa caja fuerte suya. Lo sé. Una decisión difícil, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Busco al cocodrilo para que me haga un agujero en la caja fuerte. Le pido al pingüino unos... O sea, esta tía es mala, en verdad, ¿no? Bueno, Alberto, el bien y el mal es algo relativo en el universo Batman Ya que los enemigos al final Puede que tengan sus propias o motivos y propias decisiones ¿Es mala o buena? Es buena Hiedra venenosa, ojo, como en el Asylum también, mírala Vale Dice algo de que se escapó, sí Desde su enfrentamiento con el Caballero Oscuro en la isla de Arkham Ha sido trasladada a Arkham City Ok Este es Jack Ryder Máscara negra Tras la sospechosa muerte de sus millonarios padres en un incendio Joder, macho, aquí todo el mundo es rico y a todo el mundo se le mueren los padres Roman Sionis heredó su fortuna y llevó a su empresa a la quiebra Salvado por la compra de Bruce Wayne, Sionis acaba odiando a su rescatador Ah, le rescatamos el BBVA y encima nos odia Obsesionado por las máscaras, Sionis talló una del ataúd negro de su padre y quiso vengarse de Wayne En su batalla con el Caballero Oscuro, su máscara se quemó hasta fundirse con su piel y se convirtió en máscara negra Es ahora un temido gángster y uno de los jefes mafiosos más poderosos de Gotham Esto ya lo leímos, ¿verdad? Luego Strange Vicky Bale Vale Vale, pues este juego jugaba mucho como Catwoman, tío No había un DLC Eso era en... ¿En qué juego era que había un DLC de Catwoman? Claro, esta tía... ¡Hillo, qué guapo! Claro, esta tía escala En el Night Vale Objetivo, convence a lladar venenosa para usar sus plantas y acceder a la caja fuerte de bienes confiscados Recupera el equipo del escondite de Catwoman Pues vámonos para allá Vámonos Ah, tiene gancho ¡Hillo, qué guapo! Con el látigo, ¿sabes? No me acuerdo de esto nada, te lo juro Parece que no he jugado este juego en mi vida, tío Me acuerdo de la pelea contra el pingüino Que era como en hielo, ¿verdad? ¿Puede ser? No, eso sería contra el Mr. Freeze, ¿no? Que como mola que depende del personaje, pues cambia un poco el... Ah, y tienes que darle justo en el momento para escalar perfecto Demasiado pronto Joder, pues es difícil pillar el truquillo, en verdad, ¿no? Pelea Mira, y te pone las gafas Catwoman va a usar trampillas para balancearse al techo de debajo ¡Qué guapo! Pero ¿y por qué no me acuerdo de esto? ¡Latigazo! ¡Avecio malos! ¡Marvado! ¡Hermano, todo cheta! ¡Toma! ¡Más fuerte! ¡Un gato! ¡Hola! ¿Cómo? ¿Lo puedo acariciar? Entrar en el apartamento ¡Ah, claro! Es su casa Ya tengo todo, ¿no? ¿Eso qué? ¿Una pokeball? Abrojos Arma antipersonas que se usa para dejar trampas para enemigos desprevenidos Todo el que pise un abrojo tropezará y caerá al suelo ¿Vale? ¡Bolas! ¿China? Un arma de proyectores que puede usarse para liberar enemigos ¿Vale? Esto es como el batarán de... RT para acariciar ¡No! ¡Claro que sí! ¡No es nada rencorosa! ¡Oh, de verdad! ¡La cámara! ¿Qué pasa con la cámara? Es que hermano Es que no me jodas, tío No puedo Se me ha quedado el R2 pillado, señores No me lo puedo creer Señores, se me ha roto el mando Voy a tener que jugar así Se me acaba de romper el puto mando Todo, tío Dios No tengo otro, ¿eh? Bueno, por lo menos puedo mover así ¿Vale? Juan, que tiene 27 años ya Perdón Más amargado En ese comentario más amargado, hermano No hables en todo el directo Dios, hermano Pueden ver todo lo que hacemos Pero es como si les tiera igual ¿Atacar con bote? Vale Es por aquí, ¿no? Ahí está ya la venenosa, ¿no? Creo Creo que está allí Toma, hostia ¡Hostia, los huevos! Esto va a ser Catwoman, pégame Vaya cosa más cheta, ¿no? Las habilidades que te compras con Batman Las tienes con Catwoman Porque tenía lo de los críticos ¿Habéis dado cuenta? Tenía lo de... Tenía lo de... ¿Y yo una piscina congelada y erguille? Tenía lo de los ataques críticos Tiene propias A ver No Tiene las de Batman Sí Todas las habilidades que pillas con Batman Las tienes con Catwoman Pues de puta madre, en verdad Porque te sirve para los dos personajes No tienen nada que ver uno con el otro Pero bueno Es un videojuego O sea, no te rayas tampoco Tampoco te voy a poner en plan ¡Pero seguro el lore! Cállate Es un videojuego, tío Pásalo ¿Cómo que no, tío? Mira Combate Ah, no, Catwoman ¡Hostia puta! Ah, pues según el lore Pues puedo... Ah, pero te puedes mejorar Muchas menos cosas Porque juegas mucho menos con ellas, ¿no? Me puedo mejorar El látigo, el tropezón ¿Cómo que el tropezón? Que me ha dado un vómito por la mañana Coraza de combate Y antibalas Vale Vale Eh, vámonos Visión de ladrón Vaya ¿Qué tenemos aquí? Qué raro Plantas fuera de lugar Sí Matones descerebrados e hipnotizados Sí El sutil hedor de las calabazas podridas Sí Creo que he encontrado la entrada a la guarida de hiedra Un poco regular el doblaje de Cowoman, ¿no? Un poco pocho, ¿no? Joder Qué diferencia entre el doblaje de... De Batman y de Cowoman, ¿ves? Esta gente porque le huele peste al sobaco Madre de mi vida Que le estoy apretando con... ¿Crees que puedes esconderte de mí? ¡Granada! Está muy guapo, eh Está muy guapo, tío ¿Con qué? Con los muslos Con la... Con la ingle Es gatubela ¿Me he caído al agua? Gatubela Hostia Vale ¿Y cómo llego allí? Por el puentecito este, ¿no? Vámonos ¡Hiedra venenosa! ¡Hiedra venenosa! Balancearse abajo ¡Ole! No ve la tía que arte tiene Vámonos Eh Un trofeo Abrir Y aquí estamos ¡Buah! ¡Cómo mola este personaje, tío! Mola un montón, la verdad Y mucha diferencia entre Batman y esta, ¿eh? Mola mucho, tío ¿Puedes dejar de jugar con una mujer? Soy machista Ya me obligan ¡Hola, Hiedra! ¿Estás ahí? No tendrías que haber venido aquí Oh, venga ya Está a gustísimo, ¿eh? No irás a abordarme rencor por eso toda la vida, ¿verdad? Las has matado a todas Solo eran flores, Hiedra Te compraré unas nuevas Conozco un sitio que... ¡Ah! Venga, pelirroja No podemos Está enfada Por el amor de... Minions Minions abducidos Abduzcan Pegadme Eh, Pami Tengo una idea Si quieres un novio ¿Qué tal si sales por ahí de copas? ¡Ah! No dejéis que me haga daño No gimas, tío Por favor Lo he matado con mi vagina La habéis visto Ha sido bruta Hostia, que me enveneno Vale, trepamos Buenas tardes Me he pasado semanas Perfeccionando las toxinas Que destruirán tu patético saco de carne Que tienes por cuerpo Vale No puedes escapar de la naturaleza, Selina ¿Vale? Mis esporas te llenarán los pulmones Ah, que putada Nah, muy cheta esta tía, eh Muy cheta ¿Has acabado ya, Hiedra? Solo quiero hablar, nada más Si sigues respirando No hemos acabado Vale Ahí está Hiedra Es constante ¿Pero esto es una boss fight o no? Miles de millones de microorganismos Entrarán en tu flujo sanguíneo Azótame, Gatubela Los esporas crecerán Sustituyendo la sangre de tus venas Y cuando haya acabado Tu carne será reemplazada por una corteza ¡Malao! ¡Hostia! Hiedra venenosa ¿Me va a dar eso o no? Oye, pelirroja Solo necesito tu ayuda Jamás Nunca más Hace falta tener cara, Selina Ah, que en latino encima No es que suena Gatubela Es que es Gatubela Gatubela Señores No estáis bien Onda vital, lo sé Gatubela Pero yo quiero saber quién es, cariñito Nadie es quien dice ser querida ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira No te pasa nada, malo Eres muy amable Pero... Qué hijo de puta, tío Puto Paco Sans Pasa en muchas cosas malas Pon mi sangre, por ejemplo Ojalá pudiera Esta cosa me está matando ¿Y a mí qué me importa? Porque ahora Hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman Hostia No me digas que no es lo que siempre has querido Mira, se nos acaba el tiempo Y necesito tu ayuda Casi tenía la cura Estaba a punto Pero entonces me la quitaron Pues moriremos los dos No me importa ¿Ah, no? Imagínate inhalando ese último aliento Sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo ¿De qué estás hablando? Uy, no te lo he dicho Llevo semanas enviando muestras de mi sangre A las salas de urgencias de toda la ciudad ¿Y nadie lo revisa? Aunque eso es el protocolo Envenenar a Gotham Me esperaba más Protocolo 10 Nunca había oído eso Agárrate ¡Estaremos en contacto! Señor, en silla de rueda como el Kike ¿Os acordáis? Ahora sí, perfecto, ¿no? Hostia, me ha jodido el traje, el cabrón, ¿eh? Te escucho ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? ¡Oh, Batman! ¡Alegra esa cara! ¡Que no te vas a morir! En Latinoamérica antes Flash se llamaba Bruno Alba Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz Que la permane... En España Superman Hasta el 96 se llamaba Sergio Ramos Luego lo tuvieron que cambiar Puto Joker de mierda Se viene Está en Arkham City Encuéntrele Encuéntrele Estará en un sitio frío Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir No quisiera preocuparle, señor Pero estamos en pleno invierno Ya me he fijado He calibrado la capucha para que rastree la temperatura Joder, con la capucha de Batman Hace de todo, coño ¿Tiene calculadora también? Mr. Fritz A ver quién es Mr. Fritz Ah, no sabemos ni cómo es Claro, porque no hemos visto Victor Fritz Era un brillante experto en criogenia Cuya amada esposa Nora Sufrió una mortífera enfermedad degenerativa La puso en un estado de hibernación Mientras buscaba una cura de forma obsesiva Pero la empresa que financiaba su investigación Cortó los fondos Esto lo leímos ya en el Asylum también, ¿no? Vale Esto lo leímos, ¿no? Menos 1,6 grados Localiza a Mr. Fritz y recupera la cura Tengo que irme al punto más frío de Arkham City, ¿no? Punto más frío de Arkham City, sí Coño, aquí hay un nota Perdón A ver Vale, ¿para dónde es? Para allá, ¿no? ¡Ay, perdóname! Vale, nos vamos Que no tienes tú a nadie, coño ¿Cómo de...? Ah, vale, señores Para desbloquear lo de deslizarnos esto rápido ¿Hacemos el entrenamiento rápidamente? ¿Cómo lo marco? ¿No puedo marcarlo? Fijar punto Ahí está Vale, lo tengo ahí Hacemos el entrenamiento Son cuatro entrenamientos Hacemos los cuatro y desbloqueamos Lo de deslizarnos Volar todo guapo Y ya lo tenemos hecho El laboratorio de Fritz debe estar por aquí Está claro que se dirige al punto más frío Sí, pero un momentillo que quiero hacer yo lo otro No entiendo cómo no se me había ocurrido antes Una línea directa con mi mejor amigo del mundo mundial Imagínate Podría llamarte siempre que me aburra Creo que nuestra relación está madurando mucho Muy pronto nos estaremos mandando emails Boquerando para cenas románticas Los cojones No llega eso ahí, ¿no? Vale, otro globito muerto Vámonos al... Hay otro globito ahí Vámonos al entrenamiento primero Primero, que estoy diciendo Más globitos ahí Vamos a usar este batalán No llegábamos ahí con el batalán Ni de coña, ¿no? Hay un secreto ahí arriba en su torre Las cosas van a cambiar Globeros ¿Dónde están los globitos? Me los he cargado Vale ¿Dónde coño es...? Mira aquí Por favor, estoy en lo alto Del viejo edificio FM de Gotham Alguien me persigue No sé quién es Me va a encontrar Necesito ayuda ¿Le ayudamos? Sí, alguien puede oír esto Estoy en lo alto Del viejo edificio FM de Gotham Creo que está en la orilla norte Del río Gotham Alguien me persigue Necesito ayuda ¿No? Sois to mala gente, tío Sois to mala gente, tío Le voy a ayudar Está ahí arriba Ahí lo veo Sois to mala gente, tío Hay un tío aquí Hecho mierda Hola ¡Batman! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Dime qué hago Tú estás reventado, ¿eh? ¿Qué haces aquí arriba? Alguien me persigue Está intentando matarme ¿Quién? Creo que trabaja para Strange Ese cabrón Me tiene trabajando En esta maldita torre Seis meses Y en cuanto está operativa Me tira aquí abajo Tú también lo estás trabajando Hay varios repetidores De señales en lo alto De la torre Las especificaciones Tengo que montar Un escenario del crimen Es la única forma De saber Quién mató a este hombre Un máquina El que lo ha matado Es un máquina A ver la bala La bala dio aquí Sí, pues vino de allí Claro Sigue la trayectoria De la bala Easy peasy Qué guapa Esta misión En verdad, ¿no? Con el modo detective Y tal Siguiendo la trayectoria Eso está chulo, ¿no? Vale, quiero hacer la bomba En picado Y luego volar Esta es Y luego te engancha Y puedes ir encadenando cositas Y te deslizas Estos guavos En verdad Por el mapa ¿Esto qué es? Es por aquí, ¿no? Desde aquí, ¿no? Vino la bala El disparo fue efectuado Desde aquí Debería escanear la zona Ok Aquí hay algo No sé dónde te has metido, Batman Pero esto no ha terminado Disparó el tío desde aquí ¿Qué es esto? El casquillo Ahí está el casquillo Dale a la cuando uses el gancho Que no, que no Que hay que desbloquearlo, tío Esa mierda hay que desbloquearla, ¿sabes? Alfred Fíjate en la imagen Que acabo de enviar Al bad ordenador Es lo que yo creo que es Hay que desbloquear Este movimiento Deadshot Está en Arkham City Deadshot ¿Qué se viene? ¿Es un preso? Parece poco probable Pero no descarto nada Así que tenemos Al mejor detective del mundo El asesino más mortífero del mundo ¿Quién ganará? Él no Mándame todos los datos Que tengamos sobre Deadshot Yo te he enviado Todo lo que sé de la víctima Estaremos en contacto El de William Me Encricide Nivelcito nuevo Vámonos ¿Qué es? El combo de tropezón ¿Qué? El combo de tropezón Es un sábado a las 6 de la mañana Llegando a tu casa No, no entiendo Que es el combo especial tropezón Combate Vamos a ver No, esto no Batraje a lo mejor Desbloqueamos algo Antibala o de combate 25% de resistencia No, yo creo que lo mejor Es el antibala Yo creo que es mejor Que nos protejamos De De disparos Que son bastante más letales Que en combate Dudo que me maten En el asilo No nos mataron en combate Ni una vez ¿No? De que nos matasen Tíos pegándonos Yo creo que ni una vez ¿No? Busca más pistas Para continuar la investigación ¿Y cómo las busco? Ah, vale Acabo de completar La primera parte De esta misión secundaria Y a lo mejor Luego encuentro La siguiente parte ¿No? Ah, no, no, no Teléfono sonando Aquí está el teléfono Pero este es el Victor Sass ¿No? Habla Oh, Batman Pareces impaciente Eso es bueno Eso es muy bueno Vas a necesitar eso Para resolver mi jueguecito Tal vez hayas oído Que he estado llevando La salvación A los autómatas Desterebrados Que tienen la suerte De contestar A las llamadas ¿Cómo que la salvación? Los has estado matando Eso es una cuestión De perspectiva Por ejemplo Desde donde estoy yo Puedo ver a tres cerditos Esperando a que yo Les cure de la vida Desde su perspectiva Voy a mirar la biografía De Deadshot A ver qué dice Que tampoco sé quién es Como les hagas dañosas Acabaré contigo Seguro que sí Pero primero un jueguecito Ahora mismo En alguna parte De Arkham City Está sonando un teléfono Ajá Lo sé Es un sitio muy grande Joder Tienes que encontrarlo Si tardas demasiado Mataré a estos cerditos Bueno yo ahora mismo Estoy liado Un amigo me ha ayudado A pasar esta señal Por todos los repetidores De aquí a Blue Haven Jamás Me encontrarás Y ahora Cuelga ese teléfono Y echa a correr Ring Que se muera ¿No? Ring 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 No puedo Tengo fútbol Que se mueran ¿No? Contesta el teléfono Lo antes posible O Sass matará a su rehén Tic tac Tic tac El puro limito Está prohibido Para todos los presidentes De Arkham City ¡Corre Bassman! Hombre ya que estoy en la misión La hago ¿No? Pero ya no contesto yo A más teléfonos Que le den por el culo Al Víctor Sass este Vamos Que le den por el culo Al Víctor A mi amigo Y a este Y a los dos ¿Qué coño estás haciendo? Hay un teléfono Aquí ¿Dónde hay un teléfono? ¿Dónde voy? Yo estoy siguiendo La marca del teléfono ¿No? A 280 metros Vale Que estoy mirando Lo de arriba En vez de lo de la derecha Que soy gilipollas 230 metros No creo ni que llegue En verdad Solo el primero Es a contrarreloj A los demás No tienes que ir a tiempo Vale Perfecto ¡Guau! Que ganas tengo Vamos a hacer las misiones De realidad virtual Esta De realidad virtual No De realidad aumentada Para desbloquearlo Del vuelo Porque es súper cómodo Porque vamos a estar Todo el juego Deslizándonos por ¿Por qué siempre digo Deslizándonos? Desplazándonos por la ciudad Planeando y tal Y con eso es que se hace El juego Es que es mejor juego así ¿Sabes? Es mucho más divertido 30 metros Está por aquí Por aquí abajo ¿No? Buena tarde Conectando ¿Te he contado Cómo fue mi primer asesinato Batman? No No Como sin duda Ya sabrás Mis padres habían muerto Y yo era rico Tan rico Que podía tener Todo lo que quisiera Pero claro Lo único que quería Era recordar Hay que rastrearlo Ahora sé que eso Era imposible Claro Porque Su muerte Obedecía Un objetivo superior Por aquí Pero en aquel entonces Todavía no había experimentado El placer En el lore de Batman A todo el mundo es rico Y a todo el mundo Lo matan a los padres Tío No tenía ni idea De que podías ¿Qué pasa aquí hermano? ¿Qué pasa en Gotham? ¿Con los parricidios De los cojones? Tenías que haber seguido así Con los parricidios no Porque esos son los hijos Entonces me callo Busca otro teléfono Batman Adiós ¿Eh? ¿No lo he descubierto? Lo hemos hecho ¿no? Ole 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 Hola You're dead Vaya mierda Lo de Lo de los murciélagos En verdad Ese ataque es pocho Tío Ese ataque es pocho En verdad Ese ataque es pocho Tío Parecía que estaba guapo Pero que va Vale Eeeh Ataque en progreso Si me la suda Yo lo que quiero Es hacerme esto Ahí está Vale Entrenamiento Ra Uh Trofeito Es que no te he causado Ya bastantes problemas Deja eso en paz No es para ti Vale pues no lo cojo Por culo Increíble que los de Tiger Tengan armas de centinelas Esto parece un mercado ¿Qué haces? Sigue planeando Capullo Vale Lo de la bomba en picado Es útil ¿verdad? Para usarlo durante todo el juego O sea voy todo el rato Eeeh Planeando Me tiro en picado Subo otra vez Lo voy usando todo el rato ¿No? Lo abuso de eso Para moverme rápido ¿O qué? A ver Es que tampoco sé usarlo bien O sea Es darle aquí ¿no? Planear Y luego subir Pero ¿Cómo se sube? Dándole para arriba ¿verdad? ¿Sabías lo de la demanda de Warner de Valencia? No tío Ah le doy para arriba No para abajo Vale Buah ya ves Así puedes volar infinito Casi ¿no? Vale Aquí necesito gancho Puedes no tocar el suelo En verdad Si lo haces bien No tocas el suelo Tío Y nos carguemos a todos Los que no se apunten Mira Haces el impulso Subes Vamos bien Haz los retos de vuelo Estoy yendo Es aquí ¿no? Ahí arriba es ¿no? Quita coño Pelele Es esto ¿no? Oh que guapo Estos minijuegos a mi me encantan Tío Me recuerdan a cuando era pequeño Vale Uno Dos Pero este es facilísimo ¿no? Tres Cuatro Pues ya estaría ¿no? Tres más para desbloquear la mejora Dios mío Ahora mismo me los hago ¿Dónde está el otro? Aquí delante ¿no? Ahora mismo me los hago hermano Ahí arriba Me voy a hacer todo del tirón Para desbloquear la mejora Tío Juegazo ¿eh? Señores Putísimo juegazo Tío Joder Compar ¡Aaah! ¡La madre! ¿Dónde estoy? Por aquí Por aquí Se viene Uh Bomba Empicado aquí Entrenamiento de realidad aumentada Completado Con la picha hermano Siguiente ¿Cuál es? Completa dos más Para desbloquear la mierda esa Nuevo entrenamiento Descargado del vato ordenador Vale Aquí está Está ahí arriba Vámonos Ganchito Ganchito Ahí también Ahí está Quedan solo dos Son cortitos Creía que eran más largos Los entrenamientos Tío Y es nada Pasar por cuatro puntos de control Y te las has hecho Vámonos Ahora es Bomba en picado Y subida ¿Verdad? Bomba en picado Y subida Bien corregido ahí Vale Vale Nos queda el último Completa esto Ahora nos desbloquearán el otro Nuevo entrenamiento descargado Que está Allí al fondo Allí arriba Puedes bajar sin dejar de planear ¿Cómo, tío? El último es un coñazo Estoy jugando en PC, señores No estoy jugando en consola Estoy jugando en PC Moviéndote para abajo A punto hacia abajo Hostia A ver Saltas Caída Pum Caída Pum Vale Ahora vuelves a subir Vuelves a caer Vuelves a subir No veo Ya está ¿No? ¿Esto es un coñazo? Porque esto es un coñazo Veo que ha llamado La batiala, señor ¿Se me ha olvidado Mandarle algo? Mándame la mejor ahora mismo Creo que necesito El ancla turbo ¿Esto es un coñazo? ¿Por qué decir Que esto es un coñazo? Todavía está en fase De prototipos Me he entrenado bastante Estoy preparado Me está tirando El ancla turbo Mejora de ancla turbo Desplegada Y lista para reconexión Se puede venir Voy para allá Voy para allá Como un puto loco Vaya Ya veréis con el ancla tubo Lo guapo que está Moverse por Arkham City Ahora, tío Hay la biografía de Deadshot Es verdad Vamos a verla rápida Eh, biografía Este es Deadshot, ¿no? Ah, no, este es el Joker Este es Sass Este es Deadshot Joder, tío Que casco más feo, coño Floyd Lawton Es el asesino a sueldo Más mortífero del mundo Jamás falla Un disparo Sobre todo con su par De cañones de muñeca De 9 milímetros Con silenciador Deadshot se desprecia A sí mismo tanto Como a sus corruptos objetivos Varios psicólogos de prisiones Le han diagnosticado Tendencias suicidas Batman es la única persona Que le ha hecho fallar Una distinción Que sitúa al caballero oscuro En el primer lugar De la lista de Deadshot ¿Pero es más mortífero Que Coomshot? Yo creo que no Lo digo porque Aquí nos ponemos Aquí vamos de guay Muy rápido Aquí a la mínima Nos venimos arriba Con la mierda que hacemos Espera que Reládate Eh... Es aquí, ¿no? Aquí abajo Me han tirado esto, ¿no? ¿Dónde me han tirado esto, tú? Alcanzado el marcador ¿Y yo? ¿Dónde me han tirado? ¿Dónde me han tirado eso, pichón? No lo veo Ah, coño Está aquí ¡Se viene! Dame la mierda esta Que esto es la puta polla, tío El ancla turbo Aumenta la velocidad del ancla Lanzándote a gran altura Más allá del objetivo Permitiéndote moverte Por toda la ciudad Sin tocar el suelo Esto es imprescindible Para jugar este juego Ya veréis ¿Esto cómo se usaba? Eh, nuevo entrenamiento Entrenamiento de realidad Aumentada online ¿Lo hacemos? A ver Esto Usabas esto Y ahora le dabas a la A No Era dos veces A ver A ver Hay un entrenamiento ahí Vamos a hacerlo Sostener Al usar el ancla Doble A A ver Todos los prisioneros Todos los prisioneros Que verán Ah, eso es ¿Lo veis? Te impulsas Y sigues el vuelo Vale, quiero Soltarme de esto Y quiero hacer esto A ver qué es Entrenamiento de realidad Aumentada Activada Vale Ah, qué putada Entrenamiento de realidad Aumentada Fallido Me he caído al agua ¿Y cómo coño hago eso, tío? A ver Está aquí atrás Es que me han movido del sitio Coño Déjame al lado del de esto Cabrón No te metas en la secundaria Capullo No, no, no No, no Me da igual Me da igual Me da igual Que se joda Me da igual Es para allá Ahí está Dale rápido A ver Así, ¿no? Es así como se usa Pero en este entrenamiento De realidad Aumentada Hay que hacer eso Entrenamiento de realidad Aumentada Activa A ver Cosas como estas En el psiquiátrico Riddler se las dejaba Batman Lanzar el ancla Más lejos Para que se active El turbo Entrenamiento de realidad Aumentada Fallido ¿Cómo se hace este? ¿Qué? Entrenamiento de realidad Aumentada Activa Buah, es que si no Claro, hay que hacerlo antes ¿No? Hay que hacerlo antes Ok, 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 ok Vale Hay que hacerlo menos O sea, hay que acabar El de esto antes O sea, después En verdad Hay que subir Habéis dicho que no hay que subir Hay que subir Hay que subir Hay que hacerlo y subir Vale ¿Ahora? No Era después Ah, era después Es chunga, eh Es chunga Es chunga Hay que subir Pero no mucho Sí Hay que aprovechar Pero no me pongáis aquí Cojones Planea con el joystick Entrenamiento de realidad Aumentada Activa O sea, que haga así No, soy uno puto genio Tío Uy, me he salvado, eh Puto ahí Entrenamiento de realidad Aumentada Activado Ahora bien, ¿no? ¡Ah! Mierda Hay que hacerlo Con la caída, eh Y me ponen al lado De esta gente Manda cojones Vamos ¡No ve qué palazo Me he llevado! Sí, hay que hacer el picado Sí o sí Si no, no llegas Por impulso No llegas Entrenamiento de realidad Aumentada Activa Dios, cómo se me está metiendo La puta cabeza Pero hay que darle para arriba Juan Alberto Coño Que parece que te has caído De un árbol Coño Entrenamiento de realidad Aumentada Activado Joder Difícil Difícil Estés donde estés Batman Te encontraré Entrenamiento de realidad Me está taladerando La cabeza Ahora Ya se hace Enlo Ya se hace Enlo Pero es chunga Pero ya se hace Entrenamiento de realidad Aumentada Activado Señora, en verdad ¡Ay, me equivoco! Con los controles En verdad estoy haciéndolo Porque Tengo que hacer Las 100 horas de Twitch ¿Sabes? Estoy fallando a posta Entrenamiento de realidad Aumentada Activado Vale No, una vez Ahí lo tenía Ya sé hacerlo Estoy haciéndome el remolón Para hacer las horas de Twitch ¿Vale? Para que me paguen Ay, soy gilipollas Tienes mucho impulso No es tan fácil De verdad Boing Buah, me flipa hacer eso Te lo juro ¿Cómo nos vamos a recorrer el mapa Con eso, chaval? Como putos reyes A ver, que no veo un zipote Vamos Lo tenía, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¡Lo tenía! Es difícil Es difícil Es difícil Pero lo tenemos Demasiado gallina Para enfrentarse a mí ¿A quién? Y yo os voy a pegar Porque soy muy pesado ¿Vale? ¿A quién decir Que no me puedo enfrentar? Les voy a pegar ¿Vale? Que es que dicen Que no Lo dudo bastante La verdad ¡Bum! Vale Ahora sí Ahora no me van a dar por culo esta gente ¿Vale? Podemos hacer Entrenamiento virtual Oh, subir de nivel Perfecto Vale Podemos subir de nivel Eso está muy bien ¿Qué nos subimos? Ataque onda No Dispositivo Desarmar con Valgarra Me la sudo un poco Combo especial Fluidez concentrada Cuando logras un combo De por 12 Batman entra en el modo fluidez Eso aumenta su velocidad de movimiento Y su capacidad de reacción Me gusta El ancla turbo Ya la tenemos ¿Quién es? ¿Quién coño es, tío? Yo no espero a nadie Y encima no me han cogido el de estos O sea, que te imaginas Nah, me lo hago ahora El puto amo Ya sé hacérmelo Entrenamiento de realidad aumentada Yo no espero a nadie Yo no voy a abrir A tomar por culo No sé quién coño es Tengo WhatsApp de alguien De tal No tengo nada Ala, yo no espero a nadie Y ni paquete ni nada Porque no he pedido nada Así que Eso me lo enseñó mi abuela No le abra la puerta A lo desconocido Que no te gusta O te jode Vale, hay que hacer lo mejor, ¿eh? La guitarra Ya me ha llegado Me ha llegado ya Lo de la guitarra Me ha llegado antes No esperaba la guitarra Que no coño Yo la guitarra la tengo ya Lo que esperaba era la adaptador Entrenamiento de realidad aumentada Activa ¿Y ya lo tengo? O sea que Sea quien Entrenamiento de realidad aumentada Activa Todos los prisioneros de Alcamb Son responsables Me lo iba a hacer Y yo Es que Yo no es que esté subiendo mucho el joystick Es que en cuanto lo subes una vez Bambam sube a tope ¿Me entendéis? Y luego tú tienes que corregir Pero tengo que corregir antes ¿Sabéis? Es simplemente eso Me lo voy a hacer ahora Miradme ¿Veis? Es así ¿Es así? Ya está Vale, por ahí está Freeze Hay otro entrenamiento, ¿eh? Va, pero está muy lejos Si pasamos por aquí En algún momento de la historia Nos hacemos este entrenamiento Si pasamos por ahí Nos lo hacemos A ver Ver planos de la situación Centro médico Vale, tenemos que seguir buscando A Mr. Freeze Que está por aquí ¿Y luego qué? ¿Cogemos a Freeze Y se lo llevamos al Joker? Parece un buen plan ¿Alguien tiene algo de fumar? Nah, que va Desde que el Joker y el No hables No hables ¿No se extrañan de que ya no habla? La puta música Que guapa, ¿eh? Voy bien por aquí, ¿eh? Menos Ocho grados Eh, aquí hay para romper una puerta Vale ¿Eso es para coger un trofeo? ¿Esa pared que podemos romper? Parece que sí, ¿no? Yes Vale Tienes el hueco atrás Pues entonces no sé ¿Qué coño he hecho? Vale Es por aquí Vale Por aquí está el Mr. Freeze Porque todo esto está congelado Todo el mundo va súper abrigado aquí Voy bien, yo creo, ¿eh? Sigilo máximo Vale Más tíos ahí Y una puerta ahí A lo mejor por ahí, ¿no? El muro de contención Que rodea Arkham City Está prohibido Para todos los prisioneros No os acerquéis A la contención Y el traje de Batman Se jode mucho más, ¿no? En este juego En menos tiempo Mira cómo tengo el traje Mira cómo voy Se me ve el mulo Y se me ve el pechillo Y se me ve todo Estoy hecho mierda Vale, ahora podemos abrir esto, ¿no? Hay que darle más veces Me toca deslizar ¿Qué marcas son los calzoncillos de Batman? Galvin Klein Vale, tenemos los datos de mis Los presos andan sueltos Y circulan informes De que la guerra de territorio Se ha escalado Buah, la que se está liando en Arkham Aquí nada Ya está en la buena, ¿no? Mr. Freeze Pichita Interceptadas automáticamente Vale Vale Es por aquí, ¿no? Es por esta puerta La pelea de Mr. Freeze Estaba guapa Cuerpo de policía De Gottenfield Oh, sección de sigilo, ¿eh? Me pone cachonda Cinco tíos Vale Lo vamos a hacer perfecto, ¿eh? Atentos Tres Ahora aquí hay otro tío Puedo subir por arriba A mí me flipaba esta parte Yo creo que me acuerdo, tío Creo que me acuerdo Me acuerdo de la pelea final un poco Del pingüino y de Mr. Freeze No sé si peleas contra dos caras Que supongo que sí Pero Me acuerdo de esas tres peleas un poquillo Hostia, esto es enorme, tú Vale Un tío aquí No podemos encontrarlo No está aquí A ver Mucha gente Me estás diciendo Que sois todos tan incompetentes Que necesitáis que baje ahí Para ayudaros a registrar una sala Eh, no Es decir Pues parece que eso es lo que estás diciendo Por favor, señor El pingüino controla a sus hombres Mediante monitores cardíacos Mierda Te iba a preguntar Justo ¿Tienen el collar ese Que si mato a uno Se enteran todos Si lo tienen, ¿no? He perdido a uno de estos idiotas Esto se acaba aquí ¿Habéis oído lo que ha dicho el pingüino, no? Si Ya se han enterado He encontrado a alguien Fuck Vale Uh, este está solito Y a mí los que están solitos Me molan Otro menos ¿Eh? ¿Cómo vamos a salir de aquí, tío? Váyate de una vez Tenemos que seguir buscando O moriremos todos ¿Qué vas a hacer Cuando no te quede ningún escondite? ¿A quién dispara? ¡Se ha cargado una gárgola! ¡Hijo de la gran puta! Vale, ¿qué van esos dos? Van mal estar Al tenerle ocupado He cerrado todos los accesos al CPGT No puede ir a ninguna parte Perfecto A mí se me acaba la paciencia A vosotros Si os acaba la gente Queremos que se acaba Qué guapa la música Mucho mejor que en el primero, ¿eh? Pingüino nos ha dado una orden Así que moveos No me lo puedo creer Batman ha vuelto No me lo puedo creer Penoso lo que me acaba de pasar Es penoso Por favor, me rindo Mírame Ya he soltado el arma No hace falta que me hagas daño Se rinden ¿Qué dice? ¿Dónde está Freeze? No me acuerdo de esto Estoy en el museo Le tiene el pingüino Voy a tener que arrancarte esa lengua, muchacho No me gusta que la gente se tire de mí No Lo siento, señor Cade, pot Él me ha obligado Voy a quedárselo, Batman Yo voy a cabezazo Se lo salgo aquí en mi museo Intenta atraparme si quieres Tengo un montón de sorpresas preparadas Por si... Pues voy para allá, chaval Ah, es scripted Vale, rescata a Mr. Freeze Del pingüino en el museo Joder, la otra punta Pero sabéis lo que tenemos El puto gancho ese guapo Así que... Eso no suena Se viene Uh, a esto hay que darle con el de esto Dale, coño Esto para qué sirve? Aquí hay otro generador ¿Para qué sirve eso, tío? Para abrir algo Abre algo eso Para quitarle las armas a la gente Ah, vale, vale, vale Ok, pues tengo que salir de aquí Por donde he entrado, ¿no? Porque si me tengo que ir para el... Para el de esto Tengo que salir por donde he entrado Got down city No sé qué Pues vámonos, ¿no? Vámonos Ahí está Peleita contra el Mr. Freeze Eh, eso no lo he visto yo Por aquí he venido yo Sí, por aquí es por donde yo he venido Hay un trofeo ahí de Nisma, ¿eh? Me voy a dejar caer, en verdad Porque por aquí yo no hay nadie, ¿no? O si hay gente No Y los... Las de estos de los extintores ¿Les puedo dar también? ¿Qué pasa si le doy con la bagarra a esto? O sea, con el batarán ¿Y qué pasa? Que se quedan como... Que es como para tunearlos, ¿no? Alfred Hola, señor ¿Y ese Pisma, nave? ¿Ha recuperado la cura de Mr. Freeze? Ha habido complicaciones El pingüino ha capturado a Freeze Y me ha atrapado a mí En el edificio del CPG No puedo salir Sabrá usted que acabará muriendo Como no encuentre esa cura pronto Gracias por recordármelo, Alfred Estoy en un edificio de la policía Es evidente que Cabepot Ha sobornado a algún mando Para que le dé las claves De las estructuras municipales Me estoy descargando las claves ahora mismo Ole, qué ole el Batman Qué listo de mi niño Usa el modo detective Para seguir los cables Pues muy bien Pues con dos cojones, ¿no? Pum, 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 pum Por asqui, por asqui Por asqui, por asqui Ole, qué ole Y aquí había una máquina de esa Eso Secuenciador Ahora me dejan Qué cabrones Pero sí podría del principio, ¿no? Minijuego de... Hostia, ¿os acordáis de este minijuego? Diseccionar Diseccionar, ¿en serio? O sea, era broma ¿En serio? Vale He abierto la puerta Pues vámonos Agárrame esto Te crees tú que me falta calle Chavo Tengo más calle Que una panadería Milla de la diversión Vale Vámonos de aquí, ¿no? No, no, lo otro Lo otro Señoras y señores Nos vamos a recorrer Medio puto mapa Desde aquí Nos vamos a hacer La misión de realidad virtual Que la vamos a hacer La primera Como la anterior Y nos vamos a la misión Ah, bueno, aquí hay otra Hacemos esa Esa Y la principal Vámonos Milla, 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 milla 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 No paras de volar Pues intenta cargarte Algunos antes de morir Hijo Será cabrón Vale Vamos a intentarlo Tocar el suelo No, el mapa es enano Sí, sí Vamos a intentarlo Tocar el suelo Vale, voy bien por aquí, ¿no? Es un poco más para acá Eh, es aquí la misión No hemos tocado el suelo, ¿eh? Vale Papá ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y tienes que cambiar? Buah, una polla Entrenamiento de realidad aumentada Fájido Buah, una polla Bostia, esa es chunga, ¿eh? Entrenamiento de realidad aumentada Y como giro Date la vuelta planeando Lo sé ¿Sí o qué? La cosa que es difícil, pichón Lo que hay que hacer lo sé, ¿sabes? No puedes hacerlo sin Sin la caída en picado Entrenamiento de realidad aumentada Sin la caída en picado No se puede hacer Me da igual donde te hayas metido Algún día te encontraré Y te daré una bonita de muestre Entrenamiento de realidad aumentada Activado Claro Y si hago así Buah, no sé Hostia ¡Ay! Pero no te da tiempo a girar Antes de hacer el picado Está hecho para que no te dé tiempo Está muy cerca, ¿sabes? Está hecho para que tengas que hacerlo En el momento Entrenamiento de realidad aumentada Activado Joder, ya no pillo lo de arriba Me cago en mi puta madre Entrenamiento de realidad aumentada Joder Vale Entrenamiento de realidad aumentada Activado Pero ¿cómo giras mientras caes en picado? Sí ¡Vamos! Y ahora te meto a dos ojos, tío Porque me quiero desfogar ¡Bof! Madre de mi vida Madre de mi vida La que les hemos metido, chaval Ah, que viene otro Otro tiro y boom Vaya hostia, tú Pero Batman no mata, ¿eh? O sea, no os confundáis Batman no mata Que no la quiero hacer, coño Batman no mata Vale, no os rayéis Vale, ahora vamos aquí Y a la principal Pum y pum Para allá y para allá Vámonos Batman No lo quería O sea, no he visto a ese tío Bueno, ya que estoy os parto la nariz, ¿sabes? Vámonos Qué guapo está el juego, la verdad No lo recordaba tan guapo, tío Y jugándolo de seguido, ¿eh? O sea, el asilo y luego ese Que se le podría incluso hacer pesado Porque hace muy poco que he jugado y tal Pero que va, es con la polla ¿Vale? ¿Vale? Se viene Entrenamiento de realidad aumentada activado Tiene gracia Ya sabes Lingüino, gallina Los dos son aves Y vosotros sois idiotas Callaos y pensemos un plan Que nos mantenga con vida Y que no tenga que ver con pájaros De verdad Vale Vale, he visto a dónde es He visto a dónde es Vale Vale Se viene Se viene y os calla ahí Ay, subí mucho Puto Hay que subir menos ¿Quién coño habrá llamado a mi puerta, tío? Ha llamado Ni ha entrado ni nada Bueno, no ha entrado porque no lo ha abierto, lógicamente No, no, pero ¿Quién coño ha llamado a mi puerta, tío? Son cuatro solo No son muchos Este es el último, por cierto Buah No veo nada Hostia Hermano, ¿es una bandera o titanio, loco? La polla la movilidad, eh, la verdad Entrenamiento de realidad aumentada activado Veo que te da miedo Enfrentarte a mí ¿Por qué me va a dar miedo, puto? No, no, no Ahora sí Ahora sí Eh, hostia Es difícil Además tengo que ir por el mercadillo este, tú Es difícil, eh Entrenamiento de realidad aumentada activado Ay, muy mal Ahí, muy mal Entrenamiento de realidad aumentada fallido Poquita a poco aprendemos y nos lo hacemos ahora Callarse y no lloreis Vamos para allá Baja, coño Lo tenía No sé cómo es Pero me he cagado encima Uy Nah, ya que estoy te pego, ¿sabes? Vale Entrenamiento de realidad aumentada activado He vuelto a leer un chiste de Cristinini en el chat, tío Nada de locos, Cristinini, tío La broma Entrenamiento de realidad aumentada fallido Ahí lo he hecho muy mal yo, ¿no? O sea, hay que hacer lo mejor, coño Bueno, a ver, tío Menos mal que la movilidad es la polla Y esto es entretenido, ¿sabes? Entrenamiento de realidad aumentada activado Yo quiero enreír a el último Vale, bien ahora Creo que bien ahora, eh Muy bien de... ¡No! Es que, tío ¡Puta mierda! ¡Dios! ¡Dios! Lo tenía ahí, eh Lo teníamos Lo teníamos De verdad O sea, de verdad A veces a la hitbox le da porque yo pase Y otras veces pues no, ¿no? Lo teníamos No me incluyas en tu fracaso, hombre Tú estás aquí Tú te comes toda la mierda que yo haga Te la come tú Si yo fallo en un videojuego Tú has fallado ¿Por qué? No lo sé Pero tú has fallado Porque estás viéndome ¿Qué era eso? Yo Me cago en la puta madre del ayuntamiento Poniendo los hierros esos ahí Me cago en su puta madre Me cago en la hija de la gran puta Y el hijo de la gran puta Que han planeado eso, tío Entrenamiento de realidad aumentada activado Me da igual donde te hayas metido Algún día te encontraré y te daré una paliza de muerte Che, re difícil Otra vez No me voy a rendir Lo voy a conseguir De nuevo estoy haciéndome el malo para cumplir las horas de Twitch ¿Vale? Yo en realidad sé jugar Lo que pasa que hay que hacer unas horas, señores Y... Es lo que hay Vale, digo Ahora a lo mejor no llego ni a lo otro Ahora no llego ni a... Vale, vale Baja, por favor Batman Batman, baja, ¿no? Ahora sube Batman Me cago en tu puta madre Sinceramente, Batman Es difícil ese giro, ¿eh? Ese giro es muy difícil, tío Esta es la que decía el chaval Aquel que la última era un coñazo, ¿no? Esta era la última prueba, ¿no? ¿Este es el último entrenamiento que hay? ¿O hay otro? Entrenamiento de realidad aumentada activado Pero ¿y esto para qué sirve, por cierto? ¿Para qué sirve esto, señores? ¿Sirve para algo? O sea, ¿puedo volar mejor si me los hago? Te dan mejores, mejoras No vale para nada, de verdad No te dan otra mejora para volar Uy, otra vez ¿No te dan para volar mejor o algo así? Me estoy poniendo nervioso Uy, lo que te queda, chaval Y lo que te queda Aprenda a gestionarlo porque no vea, ¿eh? Si no, no puedes pedir esto tú, tío Ah, que no vale para nada Bueno Vale Baja Batman Ahora sí, Batman Ahora sí, Batman Ah, vaya puta mierda Te impulsa algo más la garra Eso suena a Inven, hermano De tres pares de cojones, ¿eh? ¿Cómo suena eso a Inven, chaval? ¡Qué locura! Entrenamiento de realidad aumentada activado A ver Se puede hacer Lo difícil es el giro Siempre he sabido que eras un gallina Baja un poquito Ahí está Ahora gira Ya está, lo tenemos hecho, ¿no? Si no me choco Nah, ya lo tenemos hecho Perfecto, ya está hecho Entrenamiento de realidad aumentada ¡Olé! ¡Olé, qué olé! ¡Que no me dispare, hombre! Con la tontería ¿Y eso para qué vale? Porque no me ha desbloqueado otro entrenamiento Ah, sí, me ha desbloqueado otro entrenamiento aquí Que iremos cuando pasemos por aquí al lado Entrenamiento de realidad aumentada online Estos son avanzados ya, ¿no? Vale Pues vámonos para la misión principal Que está por allí Con el Mr. Freeze Hay que salvarlo del pingüino Aquí es, ¿no? Pues aquí, de paso Y tú, ¿qué haces aquí, cacho? ¡Au! Estoy a punto de subir de nivel, ¿eh? Vale Hace el combo, capullo Buff 20 20 hostias y subir de nivel Clean as fuck Vale Eh, 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 eh Ataque onda Vale, nos vamos a meter, yo creo Batarán sónico Amplificador de alcance De combate Dispositivo de super fluidez No... No... Depredador No tenemos nada de depredador Y de Catwoman Podemos mejorar a Catwoman también No, vamos a meterle coraza Pero de combate Vamos a ir metiendo Para mejorar Vida melee Vida... O sea Eh... Protección de melee Protección de armas Y vamos cambiando, ¿no? Mira, ahora tenemos que usar aquí El secuenciador Para abrir esto, ¿no? ¿Cuál será la palabra? Fetichí Fósiles Ole ¿Y ahora qué? Pues esto, ¿no? Vámonos Señoras y señores Primer combate contra un boss En Batman Arkham City Batch ¿Os está molando? Está muy guapo, eh Sinceramente está guapísimo, tío Súper divertido El puto juego Súper entretenido, tío Esquivar machete Mantenerles a salvo Y proteger la inigualable colección Que tenemos expuesta Aconsejamos a todos los visitantes Que pasen por nuestra última atracción ¡Oh! ¡Qué guapo! Nuevo enemigo Todos los visitantes Con un ticket válido O con una tarjeta de socio Podrán disfrutar De un descuento En el famoso salón Y te ver El puto codo, eh Buenas tardes Vale, podemos Hackear esto Entretenido, verdad, tío Muchas gracias Me parece que no quiero Que te cueles En mi pequeño hogar Tu puta madre, nano Algo está bloqueando La comunicación Con la mad cueva El pingüino estará usando Disruptores de comunicaciones Eh, un pingüino La única forma de superar Esta seguridad Es destruyéndonos Aconsejamos a todos Los visitantes Que pasen por nuestra última atracción Peligros de las profundidades Vale Desactiva los disruptores De comunicaciones del pingüino A tomar por culo el pingüino este Todos los visitantes Con un ticket válido O con una tarjeta ¿Qué pasa? Que en cada En cada Casa, por así decirlo De un boss Puedes Romper cosas Que tengan que ver con él Podías cargarte a Harley Quinn Ahora te puedes cargar a pingüinos ¿No? Entonces pues Son como otros coleccionables Eh, vale El disruptor Está por ahí Esto se puede romper A ver Muy buena tarde Hostia Esto que coño ¿Y esto cómo se resuelve? Todos los visitantes Con un ticket válido O con una tarjeta Jamás podré burlar Esta seguridad Debería volver a salir Fuera Y buscarlos Ah, vale Que están fuera Creí que estaban dentro Cojones Vale Tiene un montón De coleccionables Sí, sí O sea, si te quieres poner De verdad A pasártelo Al cien por cien Bueno, la de horas Que tienes aquí Chaval Se te va la vida Vaya jugando Vale Eh, por aquí arriba La música Escuchad la música Eso es el disruptor, ¿no? ¿Y cómo lo cargo? Con la pistolita esta Supongo, ¿no? ¿O qué? ¿No? Con el gel explosivo, ¿no? ¿Qué me coma? ¿Pero que te estoy pegando? Que me quiero hacer El combo de críticos ¿Sabes? Ahí está Bastísimo, ¿eh? Muy guapo, tío Muy guapo El combate aquí La verdad Da toda la satisfacción, tío Cuando haces el combo de por doce Y te mueve esto ágil Y te mueve esto ágil Y hace Bum, 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 bum Tiene tres terminales conectados Vale Tengo que destruir los tres Para apagarla Vale, pues tengo otro A cinco metros ¿Estará abajo? Ah, no, que son varias pantallas Vale He vuelto ya de París con mi amiga Y ha sido un fracaso Eso sí El Louvre una pasada Hostia lo siento tío, lo has intentado ha sido buena gente, eso es lo importante vale, 100 metros vámonos como de los tí pasando, la madre que me parió lo siento señor cabefoto, no lo sé pues entérate, y de más asegúrate de que el otro disruptor está a salvo te encontraré y te meteré lo que quede de ese aparato ahí está, lo veo en picadito toma, frecuencia mesa what now, un speedrun, lideramente un speedrun y a lo que no lo ha disruptado dentro de un rato también, a ver que está todo cagao tú guapo, echa para allá coño otra vez ¿cuál falta? ¿cuántos disruptores faltan? ¿entendido? sí señor, señor he perdido a uno de estos idiotas vaya ¿debajo? ¿bajo tierra? ¿qué prefieres? ¿un sistema de combate como Sekiro? ¿o estos más satisfactorios? a este juego no le pegas nada a un tipo de combate eres Batman, ¿sabes? ¿qué sentido tiene que los minions estos de mierda te aguanten 55 hostias, tío? ¿no? es que también tienes que hacer al jugador sentirse poderoso, tío porque eres el puto Batman, ¿sabes? contra voces y tal, sí pero contra los notas estos eh, tengo que ir bajo tierra o sea, por aquí, a lo mejor por el mercadillo este ¿estará por aquí? el acceso a las alcantarillas o algo así ¿no? ¿o no? sí, es por aquí menos mal que me puse la protección de balas, ¿eh? 200 metros, me cago en tu puta madre ah, mira, por aquí subway, por aquí el pingüino parecía cabreado Batman le ha estado fastidiando sus planes el metro, ¡qué guapo! como les he callado la boca, ¿eh? estaban ahí hablando de sus cosas qué guapo que tenía metro esta ciudad también ¿te está gustando más que el asilum? yo te diría que sí, ¿eh? yo te diría que sí, la verdad o sea, pilla todo lo bueno del asilum y lo mejora, ¿no? es simplemente el asilum mejorado a nivel de historia, pues no sé cuál será mejor y tal, pero ¿y yo? este juego lo que hace lo único que hace es mejorar al anterior, ¿no? ¿te ves con ganas del Origin? no, del Origin no del Knight sí pero del Origin no el Origin lo dudo lo dudo... vamos, yo... el Origin cuando yo lo jugué en su día lo dejé no me lo pasé siquiera no me gustó no sé por qué, ¿eh? no sé decirte por qué pero sé que no me moló creo que también estaba ya cansado de otra vez otro Batman ¿sabe? estaba ya cansado a lo mejor también era eso, ¿eh? no lo hace Rocksteady tampoco ya, a lo mejor por eso se notó, ¿no? pero por lo que me decís el Knight es brutal sobre todo gráficamente, ¿no? otro trofeíto esto es de experiencia fría o sea que lo tengo que pillar, ¿verdad? vale, vamos a hackear esto claro, no puedo también hay disruptor aquí claro, si es que estoy buscando uno de hecho vale, hay un disruptor que tiene que estar por aquí por aquí voy bien túnel de metro mirad la iluminación y todo, ¿eh? 2011, tú yo lo flipo, la verdad ¿será porque es la versión de PC? también te digo, ¿eh? yo creo que es porque es la versión de PC ah, que esto no se rompe si se rompe, coño no escuchas las explosiones, ¿eh? Solomon Grundy es el nombre más ridículo que he oído esas son las cosas que se generan en el museo ya sabes Solomon Grundy el lunes nació puede que tengas razón ¿qué hace aquí el murciano? ese era uno de los contenedores que el Joker tenía en el psiquiátrico yo no ¿y de qué vale cargárselo? ¡pum! un rodillazo en el estómago chaval me he caído por las escaleras por ver el directo y yo hermano cuidado, a ver a ver 50 y pico metros ya habéis oído al pingüino Batman viene y aquí bofla que os voy a dar chaval en cuanto llegue a ver 40 metros estamos ya cerca son 3 ahí 2 ahí la que os va a caer chaval ¿dónde está el disruptor? si está a 20 metros venid aquí he encontrado a Batman ¿cómo me han visto? se viene se viene me encontraré ¿te oyes? me encontraré no volverás a pasar por encima de mí así te lo puedes hacer fácil también en verdad te pillan tiras humo te cargas a 2-3 te escondes te pillan tiras humo puedes jugar de muchas maneras distintas eso está guapo no hace falta en el asilum es mucho más difícil que te pillen en el asilum te obligan mucho más a hacértelo en sigilo porque como te vean y te pegan 3 rafagazos estás muerto aquí aguantas un poco más también por la mejora de la coraza antibalas y creo que lo hacen aposta para permitirte eso jugar de otra manera eso está guay vale y subir de nivel también pero madre de mi vida ¿qué está pasando? ¿cómo avanzamos? vale me voy a meter antibalas la antibalas es la polla la verdad para aumentar aumentar aún más la protección de de las balas y tal y me hago los de esto con la punta del pito vale ahora podemos ir al museo ¿verdad? o sea tenemos que salir de aquí ¿y cómo se sale de aquí? me gustaría irme ¿me voy por donde he entrado entonces? uh vale no puedo ¿pillaste el DLC de Catwoman? tengo la edición goti o sea la edición que hay en Steam es la goti edición entonces entiendo que sí ¿no? que tengo ese DLC y tendré pues todos los DLC que hayan sacado para el Batman vaya pero no sé si merece la pena el DLC de Catwoman la verdad ¿fue goti? no lo sé es que nadie va a contestarme os doy una misión muy sencilla hace la edición de goti a veces sin que sea el juego goti ¿verdad? ni siquiera eso sabéis hacerlo bien espero que Batman os haya partido hasta el último hueso espero que estéis en el 2011 ¿cuál fue el goti? ¿tío? el Skyrim fue ¿o no? o no el Skyrim no fue goti que vale que vale Skyrim no fue goti ¿cuál fue el goti entonces? a lo mejor fue este ¿sabes? y me parece completamente normal que esto fuese goti ¿eh? compartimento yay ole ¿y esto que desbloquea tío? ¿o esto simplemente para salir? a lo mejor simplemente para salir ¿no? sí simplemente para salir vale pues ya podemos darle a las mierdas estas porque estaban antes encriptadas fuera el pingüino de los cojones así que nos podemos poder abrir puertas ahora y tenemos ahí trofeitos y cosas que nos dan experiencia para subir de nivel entradas llamándome calvo el juego ¿vale? vale otro trofeito por aquí hemos venido vámonos para repa estos trofeos ¿cómo se pillan? ¿cómo se pillan esos trofeos señores? que te pegarán que te pegaran como un Agon Catwoman ah esos son los de estos de Catwoman vale 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 11700 subs muchas gracias de verdad tío bueno tengo huevo por el puto aire vale que no soy yo soy el de el de DH chel dejadme vale yo quiero ir mando Tiger aquí Tiger aire 7 yo quiero ir a la misión principal que está en este edificio en esta parte en la otra parte del edificio tengo ganas ya de hacer una boss fight en verdad por aquí ¿no? pero ¿entro por arriba o entro por abajo? entro por abajo con todos los huevos gordo ¿no? que locura que locura que guapo tío te sientes todo poderoso y yo escuchar el buzón de voz tengo un mensaje del Joker no entiendo cómo no se me había ocurrido antes una línea directa con mi mejor amigo del 2011 Uncharted 3 Battlefield 3 Skyrim Minecraft y este vaya año ¿eh? Uncharted 3 Battlefield 3 Skyrim Minecraft y el Batman este vaya año chaval esto ya me lo ha dicho este de nuevo me ha llamado el Joker Joker tiene en este juego la cara así de hecha mierda por el titán ¿no? en el juego anterior en el Asylum por eso tiene la cara así como llena de mierda y de vena y de granos no es porque está jodido todavía del juego anterior ¿no? de la pelea final vale pues ya podemos entrar ya puedo hacer esto ya puedo hackear esto ¿no? dinosaurios y que abre esto por aquí ¿qué es lo que abre esto? bienvenidos al Instituto de Historia Natural Cyrus Pigment todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantener claro que todo un puto museo ¿no? qué guapo ¿no? ¿te puedes subir los pterodástilos? vale ese tiene protección ¿eh? dios me puede ir súper alto a ver son tres tíos armados ¿esto sirve para algo? ¿puedo tirar esto de alguna manera? tiene pinta de que esto se puede caer ¿por qué me lo marca en azul tío? me lo marca en azul por algo ¿no? vale son tres tíos no me lo puedo hacer en sigilo así que voy a ir a por este que tiene protección me lo cargo rápido no digas tonterías es el maldito murciélago guau qué guapo estaba eso lo de las palizas tío vale los navajeros primero ah que son todos navajeros no dios qué guapo tío Antonio ¿está bien? anda que vaya peladito hijo estáis a salvo por ahora gracias a dios será mejor que te ha pelado con la corta de pe que hayas contestado que hayas contestado a mi pregunta quién eres lo siento tío soy poli nos ha enviado Gordon soy de la comisaría 13 parte de la unidad de asalto estoy ahí desde el principio si tiene la misma voz que Gordon ¿no? ¿os sabéis la clave? sí, sí a este la pela al Marco toda la pinta además esto es cuando va a la barbería a la class y le dice al Marco y yo espérame poquito por arriba no mucho ¿elvis? ¿veis que Batman tiene como unas venitas aquí en la mejilla? ¿eso es por la sangre del Joker? muchas gracias cortecero muchas gracias tío de verdad long time muchas gracias por los seis meses gracias Gambitas Wyoming Miss Wolves Eiko Tony Depo 01 Sur Eric Winky Rocio Jurado coño Rocio Jurado ¿qué hace? Pau Verdu Autismapuf y Kendall rescata a los agentes restantes en el museo son cuatro aquí había un esto es lo que yo quiero abrir con la batgarra Jim Gordon míralo este es el tío de él y otro canijo ave tras la inauguración de Arkham City por el alcalde Sharp y una vez que los guardias Tiger han asumido casi todas las labores de seguridad Gordon ha quedado un tanto marginado pero sigue siendo aliado de Batman hostia pobrecillo ¿no? además está mayor quiero entrar aquí ¿qué coño hay aquí? oh otro pingüino ojito uy eh y eso como lo me va a disparar ¿no? ¡ah! hostia que susto las vitrinas ¿qué pasa con las vitrinas? ¿qué pasa con las... ¿esto? ¿cómo coño paso yo por aquí? no vale para nada ¿no? no puedo todavía ¿no? vale eh ¿y esto? ¿quién coño? ¿quién es esta tía? mira ¿la tiene aquí encerrada? ¿la tiene aquí en es? esta chiquilla sí que es un caso amante cabe pot es un enfermo tío tiene trastos ahí dentro que te dejan el pelo blanco ¿sabes lo que te digo? sí las canas ¿y esto? un pajarito me ha dicho que Bruce Wayne pronto formará colecciona gente el puto loco este tío talia alghul hija de raza alghul es el jeque del PSG por lo menos ¿no? hostia vaya museo macabro ¿no? qué guapo está ambientado ¿eh? aquí es donde estaba Sass ¿no? parece fijaos bien en los ojos de este ¿quién? un asesino muy perturbado no hay nadie dentro joder es que está súper detallado el puto museo también vale vamos a ir a a rescatar a los policías ¿no? que están aquí delante ¿cuántos son? cuatro ¿no? y que son como cuatro escenarios con enemigos ¿puedo pasar por aquí? ojo me cago en tu puta madre vale vale me tengo que mejorar el secuenciador para hackearlo desde aquí ¿verdad? porque por aquí va el cable sí pero no llego tío si me mejorase el secuenciador el alcance lo podría hackear desde aquí ¿no? vale let's see nuevos reclutas por aquí 39 hostiles me estás contando tú vale eso va por ahí tengo que subir no parece que sea por aquí no puedo abrir esa puerta ¿no? no parece que sea por aquí y aquí a la izquierda sí tiene que ser por ahí por cojones no hay otro camino ¿no? con el control remoto ah coño es que ya tiene bastantes gadgets alguno se te olvida ya y ah bueno si te lo expliqué porque no lo he explicado antes vale vale es que no me lo han explicado antes ok vámonos bajamos y le damos esto y yo hermano que fa... he fallado aaaah hostia el puto aim de taxista tú joder que mareo na pro player uh me gusta deslizarme está guapo ¿eh? ¿y yo? ¿estas gente quién son? el pingüino de pequeño todo feo uh se viene boss fight ¿no? tiene toda la pinta estamos aquí en un ring escanea aquí no hay como en el asilum aquí no hay acertijos del del enigma ¿no? de oro parece plátano es cómeme los huevos no ¿no? ayúdame le falta sangre a este juego ¿verdad? te pega con un paraguas a ver si hay pero no te pone como en el asilum que te pone que hay uno aquí tienes tú que intentar adivinar los acertijos no tiene sentido que no te den el acertijo ¿sabes? por el hombre de hielo o por mí por todo el mundo en verdad frizz ¿no es frizz? pero ahora también pienso acabar contigo uh que miedo me das jajajaja 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 y más que te va a dar de verdad ah es frizz y porque pone frizz tomar escrito Le dan desfumato flojo, tío Este es más flojo que yo, ¿vale? Justo Cayetan Que te baje, que nos peguemos ¿Sabes qué? Aquí estás, justo donde yo quería tenerte Bueno, ¿qué me dices? ¿Vas a ser un chico bueno y rendirte por las buenas? No, ya no eres el que da las órdenes por aquí, Cabepot Esperaba que dijeras eso Mira a tu alrededor Esta horrible banda de psicópatas me están suplicando unirse a mí Pero por desgracia para ellos Hoy solo acepto a los mejores Y hoy los mejores son aquellos que puedan matarte Salid de ahí, chicos Empieza la prueba de iniciación ¿La daba con el paraguas los huevos? ¿La habéis visto? ¿Qué? Clavadle un cuchillo Hermano Eso es un huevo de gente, ¿eh? No me lo creo Me ha tirado una silla Me ha cortado el combo de 40, tío Me ha cortado el combo de 40, tío O te pego en el culo No deberías haber hecho eso, Batman Hostia Míralo, este es del Asylum Mismo enemigo, ¿no? Matarán a Asso El Bane Oh, no parece muy contento de verte, Batman ¿Pero este es Bane? Buena suerte No es Bane, ¿no? A ver Matarán, lo primero Ahí está Súper aturdidor Ah, que no es como en el... Ah, vale Uno, dos, tres Ah, pues no es como en el Asylum, entonces No es igual, entonces Es distinto A ver Carga Titán Todo guapo Onda Titán Hostia Todo cheto A ver No, que cabrón A ver, chaval ¿Vale? Otro menos Esto va a estar chupado Nada, easy, ¿no? Es verdad que es normal, es bastante sencillito el juego, ¿no? En el combate y tal No es que sea muy complicado, tío Pero en difícil a lo mejor es demasiado, ¿no? He encontrado al pingüino ¿Y Mr. Freeze? ¿Ha localizado la cura allá? Todavía no La situación es peor de lo que creía Pingüino tiene reservas de la fórmula, Titán ¿Qué tiene aquí? ¿Cómo ha sacado el Titán de la isla de Arkham? Espérate a los bosses ya también Pero digo, los combates contra enemigos así normales Que no son muy complicados, ¿no? Alfred, pon a Bárbara al día Por supuesto Es que es difícil Estar los avisos azules Azules, a ver Los avisos azules Cuando te van a pegar no salen Por eso digo Oráculo Esta es la tía que te ayuda siempre, ¿no? Bárbara Gordon La hija del comisario Vale A ver Rescata a Mr. Freeze del pingüino en el museo Y rescátalo a gente Ok ¿Cómo avanzo por aquí, tío? Tiene que haber alguna forma aquí Una puerta Lo que no sé si se puede abrir Hostia, va a ser que no, ¿no? Va a ser que no Elige tu arma No parece que haya nada Si salen, que yo recuerde No vale para nada esto, ¿no? Hostia Pues a lo mejor sí que vale, ¿eh? ¡Oh! Sí que vale De puta madre Y luego la puerta de la derecha También la puedo abrir, ¿no? Había dos pasillos, vaya ¿Ves? Por aquí Y aquí me como un cipote Bueno, aquí hay un pingüino Ya que estoy me lo cargo Tres pingüinos destruidos ¿Vale? Nah, juegazo, de verdad Juegazo, tío Menos mal que lo estoy jugando, tío Porque me iba a pasar el asilum Y ya está Y este es que en verdad Está más guapo todavía, tío Jurásico Esto se va a abrir Mira qué guapa la pecera Con gente muerta, por cierto Por aquí no hay nada especial Así que nos damos la huerta Como unos campeones Ah, no, no ¿Para qué nos vamos a dar la huerta? Para nada Vámonos para acá Esto que es un ascensor Esto hay que meterle batería Esto hay que darle gaña De esta mierda me he acordado, tío Espero que me tengo que subir arriba ¿Cómo le doy a todo? A ver ARB para subir RT para bajar Acabo de entender eso ahora Vale Gel explosivo en el techo Te suda la polla la explosión Porque eres Batman Y nos vamos de aquí ¿Te gusta la ambientación? Sí Bastante más currano Que en el asilum Y en el asilum ya es la polla Pero es que aquí Como que lo perfeccionan mucho todo, ¿no? Lo perfeccionan mucho todo En general Lo que tengo ganas De una peleita con un boss, tío Cámara de la tortura Tengo ganas de una boss fight Y creo que en este nivel Ya hay una, tío Me suena un montón Aquí puede que peleéis Con el pingüino, ¿verdad? Aquí es Ahí estás De esto me acuerdo Quédate donde pueda verte, Batman Ni te imaginas Cómo se ha defendido El viejo muñeco de nieve Pero al final Tengo lo que quiero Que es lo que importa Tío, morecillo No te muevas, chico No, no, no ¿Por qué me he reído? Cuando acabes aquí dentro Puedes reunirte conmigo En el salón Iceberg Para volver a darte una paliza Disfruta de ese polo poli Pero aquí simplemente tiro Estoy aquí Por favor Hostia, que estás vivo Voy, un segundillo Tendré que andar Tó lentito, ¿no? Hostia El hielo parece inestable Tengo que moverme despacio Tomarme mi tiempo Vale Paciencia, ¿eh? Estoy aquí Por favor Por favor Ayúdame Vale Y ahora nos tenemos que ir los dos Ay, Dios mío Creo que iba a dar una hostia En la boca, tú ¿What? Claro, déjalo ahí Que se vaya a su puta casa ¿Puedes no salvarlo? Gracias Y tira para adelante Que te la sube Porque al menos puede Hay dos hombres más En esta sala El pingüino los ha congelado Y luego ha ido a por mí He corrido y Bueno, ya habrás visto Lo que ha pasado Ah, no Si estos son los Agentes que estamos rescatando Coño, es verdad Vale ¿Y cuántos hay aquí? Vale Pues hay dos más aquí ¿Cuántos son, hermano? Mira Hay otro tío ahí Y otro tío ahí Buah Se lía Hostia Hay que ir con paciencia Hay que ir con paciencia, señores No nos podemos volver locos Hay un tío ahí Y el otro tío está ahí Y hay uno ahí abajo Pero está muerto Grande, Rickster Felicidades, tío Muchísimas felicidades Lo siento, Batman Se me ha olvidado mencionar A mi anillo de ahí abajo Guau Te presento a Peque ¿Quién iba a imaginar Que un pez tan grande Podría ser tan útil? Yo no Eso seguro ¿Cómo llego? Oh, me acuerdo de esto Es verdad Oh, qué guapo Tenía que tirar Estoy aquí Te veo, te veo, te veo Me pillo la barquita esta ¿Qué haces? Por la cara Por la cara, ¿no? Primera muerte, tú ¿Quién le arranque la máscara de la cara? No hay por qué ser amable Pero es por la cara He saltado al bote bien, ¿no? ¿Cómo coño me he caído al de esto? A ver, mejor A los corazones de tiburones Vale, por lo menos aparezco aquí Lo cual se agradece bastante, la verdad Vale Nos acercamos a esto Descongelamos a uno y al otro ¿Y cómo coño me subo sin matarme? Así Y ahora te vas agarrando a la mierda esta Pero hay un tiburón por aquí rondando Vale, rescatamos a este Pero se tiene que hacer corte con el hielo, ¿no? ¿Puedo rescatar a varios? Joder, espere, yo que sé Se ha robado a Mr. Freeze Pero pienso recuperarla ¿Pero este tío es gilipollas? Pero no lo entiendo ¿Alguien quiere qué, hermano? O sea, si hay un huequito pequeño Batman cae al agua En vez de Darle con el pie Vale, vale, vale O sea, tengo que hacerlo perfecto, ¿no? No sabe saltar Ahí está Va por Batman Arkham City Va por Arkham City Volando Pero no sabe Estirar un poco la pierna A ver Vale Y tengo que ir pillando a los policías Que están aquí congelados Y luego te peleas con el pingüino, ¿no? O era solo esto Vale Ahora lo he dejado perfecto, ¿eh? Necesito Ayuda Voy, coño Vale Esta parte me pareció un coñazo Como un castillo No me parece de momento Para tanto A ver después Aquí arriba que hay, por cierto Porque ya que estoy exploro, ¿no? Esto que son cerebros A ver que me voy a dejar aquí a los policías Van a morir Vale ¿Cuántos policías más hay aquí? Ya estaría Luego tenemos a esos dos Vale Hay que llevarlos a tierra firma Esta gente, ¿no? Son cocos Como que son cocos Son cerebros, ¿no? ¿Has encontrado a los demás? Quedaos aquí por ahora Ah, se quedan aquí Hay más Como nosotros Pero tienen frío Si siguen vivos Los encontraré Bueno, pues entonces voy a por los demás Y yo, pero los va a dejar aquí Con todo el frío, chaval Un poco que se calienten Pero escúchame Más frío que criando hielo, ¿sabes? Y aquí los dos chavales muertos de frío Llévalo con esto al otro lado Hostia, que hay gente Uh, que están aquí los tres Están usando gafas de imágenes térmicas Tócate los huevos Todo el que las lleve Podrá verme escondido en la oscuridad Tócate los huevos Cada vez son más pro Lo tenemos controlado El traje de Freeze está en el maletín Lo tengo justo delante Más te vale, hijo Batman va para allá Y la última vez que le vi No parecía muy contento Vale Los chicos y yo le pararemos, señor El traje está a salvo Dile a los chicos Que habrá cien mil pavos extra Para el que me lo traiga con vida Es usted muy generoso, señor ¿Se los cargan si me pillan? Escuchad El pingüino quiere al murciélago con vida Hay cincuenta mil pavos Para el que lo consiga Pues ya puedes ir pagándome Porque es mío Sois tres aquí Otro aquí Y otro abajo Ya casi puedo saborearlo Molaría hacer una doble ahí, eh Sería la boya, en verdad Proteged el traje Y cubrid las puertas A ver si se puede Porque al menos no se puede ¿Puedo caer en este mamut? Sí Hostia ¿Es esto lo que busca Batman? ¿Quién sabe? Pero si lo es No se lo llevará A lo mejor uno podría Fuerza el traje Vale Mierda Lo van a pillar, ¿verdad? Van a usar Mierda Fulsi giro esto, eh Os lo juro Vale A ver cuántos se van para allá Buah, se viene la doble aquí, eh Se podría venir la doble Hay que hacerlo muy calculado Van a ir espalda con espalda Como en el asilum No Un, dos, tres Cuatro, cinco Buah, este tío no se va a dar la vuelta Se puede intentar Cagadón No te muevas Volveré Y yo elimina, coño Por gridi, eh Eso me ha pasado por gridi, tío Por ir de cabeza Por ir como un loco, tío Hay que ir Con tranquilidad Pero si tira la bomba de humo Puedes aprovechar y hacer Alguna eliminación silenciosa, eh En verdad puede Tira una bomba de humo, tío Si le das al cuadro Cuando estaba jugando lo remata Ya, pero hace ruido Es el murciélago ¿Qué? Pero si antes no me habéis pillado, ¿no? Por aquí Se ha ido por aquí No, por nada Lo he perdido Encontradle ya mismo No volverás a pasar por encima No, me lo hago así con mis dos huevos Buah, me han reventado un poco Pero estoy bien Se ha ido Yo lo he perdido Me ha perdido Me ha perdido, AVE y tal Uno, dos Se carga un soporte ¿Puedo activar ese botón Y que se abra ese traje? Venga, espabilad un poco Os pago para que me deis resultados Así que dádmelos Buena suerte No está en esa No hay ni rastro de frizz Solo su traje Y no puedes sobrevivir sin él Tengo que encontrarle Antes de que sea tarde He perdido a uno de estos idiotas Esto se acaba aquí Ya habéis oído al pingüino Andando Uno, dos, tres, cuatro Esos dos van para allá Este va para allá Y este se va solo Así que Mierda Cagada Guau 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 De puta madre ahora ¿Eh? Aquí tengo a alguien Eh, despierta tío Vamos, despierta ¿Y la Baule aquí? Guau 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 De puta madre, chaval Mejor a la de depredado Señores, os he salvado la vida ¿Qué hacemos? Te he visto despejar la sala Ha sido impresionante, tío Me llamo Tom Tom Miller Manolo ¿Cómo puede ser que Claudio Serrano Haga la voz de Batman Y también la de Carrefour? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo puede ser la misma persona? El que anuncia que los yogures del Carrefour Van en un 20% menos Y la voz de Batman Es que qué tío más versátil, coño Le gustaba llevarnos ahí para zurrarnos un poco más Con suerte, ahí es donde estarán Es la voz del Carrefour Y es Batman Por si no se han dado cuenta Batman acaba de salvarnos el cuello A partir de ahora Aquí mandamos nosotros Que no entre ni salga nadie Con una camiseta que pone Cerdo Vamos Menos respeto que Este es el traje del tío ese, ¿no? No, no lo voy a mandar Vale ¿Está Pedro aquí? ¿Cuál es Pedro? Es que te va a cargar tú, hermano Si soy uno en nota Vale, a ver Esta gente está Así que tenemos que ir hacia aquí Y hacia allí, ¿vale? Vámonos A por los dos últimos Es para arriba, ¿no? ¿Pone tarta o cerdo? ¿Qué? ¿Qué pone tarta? Pone cerdo, coño Hermano ¿Quién coño ha llamado? Es que estoy rayado Han llamado a mi puerta antes, ¿no? A lo mejor era algún vecino Que no tenía llave o algo así, ¿no? Para acá y para la derecha Vale, cuidado con pisar esto, ¿eh? Vale, cuidado con pisar esto, señores Vámonos Es por aquí, ¿no? Sí Vale Bien, ¿no? No es tan coñazo, coño Ya estamos aquí Recatamos a los otros dos El traje ¿Qué os pasa con el traje, tío? No se podía hacer nada Hola, Batman Sé que eres tú ¿Qué pasa? Por fin le has echado valor Y vienes a por mí Salí a usar Ya le di a usar Uy, a las físicas, ¿eh? Mira que pechado de trocito, hermano No puedes ganar, Batman Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Uy, así no Mira, 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 mira ¡Que te calles! Esto es inútil El arma es demasiado potente La única persona que conoce sus puntos debiles es Freeze La única persona que pueda hablar con él es Freeze Entonces me tendré que ir, ¿no? Y volver cuando haya hablado con Freeze, ¿no? Me piro y vuelvo Pero Freeze, ¿dónde está? Salida Por aquí yo no he ido, ¿eh? Yo no he ido Cámara de la tortura Yo por ahí no he ido O sea, yo por esa zona no he No he tirado Que es aquí a la derecha, ¿no? Claro, yo aquí a la derecha no he ido Vale Yo por esa puerta no he ido Pues sí No, yo por esa puerta no he ido El arma del traje, hermano Que ya he ido, ¿sabes? Ya le he dado a usar Y era para desbloquear una línea de diálogo del pingüino Pero no podías abrir esa vitrina y pillar el traje Vale Hijo de puta ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Lo siento Se nos habrá olvidado Pero es gilipollas ¿Por qué hackeo esto? No te molestes Nada puede atravesar la puerta de seguridad Reptilias Temazos, ¿eh? Deberías dar media vuelta Y salir corriendo de aquí ¿Cómo lo ha hecho? Dijiste que no podías ¿Qué hacéis? ¡Vas a morir esta noche! ¿Pero por qué sois tan ridículos, tío? ¿Cómo mola la paliza, tío? Dios mío de mi vida ¿Cómo mola el combate, tío? El combate es la polla, tío Vale Vámonos ¿Dónde está el señor Freeze? Sala de guerra Mira, 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 mira Qué susto Usar, ¿veis? Usar es para que el pingüino te hable ¿Eh? Usar es para que el pingüino te cuente algo Sobre la vitrina que estás mirando Pero no para abrirla Y yo un ajedrez, ¿esto qué es? Este es el Freeze, ¿no? Dios, la mierda Supongo que no hace falta una presentación Un premiado científico criogénico Que llega al borde de la locura Por su deseo de ayudar a su pobre y moribunda esposa Un viejo capturado por mí Y atado a la parrilla Vale, hay que rescatarlo, ¿no? Hay que sacarlo de ahí Eso se puede abrir Por aquí será, ¿no? Hay que rescatarlo, ¿no? ¿Esto sigue en una boss fight o no? Ah, no, es otra nota de esto De esto, no pasa nada Voy a cortarte en pedazos Americano ¿Y tú, hombre, eh? ¿De vuelvo? Suelta al tanque, ama Que eres muy chico para autobuzar eso Ni tu mami te reconocerá cuando haya Hostias Salta No eres tan fuerte Yo te mato con una mano Vale ¡Tíos! ¿De cuánto ha sido ese combo? ¿No quedaba un tío vivo? ¿Qué coño estás haciendo? Suelta eso, coño Guau, me mata, eh ¿Ahora? ¡Bof! ¡Bum! Vale Ahora es más complicado que antes Pegándole un manco ¿Ese es tu ídolo? Sí Obviamente sí, tío ¿Tú no ves un manco y le pega? Vale, subir de nivel ¿Qué nos mejoramos ahora, tío? ¿Qué nos mejoramos? Ocultar señal de calor La señal de calor si la ocultas, tío Y no te pueden ver o te las gafas Eso es la polla, eh En verdad, eh Eso es la polla, tío Para que no te vean Luego dispositivo Me sudo un poco la polla Esto me da un poco igual Eliminación Esquivar machetes Una contra especial Que una vez realizada con éxito Eliminará al instante El enemigo que ataca Vale Depredador No podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Vale Catwoman tampoco Esta La de los machetes, ¿no? ¿O qué? La de los machetes está bien, ¿no? Esto se puede hackear Para abrirle la mierda esta al freezer, ¿o qué? Microondas ¿En serio es microondas? Creí que era microondas Ojo Este es el que se le murió a la mujer, ¿no? La cura del Joker ¿Dónde está? Olvídate del payaso Quiero a Cabe-Pot Tiene mi traje Mis armas Acabaré con él Por lo que me ha hecho El pingüino es mío Tienes que concentrarte en esa cura O muchos inocentes morirán No tiene oreja, ¿no? Ah, del frío Todo depende de ello Todo El pingüino se protege Con tu pistola de hielo ¿Cómo puedo burlarla? ¿Crees que soy idiota? ¿Por qué iba a decirte eso? Qué buen doblar, ¿eh, coño? Si no puedo burlarla No podría ayudarte A recuperar tu traje Piénsalo Tienes mal a cara Y si tú mueres ¿Qué le pasará a Nora? No metas a mi mujer En esto, Batman No te dejes engañar Por la situación No somos amigos ¿Y ahora somos amigos? Ahora sí, ¿no? ¿Te acuerdas? No es un buen día Para cabrearme ¿Qué hace? No, el Monster Energy Pues te llevo y te uso el escudo Energía cuando le quitas un Monster, ¿eh, tío? Cuando vas a la nevera de la Energía Y le tiras a los Monster la basura Míralo Vale Enfréntate al pingüino En el salón Iceberg Sé Bastián Coge el mecanismo de seguridad Del traje de Freeze Para desactivar la pistola Ese mecanismo de seguridad Está donde hemos rescatado antes A los policías ¿Verdad? Ahora es cuando tenemos que volver A por el traje ¿A que sí? Ahora es cuando tenemos que volver A la vitrina Donde está el traje de Freeze Ahora es cuando hay que darle al botón Para abrirlo Y pillar la mierda esa ¿Veis cómo era después? Allí al fondo, ¿no? Es recto, sí Hostia, puta Bueno, momento Sea of Thieves Esto qué mierda, ¿eh, tú? Hermano, ¿y cómo llego ahí? Uf Bueno, Sea of Thieves 2 Va a saltar el tiburón No sé cuándo Pero se viene Me va a venir el tiburón Como que me llamo Federico Péregaldo No es tan coñazo, la verdad ¿No? Como el raft El coñazo va a aparcar esto Vale, bien Señores, soy un puto pro gamer No me jodáis Bueno, tú ya te has sentado y todo, ¿no? No menos flojo, a ver Llega 40 minutos de pie Has sentado Ahora pillamos lo del traje Volvemos y hacemos la boss fight Contra el pingüino A ver Armería Armería Está Andalucía aquí, coño Qué guapo Esto de aquí, ¿no? Ahí está Con que ese es el famoso traje de Freeze Tiene pinta, ¿no? Por desgracia Un neopreno para bucear, no parece ¿Pero qué haces? Eso de la polla Cuando salga de aquí Espera 10 minutos Y luego llévale esto a Freeze No te hará nada No hay problema, Batman Armadura de Mr. Freeze Que ha cogido ¿Por qué tenía una tarjeta de la Nintendo DS el tío en el traje? Mando de la pistola congelante Se usa para desactivar a distancia la pistola Pero me tengo que acercar mucho Vale Enfrenta tal pingüino Vámonos ¿Cómo se llamaba la tarjeta pirata de la Nintendo DS, tío? La... Ay, tenía un nombre, tío ¿Os acordáis? Tenía un nombre Ra... ¿Era Ra algo? Eso, R4 Qué barbaridad eso, eh Qué puta barbaridad eso, tío La verdad Vaya, pues no puedo hacer este acertijo Una locura Y pero ¿alguna vez habéis parado a mirar las ventas de la Nintendo DS? ¿De ese? A eso le tienes que tirar un batarán Pues... Ha tomado por culo Vale Pa... Ya Que lo que te quiero decir es que la DS vendió No sé cuántos millones Muchísimos Aún teniendo el problema que... Que tenía, ¿no? Que era la piratería Que era exagerado O sea, tú imagínate si por lo que sea ¡Paliza! Pegándole a un tiburón en extinción Nada, mi ídolo Ya estaría Anda que ha durado el tiburón A ver A ver que se ha puesto tonto el tiburón Ah, que me ha roto esto Aunque piratees la Nintendo la compras No, no Me refiero de juegos Ventas de juegos ¿Sabéis? No sé cuántos millones No me acuerdo Me refiero a las ventas de juegos de la DS En total No de consolas De consolas, claro Si es tan fácil de piratear Todo el mundo se la compra Eso hizo mi hermana, vaya Vale, y tengo el mando este, ¿no? Mando de la pistola congelante El mando de aquí No funcionará a esta distancia ¿Y a qué distancia funciona? Me tengo que acercar, ¿no? Está fuera de alcance Quédate quieto, imbécil Sácame de este trasto No te muevas, Batman ¿Desde aquí tampoco? Atento al pajarito, Batman Por el puente, ¿eh? Claro No te muevas, Batman ¡Ay, Batman! Por aquí, ¿no? ¿Qué dice? Venga aquí Ya eres mío, Batman Pues adelante, hijo A ver, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy gratis Pero... Pero, coño Debe intentar Si no tienes miedo Pero tú eres gilipollas Pero ¿a cuánta distancia Tengo que estar, cojones? El mando no funcionará Desde tan lejos Ah, que deja que te acerques Eh, pero lo he esquivado, ¿no? Ven a intentarlo Pero que no me dejas usarlo Vaya puta mierda de mando Tú, tú que estás pegado Este sitio es mío, Batman Tengo que acercarme Alguien Antes de activar El mando de seguridad Pero... ¿Eh? Venga, dispara Maldito seas ¿Qué diablos le pasa a este trasto? Toma, hostia Ya estaría Pero este tío Con los chiquitillos De ese puñetazo No sé Le cambiamos el nombre Por lo menos De una hostia, ¿no? Tiene resistencia El cabrón, ¿eh? La ves En juego Según una web Son 950 millones De batman He dado la oportunidad De acabar con esto Y largarte Pero, oh, no Tenías que ser El gran nocte Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba Se te ve muy pequeño ¿Esto quién es? No te pongas triste Tengo una sorpresita Para ti ahí abajo ¿Esto quién es? El que iba a educación física Un vaquero Madre mía No me acuerdo nada De esta pelea Me acordaba Me acordaba de la parte Del hielo y tal De esto, ¿no? Bueno Pues a ver ¿Cómo es esto? Se me ha bugueado la capa Ya está Estaba en palmadillo Solo Montgrundy Tiene una barra que baja ¿Eso qué es? O sea, le pongo gel Aquí Acércate aquí Vale, porfa Vale Vale Con eso se cura O se pone el tío Gachondo Uf Uf Ah, y lo vuelve a activar Pero se abre y se cierra Y yo que se lo carga Cuidado Vale, cuidado Vale, aquí Ahí Uno menos Otro menos No, no Para, para El león Ahora, ahora, ahora ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Joder, vaya hostia Ahora sí Ahora hay que hacerlo tres veces, ¿no? Como en todos los videojuegos ¿Qué has hecho? ¿Segas? ¡No puedes matarle! ¡No puedes! Me lo he cargado Pobrecillo, ¿no? No me lo he cargado Vaya, mira por dónde Es verdad que nadie puede matar a ese cerdo ¿Me va a colgar como un pincho por uno ahí? Fortejear ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Suelta, coño! Hostia Vale Tengo que seguir poniendo eso, ¿no? Hostia ¡Qué guapa la pelea, en verdad, ¿no? Está guapa la pelea, tío Es que lo mejora en todo al asilum, ¿eh? Sobre todo en las peleas de jefe Las de la asilum son una mierda a todos Voy a atar ir Hostia Y además to' oscuros, ¿eh? Ahora lo tenemos tú y yo Musiélago contra pingüino Te meto una hostia Me tengo que ir acercando, ¿no? Bueno, de boca Hermano, pobrecillo, tío Pobrecillo, ¿ah? ¿Dónde está Gaben? Ahí lo tienes Hace lo que queráis, Gones No, papi Gaby No le hagas daño a papi Gaby ¡Qué muy buena gente! Lo prometido No hay cura Pues hay puñetazo Tal vez debería explicarme Crear un antídoto para la enfermedad que aflige al payaso era fácil Por desgracia, la cura se degrada muy rápido Pues nada, tercera dosis Necesita un elemento restaurador Una especie de enzima reafirmante Sin ella se descompone antes de poder ayudar al portador He visto esto antes Encontrar la enzima apropiada no es el único problema Tiene que estar adaptada y unida al ADN humano Eso nos llevaría décadas Un tiempo que no pareces tener ¿Sí, no? ¿Y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa encima? ¿Quién? ¿Qué hombre? Se llama Rasal Tráemelo aquí Solo necesito una muestra de su sangre ¿Quién es Rasalghul? ¿Es tuve la esperanza? Rasalghul está muerto Entonces el payaso y tú estáis perdidos No exactamente Necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo Y podré ir a despertarle Ah, y esa es la hija, ¿no? O eso me habéis dicho antes Es el mentor de Batman Parece del Mortal Kombat esta tía, ¿no? Parece Kitana O Milina Cualquier tía del Mortal Kombat Claro, se ha hecho daño Se ha hecho sangre El ADN Lo pillamos Rastreamos el ADN Y esta tía es tonta y gilipollas Vamos a ver Escaneamos la sangre de esta mujer Que es su hija, ¿no? Oráculo Cambio de planes Voy a por la Liga de Asesinos ¿Por qué? La Liga de Asesinos El pingüino tenía una de las asesinas De la Liga presa en el museo He reconocido la insignia Forma parte de la guardia de élite de Talia Lo sabía ¿Qué tiene esa mujer que la convierte al instante En la persona más importante de tu mundo? Talia no es el objetivo, Bárbara Te he enviado a la cura sin terminarle, Frizz Me parece que la respuesta está en En la sangre de Ras Al Ghul Está bien bruto Ras Al Ghul fue el tío que le enseñó a Batman Pero por favor, céntrate No dejes que ella te despiste otra vez Vale Ras Al Ghul Voy a ver la de esta ¿Vale? Poco se sabe de los primeros años Del prácticamente inmortal Ras Al Ghul Líder de la Liga de Asesinos Y cuyo nombre significa Cabeza del Demonio Ha vivido muchos siglos Gracias a la Fosa Lázaro Que a base de mística y alquimia Le devuelve la juventud Brillante maestro de la estrategia y la organización El objetivo de Ras Es salvar a la tierra de la devastación ecológica Destruyendo a casi toda su población Buena idea Reconocen Batman a un digno rival Y un posible aliado Solo que Batman no puede aceptar Su distópica visión del mundo Para poner a Batman de su lado Ras ha orquestado una relación Entre Batman y su preciosa hija Talia Al Ghul ¡Ah! ¡Que nos tenemos que casar! Genio del intelecto y la estrategia Fuerza y aguantes superiores Magnífico en el combate cuerpo a cuerpo Casi inmortal gracias a su Fosa Lázaro Y dirige la Liga de los Asesinos Sale en Arrow ¿Ese tío sale en Arrow? El pingüino y el joker están encerrados en este sitio Y aún así se las arreglan Y a esta es la hija, Talia, ¿no? La testaruda hija de Ras Al Ghul Y ocasional amante de Bruce Wayne Talia Al Ghul Es la segunda al mando de la Liga de los Asesinos Maestra en el combate cuerpo a cuerpo Y en la espada Talia se ha batido con Batman en varias ocasiones Y le considera un honroso adversario A pesar de que Batman se muestra esquivo Su atracción hacia él ha ido en aumento Una atracción que su padre fomenta En su loca búsqueda de un heredero varón ¿A qué me recuerda a mí eso? Talia sabe que algún día se verá obligada A escoger entre su padre y su amado Pero esto qué coño, ¿eh, tío? Para montar una guerra ¿1950? ¿Mira la biografía de Solomón? ¿Biografía de Solomón? ¿Quién es Solomón? Este, ¿no? Hace más de un siglo El asesino Cyrus Gold Intentó huir de la justicia Escondiéndose en el pantano de la muerte Donde corrió una suerte peor que la muerte Las fuerzas misteriosas Condenaron a la hora inmortal Grundy A un interminable ciclo de muerte y renacimiento Robado de sus recuerdos Adoptó el nombre de una rima de guardería Solomón Grundy Un lunes nació Un martes se bautizó Un miércoles se casó Un jueves enfermó Un viernes empeoró Un sábado murió Y un domingo se enterró Y así Solomón Grundy acabó Cosas más raras El lore a veces del Batman, ¿eh? Escúchame, el Batman con cuánta gente folla Con la Talia Con la Capwoman Con Oráculo, no, ¿no? ¿Y al mayordomo? Casco antiguo, ¿vale? Qué bien se ve este puto juego Para la derecha, ¿qué hay en una biblioteca? ¿Es eso? Batiordenador, a ver Como si fuese de la Baticao Con Robin Vale, y tenemos que ir rastreando La sangre, ¿verdad? Ha venido por aquí Ha venido por aquí Vamos siguiendo la sangre, ¿no? La tía ha huido por aquí Ha subido por aquí Ha subido por aquí ¿En los huevos? Ay, qué cabrón Me ha cortado el combo Ah, por cierto ¿Sabéis que los directos El directo del Batman en YouTube Que me lo descargué Los tres de la Silum Y lo resubí en uno solo Me lo han reclamado Por la música Es decir Técnicamente Debería borrar El directo de Arkham Asylum Y debería borrar Este directo Cuando acabe Porque la música De este juego Tiene copyright Un poco ridículo, ¿no, tío? Me saltó el copyright Y lo tengo desmonetizado Por la música del juego O sea que En Twitch Técnicamente Este directo No puede estar Porque la música De este juego Pues eso Tiene copyright Y yo me quedo Con una cara de tonto Hermano Que no sé Las putas discográficas De mierda, tío Oh, subir de nivel Eh... No voy a hacerlo No voy a borrarlo ¿Qué cojones? ¿Qué mierda es? Luego verás tú Como en un año Tendré que borrarlo otra vez Eh... Dispositivo... ¿Qué me mejoro, tío? ¿Nos metemos un poquito Más de coraza antibalas? Coraza de combate Ataque honda Ocultar señal de calor Un poquito más De coraza antibalas Estaría bien, ¿no? Batalán sónico Pero si luego No lo uso, tío No lo uso, tío Porque, por ejemplo En el Asylum También me pillé El batalán sónico Y no lo he usado Ni una puta vez ¿Sabes? Eh... Dispositivos Combate Depredador Catwoman Pues venga Combate un poquito, ¿no? Un poquito de combate Un poquito de antibalas No sé qué, no sé cuánto Vale A ver la sangre ¿Por dónde va? Sangre de la asesina ¿Dónde coño está la sangre, tío? He perdido el rastro ya, tú Arkham City Realizará entregas de comida En los puntos designados A lo largo del día Las entregas de comida Solo se realizarán A esas horas Y en esos puntos Por aquí ¡Ay! Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale ¿Y de aquí a dónde ha ido? ¿Y de aquí a dónde ha ido, tú? ¿Dónde coño ha ido? Vale, ahí perdí Ah, por abajo Ah, mira Se ve bastante las gotas, eh Vale, por aquí Sigue recto Vaya vuelta más tonta ha dado, ¿no? Pero esta mujer que es tonta Todo esto, todo esto, todo esto Ha dado una vuelta estupidísima La... La... La Beyoncé esta No sé cómo se llama No lo entiendo El pingüino ya tendría que habernos llamado De verdad Batman le ha pillado Por aquí ¿Eh? Aquí hay algo, eh Esto que son El rastro de sangre se ha acabado La única forma de encontrar a ese asesino Es localizar más... Pues por aquí Se arrastrea esta sangre, ¿no? ¿Dónde va, Batman? Sí, señor Y yo ¿Qué es esto? Otra muestra de sangre, ¿no? Podríamos ir a ver a tu madre O a la tuya Eso ni lo menciones Creo que hemos metido La única forma de encontrar a Ras Es ponerle un transmisor a ese Tendré que acercarme Colócale un qué Un transmisor Esto es raro Porque la chavala va lenta Es verdad, ¿no? Muchas gracias, Clemon, tío Yo también lo espero Muchas gracias, de verdad Por tantísimo tiempo apoyando, tío Gracias, tío Por los cinco meses Fernando también Muchas gracias Cóngor, Adrián Grande egipcio también Javi, Chus Jotabasha Sergios, Vaspérez Poliválvula Vinox Vaya reflejos de putísimo Lince ibérico Hostia Me está laggeando el juego ¿Por qué me laggea el juego? Dile que se vaya Ese Ronin O sea, Robin Ronin Bajad las armas Dame el puto dinero, Bobo ¿Por qué viene Robin y me laggea el juego? No nos sigas Qué poco No necesitaba tu ayuda ¿En serio? Pues no parecía eso desde donde lo he visto yo Lo tenía todo controlado ¿Por qué te envía Alfred? Estaba preocupado por ti Toma esto Analízalo Y empieza a buscar en hospitales y salas de urgencias Yo la relación entre Batman y Robin Morirá en menos de 24 horas Tampoco la conozco En plan, no Robin, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo conoció a Batman? ¿Por qué lo ayuda? O sea Lo adoptó Si es verdad que Strange sabe quién eres ¿Qué pasará si se lo cuenta a todos? ¿Cómo vas a...? Créeme Encontraré la forma ¡Que te calles! Y yo creí que me había dado un disco de lo chunguito Si me necesitas Ya sabes dónde estoy Lo sé Bofa, qué mal rollo Qué tensión Se suaba un poco, ¿no? Hay tensión fuerte, ¿eh? Lanzacabos Coño, pero si esto lo tenía yo en el asilo Vale, de puta madre Perfecto Otra cosita para movernos Robin Voy a ver la biografía Tim Drake se llama Es estudiante Pesa 68 kilos El joven Tim Drake Estaba entre el público la noche En que los Grayson voladores Fueron asesinados Y presenció cómo Batman Entraba en escena Inspirado por las hazañas de Batman Tim siguió de cerca Las crónicas de Batman y Robin Con el tiempo Dedujo su identidad secreta Gracias a su innata habilidad Como detective Y convenció a Bruce Wayne Y a Dick Grayson Ahora Nightwing De que hacía falta Un nuevo Robin En la interminable ¿What? Ah, que este es otro Robin Ah, que hay más de un Robin Hostia El propio Caballero Oscuro Le pone a prueba Con un exigente programa De entrenamiento Y Tim se gana el derecho A convertirse en Robin Y desde entonces ¿Y qué pasó con los otros dos Robin? Ah, que hay tres Ay, que va a manejar Un follaníño Ay, que hay Que tiene a cuatro niños Hay cuatro chavales jóvenes Hostia, eso es turbio, ¿eh? Pasa esta ciudad ¿Quién se cree que es el alcalde? Pasándole el mando A Hugo Strange Buah Me acaba de crashear el juego Rendering Thread Exception Fatal Error ¿Por qué cojones me ha crasheado el juego, tío? No tengo nada más abierto, ¿no? No tengo nada abierto en el PC Voy a volver a darle Fatal Error, tú Eh, eh, tiene autoguardado, ¿no? ¿Esto os ha pasado a vosotros? Envidia Physics Ah, es por eso O sea, esto le tiene que pasar a bastante gente, ¿no? En la versión de PC, ¿o qué? A ver Tiene que ser lo de Nvidia Physics No, 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 no Vale, perfecto Vamos bien, ¿no? 12% ponía Mi puta madre, ¿no? Ya estoy yo perdiendo el tiempo haciendo gilipolleces secundarias, ¿no? Joder Vale, vale Mira un mal, tío Hay cinco Robin principales Y tres de universos alternativos Vale Sigue al asesino usando el rastreador Vámonos El rastreador es eso de aquí, ¿no? Qué guapo lo de Que no hace falta en realidad ni que toque el suelo, tío No, un 12% Esto es el 100% del juego, hombre, claro ¿Eh? Mensaje de voz del Joker A ver qué le pasa Espero que te... Ah, ¿no puedes escucharlo mientras juega, como en el asilum? A ver ¿Y cómo lo escucho, tío? ¿Cómo se escuchan los audios? Buah, ¿cómo se escuchan los audios, tú? Así Batman Arkham City transcurre en una noche ¿No? Imagínate cómo te sentirías si me muero Como si no estuvieras ya bastante solo O sea, dentro del universo del juego Lo que estamos en la mía Es una noche solo Es un día ¿Tienes a alguien con quien volver a casa cada mañana? Los tres en una noche Los tres ¿Y no me refero a ese chico que llevas a rastras por los tejados? Asilum City night Pasan en una noche ¿Alguien con quien hablar? No ve a la noche, ¿no? Escúchame Es triste, ¿verdad? Haces todo esto por Gotham Y la única persona en quien puedes confiar es en... ¡Mí! ¿El actor de doblaje del Joker en estos juegos es el mismo que en las películas? ¿O no es el mismo? Suporto que me vigilen Hay cámaras por todas partes Joder, el rastreador está todo cheto Me dice exactamente Claro Porque tenía que hacerlo, bichón ¿Qué le voy a hacer? ¡Clobos! Ah, yo me lo he cargado De un cabezazo, tú ¿Qué basta? El actor se suicidó ¿El actor de doblaje del Joker se suicidó? ¿Qué dice? No está pero que nada bien Está casi como mi tía Que tenía 98 años Cuando se murió Esto no va bien Harley está loca Dos caras está enfadado El Joker se muere Y nosotros estamos a preparar Señores, pues deja de decir hilipollece, tío No sé tú Esto no va a acabar bien Para nadie Yo estaría Ah, el actor real Yo hablo del de doblaje de España Oráculo Voy a meterme bajo tierra Bof Bajo la superficie Gotham es un laberinto de viejas estructuras de hierro y acero Puede que la situación se debilite Intenta no perder contacto Estoy reorientando todos los satélites Buena suerte, Bruce Estoy, estoy La estoy siguiendo, ¿eh? La tengo, en verdad Estoy yo que creía que se estaba mal ahí arriba Aquí abajo no solo tengo frío Sino que estoy mojado y vuelo Como si estuviese pisando algo Que se ha dejado el cocodrilo Es que nunca dejar de quejarte Espérate, te voy a quejar ahora Cuidado Y yo, me ha vestido del caja nuece este tío Vale Hay un easter egg del cocodrilo ahí En verdad pega, ¿no? Dale al botón de arriba con el batarán Al botón de arriba ¿A qué botón de arriba? Dale al botón de arriba con el batarán Eh, mira Un desto del joker, tío Ah, veo el botón No vale Hay alguien por ahí quejándose Ah, es después Vale, esto se puede romper Voy a ayudar al tío que hay aquí Hay un tío aquí Esto no va a ser fácil, caballero oscuro ¿Por qué? Vale, estoy aquí encima ¿Y ahora qué? ¿Qué número va después del tres Cuando el caballero fracasa? La respuesta es dos Uno ¡Me ha matado! ¿Y qué hay que hacer? Esto no es ninguna sorpresa Siempre he sabido que yo soy mejor que tú ¿Este quién coño es? Ah, el Riddler este ¿Cómo ha matado? Me hace falta un gadget Joder El puto Metroidvania Vale, vale, vale Que me hace falta otra cosa Para hacerme esto Ah, pues todavía Ni un puto caso Joder, pero que te lo explique No quedo limitado de alguna manera Cada vez que me intento Hacer una mierda de esa No puedo, coño Vale, ahora el lanzacabos ¿No? Que está aquí arriba Pum Como en el asilum Ole Eh, doblar esquinas Vale, por aquí puede ir Catwoman también A ver Un momento Porque por aquí entonces No es, ¿no? A ver, sí es Porque me ha dicho De usar lanza En el aire ¡Ah! Que puedes hacer uno doble Oh, que guapo Tío Vale, vale Puedes ir con el de esto Y darle otra vez Eso está guapo, tío Para hacer como un mini parkour De lanzacabos, ¿no? Mira, tú yo no de ja, ja Los últimos hombres del pingüino Están encerrados por aquí Y el Joker Quiere que los encontremos Los matamos Depende de nosotros ¡Hola! Dios, lo de los machetes Os odio, tío Vale ¡Bof! La entrada de Sergio Ramos Si le haces parry a los machetes Es insta kill Pero ¿cómo se hace, tío? Tienes que darle a contraatacar Y soltarlo Y te lo cargas de una Entonces ¿Es así como se hace? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por cierto Tendríamos que ir haciendo un pensa, ¿eh? De cenar Algo Carruaje Tengo comida, ¿eh? O sea, he comprado He comprado cositas He ido al mercadona hoy, tío Y tenía que comprar cosas para la casa Que no tenía ya nada Estaba ya más tieso, tú Me estaba quedando sin nada Vámonos para la gargola, ¿no? Aquí no he estado yo ya El protocolo comenzará en 5 horas 5 horas para que empiece el protocolo ¿Qué hablas? Yo he estado aquí ya, ¿no? Vale Túneles de metro Sigue a la asesina Vale, pues tengo que ir siguiéndola, ¿no? ¿Y dónde coño está? 93 metros Para allá Vale Por aquí, ¿no? O sea, por aquí Pero por abajo parece, ¿no? Por esta puerta Por esta puerta Por aquí Vale Un poquito de lanzacabos, ¿no? Un poquito de diente ¿Cuántas horas vas a hacer? Que yo me lo voy a pasar Como me pasé la silu Me voy a pasar este juego ¿Cuántas horas serán? No tengo ni puta idea Pero yo voy a ir a pasármelo Uh, se viene paranoia, ¿no? Se viene paranoia Hostia Aquí había paranoia Como en el... Como en el asilum Digo, se me ha quedado rayado Vale Vale La que estoy liando Mierda Podría haberla liado Bastísimo Vamos Ahora me hace más daño Algo así No lo hará No lo permitiré Muchas gracias Grande Alblondi Muchas gracias Dele la gracia a tu novio también Eh... Muchas gracias, de verdad Grande Alclaymore También Manciago Sriper Ana Blacas López David Naikai Rodri Pablo, Olga Y Lucas Muchas gracias, de verdad Por las resuscripciones Y por todo Por favor, soy nueva No sé qué está pasando aquí Somos casi 12.000, tío No, ya te tocó la última Eh, machita Ah, que este tiene una mierda en la espalda Que hace que no os pueda ver Pues mira Mira Ya no la tiene ¿Qué? Ve a esconderte Ahora ¿Qué está pasando? Sacadme de aquí ¿Cuántos quedáis? Ahí dos Estoy jodido de vida, eh Atacar en caída ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué eres? No me hagas daño Por favor Esa es Y Batman wins Como hostia, loco Puedes morir, ¿no? De un puñetazo así Hola ¿Y yo? ¿Era una enfermera del Silent Hill? Buenas tardes, señorita ¿Qué le pasa a usted? ¿Aparpadee usted? Vale Hola ¿Qué está pasando de mí? Agarra fuerte Puto machista el Batman, tío Puto machista, tío Agarra fuerte Agarra fuerte Agarra fuerte Que me baila ¿Qué diablos hago yo aquí? Me cogieron a la salida Del hospital donde trabajo Me drogaron Y me he despertado En un edificio De ahí arriba Puto parece que te la estuvo Pero Vlad Me parece que ha tenido Mala suerte Se muere, ¿verdad? Eso parece Es malo no sentir Pina por eso ¿Os dais cuenta De la cara de Batman? Me estoy muriendo yo también Parece la malaria O sea, no La tuberculosis Referencia que Entenderéis alguno No quiero decir Poder y tal Pero parece un poco eso, ¿no? Te está yendo un poco a la mierda Estoy todo blanco, tú A lo mejor intenta controlar Quien manda en las calles Voy a investigarlo Vale, pero ¿No deberías buscar a Zaz primero? Ya lo estoy haciendo No te preocupes, Bárbara Vale La tía está por allí A 200 metros Yo he llegado por aquí ¿Esto qué? ¿Tu cuarto? Uy, ¿esto qué? ¿Cuántos libros? Uy, qué asco Me dan ganas de quemarlo Por la biblioteca del André Para que no pegue la broma Porque a lo menos Algunos se creen que soy Aquí, yo qué sé Lo soy Eh, Fiona Fiona se llamaba Una de mis institutos Ya me lo has dicho Justo antes de terminar Justo antes de terminar Mi turno en el hospital Llegó un paciente Con los mismos síntomas Que el Joker Ahora que lo pienso Tú tampoco tienes Muy buen aspecto Tú muertos A ver Vale Nos hemos hecho esta zona Hay una pared ahí Que se puede romper Parece, ¿no? Ah, pero esto es para Hacer eliminaciones y tal, ¿no? Vale, pues se sigue por aquí, ¿no? Sí, esta puerta Wonder City ¿Esto qué coño es? Welcome to Wonder City Avenida maravilla Adiós Se viene fumadón, ¿eh? Hasta que el infierno Sula de sus dedos Y continúe Hasta el cielo Las estructuras Se elevarán Hasta tapar el sol Y las personas Que vivan en ellas Se asfixiarán Por la contaminación Que crean Con el tiempo Cuando ya no quede espacio Este mundo morirá Asfixiándose Y los errores Están Por todas partes ¿Qué? Vete o muere Wow ¿Cómo se hace el insta-kill, tío? No sé cómo se hace Suelta el botón de contraataque Entre cada uno De los múltiples golpes Suelta el botón de contraataque Lo suelto No sé cómo es Joder, he desbloqueado Una habilidad que no sé usar, tú Pero cómo me la cargo, tío Así Pero quiero decir No tiene la habilidad Que sí, coño En vez de mantener O sea, pa Tienes que pulsar Y soltar continuamente Vale O sea Esquivo, suelto Esquivo, suelto Esquivo, suelto ¿No? Adiós Fue Irola ¿Y cómo se...? Ah, esto se rompe, ¿no? Y le doy al generador Perdido y encontrado Me han dado un logro Bueno, me han dado varios ya Durante el juego Pero no he dicho ninguno ¿Qué es esto, tío? ¿Y esta gente quién son? Está súper detallado el juego Fijaos en los escenarios Hay tonterías por todos Los putos sitios, tío Mira El esqueleto este que murió No ve el bebé totieso, hermano Y yo, y yo, y yo Qué macabro, ¿no? Es que es lo que dije con el Asylum, eh A los que os gusta Batman De verdad Lo tendríais O sea, lo habéis flipado Con estos juegos, claro 9 segundos, ¿pa' qué? 5 El segundo, ¿pa' qué? Bueno, pues no sé pa' qué No sé para qué Pero y aparte es eso, eh Yo, por ejemplo Lo que dije Yo, Batman Pregunto cosas súper obvias Porque no conozco casi nada, tío Y no me he leído un cómic de Batman en mi vida He visto una peli de Batman, creo Y la del Joker Y ya está Y aún así Los juegos son la polla Son súper divertidos Y además te hacen interesarte Por el universo, en realidad Y te hacen Que te den ganas De saber un poco más A lo mejor de ver alguna Estos juegos te venden Entradas de cine también, ¿no? Para ir a ver películas Y tal, tío Porque te eso Te apetece, tío Después de jugarlo Vale Y puedo ir pa' allá Pero ¿y estos putos robots? 75 metros O sea, la chavala está por aquí Pero yo estoy yendo bien Esto es un poco lioso, ¿no? Tengo que ir pa' allá 80 y pico metros, ¿no? A ver Wonder City Mechanical Guardians Never Sleep Ah, estaban haciendo aquí Unos ciudades robot Esta es la puerta, ¿no? La señal del localizador Sigue más allá de esa puerta Pero parece que lleva Décadas sellada Los asesinos Estarán usando Otra forma de entrar Estos deben de ser Los famosos guardianes mecánicos De Ciudad Maravilla Parece que sus obras Eran muy avanzadas Parecen como los enanos Del Skyrim, ¿me acordáis? Que hacían robots Casi un vídeo Primitivo A lo mejor puedo escanearlo Y analizarlo Los Doommer, eso Escanear guardián mecánico Qué guapo, tío Tampoco me acuerdo nada de esto Tengo que ir mirando guardianes A ver cuál es el bueno Tengo que ir pillando estos robots Poquito a poco, ¿no? Puedo sacarlos de la vitrina Para analizarlos O no hace falta No hace falta, de puta madre ¿Por qué no jugarás el Origins? Porque recuerdo que no me moló mucho Un momento que lo veo Mira Vamos a hacer lo del esquive, ¿vale? Ah, pues ahora me hace un ataque normal La gilipollas Pero por qué son como copias De la tía Son como copias, ¿no? Vale 60% Y había más robots Aquí hay... Esto no es un robot, ¿no? Había uno por aquí atrás también, ¿no? Había otro robot de estos De Ciudad Maravilla O por lo menos yo he visto otro Ahí hay dos más, ahí arriba Pero yo quiero que por aquí atrás He visto alguno, ¿no? O podemos subir y mirar A ver Mira, esto es un cristal, ¿no? Mira, aquí hay otro ¡Hostia! No sé hacer la eliminación, señores Soy gilipollas, ¿no? O sea Tengo que esquivar Y soltar cada vez Y ya está Uno, dos, tres Cuatro ¡Oh! Vale Muy guapo Vale Tienes que esquivar, soltar Esquivar, soltar Esquivar, soltar En todo Y al final te la carga Vale Subir de nivel Madre mía Cómo estoy avanzando Qué locura Qué gustito me da esto, tío Dispositivo me la suda Combate, en verdad Me molaría algo A ver de backtraje, tío Vamos a mejorarnos La coraza de combate Yo creo que irme de rollo tanki Es lo mejor, tío Ok Grande Gracias por los bits, tío Joder, muchas gracias, tío Qué halago, ¿no? Muchas gracias, tío 88 Por el culo del antocho Vámonos ¿Dónde me hay que estar Los otros robots? Este yo lo he analizado Y no Este es de antes Por aquí nada ¿Por aquí arriba? Aquí hay otro 100 No me va a dar el 100 Me lo va a dar Dámelo en la boca That's it Tenemos a los datos Por la izquierda Oh, hija puta Por aquí, ¿no? Esta entrada secreta Si no desbloquea O sea, si no te hacen lo de los robots A lo mejor puedes llegar Y descubrirla Si sabes dónde está ¿Me entiendes? En plan Los speedrunners Pueden venir aquí Y darle ya directamente Pastigo al panel O no se te desbloquea Hasta que no haces todo Pero eso molaría Que lo metieran ¿No? En los juegos, tío Que si ya te lo has pasado Si ya sabes dónde está O te lo encuentras De casualidad Eso está guay Y ya estaría Y me piro Venga, gracias por la ayuda El protocolo 10 Comenzará en 4 horas 4 horas Pero coño Que no me da tiempo A pasarme el juego Cabrón, ¿eh? Vale ¿Esto es una mina? ¿Y tiene Instagram? Joder, qué buen chiste, tío Instagram de la minita Cúspide del humor, tío Qué locura, ¿no? Me estaba pegando Ese un lagazo antes, ¿eh? Pero, ¿por qué me está dando La paranoia, tío? Uy, me ha quedado tieso Guardando ¿Eso es el cielo? ¿San Pedro? San Pedro y su mujer Son mis padres Puedes oírme ¿Verdad? Tienes que entrar en la luz Tu padre y yo Te estamos esperando Te hemos echado Mucho de menos Tienes que hacerlo Necesitamos que lo hagas Bruce Bruce Bruce, Bruce ¿Me oyes? Tus constantes Están bajando Es como si Que llegan en picado Tienes que encontrar Eso que estás buscando Ahora mismo Como echa de menos A sus padres Buah, estoy en la mierda Tim es Robin, ¿no? Lo conseguiré Cuando Oráculo dice Tim se refiere a Robin Porque le llamará Se referirá por su nombre de pila Porque son coleguitas y tal Es que como no diga Robin Yo me pierdo Porque digo Tim, ¿quién coño, eh? Menos mal que me he leído la biografía Que si no, ni puta casa Ni puta idea Cámara del demonio Esto que coño es No sabía que había Más de un Robin, tío El tercero Yo creía que había Un Robin, ¿sabes? ¿Y qué va? Hay cuatro o cinco ¿Online? ¿Esta quién es? ¿Catwoman? No Joder No puede ser que la haya distinguido Por el culo, tío Es que no me la puedo creer ¿Qué hace? Esta es su ex No hacía falta Dejarte arrestar Para verme No, el Batman es tonto ¿Dónde es que es tonto el chaval? Por ti ¿Dónde está Raz? Se ha vuelto a morir Necesito que le despiertes Solo un verdadero sucesor Puede comparecer Ante el gran Raz Algún Mi padre siempre quiso Que estuviéramos juntos Para dirigir su ejército Imagínate Tú Yo Un mundo mejor Tú Tú Yo Bof Mírame Hostia Estoy en la mierda Me ha dado mucho razón He venido Para ocupar mi lugar A tu lado ¿Quieres convertirte En un asesino? ¿Por qué iba a confiar En este cambio? Has visto mi cara ¿Crees que no he cambiado? ¿Estás preparado Para las pruebas Del demonio? Debes demostrar Que estás dispuesto A segar una vida Para salvar al mundo Estoy preparado Pues que comiencen Las pruebas What? ¿Qué es esto? Señores barbilletas Para adelante Amba, amba Vámonos Ando yo también No puedo Juan Si puedes Si puedes Tío Sois fuertes Sois fuertes Tío Podéis Confío en vosotros Manteneos dignos Coño Pecadores de mierda Conmigo dos ¿Qué coño es esto? Dios Que pocos recuerdos Tengo yo de esto Para mí está siendo Nuevo todo esto Esta tía es muy Guapa de cara Es más guapa Que Bienvenido La guama No lo hemos visto ¿Esto qué es? ¿Un cubata? Soy el gran raza Ante ti Se encuentra La prueba Del demonio Cubata Cubata Simplemente bebe Es así de simple No voy a beber Porque voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mía mujer No sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Te quiero comer Por lo tanto No voy a beber O tengo que beber Obligatoriamente Pues nada Vaya mierda Creía que era más En plan Haber que hacer jugador aquí Nota como la sangre Del demonio Corre por tus venas Restaurando tu salud Y doblegando Tu voluntad Tu siguiente tarea Es muy simple Sígueme por este mundo Y habrás Completado la prueba Pero si tocas algo Por el camino Voy a Vale Simplemente te sigo Y dónde Alterna Entre la bomba En picado Y una subida firme Para cubrir Grandes distancias Rápidamente Vale Ah Sigo el Esto Vale Ah Perfecto Buenas tardes Estas pruebas Demostrarán Si eres lo bastante Fuerte Para liderar Mis fuerzas Guapada Los escenarios Loco 2011 Vale Tengo que seguir Vale Ok Vamos a bajar Subimos Me voy a caer Me voy a la mierda Anclas Buff Me lo hice Llevando al límite La 360 Y la Play 3 Totalmente Ay perdóname Porque he pecado A ver Me los cargo Señor Si no Me estoy cargando Porque están Tiene la piel Como los doritos Aquel que me sucederá Vale Para allá Para allá Vale Nada Bomba en picado Y subimos Hostia Me tengo que meter En este Vórtice raro Vamos La sangre del demonio Me ha permitido Vivir 600 años Imagínate El bien Que podrías hacer O sea Este tío Es el mentor De Batman Lleva vivo 600 años Por la sangre Del demonio Era lo del Cáliz A este tío No es el mentor De Batman Este es Ras al Ghul Me habéis dicho Que sí Pero que me estáis Mintiendo No es el mentor Pero si me lo habéis Dicho antes Con semejando Sí es Me estáis vacilando Depende de en qué universo En este En este En este 30 de agosto De 2021 Estoy en streaming Ahora mismo En Twitch Hay COVID Kiko Rivera Tiene ganas De tu Y también Este universo Concreto Vale Caídita en picado Y subida Impresionantemente fácil Volvemos a caer en picado Y volvemos a subir Con una facilidad Pasmosa Y usamos el ancla Para agarrarnos A este bloque de hielo gigante Veo que tu cuerpo Se debilita Estás con más o con marco En este Estoy con marco O sea con más Solo te mantendrá Con vida Unas pocas Pero valiosas horas Es hora de que tomes La decisión definitiva ¿Cuál es? Te sigo Ok Vale Voy demasiado alto A lo mejor Debería bajar aquí en picado Y volver a subir aquí O con este vuelo Ya llego No Vamos a volver a bajar Y volver a subir Y ya llegamos Hostia A ver Quiero intentar hacer la ejecución Pa 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 Mal, mal hecho Es hora de enfrentarte a mí en persona Completa este desafío final Hostia Tengo que pelear Este tío es un boss Entonces Te dará el don De la vida eterna Vale La vida eterna En verdad Eso tiene que ser un coñazo Viví eternamente No sé yo Poco coñazo La verdad Tengo 27 Si estás a la polla ya Pues tú mírate A ver si llego a los 100 Más probabilidades de follar Ahora ven buscarme Y a cobrar tu recompensa Wow Soy el puto amo Mira como me respetan Espadita arriba Así me gustan Estas dos Ahí está Lucía Monse Eso es Así me gusta Vosotras dos No me acuerdo vuestro nombre Uy está mi novia callado No digas tonterías Mi mami O sea mi mami no Mi mami Mi mami Mi mami y mi novia Cada familia Un mundo Yo también rezo Hija mía Este es el desafío final Joder chaval Esto que es Parece el Elden Ring A ver Fernando Simón Fernando Simón Sin atragantarse Con una almendra Tengo una muestra De la sangre De tu padre Esta era la única forma Permíteme Que te ayude Usa mi espada Cógela Esto no te lo dan Como arma Sería la hostia Claro Bueno y encima No te la podrían dar Porque mataría gente No te tiras Hacia la piscina Que te hace daño Y en el universo De Batman Todo el mundo sabe De la existencia De Nassal Ghul De Rassal Ghul Míralo todo joven Ya quisiera tener Esto el necro A ver Ya quisiera el necro En su caso una piscina Para volver atrás Ahora Solo uno de los dos Puede salir De aquí Con vida Eso habrá que ver Peleita No sé ni como es esta pelea No me acuerdo Parece del God of War Ahora o algo Es una mezcla muy rara Hostia Pelea paranoia Dios Gotham Hola Debiste matarme Cuando tuviste la oportunidad What? Eso como Un momento No me estoy enterando Vamos a ir peleando Y vamos a ir viendo Como es Como se esquiva eso Somos demasiado numerosos Joder Quiero esquivarle No podéis derrotarnos Oh Contempla el verdadero poder De mi fosa De Lázaro Hostia Que guapo Uy No me ha dado eso de milagro Un momento Un momento Un momento Así no es ¿No? Vale Le voy dando Bien Uy Que me mata Bien Lo de arriba Lo de arriba Lo de le echar la vida Que le queda Uy No le ha dado eso de milagro Uy Uy Eh No Capullo Capullo Solo nosotros Podemos hacerlo Mi padre Es anciano Su momento Ha pasado El nuestro Está empezando Coge su cuchillo Mátale Mátale Batman no puede matar Voy a apagar aire Acepta Nuestro destino Sabes que no puedo Hacer eso Talía Entonces Amado mío Tendrás Que morir No podéis Vencernos Que me estaba muriendo Tú Que me estaba muriendo Del frío No podéis Vencernos Qué guapa La pelea Tú No podéis Derrotarnos La puta La polla Mierda Que cabrón Somos una legión ¿Sos la legión? Somos una legión Eso como se esquiva Rodando No podéis Haciendo hacia un lado ¿No? Somos Demasi Tenías Que haberte Unido A nosotros Ay Qué cabrón Vale Me ha recuperado La vida Vale Segunda fase ¿No? Vale Ahora lo mismo De antes Ahora tenemos Menos hueco Ay Cabrón Hostia Qué gratis Eso ¿No? Vale Pero menudo Cabrón Este hombre Es un Wow Madre de mi vida Madre de mi vida Hostia Vos Contraataque ahora Paliza Madre Papá ¿Estás bien? ¿Estás hecho daño? ¿Qué estás haciendo? Hijo de puta Escúchame detective Y escúchame bien Tú Me matarás Y liderarás La liga De los asesinos Porque si no Te unes A nosotros Mataré A la única Persona Que has amado Esto no formaba Parte del plan Y Claro Invertido Batarán remoto Programado Que da la vuelta Sobre sí mismo Para golpear Al enemigo Por detrás Hazlo No ha sido Un poco Dio Le saca la sangre A ver No ha visto Que tira Un batarán Para pensar Deberías Haberme Matado Sí Debería ¿Qué clase De hombre Sacrifica Su propia Hija ¿Y tú? Me has mentido Creía que me amabas Bruce Creía que querías Unirte A nuestra Cruzada Talía Yo No Los dos Hoy está El paracuán Se ha enfadado Te veo Bien Jorras ¿Qué está Pasando De verdad? He usado La fosa De Lázaro Demasiadas veces Pedazo De melones ¿No? Están saliendo Buenos ahora Yo he ido Al mercadón Y he visto Uno Galia De estos pequeñitos A ver si está Bueno Tío Porque el del otro día Estaba muy muy dulce Están saliendo Muy muy buenos Los melones Este verano También Esperemos que sí Esperemos que sí Joder Este tío parece Bastante importante ¿No? El Ras Este Elabora la cura Vámonos Decepcionarte ¿Has encontrado A Ras? Espera Las lecturas De tu traje Vuelven a estar Normales ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Ras y sus hombres Tienen su base Debajo de Arkham City Y extraen una especie De compuesto químico Natural Que se llama Lázaro Lleva siglos Usándolo Y ha ido Perfeccionando Poco a poco El proceso Hasta que ha podido Resurgir De entre los muertos ¿Y tú has tomado De eso? Me ha obligado Una pequeña dosis Parece curar Casi todos los males Pero hasta una dosis Tan pequeña Tiene efectos secundarios Muy nocivos Tantos años Tómanlo Han vuelto loco A Ras Claro Ya no está En sus cabales Chava No Los efectos Son temporales Ras quería convencerme Para usar su fosa Pero es muy arriesgado Cuando acabe aquí Tendré que investigar Más esa tecnología Lázaro Le he dicho Que cierre su fosa ¿Y crees que lo hará? Lo dudo Ras es un adicto A la fosa Le he dado Una oportunidad De superar Esa adicción O volveré Para hacerlo Yo mismo Cuando le dice A tu colega Que hace de los porros Más o menos ¿Te ha dado Robin Esa muestra de sangre? Sí Está en el hospital De Gotham Aquello es una locura Te paso Hola Barb Como me alegro De oír tu voz Soy yo ¿Qué está pasando por ahí? Bruce Esto va mal El hospital general Tiene al menos Treinta casos confirmados Hay casi cincuenta En el Mercy Parece que el patrón Se repite por toda la ciudad He hecho una símula El COVID ¿Eh? La sangre del Joker Podría haber infectado Dos mil personas Por la mañana Las primeras muertes Se producirían Al poco tiempo Bruce Bárbara Gordon Vale ¿La tienes? Sí Estoy volviendo Para ver a Freeze Con suerte La muestra de sangre Que le he extraído a Raz Completará la fórmula De la cura Espero que tengas Vamos a hacer la cura Tú Se viene la Pfizer ¿Eh? Ábrelo No Porque lo voy a abrir Para nada Porque no puedo desbloquear Esa mierda que hay dentro Entonces digo ¿Para qué coño lo voy a abrir? Vale Tengo que salir de aquí E irme donde está Vale Para acá Hacia adelante Es por arriba De todas maneras ¿No? Se viene la mejor pelea De la saga ¿En serio? Eh Esto hay que romperlo Los contenedores de titán Estos No sé si es un coleccionable Te da experiencia Supongo que sí ¿No? A ver ¿Por dónde coño se iba tío? Wonder City Debería poder subir ¿Por dónde he venido yo? Bueno Esto puedo abrirlo ¿No? No No puedo ¿Por dónde coño he venido yo? La gárgola ¿Qué gárgola? Eh Por aquí Ahí está Por aquí he venido yo ¿No? Porque tenemos que salir fuera De todas maneras Y la salida es Ah mira Hay una salida aquí de la izquierda Y quería ir por la otra Y he tirado por la que no era Calles hundidas Ah mierda Aquí va el Ah que eso es agua Y yo tío Bubi Y me he quedado todo rayado Digo Es el sonido que hay Grande Gracias por la 5 de regalo Tío Enorme y grandioso Por aquí ¿No? Ahí está Y es aquí enfrente Parece que no es Es en el otro lado A ver ¿Es por aquí? Puede ser eh Había arriba un trofeo Sí pero tengo el gas este Y no puedo quitarlo ¿No? Vale Ahora sí ¿Podría haber hecho lo del cocodrilo? Tú no eres de metro El protocolo 10 Comenzará en 2 horas Y yo con la bad garra Puedo pillar esto ¿No? Eh What the fuck Ah es que está congelado ¿No? Vale Tenemos que ir a elaborar la cura Aquí al laboratorio criminal Pero quiero hacer lo del cocodrilo No puedo ¿No? O sea necesito desbloquear otro gadget O algo así Para poder hacerlo Lo digo para no perder el tiempo intentándolo Porque si me decís que no puedo Pues ya está Eh mira un trofeito aquí Por la cara ¿Qué yo coño? Se me ha cerrado la puerta en la boca Vale Uh uno tiene un disruptor eh Este de aquí ¿Qué vas a tener tú pichón? Mira ¿Me tiene ahora? Yo cubro la puerta Vale Son 5 hostiles De todas maneras Tenemos que salir Por ¿Dónde? Es que esta zona es un poco liosa Porque ¿Por dónde se sale? Por enfrente ¿No? Uy que me están pegando Pero como habéis visto No entiendo Ah pues las gafas de visión no estuvo una Que guapa la música tío Es brutal Ahí falta ¿Eres tú? Corre Olé ¡Bum! Un hombre Esto parece una repetición De la última vez Que guapo ese ataque Ese ataque es nuevo también ¿No? El ataque aéreo ¿Me hago alguna secundaria? O sea yo quiero hacerme secundaria Lo que pasa que si me hago la secundaria Y si eso implica que yo no pueda Terminarlo hoy Pues entonces no me compensa tanto ¿Sabes? Pero alguna secundaria Estaba haciendo al principio Muy poca Creo que he hecho una o dos No he hecho más Si me decís que no me queda mucho de historia Y que puedo permitirme perfectamente Darme una vueltecilla Y hacerme alguna secundaria Yo me la hago ¿Sabes? A mí me mola hacer la secundaria de los juegos Ya lo sabéis Pero si he dicho que me lo voy a pasar un día Pues me da cosa Alargarme Tal No me lo paso ¿Sabes? Podemos hacer un par en verdad ¿Tenéis dos opciones? Uniros al jockey y vivir O quedaros con el pingüino y morir Vale Oh, subir nivel Ahora, ahora ceno Ahora ceno Tengo ahí la Tengo la comida ahí Son un huevo de tíos Que me mejoro Ahora sí Esta mejora es importante Esta mejora es importante Tío Sobre todo para estos enemigos O para Caguaman Me sudo la polla ahora mismo un poco El combo especial Multieliminación del suelo Dando un salto en el aire Y lanzando varios patacas A la vez Este movimiento de combate especial Incapacita al instante A todos los enemigos Que hayan caído al suelo ¡Hostia! Coraza de armas ¿Has entrado en Marbella Vice 2? Sí Lo voy a hacer yo ¿Pero por qué tienes ese afán En hacerlo siempre en un día? Si evitas disfrutarlo del todo No Hay juegos que son Lo suficientemente cortos Como para tú poder disfrutarlos En un día Porque no tiene mucho más que hacer El Batman Arkham Asylum Es súper corto Y los secundarios que tienes Son todo coleccionables Y un poco mierda ¿Sabes? Entonces da un poco igual Este a lo mejor en concreto Sí que tal Pero es por la gracia De hacerlo en un día No sé Pero me pasa con algunos juegos Los Uncharted ¿Qué? Los Uncharted que tienes tú No te los puedes hacer en un día Claro que puedes Coño Los Uncharted que tienes que hacer ¿Sabes? Juegos así Sí Y luego me tiré Y me pasé el Red Redemption 2 En streaming Y me tiré un puto mes Jugando solo al Red Redemption Quiero decir Yo voy por época ¿Sabes? Como contó Me voy a meter entonces Antibala Venga Vamos a aguantar Un poquito más de balazo Yo creo Túneles y matar a todo El que esté en contra del Joker Eso no será un problema ¿Verdad? Hermanos son un huevo Siempre lucho para el bando vencedor Y yo Guay El Joker quiere que acabemos rápido No más tonterías ¿Se viene? Cuidado Es el murciélago Por la puta cara Pero si me le he dado A contraataque Esto va a ser fácil Murciélago Hijo de puta Esto no durará mucho Arkham City Es donde vas a morir Y a subir Batman Vale Ahora sí Un poco pocho ese final Quería meter una paliza Pero al final he podido Tío Tienes que darle dos veces al botón Ah vale Pa pa Ok Otro diente del Joker roto Aquí tenemos un De esto para desencriptar Aunque parece que está bloqueado ¿No? Estos que tienen la llave ¿Por qué no los puedo Eh 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 Quitar con el secuenciador Tío Porque tengo que tener una habilidad O algo así ¿Ves? Porque esto sí puedo Compartimento Porque tienes que mejorarlo Vale Se abren estas dos puertas Esto es el metro De todas maneras ¿No? De aquí venimos Aquí hemos estado ya Se repiten algunos escenarios A lo mejor No, claro Es que el mapa es chiquitillo Hostia No, no suena bien Al encerrar al alcalde Es que es increíble El tema de la ciudad Interroga a Quincy Sharp Para que te dé información Sobre Hugo Strange Vale Pues tenemos entonces ahora Dos misiones ¿No? La de la cura Ah no Se me ha bloqueado La misión de la cura ¿No? O sea yo tenía la misión De la cura Pero me la han quitado Para ponerme esta ¿No? Porque ha pasado esto De repente Vámonos ¿Hacemos este Y hacemos un par de secundarias Después? O el entrenamiento Podemos hacer entrenamiento En verdad ¿No? El entrenamiento está muy lejos A ver Se llega en nada de tiempo Tío El mapa es muy pequeño Podemos intentar hacer El entrenamiento avanzado A ver Vamos a intentarlo ¿Eh? Se viene desesperación De Chaco Es increíble La verdad Como molaba este juego Me gustaría engancharme A algún sitio Para recuperar el vuelo Con el gancho ese ¿Eh? ¿Pero por qué no podía hacer esto? ¿No puedo moverme? Se me ha apagado el mando ¿Por qué se me ha apagado el mando? Aquí dentro eres mío ¿Para cuánto nada contigo? Vas a suplicarme Que te mate Oh Dios Por favor No lo hagas Buah Se me ha ido a las pilas la mierda A veces que me ha tocado un Yorica ¿Qué te pasa, Yorica? Hostia Se me ha ido a las pilas la mierda Coño Con el ratón lo pueden mover Eh Creo que tengo pilas ahí Qué tío más previsor También te digo una cosa Eh Equipo Mando bueno, eh El de la Wall Pilas Manda cojones, vamos 2021 ¿Quién está llorando? Creo que son nuevas estas pilas Vaya, debería funcionar Vale Vámonos Ya estamos al lado del entrenamiento, creo Es para acá, ¿no? A ver Es que ya estamos al lado Es que no tardan nada, tío Es lo bueno de que el mapa sea pequeño También, ¿no? A ver A mí las pilas de verdad No me molestan tanto en realidad, ¿eh? Sobre todo si son pilas buenas y duran Pero yo lo que me gustaría pillar entonces son Si los mandos estos van así Pilas recargables, ¿no? La capa está OP Pero yo, tú sabes que esto es Batman, ¿no? Eres consciente, ¿no? De que estamos jugando un videojuego de Batman Y si a Batman le quitan la capa Es una mierda, ¿no? Nueva víctima de Deadshot localizada ¿Y esto qué es? Esto no puedo abrirlo Mira, ahí está el entrenamiento Entrenamiento de realidad aumentada activado Vale ¿Y cómo llegó ahí? Entrenamiento de realidad aumentada fallido Joder, pues he durado, ¿eh? ¿Cómo coño llegó ahí? Entrenamiento de realidad aumentada activado ¿Cómo llegó ahí? ¿Y por qué antes no he llegado? Eso es más raro, ¿no? Nah, vale Odio estos Los odio, los odio, los odio, los odio Los de caer para abajo Y corregir los odio Con toda mi alma, tío Los odio Hermano, pero hazlo para arriba Puto subnormal ¿Qué coño estás haciendo? Pero coño, ¿por qué vas para abajo? Me desespero Vale Era para practicar Ya sabéis, señores Tengo que hacer unas horas en Twitch ahora Y tengo que alargar esto un poquito Así que voy a ir fallando De vez en cuando Aposta Para alargar el directo Tío, voy a soñar con esta mujer, tío Y no cosas bonitas Más harto, Batman Son muy difíciles, de verdad, ¿eh? De verdad os lo digo, tío Son chungos Es difícil de controlar, tío Pero mira ¿Pero qué coño estás haciendo? Es que no lo comprendo A ver, sube Claro, pero es que no entiendo Porque tengo que salir mirando para arriba Ahí está Vale Ya lo comprendo Bolido Esto es muy hijo de puta, ¿eh? Esto es muy hijo de puta, ¿eh? ¿Puedo salir de este sitio? Tiene que haber una forma, ¿no? Es difícil, ¿eh? Muy justo, ¿eh, tío? Entrenamiento de realidad aumentada activada Vale, vamos a ver Señores, se puede, ¿vale? Muy pronto, tío Muy pronto, tío Es que es muy chulo de controlar, de verdad O sea, de controlar Para calcularlo y tal Lo que os habéis pasado esto a la primera O soy los putos, vamos, eh Os lo digo Pasarte esto a la primera Madre de Dios Tío, bueno, eso pasa esto a la primera Nadie, vale Entrenamiento de realidad aumentada Activa Torre maravilla, ¿eh? Nos hablaban de eso en el colegio Ojalá hubiese prestado más atención Entrenamiento de realidad aumentada fallido Es que, Illo Si tú vas para abajo Y nivelas para arriba Te da con lo de arriba Si nivelas para abajo Te da con el suelo Entonces Pero si no muevo el joystick Me lo hago Entrenamiento de realidad aumentada A ver A lo mejor si no muevo el joystick, tío Hermano, es muy difícil, eh No vayas tan para arriba Pero otra vez No, yo no le doy a ir tan para arriba En cuanto tú le das un toquecito para arriba Ya Batman mira para lo más alto que puede ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que corregir la postura Dándole para abajo ¿Me entiendes? No es que yo le dé muy para arriba Yo le doy un toquecito muy ligero Pero Batman va todo follado para arriba, ¿sabes? Entrenamiento de realidad aumentada fallido A ver Entrenamiento de realidad aumentada activado Pero sigo aquí Esperándote y que tú ¡Joder! Entrenamiento de realidad aumentada fallido Me he caído Me he caído ¿Esta mujer cuánto le pagaban por esto, tío? Joder, a veces que lo dice Entrenamiento de realidad aumentada... Entrenamiento de realidad aumentada fallido Joder Pero iba a no darle, hermano Si no le doy me estampo Pero le doy para abajo... Es que no lo entiendo, tío Es que en ese margen no te da tiempo, tío ¿Sabes? Tarda mucho Batman en reaccionar Y mira para abajo ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo tendría que hacer de otra manera, entonces ¿Qué está pasando, halcón? Entrenamiento de realidad aumentada activado ¡Ay! ¡Ay, qué putada! Fallo tonto Que no estoy aquí, coño Yo estoy yo a mi bola, hago mis cosas Entrenamiento de realidad aumentada fallido Entrenamiento de realidad aumentada activado Batman, de verdad No vas a llegar Pero ¿por qué eres tan gilipollas, tío? No ve qué tonto es el Batman Tengo que matar para volver a ver el sol Tienes que apurar más con el suelo Ok Entrenamiento de realidad aumentada fallido Vale Entrenamiento de realidad aumentada activado Lo más tarde posible, tío Entrenamiento de realidad aumentada fallido Es que no... Vale O sea, tengo que apurarlo a tope, ¿no? Ah, es que va muy para arriba No puedo corregirlo No me da tiempo a corregirlo No puedo corregirlo tanto, tío En tan poco tiempo, ¿sabes? Entrenamiento de realidad aumentada activado Y encima... No me voy a hacer esto, ¿eh? Me la suda, vaya Me piro de aquí, pero ya, vaya Que me meta por los huevos eso Y no me dé con nada Y luego hay otro, ¿ves? Acuéstate Menudo hijos de puta, tío No llego, tío, ¿no? No llego Vale Venga, señora Entrenamiento de realidad aumentada activado Es muy difícil, ¿eh? Entrenamiento de realidad aumentada fallido Sé ya cómo se entra, como antes Lo que pasa es que ahora lo he hecho mal Lo he apurado mal Pero ya sé cómo se entra Y una vez dentro A lo mejor podemos corregir el vuelo Y hacernos ese pasillo, tío Lo que pasa es que Tiene su truco esto, ¿eh? Entrenamiento de realidad aumentada activado Tiene su truco, tío Entrenamiento de realidad aumentada completado Yo, boy Trofeo de personaje, Batala Contesta al maldito teléfono de una vez Situación de víctima de Deathshot Que... Pues haberla esquivado O sea, ¿qué quiere que te diga, tío? Haberla esquivado Ah, vale Eso es para seguir la misión secundaria de Deathshot, ¿no? Que iba dejando cosquillos de bala por ahí Y yo tenía que ir siguiéndole la pista, ¿no? Para matar a Deathshot O para encarcelarlo O para matarlo, ¿no? Las de Deathshot están guapas Pero vamos a hacer primero la principal Y hacemos la secundaria de Deathshot, si queréis Vale, la de interrogar a Quincy A Quincy Sharp ¿Vale? Vámonos Cómo mola la ciudad, tío Y cómo le cae la nieve en la capa ¿Lo veis? Estos efectos estaban en la Play 3 y la 360 A lo mejor no, ¿no? Y los pusieron aquí en PC solo Y había un logro en este juego, me habéis dicho antes De tirarte no sé cuánto tiempo sin tocar el suelo ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo era exactamente? Podemos intentar hacerlo Si te pones a dar vueltas por la ciudad en ciertos sitios ¡Ay, qué pena! Medio mes Va por metro, no por tiempo Ah, vale ¿Y cuántos metros son? Joder, es que no cojo impulso con la mierda esta, eh ¿Cuántos metros son? ¿Cuántos metros son? Ahora, es como si cada día hubiese más ¿Qué está tramando Strange? Los caras le ha dicho al Guido Que todo es para cazar a Batman Guido dice que nos quitemos de en medio Si nos conformamos Ah, sin usar el gancho Buah Pues no Sin usar el gancho, no Subimos ¡Qué guapo, eh! O sea, no es por tiempo Es por metros Así tengo que hacerlo Ups, 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 ups La cagamos Claro, hay que encontrar una calle larga, ¿no? Vale, es así Impulsando Uy, la farola, tú Buena O sea, tienes que tirar de un sitio alto Tiene que haber un sitio específico en el mapa Para hacerte esto, ¿no? Y tiene que ser todo fácil Eso es lo típico Te miras un tutorial en YouTube Y seguro que hay un sitio en el mapa Que un tío se tira de una torre específica Y va por una calle específica Y esto es fácil, ¿no? Lo típico, tío Para sacarte el logro del equipo Vale, aquí estamos Ahí está el alcalde ¿Me lo dejáis? Vaya paliza, hermano Alcalde A ver el esto Ah, mira, está ahí el mismo Y mira, con la foto rota Quincy Sharp Que eso ya lo vimos en el Batman Arkham Asylum Estaba influido por Hugo Strange La mayoría no lo sabía Pero Batman descubrió que Sharp Sufría un trastorno de personalidad múltiple Y había estado cometiendo atrocidades en el psiquiátrico Creyendo estar poseído por el espíritu de Amadeus Arkham En realidad estaba influido por Hugo Strange Que le había dado potentes drogas de control mental Para manipular su conducta Plantando la semilla que llevó a la creación de Arkham City Hugo Strange usó las pruebas de las atrocidades cometidas por Sharp Como chantaje para asegurarse de que pasara lo que pasase Sharp le fuera fiel ¡Arcarde! ¡Hijo de puta! ¡Dame una caza, Arcarde! ¡Vámonos! ¡No, por favor, no! Quiero saberlo todo sobre Strange Y que pintas tú en todo esto Se lo contaré todo Strange vino a verme al psiquiátrico Me dijo que tenía amigos Amigos poderosos La clase de gente que mueve los hilos Yo solo tenía que hacer la vista gorda Con sus experimentos Y dedicarme a mi campaña Me dijo que sus amigos se asegurarían de que ganara ¿Quiénes son? No tengo ni idea Nunca llegué a conocerlos Financiaban todo El dinero no era problema Yo solo tenía que montar Arkham City Y poner al mando a Strange Todo parecía perfecto La escoria de Gotham Se merecía un castigo Sería mi legado Strange ha ido arrestando a todos los que tienen pruebas contra él Y los manda a Arkham City Disfruta ¿Lo va a tirar? No creo Ah Bruce, detecto fuertes picos en el analizador biométrico de tu traje Tu salud no... Buah, ¿me estoy muriendo? Acabo de tener una charla con nuestro viejo amigo Quincy Sharp Me confirma que Strange trabaja con alguien más Y pienso averiguar quién es Pero tengo que hacer la cura, ¿no? ¿Todavía? Tienes que llevarle la sangre a Freeze ahora Claro Solo tengo que... De eso nada Tienes que volver al cuartel del CPGC Por favor, Bruce Por mí Vuelve al CPGC con la sangre de Ra's al Ghul Vámonos ¿Quién es el mensajero del mensajero de Dios? Eh, ¿la mejora? Eh, Batman, ¿puedes oírme? Soy el agente Jones desde el museo Espero que puedas oírme Estoy usando una radio de los hombres del pingüino Hemos encontrado algo entre las cosas del pingüino Que los chicos creen que podría interesarte Estamos encerrados en el salón Iceberg Pásate y te lo enseñamos Uh, reúnete con los polis infiltrados en el salón Iceberg Para recoger la mejora Yo quiero eso ¿La mejora de qué? Tienen mejora de dispositivo Como el resto de nosotros Pues vamos para allá, ¿no? ¡Ay! Vale Ahora, ahora pillo la cena, señores No sé qué bulla tenéis Pero voy a pillarla ahora Vamos a hacer la secundaria esta a lo mejor Y hacemos el descansito de la cena Es aquí dentro, ¿no? ¿Decías que podías meternos en el salón Iceberg? ¡Epa! Dame eso, ¿no? Sí, mira No sé qué está pasando Esos tíos de ahí dentro Trabajaban para el pingüino Pero descubrió que eran polis infiltrados Dicen que trabajaban para... ¡Hola! Polis infiltrados aquí dentro, ¿no? ¿Y qué tienen para mí? ¿Le habéis preguntado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¡Mierda, las putas! ¿Te vas a pasar el Origin? No, el Origin no ¡Es que me estoy liando! ¡Hermano, solta los putos escuditos ya, cojones! ¡Qué pesado con los escudos! ¡Dios mío! ¿No hay música por algún motivo? ¡En los huevos! Pero el Knight sí El Knight tiene pinta de que sí La verdad ¡Soy yo, soy yo! ¡Ábreme! ¡Que me van a dar estos polis! ¡Me van a dar una mejora! Yo por mí, vamos Yo si es vení para una mejora De puta madre, ¿sabes? Vengo una, dos, tres y cuatro veces Dime ¿Has vuelto? ¡Guay! Supongo que has oído la radio Sí ¿Qué has encontrado? Este es el del pelado del cortocespe Tom cree que tiene algo que ver con unas minas ¡Uuuh! Antes trabajaba de artificiero He pensado que te vendría bien Echaría un vistazo De puta madre Para desactivar las minas ¿No? Para pillar más trofeos Y más coleccionables Y más cosas De todas las minas a distancia Para derribar enemigos cercanos O acceder a zonas Y localizar trofeos Riddler El Disruptor Solo puede usarse dos veces ¿Vale? ¡Grande! Misión secundaria hecha ¡Vámonos! Era solo para recoger una cosa O sea que da igual No, no Y yo no me he infravalorado Origins Os estoy diciendo simplemente Que yo el Origins Lo empecé en su día Y ni lo seguí Lo dejé Ya es que estaba a lo mejor Muy cansado ya de tanto Batman ¿Sabes? Y que éramos amigos Que trabajábamos juntos Y todo eso Desde mi lecho Aferrándome desesperadamente A lo poco que me queda de vida Me parece que me has traicionado Y te has puesto a trabajar Con esa nevera andante Pues yo también sé jugar a eso Intenta volver Con ese muñeco de nieve Traidor en el CDF Aparte que ya que estamos Nos hacemos la trilogía De Rocksteady ¿No? Porque Rocksteady No hizo el Origins Entonces podemos hacer este O sea hicimos el Asylum Hacemos este Y hacemos el Y el Night Que son los tres de Rocksteady ¿No? Ni el Night Sí, el Night Sí es de Rocksteady ¿No? El último es el de 2015 Creo Night de 2015 Que salió en PC Y fue un desastre Lo regalaron y todo Yo lo tengo en Steam Porque lo regalaron Yo ese juego ni me lo compré Lo tengo de hace 5 6 años Porque lo regalaron Por aquí está la víctima Es Deathshot Hacemos la secundaria Esta de Coomshot Y pillo la cena ¿Vale? Es por aquí ¿No? Pues... Buscando un Nota A ver Me va a pegar Es Batman Te está dando una paliza ¡Cógedle! Menuda puta paliza, tío Objetivo a la vista Repito Podemos ver a Batman What? Hay un helicóptero Apuntándome ¿Eso es malo? A ver Que quiero ver La víctima de De Coomshot ¿Estará por aquí arriba? ¿O es por aquí abajo, tío? Me marca que es aquí abajo ¿No? ¿Dónde está? ¿Por qué no suena la música? No lo entiendo, tío ¿Por aquí? Me lo marca ahí abajo justo Es una zona de búsqueda O sea, una zona de investigación De esta que pones el modo detective Y tienes que inspeccionar ¿No? Aquí es donde vas a morir Aquí es donde vas a morir Esto va a doler, Batman ¿Vale? ¡Bum! La puta boca A lo mejor tiene algo que ver Con esas cajas de ahí ¿Dónde puede estar la víctima, tío? Señorecito perdido No sé dónde está la misión Me pone que es aquí, ¿no? ¿Me tengo que meter Por la alcantarilla o qué? Es en los tejados ¿Pero dónde? Batman avistado Ahí he visto algo, ¿eh? Ah, eso es una cámara de seguridad, ¿no? Hemos perdido una cámara En el puente En el puente Aquí arriba Un teléfono Que no vamos a hacer ni caso Porque son las misiones Del pesado ese Mira el mapa así, coño Triangulada en este sector ¡Ah, coño! Que es por todo este sitio ¡Buah! ¿Cómo coño lo encuentro, tío? Tú sabes la de sitios que hay Tanto en tejados Como por arriba En callejones Por abajo Pasaste por encima ¿Esto? Creo que he encontrado Otra víctima de Deadshot Debería escanear la zona En busca de pruebas Vale Aquí está el balazo La bala impactó aquí Y vino de por allí Deadshot Te ha vuelto a atacar ¿Ha matado a alguien más? Oye Ya sé que no quieres oír esto Pero los tipos que hay Un cadáver en el suelo Pero hay muchos, ¿no? Hay mucha gente Reventa en el suelo en el Batman A ver, no muertos Pero sí inconscientes a veces Hay bastantes tresos políticos Personas que han traicionado a Strange Otros que tienen alguna relación Con el alcalde Aquí hay un patrón Pero tengo que averiguar ¿Cuál es? Investigaré a la última víctima A ver qué relación tenía ¿Y tú qué? Voy a ver el sitio Desde donde han disparado ¿Cuántas misiones son De este tío? Del Deadshot ¿Cuántas víctimas tienes que...? Es aquí, ¿no? Oye, Batman He estado pensando Puede que te sea muy difícil Liarte a tortas Por todo Arkham City En tu estado actual No hace falta Que te recuerde Que te estás muriendo, ¿no? Ha sido aquí, ¿no? La solución es muy simple La verdad Deja de luchar Contra esos idiotas Prueba con otra táctica Vale, nos vamos a cargar Los del tejado Ha sido desde ahí arriba Arriba del cartel Disparó, a lo mejor El diseño de Deadshot Comparado con el de Origins Es un poco peste El diseño de Deadshot Sí es feillo, ¿eh? ¡Soy murciélago! Quería hacer una doble Dios Brutal Gotham Casinos A ver Es por aquí, ¿no? Hermano, pero no es por aquí O sea, me sale aquí El de esto de la bala Hola, Batman No te hagas el mudito conmigo No tienes nada de qué avergonzarte Solo tienes que superar Ese rollo del no matar Reconócelo Matar es mucho más fácil Que dedicar tantos esfuerzos A mantenerlos con vida, ¿verdad? Esto está en llamas, señores ¿Eso por qué? ¿Por qué está esa casa En llamas, tío? Seguro que tiene algo que ver, ¿no? Desde la esquina Ah, mira Mata a alguien de una vez Mata, 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 mata Te lo veo en los ojos La rabia La frustración La tensión sexual reprimida ¿Qué? Espera Eso es solo cuando me ves a mí En la esquina del tejado O sea, en esta esquina o en la otra, ¿no? Es que no tiene más misterio Vale De puta madre Hay un trípode aquí Con una huella suya Ah, amigo Analiza las partículas Y aísla la zona de la que procede Batman es muy listo, tío No soy nuevo en esto, Bárbara Las partículas contienen Una pequeña cantidad Y un compuesto de plomo Que se usó en pinturas Durante un breve periodo Hace 20 años He aislado los posibles sitios Pero son demasiados Para comprobarlos Deadshot se está descuidando Si comete otro error como este Es mío Vale Ya está, ¿no? La hemos hecho La secundaria, ¿no? Ahora tenemos que esperar A que nos vuelva a salir Otra víctima De Deadshot, ¿no? Que ese tío mate A otra persona Eh, vámonos A aquel edificio Allí es donde tenemos Que hacer la cura Para nuestra enfermedad Y la del Coringa Guasón Buah Uh, hay globitos aquí Siempre vuelve a congelarse Es free Se está haciendo algo ¿Tienes un plan B? ¿Cómo vamos a entrar? No vamos a entrar Pienso decirle a Harley Lo que has dicho ¿Cuántos globos Me he cargado ya, tú? ¿Ya has oído? Win viene hacia aquí La cena Pero ellos Entramos en el edificio O hay que hacer algo Antes de la cinemática A ver, es aquí, ¿no? Sí, es en este edificio ¿Puedes decirle eso? Tú estás de coña Tengo cara de estar de broma No pienso pagar el pato Porque tú seas incapaz De descongelar un cubo de hielo Vale, tú entreténle Y yo abro este trasto Como sea Vale ¿Ese hielo se puede romper De alguna manera? Lo paso de llevarme las culpas Ya lo intento, tío Cena ya porque se viene Que se viene el qué Era por entrar en el edificio Aunque sea Hoy entra por la puerta principal Si veo que no puedo por ahí Entro por la principal Hola Hay una pelea montada Por ahí Vas a morir esta noche Vale Hay que cargarse a los de los escudos Rápido, además Bueno, en verdad Cargarte a los de los escudos Da igual porque los cogen ¿No? ¡Ello de Wabble! Increíble, tío El tío más rapero de Gotham Tengo que entrar aquí, ¿no? Subimos de nivel también, ¿eh? Vale Trofeito guapo Ahí hay otro que podemos pillar Vale, subir ¿Qué nos subimos ahora? No sé qué es subirme ahora, tío Amplificador, es que me apetece Cosas de combate o de vida, tío Aunque a lo mejor voy, para el modo normal A lo mejor voy demasiado Cheto, ¿no? A lo mejor voy demasiado cheto Con tanta protección, ¿no? La de la señal del calor está muy bien Es verdad Para que las gafas de visión nocturna no le sirvan de nada Porque si no, te pillan cada 2x3, ahí tenéis razón Para hacernos lo full sigilo Como lo llevamos haciendo en estos dos Batman Que ya sabéis que tenemos el récord mundial De no hit de Batman Arkham A nivel español Y también de más videojuegos seguidos Sin alertar a ningún solo enemigo Llevamos ya 24 con este ¿Dónde estoy? Elabora la cura Vuelve al CB con la sangre de Ras al Ghoul ¿Vale? ¿Cómo puede tener ese Ras al Ghoul El secreto de la cura del payaso? Batman ha debido de perder el juicio Ahí está el Mr. Freeze Vamos a dárselo Activamos la cinemática Y cenamos De tranquilo Esto está congelado Que me abra, ¿no? ¿Por qué se ha congelado el gilipoll? Pero ábreme, ¿no? Quiero hablar con él, tío Porque está ahí encerrado En notas Ah, porque está aquí Uh, de esto me suena un montón Esta cinemática me suena a un huevo Ahí lo tiene Este tío se hacía mal O algo así Me suena a esta cinemática De que el tío este Se volvía medio loco Y había que pegarle, tío Putada Porque quiero cenar La fórmula está terminada El proceso de unión Parece haber tenido hecho ¿Cómo te encuentras? No pareces estar bien Dámela Me temo que no puedo hacer eso Me has dado tu último Orden Que hijo de puta No es momento para negociar Yo creo que sí El payaso tiene a mi mujer Tráemela aquí conmigo No te conviene hacer esto, Friss Oh, yo creo que sí Vas a traerme a Nore O tú morirás Hostia Que ya es pelea Ahora estás en mi mundo Oráculo Friss me está atacando Dame los datos de telemetría De su traje Ya ¿Qué hago? Bruce Recuerda lo que pasó La última vez No intentes vencerle En un combate cuerpo a cuerpo Sigilo, ¿no? Es demasiado fuerte Bien Ya están los datos Te los estoy enviando Parece una pelea Del Metal Gear, ¿no? ¿No? Ah, ¿y si lo electrocuto aquí? Parece una pelea Del Metal Gear, ¿no? No le he hecho nada Vulnerable ataques Ahora le tendría que haber pegado Claro Vale, vale Tengo que leer eso Ok Ahí estás ¡Hola! Vale No hay contacto visual Con objetivos Batman Perfecto Volvemos a darle Y volvemos a pegar, ¿no? Que no sabía que tenía que pegarle Después de Uy, ahí tendría que ¿Vale? Ahora es para mí el cuadrado, ¿no? Ok, ok, ok Vale Esa estrategia no volverá a funcionar jamás Vale Ya no le puedo hacer eso No entiendo Para, para Vale A ver si viene al agua Voy a hacer que me siga con mis huellas No me ve Que vaya por aquí Y le doy con esto, ¿no? Aquí Va a seguir las huellas ¿No? Ahí está Y en cuanto esté en el agua Le doy al botón Y ahora le pego Que me hago yo también daño Vale Hostia, ¿y ahora qué hago? Porque si esto tampoco funciona ahora Ya no se me ocurre que más, ¿eh? Pero de momento Con esto, ¿no? Con la batería esta, ¿no? A lo mejor Desde aquí arriba Con la batería Y dándole a esto, ¿no? Vale Hostia, se quedó pegado Vale Me quedan dos opciones Me quedan dos opciones Me quedan dos opciones, tío Una de ellas puede ser la pared O esa batería también Que venga por aquí Que dé vueltas por aquí ¿Esa es su mujer congelada? ¿Qué hace? No puedes esconderte en el frío, Batman Este mundo es mí, ¿no? Creo en ti, Batman No puedes esconderte de mí ¿Qué está haciendo? Vale Está haciendo lo del seguimiento Que se quede aquí Me voy aquí arriba Y le meto con la pistola Desde aquí, ¿no? No sé si llegaré Eso es lo malo Ah, no llego Fuck Llego, llego, llego ¿Vale? Me falta una cosa, ¿eh? Me falta una cosa Me falta una hostia Le falta, ¿eh? Las rejillas tienen que ser otra cosa O la gárgola O la rejilla En plan de que no te puedas seguir las huellas Y pillarlo por detrás, ¿no? Ah, el disruptor No No lo tengo Esta sala será tu tumba Ay, qué tonto soy, ¿no? No, no puedo hacerle Ya del sigilo no puedo Vale No ¿Era eso? ¿El Joker? Me lo he hecho Me he hecho la pelea, ¿no? Está guapa, tío Tienes que ir como usando tu imaginación un poco, ¿no? Dame la mierda esa, anda Por favor Encuentra a Nora Da penilla, ¿eh? Este tío lo único que quiere es volver con su mujer Había otras formas de pasarte ¿Lo cuáles, tío? Eso puede estar chulo Que haya un montón de... O sea, te lo dejan como medio claro Está el sigilo, el agua, la gargola Una la gargola no El otro, las baterías Es todo lo que he podido elaborar Se lo ha llevado Harley Quinn Joder ¿Qué estás esperando? Ve a recuperarlo El payaso debe pagar por lo que nos ha hecho No es tan sencillo El Joker tiene la fundición cerrada No será fácil Tal vez yo pueda ayudar Estoy trabajando en un nuevo sistema de proyectiles Tal vez esto te dé la ventaja que necesitas Te lo prometo, Víctor Encontraré a Nora Bomba congelante Proyectil a temperatura Bajo cero de alta potencia Que detona el impacto Se usa para solidificar agua O para incapacitar temporalmente a los atacantes ¡Vamos! Solidificar agua, ¿eh? Nora Frys Esta es la mujer de este tío Nora Frys Y te pone a la tía a congelar ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche, tío! En la biografía de la mujer de este tío Te ponen la foto de la nota congelada La bella Nora Frys encontró el amor eterno Al gasarse con el tímido Pero brillante experto en criogenia Víctor Frys Tras sufrir una extraña enfermedad Víctor usó su laboratorio Para congelarla Y dejarla en hibernación Hasta encontrar una cura Desde entonces Nora estaba atrapada Entre la vida y la muerte Víctor se convirtió en Mr. Freeze Después de asaltarse cualquier ley En su desesperada búsqueda De una forma para curar a Nora Solo quiere curar a su mujer No quiere hacer otra cosa, tío Es lo único que quiere hacer este hombre Mira cómo tengo la capa, tú Recupera la cura Que se ha llevado el Joker Vale Vamos a salir fuera Infíltrate en la fundición Vale, pues de nuevo para acá, ¿no? Aquí ya hemos estado Al principio del juego, ¿no? Voy a salir de aquí Y voy a por la cena, ¿vale? Pero voy a dejar al Batman fuera Hermano, hostia, en la mierda Mira cómo tengo el traje y todo, tío ¿Yo cómo cojón he entrado aquí? Hermano, ¿te puede creer que no me acuerdo De cómo he entrado? Cambia de traje Y yo, pero... No puedo, ¿no? Para tapar Oh, ahora puedo tapar esto Coño Buenísimo Ah, coño No, ve Y ahora puedes pasar por esos sitios Tío, qué guapo Lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo que se te apetezca Vale ¿Y esto dónde me lleva? ¿Esto me lleva afuera? El de Batcueva se cambia Pero no hay Batcueva en este juego Me habéis dicho, ¿no? ¿Te quedan tres horas y media Aprox solo? Entonces no es tan largo el juego, coño La llamada misteriosa era cierta Parece que el mismísimo Batman está saliendo del edificio Las noticias Hola Gotham Soy yo Me temo que la señorita Bale Abandonará pronto las ondas Pedimos disculpas Por esta interrupción Nos han dado Nos caemos Bale, Bale, Bale Si alguien puede oírme Estamos... No va a morir la reportera Rescata a Vicky Bale Hombre, ya ve Pobrecilla Pues nada Nos ha cambiado la misión Para rescatar a Vicky Bale Parecía que teníamos que ir a por el Joker Y no ¿Qué ha pasado? Vale, voy a... Irme a ese edificio No, a este mismo, verdad Y voy a por la cena ¿Vale? Lo dejo aquí, ¿vale? Voy a... Voy a hacer un meo Voy a echar un meo De Rappi Y me pillo la cena Que está hecha O sea, es traérmela para acá Porque he pillado algo de ensalada y tal Me la traigo aquí Y seguimos, ¿vale? Darme cinco minutillos Que me pille eso Y yo, ¿quién está pegando tiro, tío? Pausa ¿Pero para qué, no? ¿Para qué voy a dejar pausa, no? Está guapo que veáis así los disparos y eso, ¿no? Pausa ya Pero pausa, ¿por qué? Por si acaso, ¿qué? Que te matan No voy a dejar pausa, ¿vale? Si me matan Diez subs Así confío en mí, ¿eh? Así confío Si me matan Diez subs No me van a matar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vice City. A ver. 30 detalles. Mientras. Eh. Lo pondría. Pero justo antes en el chat. Un chava me ha dicho. Que hay mucho spoiler. En el 30 detalles. Del Batman. Eh. Entonces. No sé yo hasta qué punto. Lo podemos poner. ¿Sabes? Bájale un poco al neón. Sí. También es verdad. Estaba antillo. No el neón. Entonces. No sé. A ver si me decís. En este detalle. O sea. Son 30. En el 25. Es el spoiler. Pues nos lo saltamos. Pero. Para saltarnos ese detalle. Terminar el juego. Luego ir a ese detalle en concreto. Verlo. Eso prefiero vérmelo luego. Prefiero terminar el juego. Y luego lo vemos. Del Asylum ya lo vimos. Del Asylum ya lo vimos. A ver. La tradición entre comillas aquí. Es jugar a algo. Pasárnoslo. Y luego ver el vídeo. Porque te dan datos que a lo mejor hemos visto. Tal. No verlo antes de jugar. Por eso me decís. Ponte el 30 detalle al San Andrea. Y yo. En plan. Molaría ver ese 30 detalle. Cuando juguemos al San Andrea. Nos lo pasemos. Pues lo vemos. ¿Sabes? Yo creo. He pillado. Me gusta más el ambiente de Puticlub. Parece la sala divas de Málaga. Ensalada. La sala diva no sé ni cuál es tú. Yo. No. Como si yo fuese un putero. Eh. Patata. Todo el Mercadona. Porque yo he ido al Mercadona. También es que con la poca iluminación que hay. Esto no va ni a enfocar. Patata a lo pobre. Y yo. ¿Por qué no? Con su puta madre, tío. Y. Gazpacho. Va por ustedes. Hay actualización. Tocha de alfamofobia. Le daré. Y me lo habéis dicho. Eh. ¿Hasta qué punto compensa, tío? ¿Hasta qué punto compensa jugar alfamofobia otra vez? En plan. A alfamofobia le está pasando. Y le ha pasado lo que a muchos juegos. Que tienen un potencial. Que te cagas. Y se quedan en eso. En. Tienen potencial. Porque si han metido. ¿Ves? Dos nuevos fantasma. Han metido dos nuevos fantasmas. Que eso al final. A la hora de jugar. No se nota. Un nuevo mapa. Que eso puede estar guay. Si el mapa no es muy grande. Y. Ya. ¿No? Para un directo sí. Hombre. Para uno sí. Pero por eso digo que ya hemos jugado 5 o 6 veces alfamofobia. Entonces. Cuando juegas otra vez. Y es otra vez lo mismo. A lo mejor la sorpresa dura los primeros 15 o 20 minutos que juega. Tal. Pero luego es otra vez lo mismo. ¿Sabes? Yo me cago mucho porque juego en VR y tal. Que por cierto. En Madrid. Yo tenía. A ver. La VR viene con dos sensores. ¿Vale? Y yo en Madrid. Podía usarlo. Porque uno lo ponía encima de una puerta. En una esquina. Todo cutre. Y el otro lo ponía encima de una estantería. Pero aquí no tengo donde poner los sensores. Bien. En verdad. ¿Sabes? Me pongo a mirar la habitación y digo. ¿Aquí dónde coño pongo los sensores? Porque no tengo ni ahí una estantería. Y la puerta de ahí. Ahí no hay enchufe. En verdad está chungo. Tendré que ponerlo en la pared. Sí. En algún lado de la pared. En el salón. ¿Te imaginas? Y yo como me duele la oreja con estos cascos, tío. Y encima se me sale el plástico este de mierda de los cascos. De verdad. Que mierda de cascos esto. Te lo juro, eh. Los astros, tío. Son una mierda. Los tengo desde hace un año. Y nada más que por la mierda esta son súper incómodos. Te duelen un montón aquí arriba de la cabeza. Como lo tenga durante un rato, la almohadilla esta que se sale sola. Yo tengo un cabezón, pero coño. Que se salga sola, yo qué sé. ¿Te compro todos los cascos? No, gracias. Eh, voy a cenar, ¿vale? ¿El tenedor dónde está? Aquí. Mierda, tiene atún. Fuck. O sea, se me ha llenado el tenedor de atún, quiero decir. Ya, ya hemos visto lo de Tommy 11, señores. Lo hemos dicho ya. Lo hemos dicho ya, tío. Está rojísimo. Me quemé ayer, tío. Ayer me quemé. Yo llevo un verano, en verdad. Que no vea, eh. De... De piscina, de playa y tal, eh. Estoy, vamos. Yo creo que poco verano he ido tanto a la piscina, he ido tanto a la playa. En plan, aprovecho cuando puedo por la mañana. Y me bajo un rato, ¿sabes? A la playa, o... O me voy para la piscina, o yo qué sé. Pero por... Porque me dé el sol, ¿sabes? Porque si no, no vea, tío. Me vuelvo loco, eh. Por la mañana, sí, sí. Hay días que me levanto una hora decente, te lo juro. ¿Qué te crees, Guille? No, yo también he gastado mucho dinero en pedir comida, eh. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que quiero dejar de hacerlo y quiero dejar de... Eh... Es como la droga, tío. ¿Sabes? Pedir comida a domicilio, como te acostumbres, no vuelves, ¿sabes? No vuelves, tío. Y te vuelves un comodón y estás en tu casa. Tengo hambre, vea, pido. No. ¿Sabes? Lo digo porque yo también sé lo que es. Y... Y... Yo qué sé. A mí... Yo qué sé. Soy de esos raros a los que les gusta ir a comprar. A mí me gusta ir al Mercadona. No sé por qué me gusta. Lo descubrí en Madrid. Cuando empecé a vivir solo y bajaba al Mercadona, descubrí que me molaba. Dije, y yo, me mola ir a comprar, ¿sabes? Me mola ir... Comprar lo que me... Yo voy a probar esto hoy. Voy a pillar, ¿sabes? No sé. Me gusta ir a comprar, tío. Por ejemplo, Masi odia ir a comprar. No le gusta nada. No entiende por qué me mola ir al Mercadona. Yo le digo de ir al Mercadona y se lo digo con ilusión. En plan, ¿vamos al Mercadona? Nos falta... No sé qué. ¿Vamos al Mercadona? Y Masi en plan, uf, yo paso. Y yo, pero si está guapo, ¿no? Y el Mercadona está guapo, tío. Pero está guapo porque yo estoy acostumbrado de toda la vida de cuando era chico. Iba al Mercadona con mi madre. Y yo le pedí a mi madre algo en plan, mamá, ¿puedo coger esto? No. Se come comida, no porquería. Y yo me cago en la puta. Pero claro, cuando tú vas solo, con tu dinero, es la polla, ¿sabes? Vas por ahí, voy a coger el Maxibón este nuevo, lo voy a coger, ¿sabes? Uh, ¿esto qué es? Salmón a los aquí al microondas. Bueno, lo voy a probar. A ver, ¿esto qué es? Uh, está rota. Es nuevo también, ¿sabes? Entonces, eso está guapo. Porque eres como libre, ¿sabes? Pero cuando ibas con tu madre de chico, eres como, no, eso no, eso no. Y tu madre cogiendo. Y tú detrás, ¿sabes? En plan, bueno, pues ya está. Y bueno, ya sí, lo que decir sobre todo es cuando por lo que sea vas al baño y imagínate, ¿no? Te faltan toallas o lo que sea porque no te puedes duchar, ¿no? Y bueno, es un momento para mi gusto y siempre lo he dicho, ¿no? Es algo apasionante, ¿no? Es una de los, yo diría, de los mejores momentos de la semana, ¿no? Ir por toallas nuevas, rayadas, con motivos florales o de, bueno, de distintas ciudades de España. Es apasionante, ¿no? No me parece hacer el mongolo con el carrito de la compra. Y yo hoy, me ha pasado una cosa, he ido al Mercadona y me he empanado, ¿sabes? Yo iba con la mascarilla en el brazo, ¿sabes? Lo típico que te ponen la mascarilla aquí en el brazo porque yo he ido andando, he ido por la calle e iba con la mascarilla en el brazo. Y me he empanado porque he entrado al Mercadona mirando el móvil, escuchando un audio de no sé quién, ¿sabes? Y me han echado la bronca porque, claro, yo he entrado al Mercadona sin ponerme la mascarilla porque estaba mirando el móvil y yo he tirado pa'lante, ¿sabes? Y yo estoy andando pa'lante y escucho ¡Buenas! Sigo pa'lante. ¡Buenas! ¡Qué cojones! Y a la tercera me dice ¡Perdona! Y digo, ¿qué pasa? Y miro y me dice la mascarilla y digo ¡Hostia puta! El bicho, no te imaginas, le pongo ahí Y le he dicho, perdona, es que la llevo en el brazo, ¿sabes? No es que me la sude y no lleve, es que se me ha ido la olla. He entrado aquí mirando el móvil y se me ha ido la olla. Así que nada, por si me queríais cancelar. Este es el ejemplo que da tu viewer. Por eso, por eso, que lo digo pa' que me canceléis. Irresponsabilidad 100x10. El dependiente por detrás tic tac. Y yo, verá tú, como me ponga a hablar y a cenar, no sé, no lo digo, ¿eh? Como me ponga a hablar y a cenar, llegamos a la hora que tenemos que llegar este mes, ya lo digo. Llegamos, porque bueno... ¿Cuánto queda de juego? No lo sé. Vosotros me lo podéis decir. La verdad. Alguna gente me ha dicho que dos horitas y media. Otro me ha dicho que tres horas. Entonces, el juego no es tan largo, tío. No. He empezado a jugar a las cinco, más o menos, como en la Silum. Más o menos el mismo horario. Yo creo que durará más o menos lo mismo, nueve horas, ¿no? Y no estoy yendo tan rápido, ¿no? Bueno, a ver, la secundaria no la estoy haciendo. Si queréis, ahora hacemos un par de secundarias más, tío, por ver de lo que van y tal. La de Deadshot que estamos haciéndola. Hacemos alguna secundaria. De vez en cuando. Y nos hacemos la principal. Si es que tampoco es muy largo, el mapa es pequeñito. Está bien. Camavinga al Madrid, ¿qué te parece? Pues que mal. Mal, mal portero. Se cae. No puede. ¿Esto qué es? ¿Ataques de ansiedad? No, no, no. ¿Qué va? Ve lentito. Ve muy lentito. No tienes ninguna puta prisa. No tan lentito. Muy bien. Y mi puta risa de fondo, ave de puto loco, tío. Este es el click que pusieron en... En lo de Twitch, tío. En el vídeo este de Twitter. ¿Lo visteis? Bueno, os lo enseñé, ¿no? Estaba yo en directo con Masi. Sale Masi en el anuncio de Cruzcampo. En el de Cruzcampo. Ha hecho uno de Carnier. Eh... De Movistar. Mañana por la mañana graba otro. Eh... Le va súper bien, tío. Y se lo merece. Primero porque... Es la puta ama. Y segundo. Porque Masi pasó una época muy mala. De llorar muchísimo, tío. De no encontrar trabajo. O sea, de... De estudiar locución y que nadie la llame. No la llamaban. No la llamaban de ningún lado. Y ella súper frustrada y súper asustada. En plan... A lo mejor no me llaman nunca, ¿sabes? Y... Estoy yo aquí matándome en el máster y gastándome un dineral. Porque el máster de locución vale mucho dinero. Y no me van a llamar nunca. Y... Ha llorado mucho, mucho, mucho. Ha sufrido un montón. Hasta que poquito a poco le iban llamando. Le iban conociendo en algunos estudios. Y ya esto es como una bola de nieve, ¿sabes? Va creciendo, va creciendo. Y ya poco a poco vas pillando contacto. Y si trabajas bien y tal. Pues ya te van llamando más o menos regularmente. Y te das a conocer más. Y ya la llaman para muchas cosas. Y está ya súper contenta, tío. Sí, en el SoundCloud salta. Y yo de verdad que... Yo con Masi a veces me siento y ponemos la tele. Y la escuchamos un montón de veces a Masi, tío. Un montón de veces, eh. ¿Tendrá más si los anuncios subidos a YouTube, tío? Garnier anuncio. Hay un anuncio de hace poco de Garnier. Este es el de... Que sale el chava este que es tiktoker. O youtuber. El de libera tus rizos. Hola, soy Gloria Roby y hoy te voy a contar. No, pero esto dura un minuto. Yo quiero ver el spot. Veinte segundos. Querido canon de belleza. Y si te digo que... Este, este, ¿eh? Este es el anuncio que ha hecho Masi de Garnier de hace poco. Querido canon de belleza. Y si te digo que me flipan mis rizos. Y que lo puedo llevar corto, largo o como quiera. Fructis Nutri Rizos secado al aire. Con aceite de pistacho nutritivo. Rizos nutridos y definidos. Sin acartonar. Somos muchos. Muy diferentes. Y muy orgullosos. No escondemos nuestros rizos. Los liberamos. Fructis, libera tus rizos. De Garnier. Naturalmente. Y yo, coño, lo estoy cortando, a ver. Vamos. Fructis, libera tus rizos. De Garnier. Naturalmente. Y entonces ya está súper contenta. Y sale el chaval este. Ese chaval youtuber, ¿no? El chaval ese que sale. He visto yo algún vídeo suyo que hacía como que se peleaba con la madre o no sé qué. Me suena, tío. Ese chaval youtuber, ¿no? O tiktoker. No pones anuncio y pones uno que no es AD o no, tío. El puto subnorma, tío. Juan, como se dice, soy el más capo en diminutivo. Te quiero, Juan Menor, que tres no se... Soy el más capito. Ja, 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 ja. Es que no me la sabía. Quería experimentarla. Quería experimentarla. No me sabía esa. Buena, buena. Me gusta. Se la voy a decir mi madre mañana. Quizá tú hayas influido en algo. Yo, en nada. En que a Masi la llamen para locuciones, cero. ¿Yo qué tengo que ver con eso, tío? Cero, 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 cero. El mundo de la locución y este mundo no tiene absolutamente nada que ver. A Masi la han llamado por... Por... Porque ellos... Lo hace de puta madre. Eh... Da gusto trabajar con ella cuando la llaman para tal. Ya sabéis cómo es. Súper simpática, súper educada, tal. Y aparte ya no solo eso, sino que eso, que es que lo hace de puta madre. Entonces... Pero yo no tengo absolutamente nada que ver. Cero. Porque además... Masi no va a los estudios... Es que nadie la conoce, ¿me entiendes? Nadie le dice, tú eres Masi. Nadie, en plan... Es un mundo distinto. O sea, la llaman porque es buena en lo que hace y ya está. Pero no dicen... Ah, tú eres Masi. No... ¿Sabes? Me alegro, pero no lo hace tan bien. Bueno, si tampoco te he preguntado, ¿no? O sea, no te preocupes. O sea... Qué decir, no... ¿Sabes lo que te digo? No te... O sea, me parece bien. No te rayes. Tú eres la novia del amigo del Boquerón. Se lo dice un técnico de un estudio, ¿sabes? Tú eres la... Tú eres la novia del chaval que a veces se junta con el Jan. Guapísimo, ¿sabes? Ah, presidente. Tío, no puedo leer. Va el chat folladísimo. No puedo leer, tío. Estoy intentando leer algo... Pero va el chat follado, tío. Por eso estoy callado. Porque estoy intentando leer algo. ¿Sabes? Pero es que va muy rápido, tío. Va gente a verle comer que es jugando al Batman. Pero esto pasa siempre en Twitch, ¿eh? Pero más que nada porque hay mucha gente a la que no le interesan los videojuegos. En general. Hay muchísima gente que me sigue en Twitch que no me sigue por los videojuegos. Me sigue solo cuando hablo o cuando estoy con esta gente o cuando... En general hablando. Y cuando juego a algo hay peña a la que no le interesan los videojuegos en general. Entonces pues se piran, ¿sabes? Entonces si no estoy jugando y estoy comiendo y estoy hablando de cosas, pues a lo mejor se queda el chaval para escuchar. Pero hay mucha gente a la que no le gusta, tío. Los videojuegos no le interesan. Pero que es normal. Mucha gente se piensa que eso, que... Yo que sé, que siempre hay que tener a la misma gente viéndote. Y que va, tío. Funciona... Tú ten en cuenta que esto va por gustos de gente que te está viendo. Entonces... Funciona así en todos lados. Aquí, en la radio, en la tele... Hay días que te escucha más gente, días que te escucha menos, días que te ve más gente, días que te ve menos gente. Esto va así, es normal, ¿sabes? Siempre tienes una base de gente más o menos estable que te ve. Y hay días que depende de lo que hagas o de lo que hable, pues te verá más gente o menos. Pero es que esto es obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Twitch hace mucho que dejó de ser una plataforma de videojuegos. Te podría dar hasta la razón, la verdad. La verdad que sí, tío. Ahí tienes razón. Twitch era una plataforma de videojuegos en 2013 o 2014, ¿no? 2015 también y 2016. Pero a partir de ahí fue derivando mucho a eso, al lifestyle incluso, ¿no? A las charlas, a todo este tipo de cosas. Pero no era un sitio donde podías ver lo que ves ahora, ni de coña. No había la variedad que hay hoy, ni de coña. Es verdad, la categoría IRL, señor Gij. Ahí está, se llamaba IRL. Y en Real Life era eso, ¿no? Y luego lo cambiaron a Just Chatting. Pero sí, sí, es verdad. Me acuerdo cuando en el chat me decían, ¿y yo hoy haces IRL? IRL, tío. Sí, sí, ahora hace la gente directo hasta durmiendo, ¿sabes? El IRL era por el Poseidón, sí. El streamer este. Que lo banearon, ¿no? De aquí, de Twitch. Era un chaval que hacía directos IRL por la calle. Lo que pasa que era un puto colgado. Y en Estados Unidos la gente estaba un poco... Y pasaban unas cosas. Era muy bestia lo que hacía ese chaval en la calle y tal. Y lo banearon, ¿no? No sé por qué, coño. No sé por qué lo banearon en concreto. Pero lo banearon y fue a YouTube o algo así. O en Facebook acabó. Algo así. Ibai ha hecho el gran cambio. Ibai ha formado parte de ese gran cambio, pero es prácticamente imposible que alguien se intente igualar a Ibai, yo creo, en lo que hace. Ibai ha alcanzado ya unos círculos y unos contactos que muy poca gente tiene acceso a eso, ¿sabes? Ha formado parte del cambio de Twitch, sobre todo en Twitch España. Le ha dado mucho valor a Twitch. Él solo le ha dado mucho valor a Twitch porque ha hecho cosas muy distintas. Y lo ha conocido un montón de gente y tal, pero es muy, muy complicado que más gente haga lo que Ibai si no tiene los contactos que tiene Ibai, ¿sabes? Porque... Ibai tiene a Messi y tú al Giannis. Ya, pero de eso no se habla, ¿sabes? ¿Cuánta gente tiene al Gianni, tío? Es que... Pero me ha baneado porque llamaron a un aeropuerto donde tenían que coger un vuelo diciendo que llevaba una bomba. Joder. Cámbiate de categoría. Está cambiada, tío. Lo que pasa que tienes que darle a F5 o recargar el de esto, pero está cambiada. O sea, a ti te sale Batman a lo mejor. O a mucha más gente le saldrá Batman, pero está en... en charlando. Está en el Batman. Sigue en el Batman. Hostia, perdón. Perdón. Bueno, perdón. Quiero decir. ¿A quién le importa, coño? ¿A quién le importará que esto esté en el Batman, tío? Ahora están charlando. Vale. ¿Cómo está ese gazpacho? Muy bueno, tío. Y es el del Mercadona, ¿eh? Es el de bote. Posta que te cagas. A ver, también este gazpacho de ingredientes está de puta madre, ¿eh? O sea, no tiene nada raro. Ingredientes. Tomate, agua, pimiento, pepino, aceite de oliva, pan rallado, sal, vinagre de jerez y ajo. Esto es súper bueno, vaya. Es natural todo. Es gazpacho, quiero decir. O sea, no... O sea, el de mi madre no lo iguala a ninguno, pero mi madre está con toda la pereza y cuando yo voy para allá y tal, a veces no ha hecho gazpacho y no me puedo llevar porque no ha hecho para la casa. Entonces yo pues lo compro. Porque a mí el gazpacho me flipa, tío. El tomate en general, la verdad que me flipa, tío. El tomate es una fruta, ¿no? ¿O no? Creo que el tomate es una fruta, ¿no? Pues a mí el tomate me flipa. Hortaliza, no, no, no. El tomate es una fruta, tío. Creo, ¿eh? ¿No había pelea con eso? ¿Utilizar la nevera de atrás? No. No, porque entonces acabo en un reformatorio. En un reformatorio con 28 años, también llamado prisión. Pero... No lo uso. De hecho, me la dieron, que esto fue para un sorteo que hicimos el año pasado. Me la dieron, me la puse al lado, le puse una cervecilla para probar. Y cuando vi la dinámica de hacer así, alargar el brazo y tener una cerveza, dije... Y ya, pues... Me la puse lejos y no le meto ya cerveza. Ni nada, no le meto nada. No la uso, está desconectada. Pero en cuanto yo hice así, dije, escúchame. Me voy a volver alcohólico, ¿sabes? O algo. Porque además yo solo bebo cerveza en directo, eh. A lo mejor hay gente que se piensa, yo no bebo cerveza nunca solo en mi casa. Nunca. No ha pasado nunca que yo esté en mi casa solo y diga, me apetece una cerveza. No. Para mí la cerveza es algo social. Ya esté con gente o ya esté en directo con gente también. Lo que pasa es que no os veo, pero... Para mí la cerveza siempre ha sido algo social. Pero no en plan... Yo solo en mi casa me voy a beber una cerveza. No, tío. Nunca. No la disfruto. No me gusta. La disfruto si estoy con gente o hablando, ¿sabes? Pero no solo. Yo solo bebiendo una cerveza me siento todo estúpido, ¿sabes? Digo yo, ¿para qué me estoy bebiendo una cerveza? Será que no me gusta la cerveza tanto como le gusta a otra gente también, ¿no? Entonces, pues... ¿Algún día te gustaría conocer a Batman? Sí. Me gustaría, tío. ¿Por dónde vive? Por el boquetillo, ¿no? He visto la serie de Chernobyl porque dijiste que es la polla. No te falta razón, Chernobyl. Es increíble, tío. Esa serie es la polla. De las 12.000 personas que hay, ¿cuánta gente habla por el chat? Pocas. En comparación, pocas, tío. Eh... A lo mejor de las 12.000... O sea, de las 12.000 personas que hay ahora mismo, hablarán por el chat... 1.000. 1.500 a lo mejor, tirando por lo altísimo. Y ahora... Digo 1.000 ahora, ¿eh? Que estoy espameando. Pero de normal... Muy poca. Muy poca gente. Eh... No sé. A lo mejor... 500 personas son más así como más asiduas y escriben todos los días y tal. Hay muchísima gente que ve los directos y no habla nunca, tío. Yo soy de esos, ¿eh? Cuando yo veo directos de alguien, muy raro que hable. Y si hablo, hablo una vez o dos veces y no vuelvo a hablar. Y el resto lo veo... No... A veces quito hasta los chats. En plan, me estoy viendo al streamer en concreto y... Y no hablo nunca, ¿sabes? Los del André, los del Marco, los del Evo, los del Darío. Si me meto, sí hablo. Pero porque estoy hablando con ellos y porque los conozco. Pero el resto no suelo hablar. Y me spamean cuando hablo. A mí me pasa a veces en el chat de André que a veces no quiero hablar... Porque la gente se pone muy pesada a veces, tío, ¿sabes? Y está André jugando a algo y a mí me apetece decir algo porque, coño, es mi amigo de toda la puta vida. Y me apetece escribirle y decir, ¿y yo no sé qué? Y ya empieza la gente a hacer pesada, hace coña esto pesada, papá, papá, pipí, bubú, 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 bubú. Y yo en plan de ellos me tendría que haber callado, ¿sabes? Porque el chat del André se convierte nada más que en eso, ¿sabes? Y es como ellos, pero escucha. Sí, pasa con cualquiera. ¿Sabéis lo que hay que hacer? Y lo hizo el Rubio. Usted tiene que quitar el tic este del partner. Te lo quitas y es muy difícil que te vean en un chat, ¿sabes? Si yo estoy hablando en un chat y me quito esto... Claro, pero aún así vais a ver que soy el emisor del canal y estoy suscrito. Pero si te quitas el verificado y el otro, esto que tengas, y solo sale tu nombre, es muy chungo que alguien lea, y yo, Juana, y a lo mejor no sabe ni qué es la de verdad, ¿sabes? Escribes y ahí estás súper oculto, en verdad. Pero yo lo haría eso solo para el streaming del André, porque eso... Para tampoco ser un pesado. A veces hablo y me siento mal, digo ello. La gente está hablando de eso. Ya, a lo mejor tampoco es chungo, pero bueno. Que te quiero decir que por intentarlo, que lo puedes intentar, ¿sabes? Y tampoco pasa nada. Auron tiene cuenta secundaria para otros streams. Ah, sí. Yo las veces que he visto a Auron por aquí ha sido con su cuenta normal y corriente. Bueno, que yo la haya visto, claro, porque yo su cuenta secundaria no sé cuál es. Pero las veces que ha puesto algo o lo que sea ha sido con la otra. Pero que, repito, no sé cuál es la secundaria, ¿sabes? No tengo ni puta idea de cuál es su nombre en la secundaria. No tengo ni zorra. Están con lo de Tortillarán, esta gente, ¿no? Y va bien la cosa, ¿no? En plan, ¿estás guapo o qué? ¿Dónde están los técnicos cojones? Amén. Soy yo, mira. Abduzgan. Mira, mira lo que digo. Viejo sabroso, ¿eh? Soy Auronplay. No hay fallo, soy él. La hamburguesa con pepinillos, sí. La hamburguesa uno ha regalado 200 bits. Tienes una de las mejores comunidades. Tienes los mismos subs que viewers casi siempre. Eso dice mucho de ti y de tu comunidad. Ey. Muchas gracias, tío. Esos son facts. La verdad. La comunidad la apoya, pero no ahora, ¿eh? Desde siempre. Desde que yo empecé en YouTube y tal. Siempre he estado súper contento con la gente que me ve. Y con el ambiente que hay. Pero no solo aquí en el chat. En Twitter, en... En Instagram, en... Los comentarios de Instagram son un cachondeo, tío. Cada vez que subo una puta foto, hermano. Los putos don comedia, tío. El Twitter, en el Reddit... En todos lados. Hay una comunidad muy guapa, tío. Obviamente siempre hay mierda en todos lados. Eso es normal. Pero es un cachondeo continuo. Pero continuo, ¿eh? Qué hijo de puta, tío. Bien. Madre que os pa' tío. No empecemos con la coña, ¿eh? Hijo de puta, tío. ¿Me podéis hacer la coña el día que diga que me he levantado a las 2 de la tarde? ¿Me podéis decir cómo va de la ansiedad, tío? En plan, ¿cómo está? 35 meses suscrito ya y más viéndote. Grande. Ánimo. Coña, eso es ansiedad. ¿Gaspacho? Tienes ansiedad. ¿Qué fucking comes? ¿Comes huevos? ¿Sin las yemas? ¿O solo comes los blancos? You fucking putaa. Ah, eso es del Skippy, ¿no? Digo, que me están preguntando. ¿Que si como huevos? Y yo 14 meses ya. ¡Qué locura! ¿Quieres ser mi novia? Que no, que no. Que hoy me he despertado súper temprano, tío. Me he levantado a las 8 y media. Súper temprano, Juan. Yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días. Que sí. Pero que para lo que soy yo me levanto súper temprano. Me he levantado. He hecho deporte. Me he ido. He comprado en Mercadona. He vuelto. He puesto tres lavadoras, hermano. Y cuando eran las 12 y pico he dicho, ¿y ahora qué hago? Me voy a dormir, ¿no? Ya ha terminado el día, en verdad. O sea, ya me acuesto, ¿no? Si total. No hay mucho más que hacer. Parconito. Súper temprano es a las 5 de la mañana. No. No, tío. No vayáis de guays. Súper temprano no es a las 5 de la mañana. Eso es levantarte de madrugada. En tu vida. Yo, en mi directo hablo de mi vida. Para mí, levantarme súper temprano es a las 8 y media. 8, 8 y media para mí es levantarme súper temprano. Para mí, en mi vida, en mi directo, en mi entorno. Para ti, pues será las 5. Pero, ¿quién está hablando? Eso es no dormir. Que si, Juan, que eres undercorte. Por la cara, a ver. ¿Eso por qué? No he entendido la broma. Que eres undercorte. ¿Ya está arreglado el baño? Sí, sí. Ya vinieron y tal. Y lo arreglamos. Ya faltaba, ¿no? Bueno, pero no era arreglar el baño. Era arreglar el aire acondicionado. Que no se podía poner porque goteaba. Y el baño se me ha inundado o yo que sé cuántas veces ya. 600 euros. Arreglar el aire. 300 de esos 600 fue porque un día vinieron dos técnicos a mirar el aire. A mirarlo. A ver lo que le pasaba. 300 pavos de factura. Por mirar y decir, tiene esto. Venimos a arreglarlo mañana y te cobramos otros 300. Lo peor es que el otro me reconoció, ¿sabes? En plan, uno de los que vinieron. Porque yo estaba dormido. Era un día... Creo que fue el típico día que terminamos directo a las 5 de la mañana o algo así. Y vinieron a las 9, 9 y media, ¿sabes? Entonces vino mi padre. Porque iba hasta por aquí. Y... Y entonces yo me levanté, abrí la puerta y me fui a dormir otra vez. Y estaba mi padre con ellos y tal. Y cuando me levanto a las 12... Salgo, tío, con toda la cara de reventado y están los dos técnicos ahí. Y el que está subido en la escalera me mira. Me dice, coño, ¿y yo, Juan? Y me dio toda la vergüenza porque estaba lo típico. Recién levantado, todo arrugado, con la sábana por aquí, toda la marca de la sábana pegada. Y digo, buenos días. A las 12, ¿sabes? Que no es que estuviese así a las 7 de la mañana. Es que estaba así a las 12, ¿sabes? Y diría, mira este, ¿eh? Le digo, puta. El vivido. ¿Qué es lo del mensajero del mensajero de Dios? No sabes lo que es, tío. No sabes lo que es el mensajero del mensajero de Dios. Un vídeo del Skippy, tío. ¿Era Mr. Skippy o Dr. Skippy, tío? Mr. Skippy. Y ese vídeo está... Te has regalado 200 bits. Aquí. Hola, Juan. Estoy haciendo turnos de 12 horas en un trabajo de mierda. Y tus directos me ayudan un montón a que se me pase el tiempo. Los bits cuestan 5 dólares, pero la compañía que me haces no tiene precio. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Mucha fuerza con eso. Mucho ánimo. Y seguro que encuentras algo que te mole más en un tiempo, tío. Hazme caso. Y muchas gracias, de verdad. Pero... Eso que seguro que vienen tiempos mejores, tío. Que estas 12 horas hay... Un palizón que no vea, tío. Ánimo, tío. ¿Quién es el mesenjero de Dios? ¿Y quién es el mesenjero del mesenjero? ¿Y quién son los mesenjeros del mesenjero del mesenjero de Dios? ¿Quién? Muy pronto viene el fin de la cosa. Estamos en apocalipsis. Estamos en apocalipsis. Muy pronto va a venir Dios. Va a venir Cristo. Va a pegar la tierra. Como nunca ha visto en tu vida. El día de juicio está acercando. ¿Quién es el mesenjero de Dios? Jesús Cristo. Jesús Cristo. ¿Y quién es el mesenjero de Jesús Cristo? ¿Pero quién son los messengeros? ¿Quién es el messengero de Dios? Hablando solo, tío. Yo no sé hasta qué punto lo hace por hacer la coña porque está tocado de la cabeza y a él le gusta hacer estas cosas porque sabe que le están grabando y sabe que le mola hacer el tonto de esta manera tan extrema. Pero no sé... Hay que estar colgado para hacer el tonto de esa manera, ¿no? Quiero decir. Tienes que tener un golpe dado para hacer el tonto así porque a mí no se me ocurriría hacer eso, ¿sabes? Es un personaje de película. Es un tío del GTA. Skippy podría ser perfectamente o un NPC del GTA o un tío que te da misiones secundarias en el GTA. ¿Sabes? Podría ser un personaje secundario de algún GTA. Perfectamente. Las cosas que dice, las cosas que hace, cómo piensa. Es un tío del puto GTA, tío. Lo cogí extraños. Ahí está. El simbolito de la interrogación. Llegas y te encuentras al Skippy. Modelado en 3D y diciendo estas cosas. ¿Te lo crees? Que encaja en un GTA. O sea, no... No es que haya ahí una... No es que te escame, ¿no? No es que haya ahí una disonancia gorda de esto que mierda es. No, no. Es que encaja perfectamente, tío. Para un DLC. Grande, Juanito. ¿Alguna vez te pasaras hasta V? Ya me lo he pasado al GTA V, tío. El año pasado me pasé el GTA IV en directo y el GTA V. Lo malo que, pues, el tema copyright. Tuve que borrarlo todo. Y en YouTube no me dejaban subir ni un vídeo. Ni uno. No me dejaban subir ni un vídeo porque todos los vídeos de YouTube me lo bloqueaban por el copyright, ¿sabes? Todos. Entonces, pues, es una serie que no vais a poder ver nunca. No sé si alguien la tiene. Lo dudo, ¿no? Pero no está por ningún lado, tío. No lo tengo yo. Y no está en Twitch. No está en YouTube. Entonces, lo hice. Si te lo quieres creer, te lo crees. Y si no, no. Pero pasármelo me lo pasé. Algún clip hay por ahí, ¿no? En algún clip aleatorio tiene que salir algún clip jugando al GTA V. Yo creo. ¿Tienes pensado jugar Assassin's Creed? Sí, el 1. Lo tengo pensado. El 1, sí. Sé que es el raro, el malo de la saga y no sé qué. A mí me gusta el 1, tío. Juega el 2. No, no. El 1. Yo también me pongo a jugar unos juegos que parece que estoy probando a ver cuándo coño la gente se va a ir. ¿Sabes? Me pongo a jugar unos juegos que parece que estoy diciendo y yo, a ver si se me pira la gente de una puta vez. ¿Sabes? El GTA 3. El Assassin's Creed 1. Quiero jugar al Rayman 1. Es que juego a cosas de malito, tío. ¿Sabes? Que es lo que me apetece a mí, ¿sabes? Porque es que han sido por un motivo o por otro. Ha sido mi infancia o lo recuerdo con mucho cariño y me apetece. Pero es que parece que estoy diciendo venga, señores. Deja de verme, ¿sabes? Porque juego unas cosas que dices tú y yo pero esto que mierda es. Que no me voy. Y ahora Genshin. Ahí está. Bueno, pero lo del Genshin no es porque a mí me apetezca. Es porque es promoción. O sea, y obviamente me apetece, ¿sabes? Si tengo que aceptar todas las promociones pues así que haría un montón de mierda, ¿no? Pero tiene otro motivo, ¿no? Si pones una balanza y también por la coña, ¿sabes? De jugar al Genshin. Es como no voy a jugar al Genshin hasta que no haya una promo o algo así yo creo que no voy a jugar al Genshin. Y y nada más que por el cachondeo que va a ser ese día va a molar. ¿Vas a estar con negro ese día? Ojalá, ojalá pueda estar con negro. Pero es que el negro está haciendo su directo también y sus cosas, ¿sabes? No le voy a decir al negro y yo vente a mi canal a hacer esto, tal. En plan no, ¿sabes? Si tengo alguna duda y él está en directo pues rápido le puedo preguntar o lo que sea pero no no le voy a decir yo estate mi directo entero, ¿sabes? Aparte el negro ya ahora ya está con otras cosas formó una familia no, está, está liado. Tienes que hacer un torneo de Age of Empires con tus colegas y yo, ¿tú sabes de lo que molaría hacer un torneo o un Twist Rivals del Modern Warfare 2, tío? De organizar partidas privadas del Modern Warfare 2 mitiquísimo en online de ese juego y hacer un Rivals del Warfare 2 con streamer de equipos de 5 contra 5 en buscar y destruir y no sé qué y que se puedan ver las perspectivas eso sería la polla sería la polla, tío. Hazlo, es que creo que no se puede hacer por cómo está hecho el juego, ¿no? Creo que el juego no tiene modo espectador a ese punto, ¿no? Bueno, el Warfare 2 lógicamente tenía modo competitivo y no sé hasta qué punto se puede hacer eso la verdad. Imagínate, invitar al Stax al Grefg, al Willy al Richard Betacode al Cruz Dorada la gente hipermítica de Modern Warfare 2 el Ibai que dice que jugaba un montón al Warfare 2 invitar a gente clásica de que jugaba un montón a ese Call of Duty y hacer un torneo un rival sería la polla, ¿eh? ¿Qué te sacas la Moab? Está así Willy bueno ah, pero que está en pele... bueno, pues no puesto cero pongo uno de los dos el que quiera al Angel y Saras al Brie al Felipe 360 gente así de Call of Duty de toda la vida al Alphagnaiper que le flipaba también el Warfare 2 sería la polla la verdad sería la polla y de un día en plan una tarde un torneo ¿sabes? Lo que pasa que a mí me llama más la atención lo divertido que puede ser pero en realidad va a pasar lo de siempre que va a ser hiper tryhard ¿sabes? y... y yo por ejemplo no creo que lo disfrute mucho jugando pues porque voy a ser un paquete ¿sabes? pero la idea así de montarlo y tal me llama la atención y me gusta y me parece divertido y además es un homenaje a un juego que a mí me flipa ¿no? y que fue la polla fue uno de los mejores Call of Duty sobre todo el online ¿sabes? o del Warfare 3 la campaña también la campaña no la pasamos aquí también y el último trickshot ahí está y la lesbi también la lesbi subía el Warfare 2 ¿quién más subía el Warfare 2? tío en YouTube en 2011 había un montón de gente que subía en Modern Warfare 2 el Out Consumer el Sinasi el Josemi el Soki el Gorgo es que hay un montón de gente tío Sariña hay un montón de gente que yo creo que la idea le podría flipar lo que pasa que a mí me va a poder la pereza y no voy a hacer nada o sea en plan y aparte que no sé hasta qué punto es posible por cómo está hecho el juego ¿sabes? por cómo es el juego y tal no sé hasta qué punto es posible hacerlo y organizarlo bien y que se puedan pinchar bien las perspectivas de cada uno no tengo ni idea como un juego tan antiguo no sé hasta qué punto está bien hecho eso para para poder hacer un torneo hoy día es como si me dices vamos a hacer un torneo del Call of Duty Model Warfare el último por supuesto que se puede hacer ¿sabes? pero de este último no sé cómo es el modo competitivo cómo va lo de las cámaras ¿sabes? habrá algún o sea era un juego que tenía competitivo tú buscas en YouTube Modern Warfare 2 la peña de Pure Gaming que jugaba ¿no? no competitive match no sé qué pone Game Battles Live hace 11 años 4 vs 4 tú imagínate tú fíjate esto aquí dentro en estas lobbies es donde a mí más me han deseado el cáncer si yo me tengo que pensar un sitio donde me hayan deseado que me entre cáncer ha sido siempre en estas lobbies en la del Warfare 2 siempre 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 y sobre todo en cuanto escuchaban que eran españoles guiris bueno chaval esto era una jungla la gente habla ahora de toxicidad toxicidad hermano tú has jugado a este juego en la 360 en 2009 con el micro de la Xbox puesto tú sabes lo que era eso tío eso era sufrir ciberbullying todos los días sin tú quererlo a ver cómo se ve esto bueno tenemos el prestador ¿no? puedes ponerlo en tercera persona puedes ir cambiando de jugador siguiente anterior bueno sería una cosa muy simple sería una cosa muy muy old school la verdad porque no es que tenga unos recursos increíbles ¿no? ese juego para mí fue la mejor época de mi vida para mí casi que también aunque bueno esta no no se queda atrás para nada ¿sabes? pero a mí la época de de primero de bachillerato segundo de bachillerato terminar las clases volver a casa comer sentarte en la xbox y ver al andré y al guille conectado invitarnos a una xbox live party en el putep que salía ahí arriba y echarnos un warfardo desde las 5 hasta las 9 tío cenar un ratillo en el 20 y a dormir eso era la polla tío en navidades tío acababan las clases llegabas a tu casa después del último día de navidades ¿sabes? el último día de navidades no el último día de clases en navidades que era el 22 de diciembre ¿no? siempre el 22 23 y es decir yo tengo hasta el 8 de enero para tocarme los huevos tengo hasta el 8 de enero para jugar lo que me dé la gana para comer lo que me dé la gana para quedar con mis primos con mi amigo con no sé qué ¿sabes? no tengo nada que hacer nada y los deberes que tengo los empiezo a hacer el día 7 y entonces tú te ponías tío llegaba y del 22 al 31 era la polla esos últimos días de diciembre jugando la XBO tío con la bata puesta por la mañana con el André y el Guille jugando a buscar y destruir es que esas son típicas es que no lo valoras en ese mismo momento no simplemente fluyes con la vida y te lo pasas bien y tal pero no no piensas y yo esto lo voy a echar de menos que te cagas ¿sabes? cuando sea más mayor ¿veis de mejor modo? para mí del Warfare 2 sí a mí me flipaba buscar y destruir en el Warfare 2 jugaba un montón a eso además porque subían más de nivel porque por cada kill te daban más 500 puntos ¿acordáis? en vez de 100 te daban 500 entonces yo jugaba mucho a buscar y destruir me acuerdo y yo me hacía partidazas yo ahora me acuerdo y lo flipo yo me pillaba en Intervention con la mira térmica y me hacía a lo mejor en buscar y destruir 18-0 que yo lo flipaba decía hermano soy todo bueno ahora soy nefasto y sobre todo con un mando pero en esa época hasta mi hermana jugaba al Warfare 2 le encantaba a mi hermana al Warfare 2 ¿cómo era? mi hermana subió un vídeo un día a YouTube del Warfare 2 tío grabando la tele ese vídeo ya no sé ni dónde coño estará tío estará perdísimo ese vídeo a lo mejor hasta lo ha borrado ¿sabes? pero mi hermana subió un vídeo a ver un momento voy a buscarlo voy a buscarlo un segundo tío a ver un momento estoy buscándolo es que mi primo subía vídeos a YouTube eran muy chicos y tenía los vídeos 7-8 visitas ¿sabes? y mi hermana a veces le comentaba a veces comentaba con mi cuenta de YouTube en vídeos de Otra Movida vídeos de Pablo Alborán entonces tú a lo mejor te metes en un vídeo de Pablo Alborán y a lo mejor hay un comentario mío diciendo Pablo te quiero guapo no soy yo es mi hermana pero bueno están ahí los comentarios ¿sabes? y en estos de Otra Movida que era un programa que estaban aquí en la tele y mi hermana comentando a Ana Millán le gusta Dani Martínez y se ve mi cuenta pone ahí yo Juan le gusta Dani Martínez ¿sabes? eso está ahí es que a ver un momento a ver si lo encuentro aquí está no pero no mi hermana tiene un vídeo subió a YouTube que se llama el mundo de J pelirrojo como mi hermana me va a matar como se entere tío me mata hostia tío era todo chica mi hermana tenía ahí yo que sé tenía 11 años 10 años ¿sabes? era muy chica mi hermana era muy chica y le encantaba J pelirrojo Pablo Alborán ¿no? más o menos al mismo nivel más o menos el mismo tipo de personas ya me he terminado el despacho lo que no me voy a terminar la ensalada no puedo más no puedo más me va a dar un putísimo jari tío no puedo tío no me cabe o sea las patatas a lo pobre esas hermano no veo a lo que llenan chaval me cago en la puta y entre eso y el gazpacho tú que me he bebido fácil ¿esto cuántos son? ¿esto cuántos gazpachos es? un litro medio litro medio litro de gazpacho el bol ese de patatas a lo pobre le he pegado cuatro teledas de ensalada hermano no puedo más ¿sabes? te veo sudando no estoy sudando tío la verdad no estoy sudando a mí es que me brilla mucho la cara yo tengo la piel como grasa ¿sabes lo que te digo? la piel de la cara como que me brilla pero no estoy no tengo ni calor de hecho tenía frío hace nada en plan he tenido que apagar al aire porque me estaba muriendo ¿sabes? entonces será eso yo brillo ¿sabes? brillo por mí mismo y los niñitos de África los niñitos de África están ahí pero yo esta ensalada me la guardo y me la como mañana ¿sabes? no voy a tirarla coño eso es ansiedad ¿por qué no estás en Tortillaland? porque a mí no me han invitado a Tortillaland uy perdón joder a mí no me han invitado a Tortillaland entonces yo no estoy por eso si no de ansiedad ¿qué tal? también Tortillaland por la gente que hay es una serie muy de como un círculo cerrado de gente que es o sea yo entiendo que le habrá hecho el Auronplay como para hacerlo controlado ¿no? en plan gente que él conoce mucho ¿no? de nicho gente que él conoce mucho con la que él se junta para estar tranquilo y con gente que tal porque si se pone a invitar a gente que ni fu ni fa pues a lo mejor se lía si está Jägger pero Jägger y Auronplay se llaman muy bien ¿sabes? entonces yo creo que ha querido que sea una serie así como fue Karmaland en su día que era una serie muy reducida de gente muy reducida para que saliese todo bien y no liarla y con esto igual ¿sabes? yo soy de los que piensa tío que Auronplay tiene dentro el doble de cachondeo del que muestra ¿sabes lo que te digo? soy de los que siente que Auronplay si hiciera directo con otra gente diría o sea tendría como el doble de cachondeo dentro ¿me entiendes? yo creo está quemado bueno a lo mejor pero yo creo que que tiene una personalidad ahí escondida como más más de cachondeo ¿sabes lo que te digo? no sé cómo explicarlo tío no sé cómo explicarlo una persona que yo creo que saca mucho la parte buena de la gente a nivel de humor y tal yo creo que es Necro tú imagínate a Auronplay juntándose con el Necro por ejemplo ¿sabes? que se corta mucho ahí está o por ejemplo en Negoland en vez de juntarse con sus amigos que obviamente es lo normal coño pues tú imagínate a Auronplay juntándose con el Necro y con esta gente ¿sabes? en plan el Necro es mi primo yo lo veo últimamente demasiado family friendly y yo tiene que ser muy complicado tío te lo digo de verdad o sea tiene que ser extremadamente complicado y agobiante tener tantísima gente detrás tío y tener tantísima exposición tantísima tío todos los putos días tío no puedes decir nada que no se te puede ir la olla ni una vez no puedes fallar ni una vez como ser es que no puedes cagarla tío te ve tanta gente tío poco a poco te vas cohibiendo en youtube en youtube ya le pasó tú te veo un vídeo antiguo de Auronplay madre como ponía la gente chaval como ponía la puta gente ¿sabes? Auronplay ahora mismo es un teletabi comparado con lo que era en 2010-2011 un teletabi tú que no digo que los otros estuviera bien porque hay veces que se pasaba mucho y tal pero se ha tenido que ir adaptando a su crecimiento ¿sabes? se ha tenido que ir adaptando tío porque ha ido creciendo ha ido creciendo ha ido creciendo de una manera acojonante y ha tenido que llegar a un punto que diga oye mira es que ahora lo que digo tiene bastante más importancia que lo que decía hace 5 años yo hace 5 años hacía esta broma y a nadie le importaba ahora hago esta broma y lo mismo me llegó una denuncia a mi casa ¿sabes? y ahora digo este comentario sobre este chaval y hace 5 años daba igual pero es que ahora llega una masa de miles de personas a ese chaval acosarlo durante días ¿sabes? es que tienes que tener mucho cuidado tienes que tener mucho cuidado ¿sabes? y en Twitch igual tienes que tener también muchísimo cuidado con lo que hace yo creo que está pues así en plan tranquilo tampoco tendrá gana quiero decir todo el mundo hemos tenido nuestra época de dar por el culo yo no he tenido mi época de ponerme a criticar gente y a hacer estas cosas y tal pero llega un punto en el que a mi personalmente me ha pasado que ya me da pereza ¿sabes? o ya veo una polémica en Twitter en YouTube y tal y a mi hace 5 o 6 años me apetecía comentarla ahora me da toda la puta pereza ¿sabes? me da toda la puta pereza tío ponerme a hacer un vídeo es que me da palo tío no sé por qué son etapas de la vida ¿sabes? chicos y chicas a mi ahora mismo no se me ocurriría hacer un vídeo así en plan no me sale ¿sabes? no me sale tío porque vas creciendo pero porque voy yo creciendo de edad me refiero en plan yo esos vídeos los hacía con 21 o 22 años ¿sabes? entonces que tampoco es que tenga yo ahora 35 ¿no? pero que te quiero decir que que no sé que voy esto y yo que sé como que me va dando más palo me apetece hacer más otras cosas ¿sabes? me va dando como pereza me va dando pereza Alex Eitori yo veo yo veo ahora mismo en 2021 yo veo el canal de Alex Eitori y me sigue dando el mismo asco ¿sabes? yo lo veo y digo que puto asco pero a día de hoy me daría pereza ¿sabes? ponerme ahí yo esto porque pienso ¿para qué voy a decir que es una mierda? si ya se está viendo que es una mierda ¿sabes? yo también en esa época había muchos videocríticas de americanos de aquí también entonces como que tienes como una sensación de comunidad rara de hostia esta gente ha hecho esto y mira en esta crítica ha puesto esto mira pues yo puedo usar este meme para tal y tú lo haces tal pero ya como no veo nada de estas cosas pues Eorolo era el rey de eso sí tío Eorolo hacía unos videocríticas que eran lapos es que eso no era una videocrítica de ello tú eres gilipollas porque tu vídeo es una mierda no no eran buenas críticas tío eran videazos la verdad yo me los gozaba tío los del Jordi Wilde tío tiene vídeos buenísimos el cabrón tío tiene unos videazos que no vea tío y también se quemó muy rápido se quemó muy rápido de YouTube y pues también se ha quemado de Twitch pero hay gente que es así señores o sea no hay gente que por personalidad y por circunstancias es así hay mucha peña que es así pilla algo le flipa durante dos años y ya no me apetece hacerlo nada ¿sabes? y eso en mayor o menor medida nos puede pasar a todos ¿sabes? esto me flipa dos años me lo no quiero ya ¿sabes? y en Twitch igual me flipa Twitch voy a hacer dos años directo en Twitch pero ya después no me apetece ya llega un día supongo que te levantas y dices ya esto me da pereza ¿sabes? ¿qué será ahora del Megamax? yo qué sé tío de mucha gente del Me llaman Freddy el Megamax el Chupita toda esta gente el Wild Hater también que era un canal solo de crítica toda esa gente de esa época de YouTube bueno lo puedes ver que es lo que están haciendo lo buscas en YouTube y supongo yo que te saldrán ¿no? Capitán Salseo no, no era el Capitán Salseo era Salseo YouTuber no era el Capitán Salseo es verdad ese chaval también bueno chaval ese tenía su edad en esa época por lo menos el otro día vi al Towskar Apoyen en Twitch sí, sí, sí pero de hace tiempo creo que hace directo sí, sí, sí Towskar Apoyen era creo que hubo una época en la que el Towskar Apoyen era más conocido que el Rubius creo que hubo una época en YouTube en la que Towskar Apoyen tenía más suscriptores que el Rubius en plan tuvo su mini momento de de época o sea tuvo su mini momento de época su mini momento de fama máxima en YouTube y luego ya empezó esta gente a hacer lo que hacía y adelantaron a todo el mundo por la izquierda pero hubo una época que Towskar Apoyen era adiós mañana lo del Clone Hero no no, a ver hablando en inglés no, sorry no tomorrow lo del Clone Hero es el jueves el jueves mañana no sé qué vamos a hacer exactamente mañana os tengo que enseñar lo que os tengo que enseñar vale mañana os tengo que enseñar una cosita mañana tengo una cosa que enseñaros y luego pues no sé que haremos la verdad ahora mismo no lo sé las quedadas de youtubers sí tío sí yo he hecho quedadas tío yo he hecho quedadas en donde fue en el de esto de Málaga pero eso no fue mía eso era una quedada del Ricky Eddy que acabamos en un coche de la policía vaya día más raro tío con el stick con el stick hicimos una quedada tío en Barcelona en el Alco del Triunfo las dos o tres veces que fui a Barcelona las tres veces dije ellos porque la gente me lo decía ellos es una quedada no había COVID entonces pues íbamos al Alco del Triunfo y nos veíamos ahí todo el mundo nos hacíamos fotos y tal hola cuando próximo directo de 14 días grande Andrés Andrés ¿sabes que hay gente que después del servidor de 14 días gente que seguía streameando de Izeta llamaron al servidor que hicieron 14 días y seguían streameando de Izeta y ponían en el título 14 días que no era 14 días no era el servidor pero como que pusieron el mismo nombre ¿sabes? eso también pasó con lo del Rust ¿sí? la gente ponía Egoland tío cuando terminó Egoland había gente streameando Rust y ponían el título Egoland yo creo que no ¿no? o sea me suena que me suena que no tío Egoland es raro ¿no? ya no lo lees solo lea el Andrés que sí yo leo ah porque es el mismo sistema del server de 14 días no es clickbait es que el server es así bueno es que hacer clickbait en Twitch o sea clickbait es me digas tú misa pero que hacer clickbait en Twitch es muy complicado tío ¿sabes? es muy muy complicado hacer clickbait en Twitch por suerte ¿no? porque eso es uno de los de los problemas que tenía YouTube en su día con alguna gente y tal pero ¿cómo haces clickbait en Twitch tío? tienes que hacer cosas muy raras ¿no? para que sea clickbait clickbait 10 euros entras ya pero es como todo penoso ¿sabes? no puedes hacer clickbait sutil que tal ¿sabes? porque es que se está viendo lo que estás haciendo no puedes engañar a la gente ¿sabes? un saludo Grefg con lo del COVID pero lo de Grefg el problema no fue que eso fuese clickbait además si ponen el título me hago el test y ves que se lo está haciendo pero entendéis lo que yo me refiero a la definición de clickbait ¿no? que yo ponga aquí Batman Arkham City completo y en verdad lo que está haciendo sea comerme una ensalada unas patatas un gazpacho y no estoy jugando al Batman eso es clickbait eso es hijo de puta ¿sabéis? pero lo otro es pues bueno lo pone pero lo está haciendo ¿sabes? pero tú imagínate que pongo que me estoy pasando el Batman y estoy aquí comiéndome una ensalada pues obviamente yo soy un capullo y estoy engañando a la gente ¿no? pero no lo hace mucha gente eso tampoco ¿no? ¿para qué sirve hacer clickbait en Twitch? pues para crecer ¿no? para lo que ha servido el clickbait toda la vida para crecer pero no solo aquí sino hasta vamos periódicos y tal en plan todo el mundo hace clickbait ¿sabes? más agresivo menos pero todo el mundo hace clickbait para crecer para que la gente clique para que la gente te vea para darte a conocer ¿sabes? la mayoría de la gente ni lee el título del directo ¿no tío? pues yo me rayo con los títulos yo lo pienso yo estoy un rato en plan ¿qué pongo tío? ¿sabes? joder ¿y para qué coño me lo pienso tío? ni me fijo y yo o sea vosotros entráis en el directo y no miráis ni los títulos os ponéis a ver el directo y tal y no miráis nada y yo estoy rayado en plan de que pongo tío que gilipolle pongo para el título del directo que esté chulo todo para nada y la notificación del móvil que también la escribo cada vez que tal la escribo una notificación nueva hay gente que no la cambia la deja igual yo me meto en el panel de control y tal y veo y yo voy a voy a escribir y saber lo que voy a hacer ¿sabes? ah sale en el correo en el móvil sale ah vale vale si en el móvil te sale la notificación si tú tienes puesta la campanita esta de Twitch y te sale la descripción del directo que yo he escrito antes de cada directo escribo una descripción distinta para lo que vayamos a hacer ese día ¿sabes? y entonces pues lo pongo para que la gente lo vea no sé en plan lo hago siempre desde que empecé y no sé me mola está guay yo me he leo los títulos del papi gay porque me hacen gracia así tío el Gabi que pone 35.000 emojis distintos ¿no? ¿por qué pone detrás y yo jugando tú no eres de show? te iba a decir eso André en plan tienes pavo ¿no? y sí, sí lo pones aquí André el juevesito se viene ¿no? me estoy descargando André canciones a saco pero de todo está hasta la de Minero del Rubio en plan estoy como dejando un montón de variedad para el día que juguemos que hagamos lo que nos dé un poco la puta gana ¿sabes? canciones de The Weeknd hay de J Balvin está hasta el Dragon Ball Rap de Ice Cube de Aventura Bad Bunny y ya mírate Metallica Scorpions ADC hay de todo hay una variedad que te cagas hay una puta variedad ahí que no veas porque como te puedes descargar casi cualquier canción que esté mapeada en el Clone Hero que alguien habrá hecho ¿sabes? ¿qué he dicho? ¿ADC ¿ADC? ¿ACDC? ¿qué he dicho yo? te ha contestado Claudio Serrano en Twitter ya, ya, ya sí, sí lo he visto sí, yo con Claudio he estado varias veces por Play y tal lo conozco personalmente es un tío muy majo tío y ha sido buenísimo porque un tío ha intentado hacerle algo de que le falta calle un momento y yo os voy a enseñar otra vez esto que no sé si lo habéis visto pero a Les Villaroy han hecho un TikTok lo han subido esta mañana y han sido trending top y tal porque el TikTok es acojonante lo voy a enseñar el mundo es partida en la discoteca increíble la lesbio vaya psicomotricidad pues bueno estaba yo aquí en Twitter y el Claudio Serrano ha puesto porque ha puesto yo voy a jugar Batman Arkham City y pone Claudio te vas a jartar de oírme un momento es que qué hijo de puta tío qué hijo de puta el que le ha puesto eso tío menudo puto cabrón puto niño tío ¿dónde está tío? aquí hostia tío pongo el tweet te vas a jartar de oírme Claudio ¿cómo te apellidas? Claudio Serrano me la agarras con la mano Claudio ¿cómo te apellidas? y el Claudio ¿por? no me acuerdo y no le ha contestado en plan no le ha puesto nada y luego creo que otro ha puesto Serrano y ya le ha contestado me la agarras con la mano pero quería que Claudio Serrano le dijese quería decirle a Claudio Serrano la voz de Batman en España y uno de los actores de doblaje más reconocidos de este país la voz de Carrefour quería decirle me la agarras con la mano tío y esa es la magia de internet y la magia de Twitter y la magia de todo esto que le puedes decir al puto Batman me la agarras con la mano ¿sabes? pero el Claudio no ha caído y de hecho el Claudio yo creo que se la sabía por eso lo ha puesto por y el otro y el otro no me acuerdo ¿sabes? y la he hecho un Mickey y ahí está ¿has escuchado el álbum de Kanye West? no el nuevo no lo he escuchado bueno vamos a darle ¿no señores? aquí hablando de gilipolleces ¿le damos o qué? es que no me voy a comer esto ni de coña tío ni de putísima coña me como yo esta ensalada voy a potar como siga comiendo tío y tampoco he comido antes Johnny de Colon Johnny de Colon habrá más audios mensuales de subs bueno no ha habido desde que lo quitaron los de Twitch no lo he subido a Discord pues porque yo que sé se me dio la puta olla también me pilló una época muy chunga hace un par de meses y no me tal y se me iba alargando 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 y me gustaría hacer audio de subs y la verdad lo que pasa que ya estos dos meses que no he hecho pues tendré que hacer un resumen mega tal y ya pues seguí para adelante como si no hubiese pasado nada pero eso que lo subiré a Discord yo creo porque es que no hay otro puto sitio porque Twitch ha quitado los audios de suscriptores porque había gente que usaba los correos de subs para mandar sus only fans y su puta madre en vez de quitarle la opción a esa gente en concreto se la han quitado a todo el puto mundo incluyéndome a mí que me tiro 45 minutos escribiendo un texto para que la gente que está suscrita le haga algo ya van los hijos de puta y lo quitan y no devuelven la opción no devuelven la opción tío no la ponen otra vez se la quitan a todo Cristo hermano quítasela al que lo está usando para poner mierda tío pero el que no lo usa para poner mierda no le quiten la puta opción cojones Dios mío para una cosa que está guapa le podía mandar un mail a todos los subs tío a todos ¿sabes? todos los que tuvierais suscritos y tuvieseis el correo puesto en Twitch y tal llegaba un puto mail tío personal mío que yo escribía y tal y lo han quitado tío y yo ahora no puedo lógicamente escribir yo que sé cuáles son vuestros putos correos que yo que sé es imposible que os mande un correo yo ya ¿sabes? y ya pues no se puede y ahora ya pues nos jodemos y bailamos ¿sabes? nos jodemos y bailamos te lo paso si quieres ¿te imaginas? que me tengo que poner uno a uno a mandar los correos ¿te imaginas hermano? voy a bajaros un poco la voz porque creo que esto está muy alto vamos a bajarlo al 5 yo creo el Detroit jugado que por más si está en algún lado no tío porque más si jugaba el Detroit conmigo pero no ni grabamos ni directo ni nada estábamos en casa tranquilos en plan a nuestra puta bola pero esto fue hace 3 años ya fue 2018 y no hubo directo ni hubo vídeo ni nada entonces no lo tengo yo en mi memoria algunos momentos pero no la puedo sacar a saber y dártela uff ¿qué hago con la ensalada tío? es que no quiero comer más tío me voy a poner malo la voy a meter en la nevera ¿vale? que si no se me va a poner dura y mala espérate ¿qué hago con la ensalada? ¿acaso el bollerón es ovidamente puentó ¿qué hago con la ensalada? 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 ¡Gracias! 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 Me voy a llamar psicópata Que por eso he tardado Pero me acabo de hacer un café a las 12 y media de la noche Porque me estoy notando que me he levantado A las 8 y media de la mañana La pechacena que me he pegado La pachorra que me va a pegar Y digo, y yo Lo mismo me quedo dormido Porque nos queda todavía de juego, ¿sabes? Digo, lo mismo me quedo aquí dormido O sea, que me he hecho un café, ¿vale? Sé que es un poco de psicópata, pero... Lo que hay Vamos a ver, señores ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí Ah, que han cogido a la reportera De... De esto, ¿no? ¿Te vas a hacer las 15 horas? Y yo, que yo no me voy a hacer las 15 horas, hermano Ni de co... Me estás diciendo que no llevo ni la mitad O sea, llevo un poco más de la mitad del directo ¿Por qué han sido? ¿Siete horas? No Que tengo que estar a las 7 de la mañana en directo No 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 la veo Mirad mejor El Joker quiere que ese reportero muera Sí, vale, ya lo intento Pero no le tengo a tiro Tú sigue apuntando la pistola ¿Dónde estaba? Tarde o temprano Asumir a esa cabecita tan bonita No, creo que eran 15, ¿no? Creo que eran 15 horas, tío Y cuando lo haga ¡Vuelasela! Pero vaya que... Que es lo que hay O sea Vale Hay que matar a los francotiradores Antes de ir a por... Esa es Vicky, ¿no? Hostia, ¿qué? Pero ellos son gilipollas ¿Por qué no la matan? En plan, están ahí parados, ¿no? Vale, tengo que ir cargándome a los francotiradores Y luego ir a por Vicky, ¿verdad? Esa zorra es mía No te precipites El Joker se cabreará Si metemos la pata Pero... Vale Hijo de puta Ah, no quitan mucho... Vale Quedan dos, ¿no? ¿Solo? ¿Pero cómo se abre? ¡Uh! Ah, no puedo Vale, voy, ¿eh? Creo que quedan dos El menú de mi mano Pues izquierda, abajo Izquierda, derecha, arriba, abajo Para activar una opción Que te permite elegir Todos los trajes extra Pero si quito los trajes extra Ya no tiene el traje hecho mierda El Batman, ¿no? Que eso también le da mucha ambientación Al juego, tío ¡Hala! ¡Vicky! ¡Vicky! Ha pesado el fuego de las torres Dini Ya no veo a los francotiradores En la azotea del edificio de apartamentos Si pueden oírme Soy Vicky Bale Y se me acaba el tiempo ¡Ei, está grave! No puedo moverme de mi posición Mi piloto ha muerto Y necesito ayuda Pero seguiré informando, Gotham ¡Está muy alto el juego, señores! ¡Está muy alto! Madre mía, qué caballero, ¿no? ¡Qué delicadeza! Aquí estarás a salvo por ahora Quédate aquí Y que no te vean Un momento Le voy a bajar 6 decibelio y medio ¿No? ¿Crees que podrías darme una exclusiva? ¿Podrías contarle a Gotham Qué diablos te pasa en la cara? ¡No! ¡Coño, Ibai y Messi! Quédate aquí y no hables Esa no es forma De hablarle A una pobre periodista Batman Batman ¿Qué quieres? ¿Con quién hablas? ¿Ves lo que has hecho? La pobre está toda confundida Supongo que no es Imagínate a Batman follando Ya ves, eh Puede llegar a matarte, ¿no? O sea, te puede matar Te puede dislocar algo Te puede partir la pelvis No O sea, tiene que ser hasta peligroso Fue allá con Batman Necesitaba un poco de tiempo Para garantizar que Harry No mata Bueno, pero te dejan silla rueda Y si te portas bien Puede que hasta te deje un poco Que te da ahí O sea Es poco probable Lo sé Que te puede partir la cadera O algo, ¿sabes? Pero es una última esperanza ¿No crees? No antojes Recupera la cura Que se ha llevado el Joker Parece que estoy a salvo Por ahora Otra vez haciendo un vídeo Acabo de ser rescatada por Batman Me ha salvado de lo que parecía Una muerte segura A manos de los francotiradores Todo a las órdenes del Joker ¿Cómo ha conseguido El agente del Joker Hacerse con rifles de largo alcance En una cárcel de máxima seguridad? Eh, nueva misión paralela Es la pregunta que piensa Las misiones paralelas Son las secundarias, ¿verdad? Se llaman paralelas En este juego Eh, vale Creo que hemos identificado la cura El señor Fox Ha elaborado la suficiente cantidad Para curarte Y está trabajando En una dosis más grande Para los habitantes de Gotham Ojo, la Pfizer Ha despegado Y debería llegar A sus proximidades en breve Supongo que no hace falta Que le recuerde Que no pierda el tiempo En cogerla Grande, Juanito Eres el mejor Buenas noticias, Samo Bruce Creo que Recoge la cura ¿Y yo? ¿Esto es una secundaria? Debo decir que estoy impactada Voy a por la cura Y me la chuto, ¿no? ¿Cómo va a ser una misión secundaria Ponerme la vacuna, coño? Me la pongo, ¿no? Dice el Alfred que está allí Es alternativa O sea O sea Pueden no ir y tal Pero, coño Tiene que ser importante Para que se me quite La cara de mierda que llevo, ¿no? Ahí está Ahí en ese tejado Voy a por la de esto Me parece raro Que sea secundario, la verdad Algo pasará O lo que sea Pero me parece raro, tío Mira, ahí está Ahí veo la batala esa O como se llame Formule a que Batman Está tan enfermo Como el Joker Ahora ¡Ay! ¡Le tengo! ¡Está por aquí! ¿Vale? ¡Está por aquí! ¡Hijo de puta! ¡Bof! Menuda hostia Es spoiler Tomar cura Tor cuello No hay nada, ¿no? Adiós Me estoy rayando ¡Uy! Me está dando fiebre Esto te pasa Con la segunda dosis No os preocupéis Es normal ¿Qué ha pasado? Muerto a los 65 ¿Qué es esto? Estoy tomando el té Más té, Batman ¿Dónde estoy? Esto es de Alice En el país de las maravillas, ¿no? Menuda pregunta ¿Se lo cuento? Parece tan confundido Que tal vez debería Pues es muy fácil, la verdad He colocado una pequeña idea En tu mente Una especie de sugestión Hipnótica a distancia Es un tema muy complicado Seguro que no lo entenderías Pero como puedes ver Funciona Ahora eres mío Eres mío Y no hay nada que pueda hacer Strange para evitarlo Es que no vas a beberte tu té Es un té especial Mi té especial Mi especialidad Vete al infierno, Jarvis En pocas palabras Te he hecho ver lo que más querías Mira, ahí tiene el libro Alice Adventures in Wonderland Cuenta Qué predecible Eres igual que Alicia Nunca haces lo que quiero Si no hay por medio Una absurda cantidad de controles psicoactivos Pues si eso es lo que hace falta Menos mal que ya los has asimilado Lo único que nos falta Es el toque final Un sombrero especial ¿Quién es el notaje este? Este es otro enemigo de Batman, ¿no? A ver, mi soldado Batman Harás todo lo que yo te diga Forcejear Harás todo lo que yo quiera ¿Y yo eso qué? No, 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 no Esto no está bien No puedes hacer esto ¿Qué cojones? Deja de pelear Lo que pide por AliExpress Lo que te llega con el Batman, ¿a ver? O sea, llevamos jugando todo este tiempo La versión del Batman en fotos de Instagram Este es el Batman de verdad Mis sombreros son especiales Hacen que todos hagan lo que yo quiera Todos No puedes resistir Igual le da una hostia buena al chaval Mierda Tic-tac Tic-tac Esto es literalmente la cabeza de Mbappe ahora mismo Imagínate que está Que te calle Se me cambia la cámara Qué guapo Encima de un reloj Está guapísimo, ¿no? Qué guapo ese contraataque La cabeza de Pedrerol Pedrerol a las 7 de la mañana Recién levantado Se te acaba el tiempo ¿Qué estoy haciendo mal? Relájate Me van a acabar matando ¿Eh? Tienes sueño ¡Dios! Casi me matan Hay que aguantar un montón Tío Tío, lo he matado, ¿eh? Qué guapo ¿Y desbloqueas esa máscara? Caso cerrado Subir de nivel Vamos ¿Y esa máscara la desbloqueas para... ¿La puedo usar? O en otro... O sea, si haces New Game Plus O algo así, a lo mejor Eh... Al usar los dispositivos Como te debas Me animo fluidez Entra, pretencia, ástricamente Esto es un poco mierda, en verdad ¿Qué me puedo meter, tío? Cuerda floja del lanzacabos Te permite saltar encima del cable Y usarlo como cuerda floja Hostia, esto va el sigilo en la polla Eh... Disruptor de armas de fuego Algo de defensa De coraza antibalas O de combate Nos metemos la de... Combate Por ejemplo ¿El ataque onda qué es? Pero esto es para ir por la ciudad No, 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 no Vamos a meternos la de combate Tenemos un 100% de... Eh... Defensa ahora mismo En... En... Con el melee y tal Y yo, mira qué guapo El libro de Alicia en el País de las Maravillas El puto Tic Tac Escanea Están todos inconscientes, tío Que escanee para qué No puedo escanear absolutamente nada Tendré que desbloquear la misión Que me desbloquea los acertijos, ¿no? Los enigmas Como en el Asylum Vale Pues secundaria hecha, ¿no? De facileo extremo Aquí hay otra secundaria Aquí está la secundaria de la iglesia Y deberíamos ir ahora aquí a la principal Que es recuperar la cura que tiene el Joker Nos tenemos que meter en la fundición Esta misión era difícil, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Nuevo qué? He seguido el rastro de Nora Hasta algún punto de esta zona Por favor Encuéntrala por mí, Batman Uh, ¿hacemos esto? ¿Hacemos esto? Es para encontrar a la mujer del Mr. Freeze ¿Os acordáis? Batman le dijo que le prometió O sea, le prometió que la iba a encontrar Prometió que iba a encontrar a su mujer, tío Qué guapo está el juego, hermano Es una locura, tío Lo guapo que está, tío Planear así por la ciudad Cómo está ambientado, tío Artísticamente es increíble Y cómo aguanta gráficamente también Y el Knight ya, vamos Vamos a ver Vamos flipar a ver Ya ha tenido que venir Pedro Ya ha tenido que venir Pedro a ponerme El típico Vale, esto es por aquí, ¿no? A ver un momento Ah, es más para adelante Vale Tengo otro audio del Joker No ve si es pesado Vale Déjame en paz, déjame en paz Buah, muy bien Dios El protocolo 10 Comenzará en una hora Que me revientan, eh Está por aquí en hora, ¿no? Vale En una hora dice que empieza el protocolo ¿Dónde coño está la mujer de este tío? Reúne a Freeze con su mujer Localiza dónde tiene el Joker A la mujer de Freeze Y rescátala Pues ni puta idea, ¿no? Cerca de la costa Supone que Batman trabajaba con Freeze Eso ha dicho antes el Joker, ¿no? ¿Por qué se pegan a uno? Ya sabes cómo es eso Las alianzas en este sitio son frágiles como poco Es imposible que Freeze trabaje con Batman Sin tener alguna otra cosa planeada Por aquí tengo esto Por allí La barca es algo, ¿no? Esto es un easter egg, ¿no? ¿O no? Es un sombrero con una cara, ¿no? Es un easter egg, ¿o no? ¡Hostia puta! Ah, no Oh, de puta madre Pobre de puta madre ¿Dónde está la mujer? Aquí, a la derecha Fuck ¿Dónde está la mujer de este hombre? Allá hay una barca Hay una barca y al fondo Pero lo que no sé es si entra dentro del rango de búsqueda ya ¿No? Vale Voy a matar a este tío Los francotiradores hay que matarlos, ¿eh? Porque si no son un coñazo A ver ¿Dónde está la mujer de este tío? Hay una puerta ahí ¿Se puede entrar ahí? Eso, corre Escóndete Ya te encontraremos Calla, coño Es ahí Cámara perdida en el sector 4 Fuck Eh, posición aproximada de Nora Flies No Es que me matan, ¿eh? Buf Bien Perfecto Vale Posición aproximada Mira, por ahí Me pone que es por ahí Voy a cargarme a esta gente también No, me han matado Hijos de la gran puta Era en la puerta ya Quería matar a... Hostia, qué asco Cómo tiene la cara el Joker, tú Supongo que me equivocaba Cómo tiene la puta cara, tío Era en la puerta Pero quería hacer La cam tiene delay No Eh... Quería hacer eso, tío Quería matarlo Bueno, de todas maneras Es ahí dentro, ¿no? Así que vamos para allá Cuidado, Spatman Está aquí Buah Es Batman Les está dando una paliza Buah, con los francotiradores Va a ser chungo esto, ¿eh? No sé dónde te has metido, Batman Pero esto no ha terminado Ven aquí, cabrón No cojas un arma No me lo creo En la puerta Me ha matado Hay que matar al francotirador, ¿eh? Ay, Batman De verdad que pensé que aguantar El francotirador es un puto coñazo Hay que matarlo Hay que subir Cargártelo Y luego bajar Porque si no No puedes hacerte esto Ni de coña A ver... ¿Cuáles son los francotiradores Que hay aquí, tío? El gilipollas de aquí arriba, ¿no? ¿Vale? Y habría dos más ahí Sí, porque ese no tiene visual De esa parte del edificio Así que de puta madre Mata a todos los francos primero Pero no hace falta matar a todos, ¿no? ¿Qué está pasando? Vale ¡Hostia! Ahora sí Ahora sí Si no suena música Es porque estoy en el mundo abierto Y haciendo una secundaria, ¿no? Ábreme que está ahí la mujer del otro Vale, está aquí seguro Está aquí la mujer seguro Pero esto está cerrado Hay que buscar una forma De entrar al edificio Por arriba, a lo mejor Buah, hermano ¿En serio? Los teléfonos me ponen de los nervios Siempre sonando Vale No me metas un tiro Vale Vamos a ver Que quiero marcar la misión secundaria Está por aquí, ¿no? Es este el edificio Vale, hay que entrar ¿Por dónde? Eh Eh, eh, eh Esa pared No puedo Oh ¿Qué? ¿Qué haces, Batman? ¿Y por qué he podido tirar? No lo entiendo Esto es como para tener una barca Y tú impulsándote, ¿no? Bomba de hielo Ah, es verdad que tengo eso Bomba congelante ¿Dónde? Aquí No me acordaba Nada de esto, tío Nada, ¿eh? Buah, menos mal Que me lo habéis dicho, chaval Cero recuerdos De que tú podías hacer esto En el Batman Qué guapo, tío Pues sí que tiene opciones ¿Sabes? Muy buenas tardes, ¿no? Mira, mira Con la corriente ya voy, ¿no? Hay un easter egg justo detrás ¿Dónde? ¿Dónde, tío? Justo detrás, ¿dónde es? En el barco En este barco ¿Y cómo llego al barco otra vez, tío? Esa es la putada Ah, mira Enganchándome ahí A ver La putada es Llegaré al barco Saltando desde aquí Porque yo creo que no, ¿eh? Ah, bueno, sí Haciendo así En este barco Ah, tienes que ponerte en el medio Y sacar la máquina De descifrar Esta En la parte de delante La parte de delante Es aquella, ¿no? No, esto es atrás Es delante Aquí Esto Aquí hay un easter egg Doce Doce Dieciocho Cinco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes que ponerte al borde Aquí Señores, aquí no es Estáis liados Os creéis que es aquí Y aquí no es Seguro, vaya Uf, menos mal Yo he escuchado Lo de los números A lo mejor Ese es el espantapájaro Que decir, ¿no? Yo no me acercaría A esas dos brujas Sí es, pero es difícil Ah, vale Pero hay un tío Ahí en medio En la radio Diciendo números aleatorios ¿Sabes? Eso tendrá que ser algo ¿No? Almacén 5B Vámonos A por la mujer Del Mr. Freeze ¿Y cómo vamos a decidir Quién se queda Con el cubo de hielo? Esa es mía Me toca ¡Cuidado, es el murciélago! Este es el primero ¿Vale? Vas a morir En Arkham City Vale Esto Paz Joder La 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 categoría No está cambiada La categoría Tiene que estar cambiada Ah, claro que está La gente es que es un normal Te lo juro En vez de darle al F5 Tío Se pone una de cilipollazo Vale ¡Buff! Vaya codazo, loco Que basto El código No la radio La compuerta se abrirá Y dentro está el easter egg ¿Tengo que ir qué? ¿Tengo que ir a ver a quién? Perdón Es que me estaba leyendo el chat Tío Aquí está la mujer, ¿no? Aquí está la mujer, ¿no? La tienen aquí Entonces le digo al otro Que venga para acá, ¿no? Y que la pille Voy con el Mr. Freeze Y le digo que Es un barco Pero tienes que encontrarlo En la consola Ah, vale Pues yo no tengo Lo de descifrar ¿No? Vuelve con Freeze Vale Grande Darío, tío Darío, tío Este juego te mola, ¿no? Los juegos de Batman Son la polla, tío Vale, estoy aquí Vamos a intentarlo Si queréis Volvemos a intentar Lo del barco, tío Es aquel barco, ¿no? A ver Decidme cómo es Una última vez Y si no Pues no lo hago Me pongo aquí ¿No? Apunto a la trampilla Apunto a la trampilla ¿Con qué? Con el secuenciador Criptográfico, ¿no? No, no, ¿qué, hermano? Es que no os entiendo, tío ¿Cómo que no? Me estáis troleando, tío Ponte cerca Hasta que te salga Me estáis troleando, tío Aquí no hay absolutamente nada, tío Nadie ha visto a Wayne Desde que entró aquí Seguro que ya está muerto No es troleo No me sale el El iconito de descifrar nada ¿Sabes? No, por Dios Que como vea Hugo Strange Es hombre muerto Esto tiene que ser Hay alguien diciendo números Y si la intento escanear La frecuencia No me dice nada No es eso Lo miraré en un vídeo Sí, en plan No me voy a tirar aquí No me gusta Gracias por dormir Darío, tío Escribiendo en el chat Así Das asco, tío Casi encima de la trampilla Me estáis troleando, señores Me estáis troleando O me estáis troleando O no tenéis razón ¿Sabes? No tiene sentido Llevo ahí media hora Haciendo así No hay nada Lo voy a mirar en un vídeo ¿Vale? Vamos a mirarlo en el vídeo A lo mejor no es ni ese barco Ya estáis confundidos Batman Arkham City Easter egg Espantapájaros A ver En este caso les traigo Un pequeño secretito Easter egg Huevo de pascua Como quieran llamarlos Fíjense en esta ubicación Donde estoy en el mapa Si abren Es más para atrás, señores No es en el borde Entonces Es más para atrás Es en la caja No es en la trampilla Es que estáis confundidos En el bordecillo de la trampilla No es Es en la caja Es aquí Es aquí ¿Veis? Claro, ahora sí sale Coño Batman Terror Contraseña rechazada Ruinas Terror No es Hostia, que chungo, ¿no? Brutal Es que nadie nos va a dar de comer nunca Maldad brutal No Maldad sangre Tampoco Horror Tampoco Efigio horror Tampoco Tampoco Batman 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 Horror Ruinas Ciudad Sangre Ciudad Terror Vamos Oh Hostia, ¿qué es esto? Se pone en primera persona Dú hago aquí parece un juego de miedo esto coño que hago aquí y esto que insectos vivos para investigaciones médicas jonathan espero que esto lo encuentre satisfactorio y esto qué es no pues no puedo usar el escáner que decir que que usa el escáner y tal no me deja no puedo escanear vaya o sea no 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 se puede escanear es el recibo del gas del miedo y esto es del siguiente juego es como un cargamento para hacer gas del miedo que es del espantapájaros y esto es lo que pasa esto es para el arkham knight a lo mejor o sea como el easter egg del arkham asilum que te enseñan el mapa del arkham city o sea que era para esto no para te están haciendo te están haciendo ver ahí que va a ver otro otro batman no acércate al tío hermano he estado pegado al tío ojo ganasta y os me da contra el bordillo he estado pegado al tío no me puedo acercar más me cago en tu puta madre y esto que lleva que es arkham y está como dibujado del joker no me he cagado vale dónde está el mister frizz tío para decirle que su mujer es una perra una diabla mira como me me he cagado dice loco tu mujer es una perra loco Un momento ¿Cómo se llamaba esa canción, tío? Eso no estará ni en Spotify, yo creo Si no está en Spotify, no lo pongo ni Tu mujer es... Ah, se llama perra ¿Así está? ¿Se llama perra? Que esto está en Spotify, tío En verdad le pega al Batman Tu mujer es una perra Vaya puto gángster el Batman, eh, tío Está aquí, ¿no? La letra, qué puto arco ya ves, tío Es peroso Tu mujer es una perra Vamos a decirle al tío que hemos rescatado a su mujer Que lleva años criogenizada con esta canción de fondo Parece maravilloso, la verdad Toma Toma La he encontrado, Freeze Está a salvo Nora Don't Ya está, ya está, ya está, ya está Esto es serio De esta Estaba encerrada en el almacén 5B de los almacenes Falcone Está a salvo, Víctor Puedes ir con ella Gracias, Batman He dudado de ti Y lo siento ¡Olé! Vamos, caso cerrado ¿Y qué me dais? Trofeo de personaje, Mr. Freeze con coraza Gracias Gracias por encontrar a Nora Pues ya está, le hemos hecho feliz, ¿no? Loco Tu mujer es una perra, una diabla Mira cómo me ladra y dice ¡Buf, buf! Loco Tu mujer es una perra Loco Era por allí, ¿no? Vamos Capitulito terminado también Otra secundaria hecha ¡Buf! Vámonos Por aquí no es, ¿no? Supongo que sí Sí, por aquí, por arriba, ¿no? Loco Vale Pues ya vamos a la principada, ¿no? Hemos hecho alguna Secundaria Y tal Aquí tenemos otra secundaria No, esto es una bengala de auxilio Ninguna secundaria es importante, ¿no? En plan Esto es un ataque Esta a lo mejor sí es importante Porque es el de iglesia Y esta es Mando Tiger Aquí Tiger Aire 7 Víctima de asesinato no identificada Pero ese no es Cumshot, ¿no? Ese asesinato no ha sido de Cumshot, ¿no? ¿Y yo? ¿Qué está pasando? Ok Es otra cosa, vale Loco Vámonos Cumshot Sí, ¿no sabéis quién es? De Batman El Cumshot No sabéis quién es Cumshot Del Batman Es un personaje mítico, ¿eh? De la... De los cómics De la serie Ah, Deathshot Ah, Deathshot Perdón SS Deathshot No puedo creer que Batman y Freeze Se hayan liado a Torta Si yo no lo haya visto Sí, yo decía El que siempre apunta al ojo Ahí está El que siempre va al ojo Lo he intentado Porque así deja tuerto a sus enemigos Y es más difícil para ellos Atacarle después y tal Siempre ataca al ojo Mientras tú salvabas a la señorita Bale Yo me he tomado la libertad De aumentar la seguridad en mi fundición Pues yo ya he entrado Siento tener que decírtelo Pero me parece que ni siquiera tú Vas a poder entrar ahí No, no estoy entrando Me estoy emocionando Casi no puedo ni pensar En que te vayas a morir ahí fuera No dejo de verte muerto Tirado en la nieve Joker, estoy entrando Es lo único que me hace sonreír Este es el plan Despercidarnos Y encontrar a ese hijo de perra Tanto nervioso, ¿eh? Porque estoy aquí Vale Estamos por aquí, ¿no? ¿Por dónde se entrará? Supongo que se entrará por arriba, ¿no? Yo entré la otra vez por aquí arriba ¿No? Lo que pasa que, claro He encendido esa chimene Y ya no puedo entrar Claro Otra forma de entrar Oráculo Búscame una entrada A la fundición A ver Supongo que querrás la ruta Más peligrosa posible Exacto ¿Por qué cambiar ahora? Pues estás de suerte La única otra entrada Es por los intercambiadores De calor al sur del edificio Te lo marco en el mapa Uh, qué grande es Oráculo, loco Por aquí, ¿no? Vámonos Loco Tu mojo Una perra Una diabla Mira cómo me la abre Dice Uh, uh Aquí delante, ¿no? Buah ¿Por dónde son dos, no? Uh, este tío está solito, ¿eh? Tiene un francotirador Vale Esa puerta, ¿verdad? Wow El Joker me mató a llevar a la Ahí estás, murciélago Venid aquí He encontrado a Batman ¿Qué? Guau Guau Por aquí ¡Ja, ja! ¡Le tenemos! Guau, son un montón, chaval No pasa nada por morir, Batman Vale, no hay que entrar tan a lo loco ahí Aquí hay que hacerlo con sigilo, ¿no? Antes de entrar por la puerta Despejar un poco toda la zona Y luego intentar entrar Porque entre los francotiradores Y todos los que hay rondando por ahí Con armas de asalto Que va, te revientas fácil, ¿eh? Son dos, tres, cuatro Hay otro francotirador Ahí arriba Ese francotirador tiene que morir No es por ahí Sí, 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 es por ahí Vale ¿Estas trampillas se pueden abrir? Nope Es imposible que nadie pueda con nosotros Vale, esto es otro francotirador Guau, qué cagada Joder, no me ha visto Ok Vale, están tensos, ¿verdad? Si alguien quiere verselas conmigo Que dé la cara A ver si se atreve Vale, otro menos Y quedaría uno ahí Me flipa la puta música, ¿eh? Ahí falta alguien ¿Eres tú? Haced lo que dice el Joker Fuck No me voy a morir Me voy a morir Me cago en la puta, tío Vale Creo que acabo de oír una cabeza estampándose contra ese suelo tan duro Cuidado con el charco de sangre No puedo Asegura el área Me queda solo el nota este, ¿no? Intentando despertarlo, ¿eh? ¿Qué te da miedo mostrarte? ¿Qué me va a dar miedo? ¡Vamos! Nos vamos para adentro Hecho Vámonos Por la puerta, ¿no? Es esa puerta, ¿no? Por aquí te infiltras en la... Let's go La música es una pasada Sí, sí En este juego se nota mucho más que en el anterior En el Asylum no... Uh, mira esto Perdón Es que... Es un coleccionable Toma, hostia Qué locura, tío Partiendo espalda Subir de nivel Se viene grande, Mercadetti Por la 5 de regalo A estas horas de la noche Enorme Muchas gracias, Mercadetti, tío Gracias, Bocadillo de Aceite Cristian Crustisaurio Marcus De Chocas Alvarito G I Love Hope Roberto Lirás Energy Kun Eldruida Y Profom... Profom... Profrompeortos Prof... Profrompeortos Muchas gracias Panga y Marcos también Por esos prizes, señores De verdad Muchas, muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Eh... ¿Qué nos mejoramos ahora, tío? Porque de combate Lo tenemos ya más o menos De batraje Si me mejoro Lo de la coraza antibalas En verdad ya voy gucci, ¿no? En plan Ya me hacen bastante Un poco daño Cuando me disparan Y cuando me pegan Soy bastante tanque ahora mismo, eh Ahora mismo soy bastante tanque, tío Vale Por aquí está el shocker Con mi cura La tengo que coger Otro de estos de titán Vamos a romperlo 100 sus para los 12.000 Muchísimas gracias, de verdad No puedo decir otra cosa Que gracias Todos los putos días A todas las putas horas Porque no... No puedo decir otra cosa ¿Qué voy a decir? ¿Qué coño voy a decir? ¡Uh! Aquí hay que usar la granada de esta Que congela La granada del Fresquibiri ¿Dónde está esa, tío? Aquí No está un perdigón Perdigón es moco En mi idioma, eh No sé en el vuestro Pero un perdigón para mí es un moco ¿Y yo dónde está la puta granada? Bomba congelante aquí Olé Ahí estamos Eh... Tiramos Tiramos Agáchate Vale Acabo de hablar con mi padre Me han convocado en el ayuntamiento Strange solicita que se active El protocolo de emergencia 10 Hostias Se ve cordón que es el protocolo 10 Se viene ya La medida de seguridad más radical Strange le ha contado al consejo Que no había logrado frenar El uso de armas ilegales Dentro de la cárcel Armas que él ha proporcionado Este era su plan Eso es lo que parece Hablaba como si los presos Estuvieran planeando Una fuga en masa Para atacar a Gotham De mantepré informado Vale Como manejo Que locura Que barbaridad Que videojugador Que barbaridad Muchas gracias Salmuraya Dan Monkey Por Juan Muchas gracias ¿De cómo diablos es posible? Le vi a Jerry Y parecía una rata Envenenada Pero hoy Está perfecto ¿Habrá encontrado la cura o qué? No lo sé Lo último que oí Era que los médicos No podían salvarle Queen hasta me hizo Torturar a una doctora ¡Qué guapo! Entrar a triunfar A ver Qué paliza Qué gozada de combate Cómo se nota la evolución Total Yo pensaba que no se iba a notar tanto Pero juegas a la Silum Y luego juegas a este Y no veas lo que se nota Tío Es mucho más Mucho más fluido todo ¿A que sí? Da como más gustito verlo El Guasón Está perfecto Ya el cabrón Ya no está malo El caso es que Las respuestas No dan una satisfacción eterna A veces Hay que prepararse Para las decepciones Pensadlo bien Imaginaos Vuestra serie favorita Habéis visto de todo Lo bueno Lo malo Las increíbles coincidencias Y de repente ¡Bum! Te cuentan De qué va Todo ¿Estaríais contentos? ¿Tiene sentido? ¿Cómo es que todo Acaba en una iglesia? Tenéis que saber Una única cosa Muy sencilla He vuelto He vuelto Para quedarme Está colgadísimo Tío Y ahora Armaos bien Chicos Tenemos que planear La fuga De la prisión Sin rehenes Sin rendirnos Lo sé Parece un suicidio Pero escuchad Pase lo que pase Estaré detrás De vosotros El chocas después De trece horas De directo Literalmente Otras Atlequid muertas Vámonos Pero aquí pone Exit ¿No? Déjame que te explique Lo que pasa El Joker Espera Os lo explico yo Cuidado Batman está aquí Mira Te lo explico Así 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 Y esto Te lo explico también ¿Te ha enterado? Que al menos No te ha enterado Sí Yo te bajo Hombre Sin problema Vamos Ah Pero tú eres bueno O eres malo No Tú eres malo ¿Y cómo quiere que te baje? ¿Cómo puedo bajar Este tío De ahí Tío ¿Esto se puede abrir Con la badgarra? Sí A ver ¿Qué hay aquí? ¿Por qué ha abierto esto? Con el panel Ah Pero el panel Está arriba Eso se puede romper Es que no sé Dónde está el botón ¿Sabéis? Justo debajo Hay un botón Justo debajo Ah, no rescatar Si lo pones ¿Me puedo pegar? Pero este tío Es malo, ¿no? Mira tú por dónde Salvado por Batman O sea, este tío es de los de... ¿Qué? Déjate de tontería Déjate de tontería Déjate de tontería Anda No intentes gilipolleces Anda, que tenemos una edad allá Para tontería Puto payaso Ha venido el motivada por culo A ver Vale Pues aquí bombita también Porque por ahí no puedo ir ¿No? Esto es para hacer un acertijo De los de enigma Vale Bombita congelante ahí Nos tiramos Y ya con la batgarra Nos pegamos a la izquierda A tope Para no darnos Con esa mierda Vale Pégate ahí a la pared A tope Vamos a avanzar un poco así De manera natural Vale Y... Ah... ¿Y por dónde, coño? Ah, bueno Pues me agacho y paso Normal, ¿no? Bof Menudo puto navegante Eh... Hostia Ahí hay pinchos No, 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 no Para allá Para allá, para allá, para allá Para allá, para allá No, no, no Para allá Tira 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 He hackeado las cámaras Del ayuntamiento Ya vuelven los miembros Literalmente yo, ¿eh? Y no parecen muy contentos Le están diciendo a Strange Que están decepcionados con él Que nunca pensaron Que el protocolo 10 Fuera a ser activado Pero le dieron el permiso ¿Cómo voy para allá? Con... Buenas noches El protocolo 10 Comenzará en 30 minutos Con el lanzacabos, ¿no? Todos tenéis órdenes específicas Para esta situación Ahí está ¿Habéis visto cómo se jugaba? ¿Cómo le sabe? Ya necesitas una respuesta Bruce Esto no me gusta Ten cuidado Vale Le sabe, ¿eh? Le sabe muchísimo, tío Le sabe una puta barbaridad Vale ¿Y ahora qué? Ahí hay una caja A ver Bomba congelante aquí, ¿no? Y... Ahora aquí Y aquí tiene una pinta De bataranga Control remoto, ¿verdad? ¿A que sí? Y a darle a algo No sé a qué Ni puta idea Caja de fusibles Ay ¿Y cómo coño Electrifico eso? Ay, puta Vale Qué guapo, tío Es la primera vez que hago eso En todo el juego, ¿eh? Lo de pasar el bataranga Por un... De esto de electricidad Es la primera vez que lo hago Vaya Ok Le sabe Por aquí Y... Me tengo que enganchar ahí Tranquilamente, ¿no? Ah, bueno Ahí también puedo subir Cállate Se avanza por... Un momento Aquí hay algo para descifrar Es muy entretenido el juego, ¿eh? De verdad, tío Te tiene constantemente Haciendo cosas, tío ¿Qué pone ahí? Roman Sionis Te tiene constantemente Haciendo cosas, tío Distintas todo el rato Y... Está guay, tío Mola mucho Abajo hay algo, ¿verdad? ¿Y esto cómo hago para que avance, tío? ¿Cómo empujo esto? Con esto, ¿no? Vale Pillamos el trofeíto Aquí hay otro de estos de Harley Quinn Mapa de desafío desbloqueado Fit de trayecto Pero me estoy acercando ya al final del juego, señor ¿Qué hace giliboy? ¡Eres tú! Lo siento No pasa nada Está a salvo Tienes suerte Podía haberte matado con este trasto No Créame, doctora Cuando alguien intenta darme con un tubo No suelen tener oportunidad de disculparse ¿Alguna novedad? He hecho lo que me dijiste Me he escondido Y he estado vigilando lo que hacían Han estado colocando unas cosas en la sala de al lado Pero no sé qué eran Parece que el joker intenta sorprenderme con minas ¿Y lo conseguirán? Con minitas Parezco preocupado ¿Preocupado? No ¿Enfermo? Mucho Estás fatal Tengo la cara de un cuadro, ¿eh? Vuelva a donde se estaba escondiendo Yo me encargo de las minas Te meto así en la siguiente, ¿eh? Vale Ok Pues Entonces se va ¿Dónde va con el palo esta, tú? Bueno, a lo mejor es que tengo Sí, es que tengo que ir por ahí, efectivamente Pero quiero ver qué hay aquí Porque ha abierto un puente Ah, esto es para volver aquí al principio Ok Ok, ok, ok Vale, pues vamos para allá Localiza al joker en la fundición Vale, momentos higienes Son siete tíos Hostias Se me acerco y muero Batarán, ¿no? Es un puto milagro Ayer estaba Seguro que ha venido de por ahí ¿Cómo? No lo entiendo Venido aquí ¡He encontrado a Batman! Y las minas de proximidad como... Hemos que encontrarle ya mismo Yo cubro la puerta Veo lo que estás haciendo Al final sí que decía la verdad Las minas no nos vuelan por los aires Mola Y con el de control remoto Si le doy con un Batarán A la mina no explotan Eh, han puesto una mina Vale, con el disruptores Puedo detonar minas ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Eh? Uno menos Mierda, no tengo uso ya del tío Esto no encaja El murciélago se está quedando con nosotros ¡Hay falta! ¿Eres tú? ¡Haced lo que dice el Joker! Vale Joder, hay un montón de mecánicas en este juego, ¿eh? Con el tema de las minas Los tíos que tienen gafas de visión nocturna Los tíos que tienen disruptores en el cuerpo Los tíos que tienen, ¿sabes? Armadura O sea, han metido un montón de enemigos nuevos, tío Vale, son tres aquí Y dos aquí Y otro ahí Vamos a por el que está ahí que está solo, ¿no? Tenemos que seguir buscando o moriremos todos ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo mostrarte? Atacar en caída Buah, pero si la atago en caída ¡No se sabe el ridículo, idiota! ¡Y eso es lo que pasa! Bien hecho Vale, son cinco tíos Y están tres aquí Buah, es que hay otra sala, ¿eh? La mina no puedo detonarla, señores Me he quedado sin disruptor Ya solo tiene dos usos, tío Vale, tengo una idea ¡Mierda! ¡Conmigo! ¡La tengo! Vale, me vio Ahora ¡La mina! ¡La mina! ¡La mina! ¡Qué cagada! Se ha muerto con la mina Se ha muerto con la mina el solo Ahí está Y cuando solo queda uno Se caga a tope Eso mola un montón, tío Cada vez va quedando menos Y cada vez las pulsaciones de la gente Mira Ahí se le ven las pulsaciones Ve que está 120 Cada vez está más nervioso Cada vez está más cagado, ¿sabes? Ven que van cayendo uno a uno Eh, un momento ¿Y si le tiro un batarán a eso? Ah, hay humo ¿Dónde se ha metido? Que alguien me diga dónde está Vaya, eso ha sido una decepción terrible, ¿verdad? Pero mira el lado positivo Yo me siento mucho mejor ¿Y tú qué? Me exploto una mina y hago yo Coño, y el otro se muere, ¿eh? Protocolo 10 Dará comienzo en 20 ¿En qué? ¿En 20 qué? Vale, la sala estaminada Vale, la sala estaminada A ver, ¿el objetivo ahora cuál es? Recupero a la cura Tengo que localizar al Joker en la fundición Pero voy bien, ¿no? Lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿No? O sea, ¿no voy por el camino que es? Yo me pido la máscara Y el agua está aquí ¿Qué? Ah, que mal, han visto Uy, esto está lleno de minas Ahí ¿Qué te ha parecido eso, Batman? ¿Puedo activarlas con el batarán? No, ¿no? ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! Te montas en la caja Será muy rápido Ahí sí, ¿no? Miren, por aquí No escóndete ¡Que te calles, coño! ¡Ah! Ya puedo pillar eso Que al principio del juego Joder Que al principio del juego no podía Esto es con esto, ¿no? Joder Ahí está Otro tofeíto Tenientes Vale Pues vamos bien, ¿no? Vamos por aquí Que no me pillé ninguna mina más Porque al final con la tontería Voy a morirme, ¿sabes? ¡Hostia! ¿Qué le ha pasado a Harley Quinn? ¿Qué te ha pasado, niña? Mira quién es ¿Qué quieres, Batman? ¿Vienes a clavar el cuchillo un poco más? Pues adelante Me da igual No pienso contarte nada Ni siquiera pienso hablarte de la cosa esa Que Joker le ha quitado a Freeze Y que ha encerrado en la sala de calderas Vale, no te preocupes ¿Pero qué estás? Venga, callaíta Es que es machita ¿Localiza la tecnología de Freeze? Decían Localiza la tecnología de Freeze Robada por el Joker en la fundición Ah, vale Que esto es una secundaria ¿De qué color era su vestido? Rojo y negro ¿No? Rojo y negro, ¿no? Muelle de carga Machista Ah, bueno Ahora A los daltónicos Se nos llama machistas Pues muy bien, la verdad Muy justo Así va el mundo, tío Endurecer encima De las palabritas, ¿sabes? Me parto, ¿no? Esto es la polla, ¿no? Give me this shit No puedes cambiar de Batman a K-Woman Cuando quieras, ¿no? Es para conseguir los trofeos esos Morados ¿Has creído todo ese rollo del protocolo 10 Que has soltado, Strange? ¿Qué diablos le pasa? ¿No fue él quien nos dio estas armas? Sí, creía que quería que ganase el Joker Vale Y yo, pero ¿No te parece que eso es un poco locura? ¿Quién se gasta millones de dólares en una prisión Y luego reparte armas a todos? Facts Tienes razón ¿Tú no estuviste en el psiquiátrico, verdad? Pues yo sé, tío El viejo Sharpie También era un raro Igual que Strange Este escenario es el de antes, ¿no? Sí Dicen que un montón de pacientes murieron bajo su supervisión No deberías creerte los cotilleos, tío Quincy no es ninguna especie de ángel vengado ¡Dado Spatman! No No cojáis mierda, ¿eh? No hit No hit Vamos Vale Lo hemos hecho todo Lo hemos cogido todo Esta zona, incluso en esta zona ya hemos estado Estamos buscando al Joker, ¿eh? Dentro de la fundición El Joker estaba aquí en una cinemática Podemos romper otra de estas Pero ya el Joker no está aquí, ¿no? ¿Dónde está el Joker, señores? Lo estoy haciendo bien A lo mejor no estoy ni donde tengo que estar, ¿eh? Eh, me pone que es aquí Me pone que es por aquí El protocolo 10 comenzará en 10 minutos En 10 minutos, hermano Buah, peleita contra el Joker Ahí tiene razón, ¿eh? Es decir Si tantas ganas tenías de curarte Solo tenías que pedirme Voy a tener que enseñarte un poco de respeto No hay nada que tú puedas enseñarme, Joker Venga ya Siempre hay algo que aprender Vamos a empezar con Fundamentos de una buena paliza Segundos fuera ¡Vamos! Espero que esta merezca la pena No como la del anterior juego, ¿eh? Estamos solos tú y yo, Batman Uno pa' uno A ver, ¿qué sabes hacer? Pégame ¿Esto? Méteme otra, Joker ¿Así? ¿Otra, Joker? ¿Otra? Joker Te voy a dar otra Para que te espabiles Venga, vamos Venga, te voy a dar Ahí está Para que te espabiles un poquillo, ¿no? Dame otra, Joker Venga ¿Así, Joker? Uy, no le he podido dar Eh, mira esto que me hace El gilipollas La ironía de la batalla, ¿eh? Por favor Para No aguanto más Tú ganas Me has vencido Espera He dicho a mí Decía a mí Y a estos tíos ¿A quiénes? ¿Dónde están los tíos? ¡Los tíos! ¿Y yo? ¿La feria? Bueno Siempre minions, ¿eh? Vas a morir esta noche, murciélago Puto Joker de mierda Siempre Siempre putos minions, tío Si no tiene minions Él no se pega Qué cabrón Un fuerte aplauso para el señor Abramovich Hostia Bueno, si no te come antes las manos Para, 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 para Cuidado con esta pelea, en verdad, ¿eh? Esto va a doler Toma ¡Voy a partirte todos los huesos del cuerpo! ¡Batman! ¡Me estoy aburriendo! ¡A lo mejor un poco de titana! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente va a entrar aquí! Pero, ¿cuánta gente viene? ¡Vale! 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 Estoy todo engañado porque estoy todo concentrado Hermano, ¿cuándo va a morir este tío? Voy bien, ¿no, señores? Voy de puta madre, en verdad Hostia Ya este me lo cargo, ¿no? Me queda solo el Joker Solo me queda el Joker ¡Hemos ganado! Hermano palizón Con lo que es la rivalidad entre Batman y Joker Que es la pelea, ¿eh? Claro, es un tío topetado contra un puto canijo Que ya ves tú Es que no me acuerdo de nada O sea, que yo todo lo que veo a partir de ahora es que es sorpresa ¿Una última voluntad? ¿Qué tal un chiste? ¿Qué tal un intercambio? Suéltale Quédate conmigo en su lugar Aquí los chistes los hago yo Mi waifu ¿Qué estás haciendo? Represento al gran Ras Al Ghul Cabeza del demonio Maestro de la liga de los asesinos Pues mira tú que bien Libera a Batman Y te daremos el secreto De la inmortalidad No lo hagas, Talía Será imparable ¿Qué? ¿Quieres decir que estás diciendo la verdad? No Barbillita para arriba, señores Mano encima de la mesa Coño Hermano, es que no vale Me habéis dejado aquí enterrado No puedo hacer nada Te ofrecimos esta oportunidad Haz caso a tu corazón No creo que me haya traicionado esta chavala No puede ser tan gilipo ¿Hemos terminado ya, Hiedra? Te lo he dicho Ese rollo de las flores No fue culpa mía ¿Tú lo sabes? ¿Todavía siguen estas dos aquí? Tenías que haberlas regado Dijiste que las regarías Ahora solo queda una Juan, color del traje Las tetas eran negras O sea, el traje era negro ¿No? Gris, grisáceo Grisáceo Si me ayudas a entrar Te consigo tu planta ¿Hecho? Debería matarte Vale ¿No hay beso? Me siento decepcionada Fuera Ahora Joder Menos las que se dedican Al mundo de los sanitarios y tal Todas las demás tías que salen en este juego Son modelos de Victoria's Secret Pues vámonos Uh, hay globitos Tengo batarán No, pero tengo el lático Le pego un latigazo a esto ¡Pum! Vale Ok Cuélate en la caja fuerte de bienes confiscados Pero, guillo, esto lo hemos hecho hace un montonazo de tiempo ¿No? ¿O no? Lo hemos hecho hace un monton O sea, que a tu woman lleva aquí ¿Cuánto, tío? Vámonos Wow Qué estilo Espera, aquí quiero Romper esto Ole ¿Y ese movimiento? Pues ella que hace el movimiento eso ¿Qué pasa? Se me queda pillado el R2, tío ¿Cómo lo quito el R2, señores? Tío, tengo el mando jodidísimo De hace ya bastante, eh Tengo el mando jodido, tío En plan Ve Esto si lo llevo a la tienda Lo mismo me lo arreglan, ¿no? No pasa nada Mira, ya se me ha arreglado Venga, Catwoman Dale para arriba, ¿no? Tenemos que ir para allá Con Catwoman no puedes hacer ninguna misión secundaria, ¿no? O sea, Catwoman es simplemente hacer principales Mejorarlas y eso Pero No puedes hacer ninguna misión No Porque no me sale nada en el mapa secundario Para hacer con ella Catwoman, pízame Buff Two kills Vámonos Vale Es ahí delante Hemos llegado ya casi, ¿no? Mola un montón, la verdad Los movimientos y tal Cuando escalas y eso Es ahí delante, ¿no? Yep Catwoman se puede meter por esa alcantarilla, ¿verdad? Es Gatúbela No, no, es la Felina González Se llama Catwoman La Felina González Tremenda somanta De putísimos Palos Tremenda somanta, hermano Ojalá ser el matado ese Ojalá ser el puto NPC ese Del Batman, tío Oh Te ha faltado poner al final Que solo estoy o algo así Caja fuerte Caja fuerte Hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado Visión de ladrona Por aquí, ¿no? Vale Ahí está la caja fuerte Parece un protocolo De seguridad estándar De tres cartas La verdad Ya podría haber aprendido Esta gente A estas alturas Esperemos que las llaves Estén ahí abajo En los bolsillos De esos guardias Tiger El doblaje de Catwoman es peor, ¿eh? Bastante peor Que el de Batman, la verdad Tengo que ser rápida Y que no me vean Un paso en falso Y los mecanismos de seguridad Saltarán Y esa caja fuerte Quedará cerrada Para siempre Joderate en la caja Roba tres llaves electrónicas A los guardias Tiger Sin que te vean El protocolo 10 Comenzará en 10 minutos Vaciar bolsillo ¡Wow! Esto es guapo Robando, coño Por fin un puto juego de robar De los que me gustan a mí Vale Este tío también tiene una tarjeta, ¿eh? Y este no O sea ¿Todos tienen tarjeta? Estos dos tienen tarjeta, sí A ver Subir nivel ¿Qué podemos subir? Para Batman por lo menos Porque para Catwoman Me da igual, ¿no? Si es que apenas usamos a Catwoman Prefiero mejorar a Batman La verdad Aparte de eso Pues porque soy machista Pero creo que es mejor mejorar a Batman Porque lo está usando pechaca A Catwoman la usan muy poco, ¿no? Combo especial de latigazo Coraza antibalas Da un poco igual, ¿no, tío? Si es que la usan muy poco, tío ¿Ataque onda qué es? Pero es que no me gusta Porque eso es de ir por el mundo abierto Esto es porque no puedo desbloquearlo, tío ¿Qué me meto, tío? Desarmar con Batgarra Amplificador de alcance De potencia Disruptor de armas de fuego Cuerda floja del lanzacabo Mina de proximidad de hielo Combate Combo especial de eliminación en el suelo Esto quiero hacerlo Cuando haya varios en el suelo Le das a la I a la B Y los matas a todos Los ejecutas a todos de una Vale Uno Esas son todas las llaves Próxima parada A la sala de seguridad ¡Nos vemos! Madre de mi vida Qué cosa más fácil Me piro, me piro, me piro Vale, la caja de seguridad Tengo que seguir hacia delante, ¿no? ¿Por dónde es, señores? Es esto, ¿no? Esta es la puta puerta Esta es la caja fuerte, vaya Pero no puedo abrirla Desde la sala de control Y la sala de control está ahí, ¿no? Es donde estaba yendo Aquí Tiene que haber algún sitio aquí Para yo abrir Usar ordenador Obviamente se van a dar cuenta De que hay alguien Porque le voy a abrir la puerta En la puta cara, vaya ¿Qué está pasando? Alguien está abriendo la caja fuerte ¿Es un simulacro? Si lo es No nos ha avisado nadie Escuchad Han entrado en la sala Separaos y buscad intrusos No hagáis prisioneros ¡Vamos! Se viene Me mola bastante María en sigilo con Kawoma Que con Batman, ¿eh? Es como que le pega mucho más, ¿no? A Batman le pega ya puñetazo No tenemos órdenes especiales para él Con suerte Será solo la escoria de Arkham Que intentan hacerse ricos ¿Eh? No han visto ¡Hasta luego! Vale, son cuatro A estos le podemos hacer Una eliminación doble, ¿no? Los enemigos revisan el techo Cuando ven un cuerpo cercano ¡Hostia! Ya no puedo ir por el techo No lo sabía yo eso Es que ¿por qué te mueves así, tío? Que vale que Tu vestimenta es como que eres una gata Pero Tiene que ser Esto es malo para la espalda, ¿no? Señores, esta mujer se está haciendo mucho daño En la espalda, ¿eh? Esto no es bueno para ella No es bueno Hay que ayudarla A esta mujer hay que ayudarle Porque está mal de la espalda No se puede ir así por la vida Eso hay que ir al médico Puede ser escoliosis, ¿sabes? ¡Ay! ¡Mirad! ¡Me vaya a comer papo! Nunca me lo he dicho Me van a matar Un tiro y estoy muerto ¡Guau! ¡Guau! Madre mía La puta ama, tú Uno de vida, ¿eh? Voy a cubrir la posición El objetivo se ha esfumado Vale Vale ¿Vale? Tres contra uno Y quedan estos dos ¿Cómo me hago a estos dos? Aquí Tiger 5-4 Tenemos confirmación visual De que el objetivo Ha entrado en la fundición Repito Batman ha entrado en la fundición ¡Oh! Bien Añadir esas coordenadas A la lista de objetivos De máxima prioridad El protocolo 10 Borrará a Batman Y al Joker De la paz de la Tierra Objetivos fijados Prioridad de la fundición Reasignada como prioridad Al barro Un tiro y estoy muerto Bien Vamos a ver Comenzamos en 3 Dos Uno Ven, ven, ven Ven, ven, ven Oh, no El objetivo se mueve ¡Granadas! Lo hemos hecho Sufriendo Pero lo hemos hecho Esa eliminación Vale, vamos aquí a la puerta Somos ricos Ojalá ser ese Hay que te cojo Hay que te pego un bocado A ver Qué bueno, no te veo Sí, tío Hostia Pero escucha, tengo vida, ¿no? Batman pronto habrá muerto Y ahora también la tengo Señorita K Eso es ensañarse, ¿eh? Las animaciones y tal Son la polla, ¿eh, señores? Dios Tenemos los maletines Huye de Arkham City con el botín Aquí acaba la historia de Batwoman Batwoman, por la cara Catwoman La van a pillar antes de salir o algo así Le van a quitar el dinero, yo creo Saliendo de Arkham City La van a pillar Porque que se salga con la suya Es raro, ¿no? Quiere salvar a Batman ¿Puedo elegir? ¿Puedo elegir? Peor la planta La plantita le jode seguro Un momento La plantita es esta opción, ¿no? Irme Y esta opción es ir a salvar a Batman Puedo salvar a Batman O pirarme con el dinero, ¿no? Elige primero el final alternativo Que luego te deja elegir Hay cinemática La planta en la que te dejaste ¿Que yo me he dejado una planta? ¿De qué estoy hablando? ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? Ya no puede No me deja hacer nada Pero esa planta, ¿para qué era? Vale, me voy a ir A ver qué pasa Si me voy Y no salvo a Batman Si dejo a Batman ahí moribundo Y me piro A ver qué pasa Hombre, yo creo que lo canon Será salvar a Batman, ¿no? Porque no tiene mucho sentido En plan, me voy Me piro Me piro De Arkham City Con la pasta Que le den Hostia, claro Batman ha muerto Me he pasado el juego 9 horas y media Yo que os he dicho Que soy unos putos bocazas El juego dura 27 horas Dura esto Pillaraga woman Te vayas terminado Puedo volver, ¿no? Puedo volver, ¿no, señores? Bueno, por lo menos Hemos visto el final Este alternativo Puedo cargar partida Aunque sea Hostia Gana el Joker en este final La luz ha muerto Todos han desaparecido Si alguien oye esto Que envíe ayuda, por favor Que guapo Que guapo este detallito Esto está guapo Esto está guapo, ¿eh? Nah, esto está muy guapo Esto está muy guapo Que lo dejen hacer eso Claro, no tiene sentido Claro, no tiene sentido O sea, al final Canon es que Batman vive Entendido Pero por lo menos Te dejan verlo ¿Qué pasaría Si Catwoman se fuese Con el dinero Y pasara de Batman, tío? Que el Joker gana Molaría verlo, ¿no? En plan, en vez de oírlo Solo por oráculo Que ver Lo que hace el Joker, ¿no? Vamos, Selina Tú puedes Sal de aquí como si nada Y déjale tirado Es fácil Nunca te lo perdonaría, Selina Salva a Batman Vete otra vez Pero ¿y qué pasa si me voy? No es que vaya a morirse Es Batman, ¿no? ¿Y si me vuelvo a ir? Batman, final peruano ¿Pasa lo mismo? Claro, que esto no es el 12 minutos, ¿eh? Que salvo, hay un bucle Repito, tengo que hacer ¿Sabes? En plan que ¿Desde cuándo tienes conciencia? ¡A por Batman! ¡Batman! ¡Batman! Batman Perú Ya en cines ¡Batman! ¡Te voy a salvar! Buah La planta Ups, se me fue la olla ¿Qué tenemos aquí? Joder, ¿ya ha llegado? Ahí ya estaría He pensado He pensado que necesitarías mi ayuda Tienes razón Creo que me roto una uña ahí atrás Tú quédate con el mal humor Yo me encargo de las bromas Va a crashear el juego Ahora ya sabemos los dos Que es el protocolo 10, ¿no? Si piensas detenerlo Tienes que darte prisa Creo que va a crashear, ¿eh? Si no tienes el DLC Simplemente llega y no sabes por qué Hostia, que yo estoy manejando a Catwoman por el DLC Ya decía yo Que cuando yo jugué este juego hace 10 años En la 360 No recordaba que el juego empezase con Catwoman No, yo recordaba que el juego empezaba con Batman O sea, controlabas a Bruce Wayne y tal Pero digo yo ¿Empiezas con Catwoman? Claro, es por el puto DLC Pues yo, pues el DLC está implementado de puta madre, ¿eh? A ver, y lo tenían pensado desde el principio seguro Y luego lo sacaron del juego y te lo vendieron como un DLC Eso no lo dudes Dios, la que está liando el puto Joker, chaval Oráculo Strange está lanzando misiles contra Arkham City desde la Torre Maravilla Tú cierra este sitio Joker se ha llevado a Thalía Me voy a por ellos No puedes Morirán cientos de personas Necesito tu ayuda para parar el ataque Matará a Thalía Tienes que pensártelo bien Batman no puede dejar morir a toda esa gente Buah, no me pongas ahora mierda moral, ¿eh? Que me rayo Cuenta todos los satélites de Wayne Tech para reforzar la señal No puedo Entiendo que es difícil, señor Pero debe decidir si merece la pena sacrificar una vida para salvarme No me hagas esto, Alfred Batman debe salvar a Gotham Lo siento Pero en el fondo Sabe que tengo razón Maldita sea Oráculo, no pierdas la señal de Thalía Bien La torre está cerrada Es imposible entrar sin las claves Uno de los helicópteros debe tener el programa de control maestro Solo tengo que encontrar ese helicóptero Vale Cuélate en la cubierta de observación de la Torre Maravilla Me cuelgo de aquí Lo escaneo Este no es, ¿no? Tengo que ir subiéndome en helicópteros y escaneándolos, ¿verdad? Vale, me queda Ese de ahí Quiero Irme de este Y engancharme en aquel de allí Lo que pasa es que está lejillo Lanzamiento con éxito Presos neutralizados Ahí va A ver si es este Si no es aquel No Pues tiene que ser aquel, ¿no? ¿Por cojones? ¿Hay más helicópteros? Solo hay tres, ¿no? Buah, están matando a gente Pero a tope, ¿eh? Vale Pero el DLF es mentira Aquí tampoco está ¿Qué helicóptero me falta? Uno Dos ¡Aquí es el naranja! El naranja es el que no he escaneado, ¿verdad? Objetivo alcanzado A ver Me han chocado ahí Vale Me estoy rayando ¿Por qué está entrando Fresquito Si lo tenía todo cerrado? Me está entrando como fresquito En casa Y lo tengo todo cerrado, ¿sabes? ¿Por qué? No 成 Acir crust baby No 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 Gracias. Joder. Chaval. Tenía en la terraza, en la de al fondo, ¿sabes? Tenía una parte de la terraza abierta y por lo visto ahora hace un montón de viento y me estaba entrando el viento de a tomar por el culo. Y yo todo rayado en plan, si no tengo nada abierto, ¿por qué, coño, me entras brisas, tío? ¿Ha sido el Mr. Freeze? Sí, sí, lo he visto. ¿Es este helicóptero, no? Ah, que hay más, escúchame. Hay un montón, coño. Vale, me tengo que subir en esto, ¿no? Vale. Me quiero subir, me quiero subir. Aquí hay tres más. Hermano. Bueno, ya soy malo, ¿sabes? Tiene que ser este. Tampoco. Uh. Hola. No hay, al helicóptero, Batman. Ahí está. ¿Cuál queda, tío? Tampoco. Me queda el último, me queda aquel. Ah, bueno, calla, que hay... Joder, están matando a gente a tope, tío. Lanzamiento con éxito. Bajas entre los presos. Vale. Ahí va. Todos los objetivos alcanzados. Las bajas en el sector 1 alcanzan las 100. Joder, por fin. Recupera el transmisión, el transmisor. Tampoco el fijado, estructura alcanzada. Vale. Qué fácil lo hace todo el Batman, tío. Saca un objeto, se llena una barra y ha ganado. Me voy a la Torre Maravilla. Bien, has hecho lo correcto. La clave debería permitirte la entrada por la galita de la puerta principal. Olé. Si le pasa algo a Talia, dile a Alfred que es culpa suya. Accede a la Torre Maravilla. Vale, la Torre Maravilla está ahí al lado. Vámonos. Uh. Vale. Se viene. Señores, ¿me he hecho todos los entrenamientos estos de realidad aumentada en el juego? Porque no me salen más, ¿verdad? No tengo ninguno más. De los de Wayne Tech, tío. Los entrenamientos de realidad aumentada con el... Con el Batman y tal. No me salen más. Me los he hecho todos. No son muchos, ¿no? Son poquillos, tío. Hay un par que son todo complicados, tío. Si no le pillas el truco, no veas. Vale. Lo que hay es un montón de trofeos. Tenemos múltiples bajas. Hostia. Lanzamiento con éxito. Bajas desde los presos. Casco antiguo. Es más parado. El escáner térmico de la zona muestra 15. Me voy a cargar esos francotiradores lo primero, que son los por culeros de este juego, ¿eh? Objetivos alcanzados. El sector 4 tiene más luces que un árbol de Navidad. Vale. Otro menos. ¿Esto puedo hackearlo? No puedo. Eh, mira. Dame esto. ¿Y cómo entro aquí? Entrada principal de Arkham City. Aquí es donde empieza el juego, ¿no? Sí, aquí es donde sales como Bruce Wayne y tal al principio. Tío, la música y las misiones. O sea, ¿no tenéis la sensación de que al juego le queda poco, tío? Por la música, por las misiones. Es como todo muy épico, ¿no? De repente, como que hay como una sensación de urgencia en Arkham City, de repente, y... A ver, es por aquí, ¿no? Te quedan dos misiones. ¿Puedes entrar? ¿Cómo, tío? ¿Por dónde entro? Múltiples objetivos caídos. Número de base. Hemos perdido una cámara en el sector 1. Tienes que ir arriba. Por aquí, entonces. Por donde estaba con los francotiradores. Ah... Objetivos alcanzados. El sector 4 tiene más luces que un árbol de Navidad. Esto no lo puedo hackear. Ah, sí me deja. Coño, soy gilipollas. Por la cara, creía que no me dejaba. Objetivo alcanzado. ¿A la primera? ¡Qué puta chorra! Esas son las contraseñas difíciles, ¿no? Las que tienes que probar con varias palabras y tal. Coño, me lo he hecho a la primera. Puta chorra, a ver. Centro de aprecesamiento de Arkham City. Qué guapo, tío. O sea, el juego acaba donde empieza. Ábrite. Ábrite, che. Nah, déjate de joder. Eso podría hackearlo si tuviese la mierda esta mejorada, tío. Pero como no la tengo, porque soy tonto. Vale. No, Junqueras. Tienen porras eléctricas. Tengo que atacar por detrás para que no me den. Vale. Lo de la porra eléctrica del... del City. Del Asylum, perdón. ¿Qué haces, gilipollas? Haces así y le pegas por el culo. Ya está. Easy peasy. Patada en el orto. Alto ahí, Batman. Tenemos que hablar. Y sé que no podrás perdonártelo jamás. Si tus actos provocan la muerte de este pobre hombre. Ese es el del principio que estaba contra la pared. Esto cagao, ¿no? No, Mbappé. No te muevas. Y yo puedo pegar. Hostia, no puedo pegar. Tu presencia es lo que crea a estos animales. Que se propagan como gérmenes. Has creado un entorno que permite que el germen se transforme. Se vuelva más fuerte. Mira al Joker. Existiría si no fuera por ti. Debe ser deprimente. Y yo no existiría si no fuera por el Joker tampoco, ¿no? Después de tantos sacrificios. Eres tú el que tiene la culpa. Not facts. Yo no existiría si no estuvieseis vosotros dando por el culo. Y vosotros no existís sin mí. Entonces, si yo no estuviera, tú no estaríais. Y si tú no estuvieras, yo tampoco estaría. O sea que no des por culo. Y si no estuviese yo, tuviese otro, seguiría asistiendo el Joker. ¡Guapísimo! ¡Ajera, mape! ¡Ve! Mierda, me ha cortado el combo el capullo este. ¿Vale? Está muy roto. Sí, sí. Lo de ejecutar a varias personas en el suelo. Estás rotísimo, tío. Estás rotísimo, tío. ¿Habéis visto eso? ¿Se los ha cargado a todos? A todos. Un esfuerzo inútil, caballero oscuro. No puedes evitar lo inevitable. Haré que llueva fuego y ceniza sobre esos animales. El normal es muy fácil. Sí. No es muy fácil tampoco, pero que sí. Este juego yo creo que se debería jugar en difícil a lo mejor, ¿no? Porque es que con las habilidades que te dan y tal, estás rotísimo, tío. Y aquí es donde empiezas el juego, atado en la silla y aquí como Bruce Wayne. Eso está cerrado. Pero el techo no es. Ah, el espejo. Pero no pone que se pueda romper, ¿no? Ah, pero esto es para algo secundario, ¿no? Profesor Hugo Strange. Ah, mira, aquí hay una alcantarilla. Vale. Vámonos. Qué ganas tengo de reventarle la puta mandíbula a puñetazos al Strange, también te digo, tío. Qué tío más pesado. Con toda la voz del crato, ¿sabes? Buenas tardes. ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? No sé ni dónde estoy yendo. ¡Ay! A ver, porque yo aquí puedo ir... ¿Es para allá? ¡Upsi, dopsi! ¡Ups! Menos mal. De aquí a ahí no llegan, ¿no? Tengo una idea. ¡Oh! No me lo creo. Vale. Vale. No me lo creo. Vale. Una rata aquí por la cara. Tic-tac. Tic-tac. ¿Para dónde es? Más para arriba, lo menos. Vale. A ver. Qué puto mareo, ¿no? ¡Dios! Que me he hecho un desafío y todo. Por aquí. He usado el de estos cinco veces sin tocar el suelo sin querer, en verdad. Buenísimas tardes a todos, ¿no? Hostia, míralo. Fiona, otra vez Fiona. Eres tú. Le dije que volvería. Pues te has tomado tu tiempo. Tu muerto. Esto es una locura. Primero han venido los hombres del Joker y han instalado su campamento. Hice lo que me dijiste y me escondí, pero... ¿Qué ha pasado? Había guardias. Ya sabes, esos que trabajan para Strange. Han llegado y han empezado a matar a todos. Ha sido una carnicería. Parece que Strange intenta borrar sus huellas. Se le da bien esconderse, doctora. Quédese aquí y vuelva a hacerlo. Yo me encargaré de los guardias de esa sala. Vale. Mucha peña aquí. Ocho. Ocho tíos, hermano. Esa es la última. Vale. Freaky de esta. Esto es freaky. Hay un tío con un francotirador que no me hace ni puta gracia. Antes de entrar en la fase final del protocolo de ahí. Quisiera felicitar a todas las fuerzas, Tiger, por este logro tan maravilloso. Estoy viendo las pantallas que tengo ante mí y veo que nos acercamos rápidamente a unas bajas del 22%. Mis previsiones indican que en menos de tres horas todos los presos de Arkham City habrán muerto. Y el protocolo 10 pasará a la segunda fase. No me he dado cuenta, tío. A finales de mes se abrirán nuevos campamentos en Kingston y Metrópolis. Ambos basados en Arkham City. Deberíais sentiros orgullosos de haber participado en esto. Somos la solución que necesita este mundo. Somos el futuro. ¿Vale? He perdido el objetivo. Nada, modo Clockner, ¿eh? Chanquete Gaming. Se ha acercado a uno de vosotros, imbéciles. ¡Vamos! Patrocinado por Chanquete Gaming. ¡Vamos! ¡Una baja! Quedan cuatro solos y cada vez están más asustados. Ese de ahí va a caer. Ahora. La música, ¿eh? Otro menos. Otro menos aquí. Me he comido una mina y él se ha muerto. Y el último. Muy Clockner esto, ¿eh? Muy Clockner no, perdón. Muy Clockner no. Muy Chanquete. ¿Vale? Esto es inaceptable. Os he enseñado a ser mejores que esto. Ah, Batman. Esto no ha limitado. Subida de nivel también. Hackeamos esto y vamos por el ascensor este, ¿no? Hostia, palabras chungas aquí, ¿eh? Obsexeniox. No, eso no tiene sentido. Obseyacox. Obsesiones. No. Ah, sí. Obsesiones. Uy, hermano, vaya. Esto que es un ascensor, un reservor, una discoteca, tú. ¿Qué coño es esto? Subir nivel. ¿Qué subimos ahora? Voy a poner un poco el aire, yo creo, ¿eh? Porque ya hace un calor, ¿verdad, Guido? Que lo vaya a ti. Que lo quita antes y... Lo voy a armar. Te puede hacer un filete de poner en mi frente, ¿ah? Te puede hacer un filete de poner en mi frente ahora mismo. ¿Qué subimos, tío? Da igual, es el final. ¿Cómo que es el final, tío? Ya vamos a terminar. El ataque honda no lo quiero. Algo, algo que... Un combo especial. Desarmar y destruir. Pues venga, este mismo, ¿no? Cuando te haces un por ocho, puedes desarmar y romper. Vamos a romperle el arma. ¿Vale? A ver... Medificación. Sí, huele a final un poco esto. O por lo menos cerca, ¿no? La última historia de criminal la arderá y luego dirigiré mi adección a tus aliados. Entraré en la mansión Wayne. Arrastraré a tu piel mayor dojo por tu alcanza de gotas. Y de mi vida que le cuente a tu todo. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo es esto, ¿no? Cómo subes y tal. No me acordáis. Veo un momento. Ah, por aquí, ¿no? Eliminación. Buenas tardes. Aquí llegó vuestro papá. El amigo de Gatubela. Te quito el arma y me la cargo a los Big Boss. ¡Tu puta madre! ¿Vale? A ver, un segundo. Pegadme. No, en verdad no me pegues. Ok. Ok. Me cago en tu puta madre. ¡Hermano, para! ¡No, qué penoso! Me he muerto por darle al tío de la porra. Así que no ha estado a la altura de sus expectativas. ¡Fuck! ¡Qué predecible! ¡Qué penoso! Le he dado al tío de la porra así de cara y me ha pegado un chispazo eso y me ha matado. ¿Vale? Usa el combo de eliminación. Lo estaba usando, pero creo que lo acumulas cada cinco golpes, ¿verdad? Creo que lo acumulas. Cubrid la puerta. Sí, señor. Cuando se abra la puerta, mata todo el que vaya en el ascensor. ¿Sí? ¿Y si es uno de los nuestros? ¿Y si salgo por arriba? ¿Qué pasó? Y yo, hermano, ¿en serio? Estaba en una cinemática, cabrón. El tío to' rayado, perdón. ¿La cinemática? ¿Qué estaba hablando? ¿Qué me dejéis? ¡Hermano! Hermano, qué puto asco, ¿no? Guau, es que es el combo más chungo de enemigos, tío. Vale. Parade, pégame. Vale. ¿Olé? ¡Uuuh! Aquí, ¿eh? Aquí, al lado del ojo. Vale. Todos los objetivos alcanzados. Las bajas en el sector 1 alcanzan las 100. Vale. Tenemos que avanzar por aquí, ¿no? Me podéis confirmar... Es por yo saberlo. Vigil... Vigilazo. Vigilancia. Ahí está. Me podéis confirmar si esta es la última misión. Por yo saberlo, ¿eh? Porque me parece un poco... O sea, estamos subiendo arriba del todo de la Torre Maravilla con el Doctor Strange y tal. O sea, yo qué sé, como... No lo es, ¿no? Vale. No puedo. Cuénteme. Cuénteme. La primera fase se ha completado, señor. Las bajas superan las previsiones en las primeras posiciones. Bien. Vuelvan a centrar los ataques en el museo. Quiero que la fortaleza de KBBOT quede arrasada. Afirmativo, profesor Strange. Hermano, es que la música es la puta polla, tío. Y la manera de escalar la torre... No, ve, se ve todo el puto mapa. Señor, se ha completado el bombardeo inicial del museo. El objetivo no está destruido. Qué decepcionante. Preparaos para abrir fuego otra vez. Quiero que ese museo desaparezca, capitán. Creía que me iba a tirar a la torre o algo así, ¿sabes? Strange está matando a todo el mundo. Estoy casi en lo más alto. Le detendré. Lo sé. Se viene. ¿Cómo ha conseguido hacer todo esto? Ha matado a cientos de personas y tiene plena autorización del ayuntamiento. Es de locos. Trabaja con él. Realmente es Julián Muñoz. Y pienso averiguar quién es en cuanto detenga el protocolo. O sea, Julián Muñoz no mató gente, ¿no? Pero como tiene autoridad y no sé qué. ¿Ha dicho de locos? Mando Tiger, estamos en la torre. Ni rastro de Batman. Continúe en la búsqueda. Afirmativo, reinando la torre. So, socrini... Sacri... 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 ¿Qué? O sea, será miento, pero será... Por finimiento, ¿no? Que coño. Mantenimiento. Vale. Ganchito ahí, ¿no? ¿Que no? Espérate que llegue. Espérate que suba. En pichón, ya verá. Ahí va a haber rastro. Que juegazo, tío. ¿Qué juegazo, tío? No bajéis la guardia. Todos habéis de ir. ¿Cómo coge el asilo? Y dice, escúchame, te voy a enseñar cómo se hace las cosas. Y hace pim, pam, pum, pum, lo mejor a todo. Vale, las argolitas. Por lo tanto, momento de sigilo, ¿no? Ya estoy en lo más alto, ¿no? La doble. Me han visto, pero ha valido la pena. Detenedle. Cuatro tíos. Y este es el Doctor Strange, ¿verdad? Efectivamente, ahí está. Marvel o DC. Es que... De lo que conozco, te diría DC. Pero es que no he visto casi nada de Marvel, tío. El Doctor Strange, no. El Hugo Strange, coño. No me ve, cabrón. El objetivo viene hacia aquí. El objetivo viene hacia aquí. Va, easy. El protocolo 10 ha reescrito el futuro de esta cloaca de ciudad. Y pronto también acabará contigo. ¿Puede oírme, señor Wayne? ¿Puede oírme, señor Wayne? Claro que puede. Claro que se oigo. Entienda una cosa. No puede vencerme. Soy intocable. Ahí está. El Doctor Strange. Huguito Strange. Por fin nos vemos, pichita. Voy a hackear esto tranquilamente con mi Game Boy. Y ahora entro, ¿vale? A ver. Héroe. No. Produje... Gotham. Produje... A ver, esto es Gotham. Los cuerpos rotos que ha dejado en esta sala. No me preocupan. Debe... No. Debelge... Calvomentox. 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 Parece la te he dedicado a la hora que diría el Guille, ¿no? A ver, ¿será Gotham? Héroe de Gotham. Ese soy yo. No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Strange, soy su sucesor. Terremotix. Es una contraseña, ¿te imaginas? Toma. Dolor de barriga, dos meses. Oráculo, cierra todo este sitio. Será un placer. Lo has fastidiado todo. ¡Quítame las manos de encima! Mira lo que has hecho. Es curioso, verdad. Tranquilo. Soy Oteri. Tengo amigos muy poderosos, Batman. Esto es solo el principio. No puedes pararme. ¿Por qué todos los malos dicen lo mismo siempre? Porque no hay ningún malo que diga... Hermano, me has dado una paliza, bro. Mis respetos. No voy a hacer ya nada porque ya me has ganado. Entonces se me han quitado las ganas. Si quiere que pare... Hostia. Bueno, pues va a parar. Al final va a parar. Fernando Simón, dos. El retorno. He comido una almendra. Deja que muera, detective. Era tu marioneta, Russ. ¿Por qué? Me dijo que podría sustituirle. Esto era nuestra misión. Y no ha logrado llevarla a cabo. Pero... Cuando vino a mí con la identidad de Batman, le di esta oportunidad de demostrar su valía y le proporcioné unos recursos ilimitados para su plan. Y uno tiene toda la barba de Anuel. Toda la barba de Anuel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz lo que desees, detective! Para mí ya está muerto. ¡Prr! Estoy tan cerca. Deme una última oportunidad. Demasiado tarde. No doy segundas oportunidades. Hoy es un buen día, detective. Bueno, la gente está muriendo. El mundo no los echará de menos. ¿Por qué tú sí? Observa mi trabajo. Habrás derrotado a Strange. Pero esto... Esto no es más que el principio. Ven conmigo. Y limpiaremos este mundo. Jamás te equivocas, Russ. Te has convertido en lo que siempre has odiado. Y yo... Te detendré. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No lo dudo. Ordenado. Activa. Protocolo. Diez. ¿Qué estás haciendo? Contraseña. Güey. ¡No! ¡Sol de ahí! Y ahora Batman Como buena gente No lo puede dejar morir Lo tiene que salvar ¡Epa! ¿Dónde va? ¡Hostia! ¡Qué penoso! ¿Cómo se ha matado? ¿Será gilipo o ya? Y el Batman en plan ¡Esoquita! ¿Qué hace? Novia ahí pinchado Claro, es verdad Es inmortal Sí, porque si no Se va a quedar ahí pinchado ¡Hombre! Me está llamando por la otra línea No, no estoy bien Este ya es el final Como puedes ver Corre el peligro De acabar con esa cabecita Tan bonita Estampada Contra esta cámara Ignórale, mi amor Déjale morir Mi amor ¡Qué romántico! Lo malo es que Me siento mejor Voy, voy Voy, hay que salvarla Y los dos sabemos Que no puedes ignorarme ¿Verdad? Bueno, escucha Batman He montado un pequeño show para ti ¿El MD Show? Va a ser la bomba De alfombra roja y todo Pero tienes que darte prisa Si tardas demasiado La protagonista podría parecer muerta en su camerino En mi novia hay que ir Quítale la cura al Joker para impedir que se vuelva inmortal Última misión Sigue el rastreador para salvar a Talía del Joker Regresen al ataque y regresen a la base inmediatamente Repito Regresen a la base inmediatamente Vale Aquí tenemos Esta secundaria Esta secundaria Esta bengala Y lo otro es simplemente rastrear Señores Nos vamos Después de Diez horas y cuarto de directo A la última misión Del Batman Arkham City No es tan largo Porque He hecho alguna que otra secundaria Me he parado O sea Tampoco es tan largo el juego Voy, voy para allá Yo que voy Me he hecho todos los entrenamientos de realidad aumentada Y su puta madre O sea Es aquí abajo, ¿no? Uuuh Hay que cargarse a todos estos francotiradores, ¿verdad? Antes de que la líen Bueno 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 Bye Es ahí abajo Vale Objetivo Matar a los francotiradores Me cago en esto Me van a matar, ¿eh? Ellos a mí Hostia, hermano Me han planchado, ¿eh? Ay, Batman Si supieras lo que tengo planeado Si supieras tú el bug que tienes en la barbilla de iluminación Ahí sí que se te caerían a ti los pantalones, ¿eh? Vale Hay que hacer O sea, hay que matar a los francotiradores Es en el ataque y regresen a la base inmediatamente Repito Regresen a la base inmediatamente Es ahí, ¿no? Entonces Vamos a darle la vuelta a este edificio Vale, aquí hay uno Aquí hay otro Este tío es el que yo quiero cargarme Oh Vale Ahora por aquel ¿Qué hora es en España? Las dos menos cuarto O sea, las tres menos cuarto de la mañana Tengo tu entrada para el estreno en el bolsillo Y quedan esos dos Vale, queda este francotirador y aquel O por lo menos Vale, hay más Hay más, hay más, hay más Claro, es que te quedan los de ahí ¿Qué? ¡Esto es de mala educación, Batman! Te monto todo este espectáculo en el cine Y ni siquiera te molestas en aparecer Buah Buah Vale, ¿quién me queda? Me queda uno, ¿no? Es ese hijo de pu... Pero y yo, y yo, y yo, y yo Hostia, qué locura Hostia, qué locura Son un montón, ¿eh? El Joker está por aquí Eh Esto es donde murieron tus padres ¿Qué se siente, Wayne? Al pisar las mismas piedras que se bañaron con la sangre de tus padres ¿Te sientes triste? ¿Lleno de ira? ¿O ese conjunto te ayuda a enterrar tus sentimientos? ¿A esconder tu verdadero ser? Oh, eres un espécimen realmente extraordinario Estoy deseando domarte ¿Domarme, tío? Ha sonado sexual eso, ¿no? Terminará donde empezó Hugo Strange Te quedan un logro si te quedas un minuto aquí Ah, sí En plan, como si le estuvieses haciendo tú El jugador un homenaje a los padres de Batman, ¿no? Un minuto de silencio, por favor Un minuto de silencio, por favor No me están dando nada, eh, señores No me están saltando un logro ni nada Llevo más de un minuto aquí Los tienes quitados No, a vosotros no salen, pero yo sí los veo Yo los logros de Steam sí los veo Pero vosotros no Porque yo hago la captura de juego Y no de pantalla Entonces yo veo el overlay de Steam Pero vosotros no Y cada vez que me salta un logro yo lo veo Lo que pasa es que en los directos no sale Ah, presenta tu respeto En serio Vale, es aquí ¿Para qué coño le haré caso yo al chat, tío? ¿Para qué? Grande As, Lozan, Abreu CBG, Getin Icobe, Abdulrueda Alex, Rayex Luque, Nordicfire Daimar, Cambrojo Llevo 10 horas y lo peor es que estoy fresco, eh Bueno, fresco O sea, me acostaría ahora mismo Tranquilísimo Pero que sigo hablando al mismo ritmo Sigo, ¿sabes? En plan que estoy espabilado, quiero decir Que no estoy tan panado, ¿sabes? Todavía no me ha salido A lo mejor cuando acabe la música Ya está, ¿no? ¡Eh, me acabo de saltar! Da el pésame ¡Olé! Lo grito, guapo ¿Para qué? Para absolutamente nada Me importa tres cojones Pero no pasa nada Porque ya estamos en... Estamos terminando Es que no quiero un logro para nada Vale Vamos a ver ¿Por qué tardas tanto? Porque me tengo que cargar unos francotiradores Broma Que era un broma Mira, me tengo que cargar a este Ok Espero que aquel no me vea, la verdad Me tengo que cargar A ese del fondo A ese del fondo Y a ese del fondo En ese orden Cargarme a los de atrás Y luego a los de delante Ahí está Me cargo a este Luego a aquel de allí Y luego a este Y entramos Y se viene la misión final De Batman Arkham City Puta No me jodas Vale Falta el último Yo creo que Si el Batman y Joker Coinciden en un restaurante Y uno pone mucha intención Para follar Follan ¿Sabes? Es lo típico De no me voy a liar contigo A no ser que tú tengas muchas ganas Entonces me lío O Eso va a pasar con el Batman Y con Joker un día Pero sin que sea un fanfic Ni nada Va a pasar un día Que van a estar Si va a haber medio tensioncilla Un rocecillo tonto Y van a decir Vamos Si, si Poner interrogaciones Reír Os va a pasar Hostia The end Date prisa Y siéntate Batman El espectáculo Va a empezar Vamos a hablar de esto ¿Ahora quieres hablar? Demasiado tarde Batman Dame la cura Pero si ya tienes la cura Talía No ¿Cómo? Joder Talía Haberlo hecho antes Y no tenía yo ni que venir ¿Por qué? Tú no lo habrías hecho No tenía alternativa Siempre hay una alternativa Tenía que salvarte Harley Quinn Se lo robó Y yo lo he recuperado Es que si el Joker muere ¿Para qué va a existir Batman? En verdad Se aburre sin el Joker ¿Por qué? ¡Sorpresa! Mr. J Estás perfecto Rin, rin ¿Cómo ocultarle un secreto Al mejor detective del mundo? ¿Lo sabéis? Te pones justo delante de él Justo delante de esa nariz Tan puntiaguda Y esperas Ya, el Joker quiere que creas Que está enfermo Y entonces ¡Te pillé! ¡Has picado en el viejo truco Del Joker falso, Batman! ¡Te lía! Lo siento, amado mío No lo sabía No me lo creo Nunca has sido tú Siempre Bueno, a veces Confuso, ¿verdad? Sé que yo en tu lugar Querría saber ¿Qué diablos está pasando? Digamos que En momentos así Es importante mantenerlas Está en la mierdísima Pero primero Si eres tan amable Tiene pinta de que Le metes dos ganchos ¿Y este quién coño es? Damas y caballeros Solo por esta noche Ante un servidor Y haciéndolos De maravilla Clayface Este en el asilum Te ponían la biografía Pero nunca sale ¿No? Es el papel de mi vida ¿Vos final? Una última oportunidad Sí, voz final ¿No? ¡Bájate, Batman! El último acto Está empezando Y es una joya Que la ha tirado ¡Vamos allá! Bueno Vale ¿Qué le tiro? Vale Bombas congelantes Hay que tirarle Ah, pues le hago daño Con eso Vaya timing Así es esta pelea Todo lenta ¿No? En verdad Este tío Gilipollas Vale No os quedáis parados Pero ¿Qué guapo? ¡Qué guapo! Con la espada Aprovechando el e-frame Sí, tío Mucho Bueno, menos ahí Tendríais que estar Matando a Batman ¿Os acordáis? Dío, que me tira mierda Tú Dios Hermano Vale Eso ha sido Invencibility y frame ¿Eh? Y ese ataque Como se esquiva, tío Vale Ahí está Ah, que tira otra Vale Se hace daño Uf, cuidado Cuando está tan cerca En verdad Vale 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 Uno Dos Eso ha sido apuradillo Pero Bien Eso ha sido Invencibility también Esto no Porque ese ataque no sé calcularlo Esto es chorra pura Esto es Casi bug Diría yo Vale Y pum 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 Ya estaría, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Otra vez lo mismo, ¿no? Le cogemos la espada Vale Le pegamos Uh, le he cortado el brazo Y yo Vas a hacer que llegue tarde a mi spa ¿El Metal Gear Rising, a ver? Además Ya no tienes que salvar a ninguna chica ¿Verdad? Ja, 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 ja Uy, lo siento Muy pronto Un cambio de paisaje Te ayudaría a olvidar el dolor Esa persona Claro A ver Las peleas contra los bosses están muchísimo mejor que en el anterior Pero sin duda, vaya Muchísimo mejor Lo mejoraron un montón Son mucho más entretenidas Más variadas Te hacen estar ahí más atentos O sea Algunas Oh Momento de espada Qué guapo Tío Cortando por la mitad A ver Tiene la cura en la boca Voy bien así O le tengo que pegar Vale Algo tengo que hacer Yo creo Ah Meterle la bomba por la boca Claro Como abre la boca O sea Voy matando Y bomba por la boca ¿No? Esa es la dinámica Mato 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 Bomba en la boca Y yo para Vale Parecen mojones Tío Parece lo que caga Este tío por la mañana Vale Hay que esquivarlo Ahora son tres ¿No? Le he metido la bomba ¿No? Sí Queda la última Señoras y señores Se viene Uno Dos Tres Y serán cuatro ahora ¿O no? Última bomba Que le pegue ¿No? Uy Y sales ahí de su estómago A lo mejor Claro Batman no mata Lo ha partido por la mitad con una espada No Aparta de mi camino Pobrecillo, el Clayface La que le ha caído, hermano Batman ha dejado cura para el Joker, ¿verdad? Se ha bebiado la mitad Y le va a dar la mitad al Joker, ¿verdad? Es Goku y Vegeta, literalmente No lo mata, tío Lo cura para pelear con otro día No es ni hora de desayunar Y todos sabemos que me salvarás Se la va a dar Todas las decisiones de tu vida acaban en muerte y desgracia Muere gente Te detengo Te escapa sin vuelta a empezar Pero eso te mola Es como un chiste recurrente ¡No! ¡No! Claro, es que eres gilipollas Chupa, chupa ¡Ya estás contento! ¿Quieres que te cuente algo gracioso? ¡Incluso con todo! ¡Abduskan! ¿Te imaginas? Le he metido un mod para que en este momento diga eso Por hacer la coña simplemente Va a morir entonces Va a morir pero muy fuerte No creo que el Joker muera, tío O sea, en el Batman Arkham Knight no sale el Joker Lo dudo Lo dudo mucho, tío De alguna manera vivió O sea, no sé, algo No pregunten No, no, no vine a de... Joker el inmortal Ponen el teatro en grande ¿Veis? Saco el cadáver Todo el mundo pilladísimo En plan ¿En serio ha muerto el Joker? ¿Qué diablos ha pasado? Como que no se lo cree nadie, ¿sabes? Del por culo que ha dado ¿Qué ha pasado? Claro, y el Batman rayado Porque él quería curar al Joker Quería salvarle la vida Pero ha sido por su culpa que ha muerto Lo hemos terminado Lo hemos terminado, ¿no? Juegazo Juegazo absoluto De verdad Muy, muy bien ¿Cómo mejora la Silum? En todo En exploración En combate Yo diría que la historia Es un poquito más floja Que en el Silum La verdad Yo diría Ahora toca pasárselo Pero en árabe Yo diría que la historia Es un pelín más floja Que en el Silum A mí la historia del Silum Me gustó más Que la de este La verdad Pero en todo lo demás Se folla la Silum En todo lo demás Se lo folla 18 meses ya En combate En enemigos En gadget En diseño de niveles A nivel artístico Es increíble Gráficamente A día de hoy Se ve increíble también Lo habéis visto Vaya Este juego tiene 10 años Tío Habéis visto cómo se ve También la versión de PC Y tal Pero el momento En el que sales a planear Por primera vez Por Arkham City Y la nieve te cae en la capa A ver la iluminación Dices Pero esto que coño es Aguanta que te cagas El juego, ¿sabes? ¿Will Smith? Pero no es el Will Smith Will Smith, ¿no? ¿O sí? El toquecito de Catwoman Mola mucho también Que tengas otro personaje Para usarlo Y mola mucho La verdad Juga con 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 Catwoman Las físicas sí Son más o menos iguales Sí, toca el Knight No sé cuándo Algunos de estos días Pero nos queda el Knight Que no lo he jugado nunca, ¿eh? El Arkham Knight Nunca lo he jugado Nunca No he visto prácticamente Nada de ese juego Nada No tengo ni puta idea Del Batman Arkham Knight Ni puta idea Mi pregunta es ¿Podemos hacer como con este Y con el Asylum? Sí, ¿no? Nos lo podremos pasar un día, ¿no? Jugando al ritmo Que hemos jugado a este Podremos hacerlo, ¿no? Es largo Hermano Me habéis dicho lo mismo En todos, tío En todos En el Asylum igual Es largo El City Y yo El City es más largo Que el Asylum Llamada perdida Llamada recibida Hace tres horas Only you Can make this world seem right Only you Can make the darkness bright Only you Ese es el Joker No está muerto And fill my heart With love For only you Only you Can make this change in me For it's true You are my destiny When you hold my hand I understand The magic that you Hace tres horas You're my dream come true My one and only you En el night Entiendes la relación Entre Batman y Joker Eres una pasada Hostia, pues tengo ganas En verdad, eh Tengo ganitas, tío Y yo creo que lo que más Lo voy a flipar Va a ser visualmente, ¿no? O sea, gráficamente Ese juego es una Puta locura A ver si el combate Es igual de bueno Si los personajes Son iguales de buenos Si la historia Es igual de buena Pero simplemente Los gráficos son Cinco veces mejores Lo voy a flipar, tío Lo voy a flipar Si, ahora vemos los 30 detalles Cuando terminen los créditos El DLC de Robin Pero ese está en este juego El DLC de Robin Es este juego O el night Te falta el origin No, no, no El origin no lo voy a jugar, tío Porque tenemos dos opciones Si juego el Origins No voy a jugar el night Porque voy a acabar Hasta la polla, señores Porque para vosotros Los juegos grandes José Raid Por las 10 Ojo Enorme Muchas gracias Robins también Por los 11 meses Tened en cuenta, tío Es que esto yo creo Que muchos no lo pensáis Pero, por ejemplo Me pasé los God of War, ¿vale? Me pasé el 1 Me pasé el 2 Y me pasé el 3 ¿En cuánto? En dos semanas ¿A vosotros no os pasa Que si jugáis a tres juegos Que jugablemente son muy parecidos Acabáis cansados? Por mucho que los juegos estén guapos ¿Sabéis? Si yo juego al Asylum Me juego el City Me juego el Origins Me juego el Night Al Night Voy a llegar hasta la polla ya ¿Sabéis? Y a mí me habría gustado Jugarme los God of War de la PSP Pero ahora mismo no, tío Porque sé que voy a acabar cansado ¿Sabes? De otra vez lo mismo De otra vez los mismos combos Y los mismos pulls ¿Sabes? En plan, al final Los juegos son muy parecidos entre sí Entonces por eso Estos juegos se juegan cada 3 años Porque los pillas con ganas Pero tened en cuenta Que yo los juego La misma puta semana prácticamente O en dos semanas Entonces Me quemo No me quiero quemar ¿Sabes? Y yo sé que si juego el Origins El Night No voy a tener ganas O lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar Y prefiero jugar el Night Porque al Origins Ya lo jugué Jugué 4 o 5 horas Y lo dejé Entonces prefiero pillar el Night Con ganas Porque no lo he probado nunca ¿Sabes? Y si nos pasamos el Night Y me flipas y tal Y tenemos hueco para el Origins Pues le damos al Origins Y nos hemos pasado todos Porque el Origins además Es precuela ¿Sabes? O sea En orden de historia Iría Origins Asylum City Y Night ¿No? El Origins es el primero de todos Y creo que contaban Los orígenes del Joker Y todo el rollo En el Origins Y profundizaban más En la historia de Bruce Wayne Cuando era pequeño Algo así Me acuerdo Que como te contaban bien Lo de los padres O no sé qué Y el Night Es el que va después de este Oye ¿Puedo saltar esto? Porque va lentísimo No hay música Si hubiese música por lo menos Pero es que es un sonido ambiente De fondo Por la puta cara ¿Sabes? Nueva historia Plus desbloqueada Vuelve a meterte en el modo historia Pero esta vez armado Con todos los dispositivos Y mejoras Sin embargo Lo vas a necesitar Ya que este es el desafío final Sin iconos contadores Con nuevas configuraciones enemigas Y enemigos más rápidos Y mejor armados Vale Trajes alternativos de Batman Ya puedes empezar La historia principal Con... Esto molaría Que lo hubiesen puesto Desde el principio En verdad Para poder elegir El traje Desde el principio Habría molado O que hubiese una opción Dentro de la historia Para tú ir a un sitio Y cambiarte el traje Cuando quieras Es hora de coger mis cosas Y largarme De esta maldita ciudad ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, claro Catwoman tiene que Pirarse con el dinero ¿No? Este es el final Del DLC Claro Catwoman tiene que Pillar la pasta Que se la dejó Porque fue a Rescatar a Batman Es por aquí Por aquí, ¿no? ¿O no? Por aquí, ¿no? En casa Catwoman ¿Catwoman muere? ¿Está muerta? Espera Se está despertando ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Joder ¿Quién coño Me ha puesto Una bomba en la casa, tío? ¿Dónde están mis cosas? Dímelo O te hago rodajitas Trocito a trocito Dos caras las tiene Está en el museo ¿Vale? Gracias Dios Así que has decidido Volver arrastrándote Jaro Qué pena Ah, bueno Es hora de que Esta gatita te enseñe Dios, mira cómo está Catwoman ya también En la mierda, ¿eh? Vale Recupera el botín Tenemos que ir al museo Esta ya sí que Si es la última, ¿no? Joder Yo esto, claro Yo no tenía el DLC En su día Entonces yo esto no lo jugué ¿Sabes? Yo terminaba el Batman Y ya está Ya había terminado Y aquí resulta que está El final del DLC de Catwoman Porque esto es el DLC Entonces, ¿no? Esto no es del juego Ni de coña Cuentan que han encerrado Al forrado de Bruce Wayne En Arkham City Sí, lo cojones Mola mucho la escalada Y tal, tío No me he hecho casi ningún enigma Es que hay mil enigmas De esos, tío Si te entretienes con eso Vamos, no acaba nunca el juego, tío Como Para hacértelo al 100% Desbloquear todos los trofeos Todos los enigmas y tal Te tiras la vida entera, vaya Para allá Oye ¿Qué es esto, no? A que me matan Arkham City Un estercolero dejado De la mano de Dios Cuidado, es la gata Hay una especie de pelea Que no hablan y tiran Pa'lante No me lo creo Me va a matar Efectivamente Qué penoso Pues no puedo esquivar eso Solo que la edición Gotti Viene incluido, vale Mira el knight en Howl on to beat Pero que Howl on to beat Para mí, en mi caso No es muy fiable, ¿sabes? Muchas veces, tío Porque En serio empiezo aquí, tío De verdad Porque, por ejemplo El city me pone que duraba 12-13 horas Y yo llevo 10 Y ya me lo he pasado Con el Asylum Me pasó lo mismo 12 horas Y tardé 8 Entonces No me puedo fiar mucho Del Howl on to beat La verdad 11 Pero no llevo 11 jugando ¿Sabes? Yo empecé a jugar Una hora después del directo Habrá que quitarle siempre Al Howl on to beat 3 horitas Yo creo que 3 horitas Le quita Y no es nada Poco realista La verdad Tú lo que te pongan En Howl on to beat Le quitas 3 horillas Porque hay gente Que juega más lento ¿Sabes? Y cenando Que también me Me he parado a cenar Otra hora O un poquito menos De una hora Pero que también Me he parado a cenar ¿Sabes? Entonces Pues eso Es ahí dentro ¿No? Jep Cock Buenas tardes Ni tu mami Te reconocerá Cuanto Patado máximo 2 The movie Dame mi botín En dos caras En el lane Los coleccionables Merecen la pena Es aquí ¿No? Si Hola No tienes nada Pero que si el night Es más largo Y el night Me mola Y lentito Podemos hacerlo En dos días ¿Sabéis? Podemos hacer Un fin de semana De Batman Arkham Knight Un día La mitad Y el otro día La otra mitad Y vamos tranquilos Hacemos más secundaria ¿Sabéis? Según me pille Tío Para ir más tranquilo ¿Sabes? Y un día Pues eso Ponerte a hacer secundaria Ponerte a hacer Algunos coleccionables Y yo ¿Pero dónde vais? Sois un huevo de peña Hermano Te voy a descuartizar ¿Vale? Me cago en tu puto padre No joder Los navajeros Estos son un coñazo Esto son un coñazo ¿Vale? Esta es la pelea final ¿Esta es la pelea final señores? No, no O sea Después de esta que viene Ya el boss Y ya terminamos Esto no es necesario Esto no es necesario Pero yo sí Acabo de terminar Y me ponen esto Todavía te faltan como tres bosses Me piro Me piro No No Ya te digo yo a ti que no No No, 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 no Yo voy a llegar al final A ver si veo a dos caras Y después de dos caras Siga habiendo mierda No ¿Por dónde voy, tío? Es por la puerta de la izquierda, ¿no? Y por aquí O sea, por aquí no es Por aquí, ¿no? Por aquí Vale, esto es lo del agua No me jodas Trepar hasta la cornisa Tengo látigo, abrojos y bolas ¿Abrojos qué son, tío? Vale A ver ¿Y cómo paso? Porque no tengo lo que tenía Batman, tío Eh, subir de nivel Puedo subir a Catwoman, ¿no? En verdad Me subo la coraza de combate Pues no puedo ir Esto tiene pinta de largo Ya, tío Y no me lo quiero hacer La verdad No me apetece un culo, tío Ahora, si es simplemente Llegar ahí al fondo Pelear con dos caras Y a tomar por culo el DLC Pues ya estaría, ¿no? Habrá que colgarse Ir por aquí Amigo mío Vale Ah, el DLC es el de Robin Es llegar, pedal y se termina Claro, no tiene sentido Que sea mucho más largo Porque además Se quitan los créditos Y te sale ya esto En plan Venga Hasta el final ¿Crees que es muy profundo? Lo suficiente Para que quepa un tiburón enorme Me parece increíble Que el... Cuidado Es la gata Vale El brazo partí Oh Dos caras No se atreverá A volver por aquí Oh, sí que se atreverá Vendrá directo aquí A buscar sus queridas joyas Y cuando lo haga Quiero que coséis a tiros A esa zorra Ah, lo estoy deseando, señor Bien La gloria está a nuestro alcance Se rumoría que el Joker ha muerto Por aquí Se ha ido por aquí No me jodas Hostias ¿Qué estáis esperando? ¡Ayudadme! Voy haciendo la silla Ya está, ¿no? ¡Matadla! Sé lo que pretendes Y no va a funcionar ¡O ahora! Buah, son un huevo, ¿eh? Me voy acercando por detrás Y le voy pegando Hostia Easy Siempre se quedan pillados En esa escalera No me lo puedo creer Vale Vale Esas dos caras, ¿no? Vale Dos más, ¿no? ¿Eh? Dos más No dejéis que se escape Lo siento, Hard ¿He ganado? La verdad es que no es tu noche, ¿verdad? ¿He ganado? Y ahora Dime dónde has escondido El resto de mis cosas O te igualo el otro lado De la cara Solo cogí la mitad El resto lo regalé ¡Yo gano! ¡Zorra! Ya vale de tantos doces Hasta mañana Siempre acaba metiéndote Joder Cómo tienen el traje Sin que arreglarlo, ¿eh? Son malos Te entras frío Cuidado Ahora sí, ¿no? ¡Míralo! Esto es después De que muera el Joker No podías estar sin mí, ¿eh? La verdad es que no te culpo Todavía hay mucho Que hacer aquí En Arkham City Pues buena suerte Unos cuantos emprendedores Han decidido quedarse Con mis cosas Y pienso recuperarlo todo ¡Va, va, bitch! Ahora sí Ahora sí Uso intercambiadores En varios puntos Se acabó Se acabó Batman Arkham City Y te pueden meter En los intercambiadores Aquí, ¿no? ¿Cuáles son los intercambiadores, tío? Pone que hay uno aquí Lo que no sé es dónde En los gatos estos Cambiar a Catwoman Creo que esto Me va a gustar Batman se va Y puedes controlar Catwoman Ah, que tienes que seguir No voy a seguir No voy a seguir, señores Lo siento muchísimo Pero nope Que le dé palizas Ah, y tengo que pillar el botín Que es como una misión secundaria Típica de 0 de 16 No No Yo paso de acercarme Ya estaría Vámonos Pues Batman Arkham Knight Completado en directo Señores Lo tenemos aquí todo Los mapas de desafío Tenemos estadísticas También Que no hemos hecho Un 40% del juego Tenemos también La sinopsis Los trofeos de los personajes También Que podemos ver los modelos Mira que puto mal rollo Tenemos también Vale, tal Esto aquí Arte conceptual La venganza de Harley Que ocurre después de Arkham City Que creo que será Pues un DLC de Harley Quinn Nuevo juego plus también Bueno, el arte conceptual Para ver cositas De los diseños Que está chulo Y tal Nos vemos el ¿Cómo se sale del juego? Nos vemos los 30 detalles Y nos vamos a dormir ¿No? Nos vemos los 30 detalles Y nos vamos a la putísima cama Señores Que son las 3 y media De la mañana ¿Hola? Aquí Pum 30 detalles Arkham City Vale A ver que nos hemos perdido Del juego, tío Dentro de muy poco Podría anunciarse Un nuevo juego De Batman Y como sabemos Que nuestro vídeo 10 detalles De Arkham Knight Que nos encantó Hoy vamos con uno Que nos habéis pedido Mucho desde entonces Estos son 30 detalles Alucinantes De Batman Siempre lo digo Antes de ver los vídeos De 30 detalles Estos vídeos se hacen En el canal de Vandal Los hace Javier Sánchez Que es un chaval Que trabaja en Vandal Y siempre los hace él O sea que Shout out Y siempre Apoyad estos vídeos Y tal Los vemos aquí Creo que son los únicos vídeos De los que reacciono En mi canal de Twitch Prácticamente Porque es que no suelo Yo ver vídeos de peña Y tal Pero cada vez que me paso Un juego Y hay 30 detalles Interesantes De estos Pues lo vemos Así que Es de Javier Sánchez Que es el hombre Que trabaja en Vandal Que es un máquina Arkham City Hay spoilers Bueno ya Si no lo acabamos De pasar Al comienzo del juego Dos caras nos dispara Por supuesto que Batman no recibe Ningún daño Pero ¿Sabías que El símbolo del pecho En el traje de Batman Es para que los enemigos Le disparen inconscientemente Al pecho? Este concepto Lo introdujo Frank Miller Con algunos de sus trabajos Como el regreso Del caballero oscuro En los que Así Batman Se asegura que En caso de ser disparado Los enemigos apunten Con mayor frecuencia Al pecho Que es la parte Más protegida De todo su traje Siempre vemos Gotham a lo lejos Juego psicológico Y parece lleno de vida De tráfico Pero ¿Sabías que Es posible ir hasta la ciudad Gracias a un glitch Del juego? Lo cierto es que Solo encontraremos coches Y un gran número De edificios A medio terminado Aunque no encontraremos Personas Así que Todo Gotham Para nosotros solos Podemos encontrar El teatro Monarch Gotham ¿Es donde ocurre El siguiente? Esa ciudad mega grande Con edificios Tos altos Ahí es donde ocurre El night Callejón junto al mismo Conocido como El callejón del crimen Donde a la salida Del teatro Fueron asesinados Los padres de Bruce Wayne Y dedicarles un minuto De silencio Podemos encontrar Uno de los escondites Del espantapájaros En una embarcación Cerca del distrito industrial Si logramos acceder a ella Veremos a varios secuaces Víctimas de los experimentos Con su propia toxina Además de otras cosas Bastante espeluznantes Tras derrotar a Ra's al Ghul Podemos encontrar A Killer Croc Uno de los villanos De Arcanacillum Aunque esto es más bien Un cameo No peleará con nosotros Y solo nos dirá Que detecta El olor de la muerte En nuestra capa Y que devorará Nuestro cadáver Claro Durante una de sus grabaciones El Joker Hace una mención A la serie perdidos Y su polémico final En una iglesia Esto es debido a que Paul Leaney Uno de los guionistas Del juego También fue guionista De una de las series Más famosas de la historia Durante la historia Yo no había entendido Dice el Joker Esto que va a acabar En una iglesia Yo pensando Tendré que ir a la iglesia Del mapa Y resulta que era por Camp City En la guarida del Joker Podemos encontrar Un test de embarazo Que da positivo Dando a entender Que Harley está embarazada Del villano Sin embargo En el DLC De la venganza De Harley Quinn Encontraremos Muchos test de embarazo Tirados por el suelo Que dan negativo E incluso una cuna Con un pequeño muñeco Del Joker El actor Mark Hamill Es la voz del Joker En el juego Y en otras tantas Series animadas De Batman Es por ello Que es posible Encontrar un sable láser En el juego Como homenaje A la carrera del actor Y su papel en Star Wars Como Luke Skywalker No tenía ni idea El mismo tío Que hizo hace años De Luke Skywalker Es el Joker Menudo puto máquina Podemos encontrarnos Con máscara negra Que está recibiendo Una paliza histórica O intercambiar Algunas palabras Te lo han dicho Todo el directo Que se encuentra Prisionero con nosotros Hermano Llevo aquí un cebo Rayendo el chat Me lo han dicho dos veces Y en momentos Que el chabato Follado Yo no me doy ni cuenta Desaparecerá si volvemos Al escenario De su propia muerte En el juego Dejando ver así La naturaleza De un personaje Inmortal Que nunca acaba De morir Realmente El traje Y apariencia De Batman Cambiarán Con el progreso Del juego Mostrando heridas Esparos, cortes Y todo tipo de daños Que haya podido Sufrir nuestro héroe En los créditos Podemos escuchar Como el Joker Dedica a Batman La canción de Only You Una canción de amor Del villano A su archienemigo Como oda A la enemistad Entre ambos Y el triste E irónico hecho De que quien mejor Te conoce Sea tu peor enemigo Cuando Talia Atraviesa al Joker Con su espada En ella aparece Escrito en árabe La palabra Diablo La primera escena Del juego Es un cuadro Titulado Caen y Abel La dualidad del hombre Que emula La que será La escena final Del juego Con Joker En brazos de Batman Esto no es tan solo Una referencia A ambos personajes O la escena final Sino también Al cómic De una muerte En la familia En el que Batman Lleva a Robin De la misma manera En la que porta Al Joker Al final del juego Al comienzo del juego Si escaneamos al Joker Con nuestra visión De detective Podemos ver Que carece de estructura O sea Esto se debe a que se trata De Clayface Es decir Un impostor Y que el verdadero Joker Está en otro lado Al igual que en Arkham Knight Si mantenemos LT y RT En Xbox O L2 y R2 En Playstation Y movemos en el sentido De las agujas del reloj El joystick derecho Conseguiremos que todos Los personajes del juego Tengan una cabeza gigante En el departamento De policía De Gotham Podemos encontrar Una instrucción Arrestada por varios delitos Delincuentes que curiosamente Encajan con los nombres De algunos de los principales Desarrolladores Del equipo creativo Del juego Al final de la historia De Catwoman Podemos elegir Entre dejar tirado a Batman O salvarle Si nos vamos Veremos un final alternativo En el que Catwoman Pasará de Batman Y todo acabará Y gana el Joker Eso está guapo En la habitación Donde Enigma Mantiene secuestrado Al tercer rehén Podemos encontrar Los mismos contenedores Con la toxina del miedo Del espantapájaros Que ya aparecía Como parte De uno de los desafíos De Ridley Pasatelo en cabeza Otra vez Ahora De seguido La localización exacta De Nora A Mr. Freeze Podemos seguir Su recorrido A través del hielo Mientras este Busca a su esposa Si lo seguimos Encontraremos De nuevo a la pareja Podemos encontrar Un pequeño picnic En una azotea Con el juego de té Del sombrerero Dentro de una pequeña caja Con pertenencias del Joker Podemos encontrar A un pez sonriendo El peculiar pez Es un homenaje A un capítulo De la serie animada De Batman En el que la toxina Del Joker Llegaba a los peces Que se veían Afectados Y deformados Por esta toxina Hay un charco En el museo Donde podemos encontrar La ciudad de Gotham En su reflejo Durante años Se pensaba Que era una pista Sobre el próximo juego Que seguiría Arkham City Pero se trata Tan solo De una textura Muy recurrente En algunos puntos Del juego El salón del iceberg Tiene carteles De felicitación Indicando de que Se trata Del cumpleaños Del pingüino Podemos ver A Azrael En una azotea Al llegar a Arkham City E incluso en la iglesia Algunas de las vidrieras Homenajean a este personaje Con su figura ¿Quién es ese tío? De la película de terror Protagonizada por Basil Carlot Es una referencia A los cómics De Joker's Asylum En el que el villano Cuenta una historia Sobre los orígenes De Clayface Y cómo protagonizará Una película Con ese título En Arkham Asylum Hay una pista directa De lo que hoy en día Es el juego De Arkham City Pues en una de las mansiones Hay un secreto Que los jugadores Tardaron meses En encontrar Una habitación secreta Con los planos De Arkham City Revelando así Las intenciones De Rocksteady Para su segunda entrega Esto lo vimos Esto era delante Si prestamos atención En muchas de las grabaciones Y vídeos del Joker Podemos escuchar Una tos de fondo Que indica Que el que sujeta la cámara Es el verdadero Joker El que está enfermo Y no hay impostor Que sale en los vídeos La campana De la torre del reloj Tiene una inscripción Que reza 1 de abril De 1922 Arkham Asylum Fecha en la que El fundador De Arkham Asylum Mató electrocutando Al criminal Que comenzó a dar Mala reputación Al manicomio En sus orígenes Mad Dog Boot y Low Son las hienas Que el Joker Tenía como mascota Y que pueden ser Encontradas Disecadas Y expuestas En el museo Del pingüino Esto lo he visto Pero no sabía lo que era Y hasta aquí El vídeo de hoy No olvidéis suscribiros Activar la campanita De notificaciones Y dejar un buen like Si os ha gustado el vídeo Para más vídeos así El juego más votado En los comentarios Este es el night ¿No? Joder se nota Mirar un reflejo En el suelo Buah ya ves No me lo quiero Ni spoilear Chaval Bueno amigos Vaya día Joder 11 horas En directo La madre Que me parió Tío Y todo por pasarme El juego Que me lo he pasado Como un niño De verdad Ha estado guapísimo El night Pero es muy tarde Y mañana nos tenemos Que ver otra vez Que tengo que enseñar eso Tío Porque tengo que enseñar Una cosita Que yo no sé Si es obligatorio A lo mejor es opcional Pero bueno Coño También me hace ilusión Enseñároslo O sea que Señores Me voy a dormir Son casi las 4 de la mañana Muchas gracias A todos Por estar Como siempre Gracias a todos Por las suscripciones Gracias a todos Por estar aquí Me voy a quedar 3 horas De no hacer las horas Pero señores Me la suda Me voy a dormir Me voy a tirar aquí Hasta las 7 de la mañana Paso Lo siento muchísimo Pero No Yo no Yo no Yo no Es lo que hay No he llegado Porque le voy a hacer O sea Es para Vila Ya está Así que nada Eso Que me voy a dormir Vale Gracias a todos Nos vemos mañana Tened cuidadito Y buenas noches Muchas gracias Tío Por acompañarme En otro juego Grandes ¡Ips!